Hola, el siguiente libro es leído por un programa de texto a voz. El nombre del libro es El Camino al Nibana. ¿Cómo progresa la atención plena en la bondad amorosa a través de las sanas conscientes tranquilas hasta el despertar? Escrito por David C. Johnson. Copyright Copyright 2021 a David C. Johnson Todos los derechos reservados. Publicado por BTS Publishing. Traducción al español y corrección, 2021, José Luis Poveda Alfaro y Grisel Salazar Luis. Otros libros de David Johnson escritos en nombre de Bante Vimalaramsi, una guía para la práctica de la meditación introspectiva de la sabiduría tranquila. La vida santa, amigo Visaka, se basa en Nibana, culmina en Nibana, finaliza en Nibana. Mahima Nikaya 44, Kulavedal Yasuta. Agradecimientos. Quiero reconocer al venerable Bante Vimalaramsi Maatera, de quien aprendí esta práctica. Bante Vimalaramsi es el fundador del Tranquil Wisdom Insight Meditation, Twin, que en español traducimos como Meditación de Comprensión de la Sabiduría Tranquila. Sin su guía hábil, este proyecto no sería posible. Las descripciones de muchas de las hanas provienen del charlas nocturnas ofrecidas por el venerable Vimalaramsi sobre la Nupada Sutta, MN 111. Fue su arduo trabajo a través de años de intensa práctica de meditación y sus discusiones con muchos de los monjes más venerables del mundo, lo que lo llevó en una dirección completamente diferente. Volvió a las primeras enseñanzas budistas, los Suttas en el Canon Pali, para practicar lo que el mismo Buda había enseñado a sus propios discípulos. A partir de esto, descubrió Twin y nos ha dado este regalo de verdadero Dama. Deseo dar las gracias al venerable por revisar este trabajo, y corregir los malentendidos que puedan haber surgido. También reconozco a Vic Kuboudi por su trabajo de Middle-Length Discourses of the Buddha, a Translation of the Mahjimanikaya, Wisdom Publications, Somerville, Ma, 1995, de Vic Kuboudi y Vic Kunanamoli, este libro, con algunas excepciones, es la base de la práctica de meditación Twin. Gracias también a Brenda Y. McCray, quien escribió un resumen de una página, basado en entrevistas a estudiantes, de lo que experimentaron las meditadoras, y meditadores a medida que avanzaban en el proceso de meditación. Al ver la necesidad de documentar los distintos niveles de práctica, amplié su resumen hasta llegar al libro que ahora estás leyendo. Además, gracias a Terry Paul, Paul Johnson, Marky Antraberger, Da Crafty J. Del Mar, quienes ayudaron con la edición y por sus muchas útiles sugerencias. Gracias a ese Jordan quien hizo la hermosa portada con su singular diseño. Introducción El propósito de este libro es ayudar al buscador serio, y al meditador avanzado a comprender las experiencias, y las señales en el camino del Buda, que tiene como objetivo la destrucción del deseo y la eliminación de la ignorancia. Quiero documentar estas experiencias para la comunidad de meditación para que puedan ser estudiadas, y preservadas como una guía para futuros meditadores. Este libro también fue escrito para que los meditadores, y meditadores, horas sin acceso a maestro barras en su zona puedan tener todas las instrucciones, y puedan continuar por este camino por su cuenta. Todas las instrucciones sobre cómo meditar en todos los niveles están aquí. No hay técnicas secretas retenidas y consideradas ocultas, sólo las palabras de los sultas y comentarios del venerable Vante Vimalar Ampsi. En este libro, también en la guía de instrucciones para principiantes una guía para principiantes para la meditación de comprensión de la sabiduría tranquila, a Beginner's Guide to Tranquil Wisdom Insight Meditation, de Vante Vimalar Ampsi y yo mismo, está todo integrado y proporciona instrucciones para el meditador principiante. Si estás familiarizado con las instrucciones del inicio, puedes pasar a la sección de capítulos avanzados sobre Hanna. Si cuando estás comenzando, te atascas y simplemente no puedes sentir esta bondad amorosa hacia ti mismo, échale un vistazo al folleto que Vante Vimalar Ampsi provee al final de este libro, titulado Una guía para la meditación del perdón. Prueba esta meditación y date cuenta por ti mismo si no se aflojan posibles bloqueos emocionales de traumas pasados, de tus jefes u otros recuerdos relacionados con el terroríficos. El perdón puede ser un prerequisito perfecto para experimentar la bondad amorosa de una manera cálida y fluida. En algunos lugares del libro, pondré, instrucción de meditación, para hacer notar a los estudiantes que están usando este libro como guía de instrucción, instrucciones progresivas sobre cómo proceder con la práctica. Tuim es un nombre elegante para, básicamente, la práctica de Brahmavihara, comenzando con meta o bondad amorosa como objeto, la respiración puede usarse pero tiende a llevar un progreso más lento. Estas instrucciones se toman directamente de los métodos de meditación descritos en los sutas, las primeras enseñanzas budistas. Tuim es la práctica que nos llevará a Nibbana como se describe en los textos. Veremos que cuando se siguen las instrucciones, hay resultados inmediatos, tal como los presentó el Buda. El camino al Nibbana elabora tanto el objetivo como la práctica de la meditación tal como la explicó el Buda. Su propósito es seguir el progreso de la práctica tal como se explica en los sutas mismos. Para eso, el mapa más claro es el Mahjimanikaya, MN, número 111, el Anupada Sutta, traducido como uno por uno tal y como ocurrieron. Este sutta muestra cómo el progreso ocurre paso a paso hasta llegar a Nibbana. Este es el mapa que usaremos a medida que avancemos en los niveles de comprensión de este libro. Los sutas del Canon Pali se remontan 2550 años atrás hasta el mismo Buda. Los eruditos los consideran las palabras del Buda tal y como las pronunció originalmente. Matizando un poco más lo anterior, se cree que el Buda habló Magadi. Esa era su lengua materna. Pali es una forma de ese idioma, y más tarde, todos los sutas fueron documentados en Pali, primero recitándolos y luego poniéndolos por escrito los miembros de la orden budista en Sri Lanka. Fueron escritos en hojas de palma alrededor del año 80 a.C. a medida que fueron escritos, los monjes que habían memorizado los sutas, revisaron los textos escritos en busca de palabras añadidas o incorrectas. Los sutas se inscribieron en tabletas de piedra en Mandalay, Birmania, y todavía están siendo memorizados y recitados por monjes budistas en monasterios birmanos. Esto ha continuado desde el primer concilio de quinientos monjes mayores o arahants, convocado tres meses después de la muerte del Buda. Visité este interesante lugar en Birmania en 2003, y vi las piedras de mármol blanco con estas mismas inscripciones. Grupos de monjes memorizan juntos los textos del suta. Un monje recita, y el resto del grupo lo revisa y corrige a medida que avanza. Este método ha sido tan infalible como cualquier otro para poder retener textos originales durante largos períodos de tiempo. Escribir los sutas puede estar sujeto a la mala interpretación del traductor sobre qué palabras usar a fin de describir la práctica con precisión. Pero, incluso con este método, puede que haya habido errores que se han colado, a pesar de lo perfecto que era este sistema. Realmente no podemos saber a ciencia cierta, ya que no estábamos allí y fue hace más de veinticinco siglos. Así pues, usamos estos sutas como la guía directa más cercana a lo que realmente enseñó el Buda. Hay muchas escuelas budistas y muchas creencias y prácticas diferentes, todo lo que podemos hacer es encontrar qué práctica de meditación coincide con las palabras del Buda. La práctica de Tuim es nueva en el sentido de que ha sido redescubierta en los sutas. No se practica muy ampliamente, todavía, lo que parece bastante sorprendente. De hecho, el venerable Bante Vimalaramsi y sus maestros autorizados, son los únicos que enseñan directamente a partir de los sutas de esta manera. Otros hacen referencia a los sutas pero no los siguen con precisión. Tuim es la aplicación real y adecuada del esfuerzo correcto. Esta es la razón de su éxito resultante. Discutiré sobre esto más adelante. Se han realizado cambios en otras prácticas para supuestamente mejorar las instrucciones de meditación del Buda. Pero espera un momento, él era el Buda. ¿No es un poco presuntuoso pensar que se pueden mejorar las instrucciones de un Buda? Después de todo, él era de hecho el Tathagata supremamente despierto, quien había perfeccionado su sabiduría durante innumerables vidas. Intentemos dejar de lado todas las otras técnicas por ahora y enfoquémonos en cómo practicar, tal y como se describe en las primeras enseñanzas, lo más cerca posible de las palabras reales del Buda. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el Canon Pali, y sus sutas son las enseñanzas reales del Buda. Entonces, vayamos a ellos, y sólo a ellos, para encontrar la forma de practicar. El Anupada Sutta, MN 111, explica el progreso de la meditación a través de las hanas, y los cuatro fundamentos de la atención plena al mismo tiempo. Aquí se mostrará que estas hanas, cuando se practican como se enseña en los sutas nos llevarán al despertar. Las hanas descritas en el Anupada Sutta no deben confundirse con los estados de concentración que comúnmente se enseñan en otros lugares. Las nuestras son las hanas de conciencia tranquila, tranquila where hanas, que se enseñan en los sutas, en las que se mantiene la conciencia de la mente y el cuerpo. Su fundamento es el recogimiento o recolección, no la concentración, algo que trataremos más adelante. Son estas hanas conscientes que han sido redescubiertas la clave para una nueva comprensión de las enseñanzas del Buda. La técnica Tuímala que se hace referencia en este libro utiliza como guía de sutta principal los discursos de longitud media del Buda, una traducción del Magí Manicaya, por Bhikkhu Boudi y Bhikkhu Nanamoli. Vante Vimalaramsi siente que esta es la traducción más aproximada disponible, aunque a veces prefiere expresiones distintas. Por ejemplo, usa la palabra tendencia habitual en lugar de convertirse o devenir. Hablaremos más sobre esto más tarde. Combinaremos aquí la explicación del significado de los sutas con las experiencias reales de los muchos meditadores, y meditadoras que han practicado y han tenido éxito. Además, intentaremos explicar algunas de las razones por las cuales ocurren ciertas experiencias y fenómenos sutiles, aunque sólo el Buda lo sabe con certeza. Por favor, les ruego me perdonen por cualquier error u omisión. Algunos fenómenos, como los vínculos más sutiles del origen dependiente que se encuentran en lo profundo de los procesos mentales, han sido excluidos. Estos fenómenos son para que el alumno y la alumna los descubran por ellos mismos, y el no describirlos aquí no cambiará el ritmo del progreso del alumno. Explicar ciertos fenómenos antes de que el alumno esté listo para verlos puede crear falsas expectativas e ideas equivocadas. Muchos estudiantes, más adelante, agradecen que Vante no les haya explicado dónde están en su práctica de las janas. Sólo quieren progresar y no pensar y analizar mientras practican. Podrían desarrollar cierto sentido de orgullo con pensamientos como estoy en esta jana o esa jana. Pueden tener cierta familiaridad con la práctica de la meditación, y pueden surgir algunas presunciones y quedarse atascados pensando en lo avanzados que están, cuando sólo son principiantes en este tipo de práctica. Es mejor no saber dónde estás en la práctica y sólo seguir las instrucciones, especialmente si estás en un retiro intensivo. Si estás buscando una comprensión aún más profunda de cómo funciona la práctica, más descripciones de las percepciones y niveles de comprensión que surgen, y las referencias del Zuta que respaldan esta meditación, puedes leer uno de los siguientes libros, Meditación es vida, la vida es meditación que proporciona información en profundidad y detalle. El libro Aliento de Amor y Dama en Movimiento Volumen Volumen 1, también ofrece una guía apta a medida que uno profundiza en la práctica. Todos estos libros han sido escritos por el Venerable Vante Vimalar Ampsi. Mi propósito es poner por escrito los pasos a seguir hasta el despertar, el progreso a través de los niveles de comprensión hasta llegar al despertar. Tengo la esperanza de que este conocimiento pueda transmitirse, estudiarse en el futuro y no perderse. Este libro se basa en los métodos, y resultados basados en los Zutas que siguió el Venerable Vante Vimalar Ampsi, utilizando texto de sus diversas charlas, y aprovechando mis propias experiencias personales relacionadas con esta práctica. Las prácticas de hoy incluyen influencias bramánicas, método de la nueva era e incluso una nueva versión del budismo en el que el propio Buda comienza a desaparecer de las páginas. Esto se llama budismo secular o simplemente mindfulness, atención plena, sin mencionar al Buda. El núcleo de las enseñanzas del Buda se ha mezclado con la psicología occidental, e incluso la palabra mindfulness ya no se usa de la manera que el Buda pretendía. Un objetivo importante de este libro es mostrar cómo la enseñanza del budismo, como se enseña en la actualidad, se ha desviado de las ideas presentadas en los Zutas. Se ha desviado de lo que enseñó el Buda histórico. Vamos a explorar, entre otras cosas, lo que el Buda nos enseñó en sus propias palabras, basado en los Zutas. De despertar tanto la mente como el cuerpo. El origen dependiente. La definición de mindfulness. ¿Qué es la meditación de comprensión de la sabiduría tranquila, tuim? ¿Qué son las seis R's? Dos tipos de hanas, hanas de absorción y hanas conscientes, el progreso a través de las hanas hasta el Nibana, las cuatro etapas de la santidad. Capítulo 1 ¿Qué es el Budismo? Hace unos 2.600 años, cuando el joven príncipe Siddhartha Gautama salió de su palacio a la aldea, se dio cuenta de que el sufrimiento era experimentado universalmente por todos los seres. Descubrió que había enfermedad, vejez y muerte, y le sorprendió tanto que dejó atrás a su esposa y a su hijo recién nacido, su reino y todos sus bienes mundanos para ir en busca de una forma de poner fin a este sufrimiento. Después de años de búsqueda, finalmente descubrió el camino hacia el fin del sufrimiento, Nibbana, un camino no sólo para lograr la liberación del sufrimiento, sino que también tenía efectos inmediatos, es decir, que no se tardaba mucho en tener estos beneficios si se practicaba correctamente. Luego pasó los siguientes 45 años enseñando este camino a los demás. Durante ese tiempo muchas personas despertaron. El Mahabachagota Sutta, número 73 en el Mahjimanikaya, MN, confirma y nos da más detalles sobre cuántas miles de personas despertaron. En el Sutta, cuando se le pregunta al Buda si hubo algún ser que había tenido éxito, describió claramente el número y los logros de quienes él había instruido. ¿Qué es el sufrimiento? El Buda declaró su causa a través de sus cuatro nobles verdades. Hay sufrimiento e insatisfacción en el mundo y en nuestras vidas. La causa y el origen de ese sufrimiento es el anhelo. El cese del anhelo es el cese del sufrimiento. El noble óctuple sendero nos lleva al final de ese sufrimiento. Definido de forma sucinta, esto el budismo, el sufrimiento, la causa del sufrimiento, el fin del sufrimiento y el camino que lleva al fin del sufrimiento. Este es el corazón del budismo. No se trata de ritos y rituales, oraciones e incienso. No es una religión, sino una investigación científica para superar el dolor en todos los niveles de la mente y el cuerpo. En los tiempos modernos, parece que pocas personas realmente alcanzan el despertar. Algunos maestros explican que las personas en la época del Buda estaban más desarrolladas espiritualmente, y algunos dicen que fue por el mismo Buda. Otros atribuyen la falta de éxito a los llamados tiempos más oscuros en los que ahora vivimos. Pero el Buda dejó en claro que si sigues las instrucciones, el despertar se puede lograr en una sola vida, incluso en tan solo unos pocos días. Esto es tan cierto hoy como lo fue en la época del Buda. Este libro podría ser la prueba. Las personas provienen de diferentes culturas, pero nuestras mentes y cuerpos funcionan de la misma manera. Esto significa que si seguimos el verdadero camino del Buda, nosotros también podemos experimentar el despertar en un corto período de tiempo. Las experiencias de nuestros estudiantes que han seguido las instrucciones de los primeros sultas con precisión, sin añadir ni quitar nada, son prueba de ello. Han experimentado los estados de los que hablaré, y tú también puedes. Una ciencia supramundana. Se atribuye al Dr. Albert Einstein decir que si alguna vez estuviera interesado en involucrarse en la religión, se convertiría en budista. El budismo, dijo, es la religión más cercana a la ciencia. Habló sobre una religión cósmica de la cual sentía que el budismo estaba más cerca. Ciertamente, la mayoría de la gente piensa que el budismo es una religión. ¿Pero qué es una religión? La religión se define en el diccionario Merriam-Webster de la siguiente manera. Creencia en un dios o un grupo de dioses. Un sistema organizado de creencias, ceremonias y reglas utilizadas para adorar a un dios o grupo de dioses. Entonces, ¿el budismo es una religión? Muchas sectas del budismo parecen tratarlo como tal, y ciertamente, la mayoría de la gente lo considera una religión. Pero el Buda obvió completamente el concepto de Dios, y lo que el Buda enseñó está más allá de cualquier sistema de creencias religiosas. Entonces, ¿el budismo es ciencia? Quizá, pero incluso puede que esté más allá de la ciencia, al menos para el nivel existente del conocimiento científico actual. Debido a que la preocupación del Buda era la causa y el cese del sufrimiento, gran parte de lo que enseñó se centró en el desarrollo de la mente a través de prácticas meditativas profundas. En la actualidad existe una tendencia creciente en la comunidad científica a explicar todo lo relativo la mente en términos de neurociencias y estudiando el cerebro. De hecho, gran parte de la neurociencia ve la mente como un producto del funcionamiento del cerebro. Pero esta es una comprensión limitada de la mente. Entonces, por un lado tienes practicantes de meditación que desean encontrar la felicidad con las enseñanzas y la meditación de los líderes religiosos, y por el otro, tienes científicos occidentales que desean encontrar la felicidad a través del estudio del cerebro físico. Parece ser que su objetivo, tal vez esperanza sea una palabra que lo define mejor, es que, cuando comprendemos el cerebro, podemos de alguna manera desarrollar una terapia o píldora para alcanzar la felicidad. Estudiar el sistema neuronal nos dará una idea de cómo funcionan las neuronas, y cómo se pueden ver en una resonancia magnética y en otros equipos de medición médica. También puede mostrarnos qué parte del cerebro se utilizan durante ciertas funciones mentales. Pero, nunca explicará las comprensiones que experimenta la mente. Para nuestros propósitos, este estudio no proporciona comprensiones sobre la verdadera naturaleza del sufrimiento, y de cómo al darnos cuenta de estas comprensiones, podemos lograr el despertar. No hay forma, al menos por lo que sabemos hasta el día de hoy, de replicar el proceso del despertar mediante una metodología puramente física, sean drogas, máquinas, etc. Para lograr el despertar, debemos entender a un nivel muy profundo, como el trabajo conjunto del cuerpo, y la mente es un proceso impersonal sin yo ni alma. El cerebro no es la mente, y la mente no es el cerebro, el cerebro es sólo una parte del cuerpo, como un brazo o un dedo. La mente es algo que depende del cuerpo físico. Sin embargo, la mente es algo que no podemos medir directamente y que sólo podemos entender indirectamente. ¿Por qué? Porque dependemos de la experiencia reportada por un individuo para poder obtener esta información. Cuando estudiamos a otra persona para descubrir su conocimiento real de algo, sólo podemos tener la información que ella nos cuenta. No podemos medir, por ejemplo, su comprensión de la realidad. Entonces, dado que el diccionario Merriam-Webster define la ciencia como conocimiento sistematizado derivado de la observación, el estudio y la experimentación llevados a cabo para determinar la naturaleza o los principios de lo que se está estudiando, decir que el budismo se inclina más hacia la ciencia que hacia las creencias, está cerca, pero aún no es del todo correcto. El Buda nos dejó un conjunto claro de métodos e instrucciones que nos han llegado de los sutas que nos permiten penetrar nuestra mente y observar las cosas de manera directa. Cada vez que el Buda enseñaba el camino hacia el cese del sufrimiento, siempre les decía a sus seguidores que no tenían que creer lo que decía, sino que debían venir y ver por sí mismos, como sugirió en el Kalama Sutta. No tome sus enseñanzas sólo con fe, pruébalo primero y luego deséchalos si no tiene un beneficio medible. El Buda no reclamaba ninguna creencia o fe. Estas instrucciones aún siguen vigentes, intenta practicar tal y como enseñó el Buda. Decide por ti mismo barra así los resultados que estás obteniendo son los mismos que los descritos y si son beneficiosos para ti. Cuando ves que funcionan y producen resultados reproducibles, esto te dará confianza y alentará a continuar en el camino. Si sólo estudiamos el cerebro, no podemos pretender estar estudiando la mente, ya que la mente sólo puede ser verdaderamente conocida por el individuo que está siendo estudiado. El investigador debe preguntar al sujeto qué sucedió. No puede saber cómo el entendimiento y la sabiduría han afectado internamente la mente del sujeto. Esto es algo que va más allá de la simple ciencia. Cuando decimos que las enseñanzas del Buda van más allá de la ciencia, es decir, que son supramundanas, estamos hablando tanto de los métodos reales que el Buda enseñó como de los resultados, comprensiones, logrados con la práctica. Si bien tanto los métodos como los resultados son repetibles y medibles, también es cierto que son experiencias subjetivas. Son transformadores y profundos, pero no son fácilmente medibles por investigadores externos. El Buda no sólo estaba tratando de entender la naturaleza y los principios de lo que se está estudiando, sino que buscaba una forma de acabar con el sufrimiento personal, no tan sólo de llegar a entenderlo intelectualmente. El Budismo está más allá de cualquier estudio científico porque sólo observando la mente directamente con la propia conciencia podemos entender la mente. Una vez que se logra el entendimiento, esa mente que está siendo observada se transforma. En India, se le llama ciencia subjetiva. Yo la llamo ciencia supramundana. Es por eso que necesitábamos un Buda para mostrarnos el camino. La respuesta no era un simple esto o aquello. Era una receta sutil, un entrenamiento complejo, al que le dio el nombre de el camino del medio, el camino medio entre los extremos. Despertar mente y cuerpo. Tradicionalmente, los maestros de la India creían que la iluminación se podía lograr controlando el deseo, ya que se creía que el deseo era la causa de todo tipo de sufrimiento. Practicando inicialmente dentro de esta tradición, el Buda dominó las prácticas yógicas basadas en la mente, la concentración de absorción en un punto. Después de eso, pasó largos años dominando las prácticas austeras y ascéticas de los sadhus yógicos basadas en el cuerpo. Ambos esfuerzos tenían la intención de controlar el deseo y de ese modo propiciar el despertar. Por un lado, los maestros de meditación brahmánicos creían que podían controlar el deseo controlando la mente. Al forzar la atención a permanecer en un objeto durante períodos de tiempo cada vez más largos, se pensó que el anhelo o el deseo podían controlarse. Pero no sucedía que el anhelo era superado, sino que surgía ese todopoderoso controlador de ese deseo que, al ir mejorando su autodisciplina y autocontrol, podía ejercer dominio sobre el deseo, manteniéndolo suprimido, evitando que brotase, reprimiéndolo en vez de eliminándolo. Pero entonces tendríamos que hacer la pregunta, ¿Quién es nuestro verdadero yo aquí? El que controla, la mente que desea controlar al deseo, o el que tiene el deseo, o ninguno de los dos. Incluso para que haya un yo, debe haber algo que se considere que no es el yo, o al menos no nuestro yo real. En el Brahmajala Sutta, número 1 de Diganikaya, el Buda describe que hay 62 puntos de vista del yo. Hay el yo que se observa a sí mismo, el no yo que observa al yo, el yo que observa al no yo y sucesivamente. Solo hay un tú, pero, ¿cuál de estos es? Si un alcohólico dice que dejará de beber ejerciendo su fuerza de voluntad, ¿quién es el verdadero yo? ¿Qué deseo es el verdadero tú? Parece que una lucha por el control estallará pronto. Por otro lado, si controlar los deseos con autocontrol mental y disciplina no funcionaba, los azetas pensaban que podían controlar el deseo controlando el cuerpo. Los yoguis se paraban sobre una pierna durante períodos prolongados o comían una dieta muy restringida, creyendo que al controlar el cuerpo de esta manera llegarían a la iluminación. La mente experimentaría un gran avance cuando dominara el control del cuerpo, una vez más, la autodisciplina permitiría a alguien hacerse cargo y controlar el deseo. Este alguien fue concebido como el yo superior o el yo que finalmente tendría el control total de tal manera que uno ya no estaría sujeto al deseo y su sufrimiento. Esta era la percepción acerca del objetivo de la práctica de meditación. No se trataba de eliminar el deseo sino de controlarlo. Después de practicar ambos enfoques extensivamente, el futuro Buda o Bodhisatta no había logrado el despertar. Cuando entró en estados profundos de concentración de absorción, descubrió que estos estados suprimían sus bases sensoriales de manera que ella no sentía, escuchaba o experimentaba nada que viniera del cuerpo. Los estados mentales que logró fueron maravillosos y sublimes. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa mente estrictamente dominante sí podía suprimir el deseo, pero sólo mientras practicaba. Esto fue temporal. No erradicó la mente anhelante por completo. Tan pronto como dejó de practicar, el deseo regresó con toda su fuerza. Del mismo modo, después de seis años de prácticas ascéticas, cuando estaba a punto de morir de hambre cerca de Bodh Gaya, entendió que el control excesivo del cuerpo a través de privaciones sólo conduciría a la muerte por inanición, no a la eliminación del deseo. El cese del sufrimiento nunca se lograría con estas prácticas. Cuando dejó de practicar la meditación de concentración, y las técnicas ascéticas hasta su límite absoluto, se dio cuenta de que el control no era la respuesta. Que era una práctica inútil, que no conducía al despertar, usar el anhelo para controlar al anhelo. En ese momento, se sentó debajo del árbol Boudi, y determinó que se sentaría allí hasta que encontrara la respuesta. En un día de luna llena en mayo, se convirtió en el Tathagata, el Buda, el despierto, en la tercera vigilia de la noche, entre las tres y las siete de la mañana. Encontró el camino medio. Llegó a comprender la necesidad de emplear un método de meditación que utilizara un enfoque totalmente diferente, un método que incluía tanto la mente como el cuerpo, eliminando al controlador. El Buda había desarrollado previamente la visión, y la comprensión de cómo funcionaba su mente mediante una cuidadosa observación. Comenzó a ver que los procesos mentales son una cadena dependiente de eventos que surgen y desaparecen. Ahora los conocemos como los vínculos del origen dependiente. El Buda usó el término Pathikasamukpada, que es la expresión pali para origen dependiente. En la mañana de su despertar, se dio cuenta de que ver claramente los fenómenos más profundos de la mente, es sin duda el camino a Nibbana. Al ver cómo funcionaba su propia mente y observar de cerca los procesos mentales, llegó a comprender que todos causamos nuestro propio sufrimiento. Vio cómo funciona el deseo, cómo conduce al sufrimiento y cómo se puede lograr el cese del sufrimiento. El Buda se dio cuenta de que los deseos surgen porque los alimentamos y los perseguimos continuamente. Los vemos como nuestros y nos identificamos personalmente con ellos. En otras palabras, si estás sentado en silencio y tu mente piensa en lo agradable que sería estar en otro lugar, ¿puedes detener ese pensamiento? ¿Puedes decir, está bien mente, esta tarde me gustaría sentarme en silencio y disfrutar de un poco de paz? No, vienen los deseos por esto y aquello, sin anunciar, sin ser solicitados. En ese sentido, no son nuestros deseos. Debido a que nos identificamos personalmente con estos deseos que experimentamos, al pensar en ellos como míos y luego apegándonos a ellos, estos deseos inevitablemente conducen al sufrimiento. No tenemos control sobre cómo cuando surgen, o cómo cuando desaparecen. El deseo y el sufrimiento ocurren porque nos identificamos, y personalizamos estos deseos y luego nos aferramos a ellos. El origen dependiente es la comprensión de que todas las cosas, tanto en el cuerpo como en la mente, están condicionadas. Están condicionadas o causadas por lo que vino antes, e inevitablemente conducen a lo que sucede después. Al ver claramente esta cadena de eventos, vemos que todo es impersonal. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en este proceso? ¿Dónde estoy yo? Una parte importante de la comprensión del origen dependiente es que esto que llamamos yo o ego en realidad no es un yo o ego en absoluto, sino un proceso impersonal que ocurre completamente más allá de nuestro control. De hecho, no hay posibilidad de controlar porque no hay un yo continuo o permanente capaz de ser el controlador. El Buda vio que sólo hay procesos que surgen y desaparecen sin un yo permanente involucrado. ¿Quién controla algo? ¿Quién toma las decisiones? Incluso la decisión en sí misma es otro proceso mental condicionado que surge en base a acciones previas. Las decisiones no son tomadas por un yo permanente que tiene control de lo que está sucediendo, son tu yo impersonal en ese momento. Lo único que podemos añadir es reconocer la realidad de esta situación y no tomarla como algo personal, no apegarse al resultado de una situación dada. Esta es la práctica del esfuerzo correcto, lo llamamos las seis R si discutiremos esto más adelante. Esta fue una verdad única y profunda que el Buda descubrió, y presentó a los pensadores de su tiempo. Una vez que el Buda fue consciente plena y profundamente de lo que había descubierto, se dio cuenta de que el deseo y el sufrimiento cesaron. Y hoy los investigadores han descubierto que, de hecho, hay cambios mensurables tanto en la mente como en los cuerpos de los meditadores a medida que se practican varios tipos de técnicas de meditación. Hay resultados positivos medibles. El Buda se dio cuenta de que no podía avanzar hacia el despertar controlando de forma separada la mente o el cuerpo. No puedes desconectar los estímulos del cuerpo suprimiendo las bases sensoriales con algún tipo de concentración profunda. Por otro lado, no puedes torturar al cuerpo y esperar que esto conduzca a algún tipo de control mental, tratando de controlar el dolor. El Buda entendió que la mente y el cuerpo trabajaban juntos, pero primero trató de controlar cada uno por separado, en la medida en que pudo reunir su energía y determinación. No funcionó. El resultado fue que dejó de intentar controlar la mente y el cuerpo y fue en busca de otra forma de resolver este dilema. Cientos de años después llegaron comentarios y opiniones sobre las enseñanzas del Buda, como el Visuddhimaga, que comenzó a dividir las prácticas, fundamentalmente dividiendo la práctica de comprensión y de concentración, Vipassana y Samatha, en diferentes técnicas, mientras que los suttas originales indicaban que estuviesen unidas. El Visuddhimaga fue escrito en el 430 de la era cristiana, más de 900 años después de que el Buda viviese. Es un gran volumen escrito por Buda Gosa que intenta presentar, principalmente, las principales prácticas meditativas que el Buda enseñó. Se considera especialmente un documento muy importante para la escuela budista Theravada. Como no son las palabras del Buda, se le considera un comentario sobre sus prácticas. En el Visuddhimaga, hay muchos métodos ligados al desarrollo de la concentración. Algunos usan casinas o discos de colores. Muchos usan la respiración para crear un imita o signo en el que concentrarse. Más adelante describiremos los orígenes del libro, y cómo encaja con la práctica de la meditación. Luego vino la práctica de comprensión árida, Drie Insight, que evitó la concentración profunda por completo. Estos maestros incluso les dijeron a sus practicantes que se mantuvieran alejados de las prácticas de absorción concentrada porque podrían apegarse a ellas. Este método de comprensión árida desarrolló sólo la concentración suficiente para comenzar a investigar el proceso mental, sin el beneficio de un tipo de concentración más fuerte. Los maestros de tal enfoque dijeron que era más rápido y más directo. La pregunta aquí es, ¿el Buda enseñó esto? Esta es la comprensión crucial de lo que el Buda enseñó, en los Sutta se dice que la concentración, Samatha, está unida al conocimiento directo barra comprensión, Vipassana. Samatha y Vipassana, por lo tanto, deben practicarse juntas. Esto es lo que realmente se enseña en los Suttas, y esto es lo que Vante Vimalaramsi redescubrió, oculto a plena vista y que él ha dado el nombre de meditación de comprensión de la sabiduría tranquila o práctica de Hana consciente. Antes de comenzar con la práctica de la meditación, veamos cómo funciona la mente al examinar lo que el Buda consideró el concepto más importante que hay que aprender. Origen dependiente, dejando atrás el control. Después de años de práctica en la tradición bramánica, en la noche de su despertar, el Buda se dio cuenta de por qué no había encontrado alivio. La premisa fundamental de sus prácticas era incorrecta. Esa idea suponía que uno podía controlar el deseo y, por lo tanto, controlar el sufrimiento. En la noche de su despertar, el Buda se dio cuenta directamente de lo que ya había deducido sobre sus propios procesos mentales. Él entendió que todo contiene deseo, y que éste surge por las acciones del pasado. Debido a que esas acciones ya han sucedido, nadie tiene control sobre lo que surgirá o cómo se reaccionará ante ello. En otras palabras, no puedes controlar qué deseo surge, sólo puedes observar el surgimiento impersonal del mismo. ¿Qué es el origen dependiente y cómo funciona? Cuando uno se sienta y tranquiliza la mente, todo se queda quieto. Lo siguiente que podría suceder es que surja un sonido, como el piar de un pájaro. La forma del sonido, el chirrido, golpea la base del oído, el órgano, el oído físico, y surge la conciencia del oído. Estas tres cosas, el sonido, la base del oído y la conciencia del oído, son el vínculo del contacto en los doce vínculos del origen independiente. El contacto, fasa, son los tres elementos que se unen para que suceda la audición. Del mismo modo, al encender una cerilla, tienes la cabeza de la cerilla, los productos químicos inflamables y el pedernal de la caja de cerillas. Cuando raspas la cerilla en el pedernal, esto se llama contacto. Surgen calor y luz, dando como resultado una llama. Si falta alguna de estas tres cosas, la audición no sucede. Una vez que escuchas el sonido, surge un sentir, vedana, asociado con ese sonido, entonces surge la percepción de que es agradable, desagradable o bien ni agradable ni desagradable, neutral. El sentir y la percepción son seguidos por el anhelo, tana, que surge con la fórmula, me gusta o no me gusta o no me importa. Aquí es donde comienzas a identificarte con lo que está sucediendo y a tomarlo como algo personal. El anhelo siempre se puede reconocer como tensión y rigidez en la cabeza. Esta tensión o contracciones como reconoces el deseo. Debes ver y dejar ir este anhelo en la cabeza. Este deseo es lo que te llevará enseguida a pensar, aferramiento, y luego conducirá al nacimiento de la acción y dará como resultado tristeza, lamentación, dolor y desesperación. Después del anhelo, el apego, upadana, o el pensamiento surge, la historia de por qué te gusta o no te gusta. Esto se basa en tu experiencia pasada, en lo que sucedió cuando ese sonido surgió en algún momento del pasado. El recuerdo viene de un momento en el que estabas observando a las aves y escuchaste un tipo único de pájaro. Los pensamientos surgen y comienza una historia sobre el sonido. Luego surge un impulso o una necesidad de actuar asociada a lo que podrías hacer cuando escuchas ese sonido. Esta es la tendencia emocional habitual o el comportamiento, baba. Por ejemplo, si eres un observador de aves, cuando escuchas a un pájaro, tu tendencia habitual es buscar tu cámara, o tus binoculares. Una tendencia emocional habitual es algo que siempre tiendes a hacer en una situación determinada. Tu reacción habitual puede ser en respuesta a un sentimiento que tienes. Alguien entra en la habitación y se queja de algo. Siempre reaccionas de la misma manera, no gustándote y reaccionando emocionalmente respecto a la persona que se queja. Tu esposo o esposa llama para decirte que llegará tarde a casa después del trabajo. Puede que recibas este tipo de llamadas frecuentemente, y reacciones de la misma manera todas las veces, con una reacción negativa. Puede ser un juicio como por ejemplo, no se puede confiar en ti, o podría ser una reacción de ataque porque crees que no te está diciendo la verdad. Es una tendencia emocional habitual, tiende a aparecer cuando ocurre esta situación. Cuando esta reacción habitual surge, ahí es donde surge la fuerte tendencia a tratar de controlar tus sentimientos con tus pensamientos. Notas que la mente está perturbada y reaccionas con frustración, tratando de controlar los pensamientos alterados. Aquí es cuando comienzas a tomarte algo personalmente. Te vuelves emocional. La mente contiene muchos factores o estados de conciencia. Hay una mente codiciosa, y hay una mente alegre. En el Anupada Sutta, el Buda dice que incluso el factor mental de la decisión está condicionado por acciones previas del pasado. Este proceso de decisión es algo que podríamos dar el nombre de voluntad o intención, pero tenemos que tener cuidado de usar esas palabras ya que podría darse a entender, erróneamente, que existe un yo tomando una decisión. El proceso de decisión es sólo un pequeño factor, sin embargo, es el factor más importante al llegar a tomar una decisión. Como se indicó anteriormente, los fenómenos surgen y pasan, como el canto de un pájaro, y dependen de ese sonido para su existencia. Cuando tu mente está muy tranquila puedes ver surgir el factor de la decisión, así como el empuje que lo acompaña para tomar la decisión. Es muy interesante cuando puedes observar tu mente operando a este nivel y ver cómo, realmente, tú, es decir, yo, no estoy a cargo de la decisión. Por ejemplo, surge un deseo de tomar una taza de té. Luego continúas pensando en qué té podría saber bien. Si estás muy atento, puedes ver el momento exacto en que decides qué té tomar. Hay un momento en el que surge tu decisión. Si retrocedes cuidadosamente, simplemente permitiendo que todo surja, observándolo con mucho cuidado, este es tu factor de investigación mental, verás que el factor, mental, de la decisión surge por sí solo. Y luego también pasa. Aparece este llamado a la acción que surge a través del anhelo asociado a él. Este anhelo es el impulso que sientes para entrar en acción. ¿Existe realmente libre albedrío? ¿Hay alguna alma o entidad en lo más profundo tomando decisiones? Más o menos. Sin embargo en el nivel más profundo, sólo existe la mente que decide, que surge y desaparece. Entonces tienes la decisión, pero es una decisión condicionada. La frase formaciones volitivas utilizada en los textos de los sutas es inadecuada, no es exactamente correcta. La volición indica que alguien está decidiendo, pero no hay nadie que decida. Sólo hay causas y condiciones. No hay un tú que tome la decisión, sólo el momento de la toma de decisión. El único poder real que tenemos es el de permitir y observar, liberándonos y relajándonos en esa decisión, viéndola desaparecer. Continuando, después del enlace de la tendencia habitual en el origen dependiente viene el enlace del verdadero nacimiento de la acción, jati, cuando te levantas para ir a buscar tu cámara. El impulso a la acción se traduce en llevar a cabo la acción. Esto puede ser en la forma de una acción corporal, movimiento, una acción verbal, hablar, o una acción mental, pensamiento. Desafortunadamente, para cuando vuelves con tu cámara, el pájaro ya no está. Debido al resultado de tu acción para obtener la cámara, puede surgir insatisfacción porque ahora el pájaro se ha ido. Piensas que tus acciones siempre te llevarán a lo que deseas, pero nunca puedes estar realmente seguro de los resultados de una acción. Los mejores planes de ratones y hombres. Entonces, lo que sigue al enlace del nacimiento de la acción es el último enlace, tristeza, lamentación, pena y desesperación. Sí, hay algunos momentos felices aquí y allá, pero son fugaces. Aún si alcanzaste a tomar la foto del pájaro, desearías que éste se hubiese quedado más tiempo, o que hubieses grabado su cantar, etc. De los doce vínculos del origen dependiente, acabamos de abordar la última parte del proceso, la parte más constatable y observable. Estos son los últimos siete enlaces, contacto, sensación, anhelo, aferramiento, tendencia habitual, nacimiento de la acción, y tristeza, lamentación, pena y desesperación. Estos son los que puedes ver sin tener que profundizar demasiado en la meditación. Contacto sentir anhelo aferramiento tendencia habitual nacimiento de la acción tristeza, lamentación, pena y desesperación. Los primeros cinco vínculos de los doce vínculos completos del origen dependiente aparecen antes de los mencionados anteriormente y pueden entenderse como potenciales. Sólo pueden observarse como movimientos sutiles en la mente con la excepción de la ignorancia, que es tu entendimiento. Más adelante, cuando tu meditación sea más profunda, verás el surgimiento de los primeros cinco, ignorancia formaciones conciencia mentalidad materialidad y la base de los seis sentidos. El Buda dijo que todo comienza con la ignorancia de cómo funcionan las cosas, es decir, ignorancia de la verdad del origen dependiente y de las cuatro nobles verdades, lo cual deja en claro que el anhelo dirige todo el proceso del sufrimiento. Es este ignorar las cuatro nobles verdades lo que nos lleva a actuar de manera dañina, creando un sufrimiento interminable. En la página siguiente hay un gráfico que muestra el círculo del origen dependiente. Cada enlace depende del enlace anterior como nutriente, como alimento. En cada enlace también hay una pequeña cantidad adicional de anhelo que hace que todo el proceso continúe progresando en una cadena de eventos interminable. El Samyutani Kaya tiene una gran cantidad de información sobre qué es el origen dependiente. Aquí están los conceptos básicos. SN 12.1. «Monges, les enseñaré el origen dependiente. Escuchen esto y presten mucha atención, voy a hablar». «Sí, venerable Señor», respondieron estos monjes. El bendito dijo esto. «¿Y qué, monjes, es el origen dependiente? Con la ignorancia como condición, se originan las formaciones, con formaciones como condición, la conciencia, con conciencia como condición, nombre y forma, con nombre y forma como condición, las seis bases de los sentidos, con las seis bases sensoriales como condición, contacto, con contacto como condición, el sentir, con el sentir como condición, anhelo, con anhelo como condición, aferramiento, con aferramiento como condición, existencia, con la existencia como condición, nacimiento, con el nacimiento como condición, el envejecimiento y la muerte, la tristeza, el lamento, el dolor, el disgusto y la desesperación se vuelven realidad. Tal es el origen de toda esta masa de sufrimiento. Esto, monjes, se llama el origen dependiente, pero con el desvanecimiento sin fin, y el cese de la ignorancia viene el cese de las formaciones, con el cese de las formaciones, el cese de la conciencia, con el cese de la conciencia, el cese del nombre y la forma, con el cese del nombre y la forma, el cese de las seis bases sensoriales, con la cesación de las seis bases sensoriales, la cesación del contacto, con la cesación del contacto, la cesación del sentir, con el cese del sentir, el cese del anhelo, con el cese del anhelo, el cese del aferramiento, con el cese del aferramiento, el cese de la existencia, con el cese de la existencia, el cese del nacimiento, con el cese del nacimiento, el envejecimiento y la muerte, la tristeza, el lamento, el dolor, el disgusto y la desesperación cesan. Tal es el cese de toda esta masa de sufrimiento. El objetivo más alto de Tuim es ver cómo cada vínculo depende o está condicionado por el enlace anterior. Cuando uno entiende este proceso de una manera profunda, el estado incondicionado, Nibbana, surge por primera vez. Este primer momento es el conocimiento del camino. Uno se da cuenta de que no hay un yo o ego personal, sólo un proceso impersonal que depende de las condiciones. De esta comprensión viene un gran alivio, porque, como dice el famoso refrán Zen, si no hay yo barra ego, no hay problema. No hay nadie ahí, así que nadie a quien controlar. Es como si viéramos una figura oscura caminando hacia nosotros. El miedo puede surgir porque nuestra mente arroja este concepto de un villano de nuestro pasado, pero cuando nos acercamos vemos que es nuestro amigo, y esa imagen temerosa es reemplazada por otra imagen feliz. De la misma manera, pensamos que había un yo allí, y ahora vemos que era una ilusión. Podemos seguir los enlaces del origen dependiente en nuestro propio comportamiento de la misma manera que vemos una ciudad, y la rastreamos en sus últimos cien años. Los primeros edificios dieron paso a otros edificios, luego se deterioraron y fueron reemplazados por diferentes edificios, y así sucesivamente. Este surgimiento y desaparición de las condiciones es como el surgimiento y desaparición de una gran ciudad, floreciente, en deterioro, y en constante cambio. Finalmente, desaparece debido a innumerables causas que dependen unas de otras. No hay un controlador que tome decisiones y tome medidas allí en esa ciudad. Solo se producen cambios, condicionados por lo que sucedió en el pasado. Del mismo modo, no posees un ser personal o un alma que controle tu progreso en la vida. Solo hay cambios que ocurren debido a causas y condiciones que surgen y desaparecen. Esto es lo que erróneamente llamamos nuestro yo, mi mi, mi mi mismo, mi yo. Es un proceso impersonal, una cadena interminable de causas y condiciones que fluyen como un río, un río que erróneamente lo identificamos con nosotros mismos. El origen dependiente es, de hecho, el principio más importante del budismo junto con las cuatro nobles verdades. Comprender que la fuente del sufrimiento es el anhelo, así como el funcionamiento mismo del origen dependiente, lleva a la eliminación de ese anhelo. Comprender que el noble óctuple sendero es el camino hacia este objetivo es el corazón de la meditación budista. Óctuple sendero. Perspectiva armoniosa visión correcta, comprensión. Pensamientos armoniosos pensamiento correcto. Comunicación armoniosa discurso correcto. Movimiento armonioso acción correcta. Estilo de vida armonioso modo de subsistencia correcto. Práctica armoniosa esfuerzo correcto. Observación armoniosa atención plena correcta. Recogimiento armonioso concentración correcta. Capítulo 2 Mindfulness redefinido. ¿Qué es la atención plena? ¿Simplemente qué significa la atención plena? Hubo un artículo en una revista budista donde se planteó esta pregunta a cuatro maestros de meditación. Al final de la discusión, aún no se había alcanzado una respuesta satisfactoria. Decidieron retomarlo en la revista del próximo mes. La atención plena parece estar de moda en estos días, y ha pasado de sus orígenes budistas estrictos a una aceptación más general utilizada en muchos ámbitos, usada desde los psicólogos hasta en la educación de niños. Incluso también tiene usos militares. Incluso tiene su propia revista, Mindful. La atención plena se usa para estar consciente de nuestros pensamientos y del estado general de nuestro ser, y se usa para calmarse y relajarse. Todos estos son buenos usos, pero, ¿es lo que el Buda enseñó? ¿Es el protocolo actual de atención plena el proceso que él pretendía? Tengo una teoría y no la encontrarás en ningún otro lado, así que por favor ten paciencia conmigo. La palabra Pali para Mindfulness es Sati. Cuando se tradujeron los textos en Pali, los traductores se encontraron con esta palabra, Sati, y tuvieron que elegir una palabra apropiada en inglés para traducirla. El problema es que algunas de las cosas que Buda enseñó eran ideas completamente nuevas, y nunca habían estado expuestas a la cultura europea. Nunca hubo palabras en inglés que representaran estos conceptos orientales. El Budismo nunca había llegado a Occidente. Por lo tanto no se había desarrollado un vocabulario correspondiente en inglés. Entonces ¿qué se podía hacer? Elegir la palabra más cercana. Sati tenía que ver con la observación y saber lo que estaba sucediendo, por lo que se seleccionó la expresión estar consciente o prestar atención, Mindful. ¿Tenía sentido, pero, ¿realmente lo tenía? El problema es que la atención plena ya era un concepto sólido en el idioma inglés. Presta atención cuando abras y no te golpees la cabeza. Ese tipo de definición se aplicó a Sati, y, por lo tanto, ser consciente o estar atento significaba recordar mirar hacia donde uno se dirigía, y observar cuidadosamente el proceso hasta llegar allí. Lo que sucedió aquí es que la palabra en inglés ejerció una poderosa influencia indebida sobre el término Pali. Ahora era casi como si el término Pali hubiese sido creado para representar la palabra en inglés y no al revés. El término Pali, en cierto sentido, se convirtió en el término inglés. Como los traductores no eran meditadores, sólo podían adivinar lo que realmente significaba Sati. Eso estaría bien si así fuese como es definido, y utilizado el término Sati en los Suttas pero puede que no sea así. Ahora obtendrás una nueva definición de la palabra atención plena, Mindfulness, que es bastante diferente en su aplicación. Cuando se pone a prueba con los textos de los Suttas, verás que funciona mejor. La definición de Mindfulness es recordar observar cómo la atención de la mente se mueve de una cosa a otra. Mirando más de cerca esta definición, la primera parte es sólo recordar, lo que suena fácil pero no lo es. Una vez que prestes atención, encontrarás que tu mente se distrae constantemente de la observación de sí misma a causa de pensamientos sobre los que no tienes control. Eres consciente de la mente, surge un pensamiento, y eres atraído hacia ese pensamiento hasta que recuerdas que se supone que debes prestar atención al movimiento de la atención de la mente. Llevas tu observación de vuelta a la mente y, tal vez, unos segundos o minutos más tarde, otro pensamiento desvía tu atención. Es importante recordar lo que se supone que debes estar haciendo, observar el proceso de atención de la mente, y sus movimientos como parte de un proceso impersonal, lo que nos lleva a la segunda parte. Durante el retiro, vas a meditar caminando. Cuando comienzas tu práctica y caminas lentamente por la senda, tu mente vaga. Lo primero que debes hacer es acordarte de estar plenamente atento y después hacerlo. Entonces, la segunda parte de la atención plena significa tomar conciencia de cómo la atención de la mente se mueve de una cosa a otra. El Buda pretendía que el meditador fuera consciente de lo que surge en el presente, fuese lo que fuese, y que viese específicamente cómo surge. No le importaba cuáles eran los sentimientos o las sensaciones o si los estábamos mirando de cerca o no, sólo para saber que habían surgido. No tenía la intención de que el meditador escogiera partes específicas de los cuatro fundamentos de la atención plena, o los cinco agregados de la mente y el cuerpo, para simplemente observarlos. Esa habría sido una práctica de concentración, enfocarse en esas partes individuales. Más bien, quería que mirases la actividad de la atención de la mente y observaras, 1, cómo surge y desaparece sin ningún control por tu parte, y, 2, cómo tomas este movimiento mental personalmente como tuyo. La mente se adhiere a una forma de sentir, y luego lo identifica como mi sentir a pesar de que no solicitó que surgiera o desapareciera. Nunca tuviste ningún tipo de control sobre eso. Simplemente surgió cuando las condiciones eran propicias. Esta identificación con el sentir da lugar a una falsa creencia en un yo personal, el concepto de yo. Cuando ves cómo surge el concepto del yo, puedes liberarlo no sosteniendo la atención en él, relajar la tensión u opresión causada por esa perturbación, sonreír y regresar al objeto de meditación, queda claro que nunca hubo un yo en absoluto. Sólo hay un flujo interminable de actividad. Como no tienes control sobre lo que surge, comienzas a ver cómo este proceso de identificación, el anhelo, es la raíz del sufrimiento. El anhelo se manifiesta como ese deseo de controlar lo que sucede. Y cuando ni siquiera eso se puede lograr, surge el sufrimiento, y no nos gusta. Esto lleva a la frustración y a un deseo aún mayor de controlar. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la definición de atención plena? La atención plena es recordar observar cómo la atención de la mente se mueve de una cosa a otra, a medida que las cosas surgen sin preguntar, sin ser solicitadas, y luego desaparecen por completo cuando han seguido su curso. La atención plena no es concentrarse en exceso sobre un objeto, una forma de sentir o la respiración o cualquier otra cosa, sólo sabe o conoce lo que está sucediendo. En este proceso de observar el movimiento de la atención de la mente es donde ves surgir los obstáculos y cómo éstos arrastran tu atención. Hay cinco obstáculos. 1. La codicia o los deseos sensuales. 2. Odio o aversión. 3. Sopor, pereza barra sueño, y apatía, aburrimiento. 4. Inquietud, preocupación o ansiedad. 5. Duda, de ti mismo, del maestro, de la práctica o del Buda. Es cuando permaneces con tu objeto de meditación que encontrarás al alelo levantando su cabeza fea. Tu objetivo es comprender completamente cómo surge el deseo, y al comprender el proceso, dejas de lado este deseo y permaneces con el objeto de la meditación. Y no lo haces apretando los dientes y rechazándolo. Lo que quieres es hacer que los obstáculos sean tus amigos. Ellos son tus maestros. Te muestran dónde estás apegado. Cuando los entiendas completamente, no necesitarás más instrucciones. Te graduarás en el despertar. Verás los cuatro fundamentos de la atención plena con un poder de observación puro y claro. Los verás libres de anhelo y libres de ti mismo. Pero asumiendolos de forma personal será un alivio renunciar al control de esas cosas que son incontrolables. Los cuatro fundamentos de la atención plena. A medida que investigamos más a fondo la meditación tuim, es importante comprender los cuatro fundamentos de la atención plena, y cómo se aplican correctamente en la práctica de la meditación. MN 10, el Satipatthana Sutta, nos dice que observemos los cuatro fundamentos de la atención plena. El Sutta dice observar los cuatro fundamentos y dejar de anhelar y aferrarse, dejar de asumir los fundamentos personalmente. Los cuatro fundamentos son cuerpo, sentir, mente y objetos mentales. También se les conoce como los cinco agregados, cuerpo, sentir, percepción, formaciones y conciencia. Cuando se usan los cuatro fundamentos en lugar de los cinco agregados, percepción y sentir se unen. Los cuatro fundamentos y los cinco agregados son diferentes maneras de decir lo mismo, pero depende de si estás hablando de meditación o del proceso impersonal de la existencia de la mente y el cuerpo. Queremos ver qué hay antes de crear confusión al identificarnos con lo que estamos observando y tomarlo como nuestro yo. Queremos ver el cuerpo sólo como un cuerpo, notar el sentir sólo como sentir, la conciencia sólo como conciencia, y así sucesivamente. Necesitamos observar la impersonalidad o anata por nosotros mismos. El Visuddhimaga explica que la metodología del Satipatthana Sutta es dividir estos cuatro fundamentos y practicarlos por separado. Si deseas observar el cuerpo, sólo observa la respiración, una parte del cuerpo. Si deseas observar el sentir entonces sólo observa el sentir, y así sucesivamente. La práctica vipassana de meditación de comprensión divide los cuatro fundamentos tal y como se describió anteriormente. Observa si te enfocas en sólo uno de ellos por separado. En su mayor parte, observas cómo entra y sale la respiración, pero algunos maestros tratarán de explicarte que debes observar las formas del sentir o los objetos mentales por separado y de forma reiterada durante la práctica. A medida que te enfocas en el sentir, por ejemplo, sólo ves el sentir y no el resto de los agregados que lo acompañan. No estás realmente consciente plenamente, ya que lo que esto significa realmente es ver cómo tu atención se mueve de una cosa a otra. No es sólo mirar los objetos en sí mismos de manera concentrada, sino la relación entre el objeto de meditación, y los otros objetos que se mueven a su alrededor. Esa explicación no es la que hay en los utas. No debes separar los cuatro fundamentos. No puedes. Observas todos los fundamentos porque todos ocurren juntos. Todos los fundamentos existen en cada momento, de lo contrario tú mismo no existirías. Tu cuerpo no puede surgir sin que lo sientas, lo percibas y lo conozcas. No puedes tener una mente sin objetos mentales, cuerpo o sentir. Los fundamentos surgen y se observan ligados los unos con los otros. No son cosas separadas. Tenemos una mente y un cuerpo dependientes el uno del otro, claramente observables incluso en las primeras etapas de la meditación. No puedes observar el cuerpo sin que la conciencia o la percepción conozcan lo que hay allí, o sin la presencia del sentir, que permite reconocer qué tipo de sentir está presente en el cuerpo, agradable, desagradable o neutro. Es como desmontar un automóvil hasta sus partes y a la vez observarlo funcionando. No se puede observar en funcionamiento sin todas sus partes ensambladas y funcionando juntas. El sentir no es lo mismo que los sentimientos. Detengámonos aquí por un minuto y hablemos sobre el fundamento del sentir. Para ser claros, estamos hablando del sentir, no de los sentimientos. En los sutas, el agregado del sentir, vedana, no tiene la S, es sólo una sensación con un tono de sentir asociado. Sólo pura sensación, eso es todo. La parte más importante de este sentir es que es, o placentero, o doloroso o ni placentero ni doloroso. Los sentimientos, por otro lado, generalmente se entienden como estados emocionales, lo que significa que hay deseos mezclados. Si miras a alguien a quien encuentras atractivo, y surge una forma de sentir que es agradable, es probable que surja la lujuria. Un sentir agradable con lujuria, me gusta, es lo que llamamos emociones, tendencia habitual, baba. Esa emoción podría clasificarse como un sentir o deseo agradable que se toma personalmente. Este sentir acompañado de la personalización se conoce comúnmente como sentimientos con una S al final. Por ejemplo, amor, cuando aparece con connotaciones románticas, no es bondad amorosa. Este tipo de amor de una relación de pareja está mucho más relacionado con un estado de afecto o infatuación, e incluye al anhelo. La bondad amorosa es un estado puro, no personal, un deseo auténtico de que alguien sea feliz. La bondad amorosa puede convertirse en compasión cuando se dirige hacia alguien que sufre. No se convierte en odio o tristeza. Nunca se toma personalmente. Estos no son sentimientos, sólo son sentir. El Buda consideraba que sentir era cualquier cosa que se sintiera, en otras palabras, consideraba que sentir era cualquier experiencia mental o física que se sintiera. Él clasificó el sentir como agradable, desagradable o ni agradable ni desagradable, neutral. No usó la palabra sensación aquí. No le importaba si era una sensación de calor o una sensación de dureza o el sabor de un mango o un sabor a plátano. Sólo quería que consideraras si era agradable, desagradable o neutral, no es necesario sumergirse más profundo. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque el sentir lleva al deseo. Los estados de deseo me gusta o no me gusta dependen del sentir, y surgirán en la mente no entre nada si no se la libera rápidamente. La mente me gusta puede llevar a pensar en por qué te gusta algo, cuándo lo tuviste por última vez y cuándo volverás a tenerlo. Con este proceso, tu mente comienza a alejarse de tu objeto de meditación. Esta es la mente perjudicial en la que estás viendo surgir los cinco agregados. Se vuelve turbía con el anhelo que conduce al pensamiento y las historias. ¿Cómo dejamos de lado este proceso del anhelo, y qué es una mente clara libre de anhelo? En el próximo capítulo, veremos qué es este estado liberado y cómo surge. Consideraremos las etapas de progreso en la meditación que el Buda llamó Hanas. Examinaremos lo que son usando exclusivamente lo que aparece los sutas, y cómo, con el paso del tiempo, el significado original de esta palabra se volvió confuso. Capítulo 3 ¿Qué es una Hana? Más de un tipo de Hana. Si alguna vez te has encontrado con la palabra Hana, entonces, es probable que sea un estado que deseas experimentar. Las Hanas se describen como niveles de concentración. Pueden contener felicidad y satisfacción profunda, algo que, por supuesto, todo el mundo quiere. Es importante entenderlas porque los sutas explican que las atraviesas en tu camino al Nibbana. Son el camino a Nibbana. En realidad, hay dos tipos de Hana. Hoy en día hay muchísimos métodos que se enseñan en la práctica de la meditación. ¿Cuál es el correcto? ¿Cómo podemos descubrir lo que el Buda realmente enseñó? En el Digan y Kaya, este mismo dilema fue abordado por el Buda. Digan y Kaya Suta 21 Saka le preguntó al Señor, Señor, todos los maestros y brahmanes enseñan el mismo Dhamma, ¿practican la misma disciplina, desean lo mismo y persiguen el mismo objetivo? No, gobernante de los dioses, ellos no. ¿Y por qué no? Este mundo está formado por muchos y diversos elementos, y las personas se adhieren a uno u otro de estos elementos, y se apegan tenazmente a ellos, diciendo, esto sólo es verdad, todo lo demás es falso. Por lo tanto, todos los maestros y brahmanes no enseñan el mismo Dhamma, no practican la misma disciplina, no desean lo mismo o persiguen el mismo objetivo. En este libro, trataremos de permanecer fieles al material del Suta mientras explicamos las diferencias que hay en la gran variedad de técnicas disponibles en el universo budista. Sí, hay dos tipos de Hanas y dos tipos principales de práctica de meditación para alcanzar esos dos tipos de Hana. Existe la práctica de absorción de concentración en un punto, y la práctica de meditación de comprensión de la sabiduría tranquila, Tuim. Más tarde, el primer tipo, la práctica de concentración en un punto, se dividirá en uno, práctica directa de concentración-absorción dos, práctica de comprensión con concentración-absorción y tres, práctica de comprensión árida. La palabra palihana no se usó en referencia a la meditación anterior al Buda. El Buda lo usó para describir sus propias experiencias durante la práctica de la meditación. Si bien la palabra palihana a menudo se traduce como un estado de concentración, esto no es correcto desde el punto de vista de Tuim. Los expertos de palihana como el muy venerable punaji de Malaysia dicen que Hana solo significa nivel. Si revisas un diccionario palih, también verás que se define como meditación o estado de meditación. El muy venerable punaji también ofrece una definición alternativa de la palabra samadhi, relacionada con la anterior, que a menudo se considera y se usa para definir un estado de concentración de absorción. La palabra palihama significa igual o tranquilo barra estable, di significa estado en este uso. Entonces, el muy venerable punaji traduce samadhi como un estado de equilibrio tranquilo barra estable. La palabra samadhi implica un estado reunido y unificado, pero no una absorción profunda que suprime los obstáculos. Es un estado más abierto y consciente. El venerable Vante Vimalaramsi define la palabra Hana como un nivel de comprensión. Cada Hana sucesiva es un nivel cada vez más profundo de comprensión del funcionamiento del origen dependiente y de los procesos mentales. Vante Vimalaramsi usa recogimiento o recolección para traducir la palabra concentración con mayor precisión. Además, Vante ha descubierto que en palihama palabra di también puede traducirse como sabiduría en términos de los niveles de comprensión. Por lo tanto, reunimos sama y di dando como resultado sabiduría tranquila. En la descripción del Buda de las Hanas, a medida que profundizas en la práctica, el logro de cada Hana refleja un nivel más profundo de comprensión de lo que significa dejar de anhelar. Pasas a través de las Hanas a medida que progresas desde el anhelo burdo a un equilibrio mental cada vez más fino hasta que finalmente, después del estado de ni percepción ni no percepción, la Hana más elevada, alcanzas el cese del anhelo. Esta es la puerta de entrada al logro de Nibbana. En ese momento, ocurre el cese del deseo, Nirodha Samapati. Este es el estado en el que no surge en absoluto ningún sentir, percepción o conciencia. La mente simplemente se detiene, y surge en Nibbana. Nuevamente, el significado de Hana nunca suponía absorción. Hana significa un estado de recogimiento o un nivel de comprensión en el desarrollo mental. Sin embargo, a medida que el énfasis se alejó de las enseñanzas reales del Buda tal y como se describen en los Suttas, y se centró en comentarios como el Visuddhimaga, la palabra Hana se usó más comúnmente para describir el estado de concentración en un punto. En el Anguttara Nikaya, el libro de los 5, número 27 tenemos esta cita. An 5. 27. Un conocimiento surge que es personalmente tuyo, esta concentración es pacífica y sublime, obtenida por la tranquilización completa, y que llega a lograr la unificación, no es retenida y controlada suprimiendo con fuerza los oscurecimientos. Claramente, esta cita indica un estado abierto, y consciente y no un estado de absorción que suprime. Así que hay dos tipos de Hana o dos formas diferentes de entender el término. Un estilo está compuesto por Hanas de absorción de un solo punto, que se pueden lograr mediante varios métodos de concentración, que incluyen observar la respiración, enfocarse en un disco de color, casina, o absorberse en la llama de una vela. Estas Hanas son los estados logrados por los maestros yógicos, y fueron aprendidas por quien después se convertiría en el Buda cuando comenzó a recorrer el camino. Las Hanas de concentración de absorción han sido adoptadas por muchos de los monjes budistas de hoy, y cuentan con el apoyo de comentarios como el Visuddhimaga. Ven. Bante Vimalaramsi explica. El Visuddhimaga fue escrito por el venerable Buda Gosa Akariya en el siglo V, mil años después de la muerte del Buda. Su maestro le pidió a Buda Gosa que fuera a Sri Lanka, y tradujera los comentarios escritos en singales al idioma Pali para obtener una traducción legible. El venerable Buda Gosa también tuvo la tarea de reunir cuatro escuelas diferentes del budismo para que todas las escuelas dejaran de discutir. Era un muy buen estudiante del idioma Pali, un verdadero erudito, pero no estudió los sutas. Él mismo no practicaba meditación. Antes de convertirse en monje budista, era un erudito sánscrito que había memorizado todos los Vedas, los antiguos textos brahmanes. Desafortunadamente, debido a que el autor no era un practicante de meditación, se basó en gran medida en lo que había en otros comentarios para obtener información sobre cómo hacer la meditación. Dividió erróneamente y separó la enseñanza del Buda en dos tipos separados de práctica, concentración o samatha, y comprensión o vipassana. Los sutas, por otro lado, siempre dicen que samatha vipassana están unidas. Sin embargo, hoy el Visuddhimaga, más que los sutas, es considerado como la enciclopedia de meditación para el budismo, y se ha convertido en las instrucciones básicas para todo el sistema del budismo terabada. Es la Biblia y el libro de texto sobre cómo practicar. Uno de los maestros del Venerable Vante Vimalaramsi le dijo que para ser un monje terabada debe aceptarse todo lo que aparece en el Visuddhimaga. Vante reflexionó por un momento y dijo, «Creo que no soy un monje terabada, soy un monje budista». A pesar de que utilizó algunos de los consejos del Visuddhimaga, no pudo aceptarlo debido a las muchas contradicciones y discrepancias con los sutas. En MN 36, Maasakaka Sutta, el Buda dice que intentó la práctica de concentración y absorción y la rechazó por no ser la camino al despertar. Es por eso que nosotros, que estamos siguiendo los sutas, no podemos decir que somos verdaderamente terabada. Nos llamamos sutabada, seguimos sólo los textos del sutta, o simplemente budistas. El segundo tipo de jana es la jana consciente, que es la jana descrita en los sutas. Vante Vimalaramsi la redescubrió cuando estudió los textos escritos. Al practicar a partir de los textos de los sutas, Vante encontró una disminución gradual del deseo mientras progresaba a través de las janas conscientes tranquilas, como se describe en el Sutta MN 111, el Anupada Sutta. Es útil comprender que los factores jana, es decir, los estados saludables que surgen cuando uno está en jana, en una jana tranquila y consciente o en una jana de concentración de absorción, son de naturaleza muy similar. La diferencia es que en una jana tranquila y consciente, los obstáculos se liberan suavemente, y en el estado de concentración, los obstáculos se suprimen y se apartan a un lado. Los estados resultantes que surgen son similares, pero desde luego, no son los mismos. La característica principal de la primera jana es la alegría, la segunda jana, alegría y confianza más profundas, la tercera jana, felicidad y satisfacción, y la cuarta jana, equilibrio muy profundo y ecuanimidad. Lo que es confuso es que tanto las janas de concentración-absorción como las janas conscientes tranquilas tienen estas mismas cualidades. Sin embargo, se manifiestan de manera diferente en cada uno de los dos tipos de jana. En el tipo de absorción, son más pronunciadas y muy intensas. En el jana consciente, están más equilibradas, con más ecuanimidad y no son tan extremas. La cuarta jana se divide en cuatro bases, la base del espacio infinito, que conlleva la sensación de expansión, la base de la conciencia infinita, en la cual la conciencia se ve en su surgimiento y disolución infinita, la base de la nada, en la que existe la sensación de que no hay nada, y la base de ni percepción ni no percepción en la cual la mente apenas se nota. Más tarde investigaremos todo esto más a fondo. El hecho de que surjan estados similares pero diferentes tanto en la absorción como en las janas conscientes, habla de la confusión acerca de los dos tipos de janas. ¿Cómo puede haber dos tipos diferentes de jana que tienen características similares pero que se obtienen con diferentes técnicas? No es de extrañar que después de más de dos mil quinientos años las cosas se hayan vuelto turbias. Antes de mirar los textos de los utas sobre las janas, veamos más en detalle cómo se enseñan generalmente los dos tipos. Comenzaremos con janas de absorción en un punto. Jana de absorción-concentración La absorción de jana se logra a través de la poderosa concentración de la mente en un solo objeto, ignorando e impidiendo cualquier distracción que aleje la atención de la mente. La jana de concentración en un punto es el llamado estado yógico donde uno alcanza un nivel de absorción en el que pierde la noción del mundo exterior. No oyes ni sientes nada, y solo eres consciente de la mente. Los estados de absorción de concentración son profundos, y puede llevar años de práctica y disciplina lograrlos. Al meditador se le recuerda constantemente que lleve su mente de vuelta a su objeto de meditación si ésta divaga. Puede que tire de ella y, a veces, terminar empujando con tanta fuerza que llegues a pegarle un fuerte tirón para que vuelva al objeto. No hay realmente una actitud de soltar y permitir, sea con suavidad o con fuerza, se acaba forzando a la mente a permanecer con el objeto. Con las janas de absorción, el Bisú Dimaga explica que el estado preliminar de concentración se llama Upakara o concentración de acceso, todavía estás consciente y aún no estás completamente absorbido, ten en cuenta que este término o idea no aparece en los Utas. En esta concentración de acceso, ningún obstáculo se te agarrará a la mente. También si intentas traer algo a la mente, como un pensamiento de ira o lujuria, no se quedará, y tu mente estará clara. Tu mente no divaga, sino que simplemente rechaza cualquier distracción, y la aleja de su objeto de meditación. Al practicar esta forma de exclusión, la mente aprende a volver a casa automáticamente, es decir, a su objeto de meditación principal. A medida que progresas, entrarás en la absorción total o en la concentración Upana, en la que la conciencia del mundo exterior desaparecerá por completo. Habrás obtenido el primer nivel de concentración Hana. Luego trabajas para recorrer el resto de las ocho Hanas, usando el poder de la concentración profunda para suprimir cualquier obstáculo que surja. Este proceso funciona, realmente experimentas estados de concentración que tienen características similares a las Hanas conscientes, Tuim. Pero no son lo mismo y tienen diferencias sutiles que la mayoría simplemente descarta como no importantes, pero lo son. Un tipo de concentración sigue dejando anhelo en la mente, pero no sucede lo mismo con el otro. Desarrollar este tipo de práctica de Hana te puede llevar más de una década siguiendo la tradición tailandesa. Los rilanqueses dicen que son mejores, y pueden llevarte a la primera Hana en menos de diez años de práctica. Otros dicen que lleva mucho menos, pero que requiere un esfuerzo increíble. Vante cuenta una historia sobre un monje al que se le pidió que entrara en una Hana de absorción, lo cual hizo. Los monjes que estaban con él cogieron su brazo, y lo levantaron por encima de su cabeza. Se quedó allí colgando en el aire. Luego le preguntaron al monje si sabía que habían hecho esto, y él dijo que no. El monje meditante desconocía completamente su cuerpo en ese momento, y sólo era consciente de su objeto de meditación. Cuando uno está absorto, no puede escuchar sonidos, no siente nada en el cuerpo ni tampoco en los cinco sentidos físicos, por lo que el deseo a nivel físico se suprime porque no está el cuerpo ahí. Además, debido a que uno está muy concentrado en su objeto de meditación, el deseo también se suprime a nivel mental. En la cuarta Hana de absorción y superiores, se dice que el meditador incluso deja de respirar por la boca y la nariz, y respira por los oídos, este no es el caso en la Hana tranquila consciente, en la que uno es consciente del mundo exterior y sigue respirando normalmente. La Hana consciente tranquila. Con el sufrimiento. Buscó y estudió con los maestros yogicos indios más hábiles de la época, aprendiendo todo lo que tenían que enseñar. Inicialmente se entrenó con las Hanas de absorción tal, y como hacía la mayoría de Yogis en ese momento. Cuando Gautama alcanzó la séptima Hana de absorción, el estado de la nada, su maestro Alara Kalama lo honró, diciendo que había aprendido todo lo que tenía que enseñar. Lo invitó a quedarse y enseñar a su lado. Gautama declinó, porque sabía que quedaba algo más por hacer. Vio que podía ir más profundo. Había algo más allá de incluso este nivel tan sublime de meditación. El sufrimiento todavía existía. El anhelo aún no se había extinguido. Entonces, le preguntó a Alara Kalama si podría haber un estado aún más alto. Alara Kalama le dijo a Gautama que conocía a alguien que enseñaba el estado más alto que es posible alcanzar. Le dijo que estudiara con Uddaka Ramaputa, quien le enseñó a alcanzar la octava Hana de absorción, la de ni percepción ni no percepción. Él dominó este estado en poco tiempo y luego sucedió lo mismo. Este maestro también lo invitó a quedarse y enseñar. Nuevamente, Gautama se negó, sintiendo que aún había algo más por aprender, que esto no era el camino a Nibana, dado que todavía experimentaba un deseo sutil después de salir de estos estados elevados. Una vez más se marchó, después de que le hubieran dicho que no tenía nada más que enseñarle. Había dominado el más alto estado yógico de los que se enseñaban en ese momento. No pudo encontrar a nadie más que le pudiese enseñar otra técnica superior para poder controlar su mente. El venerable Vik Kukanya Nananda declara en su pequeño libro Nibana-Demain-Destilled, volumen 2 en el sermón 6, p. 127. Estas capas más sutiles de creaciones mentales, pensamientos-formaciones, también tienen ignorancia, anhelo, oculta dentro de ellas. Por eso, incluso Alara Kalama y Uddaka Ramaputa pensaron que podían salir de esta rueda de la existencia, samsara, tranquilizando las actividades corporales, las actividades verbales y las actividades mentales. Pero no entendieron que todos estos son sancaras o creaciones mentales, por lo tanto, se enfrentaron a un cierto dilema. Continuaron calmando las actividades corporales a niveles más y más sutiles. Calmaron las inhalaciones y las exhalaciones, lograron suprimir el pensamiento y la reflexión mediante ejercicios de concentración, pero sin la comprensión adecuada. Fue sólo un alivio temporal. Gautama aún no había despertado a la verdadera naturaleza de la mente, por lo que, decepcionado, rechazó todas las prácticas de concentración de absorción mental, y se dispuso a realizar las austeras prácticas ascéticas de los sadhus yógicos. Al controlar el dolor en el cuerpo físico a través de prácticas tortuosas que producen dolor, esperaba lograr el control de su mente. Con suerte, esto lo llevaría a la paz y a una mente equilibrada. Después de seis años de austeridades, haciendo prácticas indescritiblemente difíciles e incluso desagradables, como beber su propia orina y cosas peores, versutas MN36 y MN12, cuando estaba al borde de la muerte, el Bodhisatta, el futuro Buda, renunció también a ese camino. Llegó a dominar el control de su cuerpo, y perfeccionó cualquier austeridad que se le pidiera, pero esto no lo llevó al final del deseo. Después de pasar todo este tiempo dominando las hanas de concentración yógica y las austeridades yógicas, el futuro Buda se sentó a orillas del Ganges, cerca de la actual Bodhgaya. Estaba casi muerto de hambre, hasta llegar a comer sólo un grano de arroz por día. Sabía que moriría si continuaba así. Vino una joven llamada Suhata y le ofreció arroz con leche dulce para comer. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió consumir una porción razonable de comida. Inmediatamente, sintió que su energía regresaba. La vitalidad comenzó a recorrer su cuerpo y mente. Mientras estaba sentado en la orilla del río, a la sombra del árbol Boudi, reflexionó sobre sus esfuerzos pasados, dándose cuenta de que todos habían sido en vano. No estaba más cerca del final del sufrimiento que cuando comenzó. Había intentado y dominado todas las prácticas de concentración, y austeridades y no se había acercado más al despertar. Entonces Gautama, el futuro Buda, comenzó a reflexionar sobre la difícil situación de los seres humanos. En el Samyutani Kaya, el libro de la causación, Nidvana Vaga, Origen, dice. Vicus, antes de mi despertar, cuando aún era un bodhisata que aún no estaba completamente despierto, se me ocurrió, por desgracia, este mundo ha caído en problemas, ya que nace, envejece y muere, hace el tránsito y renace, sin embargo, no comprende cómo escapar del sufrimiento, encabezado por, el envejecimiento y la muerte. Entonces se me ocurrió, cuando lo que existe envejece, y la muerte surge. ¿Qué condiciona el envejecimiento y la muerte? Punto 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 se produjo en mí un gran avance mediante la sabiduría, cuando hay nacimiento, el envejecimiento y la muerte se hacen realidad, el envejecimiento y la muerte tienen al nacimiento, de la acción, como condición. Luego continúa explicando cómo el bodhisata descubrió cada uno de los vínculos del origen dependiente y dando la razón que los explica. Vio cómo cesó cada vínculo y cómo si ese vínculo cesaba, entonces el vínculo siguiente también cesaba. Tras el cese del último eslabón de la ignorancia, surgió lo incondicionado, Nibbana. Entonces al bodhisata le surgió un recuerdo de cuando era un niño. Lo habían dejado solo en un sofá debajo de un árbol de manzano de rosas mientras su padre, el rey, estaba en el festival de rejas de arado. Recordó que cuando se quedó completamente tranquilo y relajado, naturalmente había caído en un estado muy pacífico y enérgico, donde su mente soltó todos los obstáculos y deseos. Entró en un estado completamente sano y alegre. Totalmente observando y consciente surgió un estado tranquilo especial. Había dejado de esforzarse en ese momento y sólo observó lo que estaba sucediendo, él simplemente permitió que todo fuese tal y como es, y se relajó aún más en ese estado. Este era el estado al que Buda se referiría más tarde con la palabra palijana. Cuando el futuro Buda se sentó debajo del árbol Boudi, y reflexionó sobre este recuerdo de la infancia, se dio cuenta de que este era un tipo de estado diferente. Mientras contemplaba esta condición mental, entró en este estado nuevamente de forma natural. Al relajar completamente el cuerpo y la mente sin intentar hacer algo o controlar, sólo estando allí en el presente, contento y alegre como había estado cuando era niño, logró el mismo estado tranquilo, abierto y de mente liviana. Lo que el futuro Buda había encontrado era lo que Vante Vimalaramsi llama las janas conscientes tranquilas. Esto era diferente de los estados de concentración que había practicado con sus maestros anteriormente, y puede describirse con mayor precisión como un estado de recogimiento, colectedness. El recogimiento se define en inglés como el estado de calma y compostura, él es la imagen misma del recogimiento y la confianza, diccionario Webster. Luego profundizó aún más. Y en la tercera vigilia de la noche, de 3 a.m. a 7 a.m., se convirtió en el Buda. Buda es un título para alguien completamente despierto. Este no es su nombre, sino su título. Después de todo, Buda Gautama no fue el primer Buda, ni será el último. Una vez tuve la experiencia de entrar en una jana de concentración, por accidente, irónicamente, no estaba siguiendo las instrucciones guión a algo típico, en un retiro tu incombante Vimalaramsi. Cuando salí, había un estado de conciencia muy alto y poderoso con mucha felicidad. Fue interesante porque sentía este estado como muy santo o sagrado y distante de todo, muy parecido a lo que imaginaba que podría sentir un monje santo. Se disipó en aproximadamente una hora y simplemente se desvaneció. Al día siguiente se había ido por completo, y parecía que no se había ganado nada al tener la experiencia. Me sentí vacío, de hecho, por no haber sacado nada de una experiencia tan poderosa. Era extraño que algo tan potente no tuviera efecto en mi personalidad. Quería creer lo contrario, pero realmente no había tenido lugar ningún cambio positivo. Esto fue una profunda comprensión para mí. Regresé y revisé las instrucciones nuevamente, y descubrí que no había sido lo suficientemente consciente. Me había dejado absorber por el objeto. En otro retiro de Twin, deliberadamente hice la meditación de respiración usando la concentración para enfocarme en la respiración en el vientre, de la manera que había hecho Vipassana. Encontré una experiencia muy diferente cuando forcé a la mente a mantener la respiración. La mente se volvió muy concentrada. Vi lo que parecía un borde de luces, como el marco de una ventana, como si estuviera mirando a través de la portilla de un barco. No había absolutamente nada dentro de este anillo, sólo vacío y silencio. Sin embargo, cuando salí de ese estado, no sentí la misma claridad que con el método Twin. La concentración profunda dejó una especie de estado de letargo y fue bastante incómodo. La mente no se sentía brillante y equilibrada. Había perdido su flexibilidad y capacidad de pensar con claridad. Curiosamente, me sentí un poco como si estuviera estresado, nervioso. Fui a la charla de dama, y fue un poco difícil seguir la charla. Gradualmente, sin embargo, la mente regresó a un estado más equilibrado. Con la meditación Twin, comienzas estableciendo un estado fácil, abierto y ligero. Esto se logra utilizando el sentimiento de meta o bondad amorosa como objeto de meditación, y sonriendo. Irradiar meta hacia afuera mantiene nuestra atención liviana y abierta, mientras que sonreír es un movimiento saludable que nos impide tomar la meditación demasiado en serio, creando tensión y rigidez, o, como lo llaman los sutas, anhelo o ansia. Preferimos el objeto de la bondad amorosa, ya que conduce a un progreso más rápido, pero la respiración también se puede usar si empleamos el paso relajar adecuadamente. A continuación usaremos el Satipatthana Sutta para comprender el proceso de meditación en términos de la respiración, y el paso relajar que es tan necesario. El paso más esencial para experimentar las Tuim o Hanas conscientes es la práctica correcta del esfuerzo correcto, en particular, el paso tranquilidad como se define en los sutas, o lo que nosotros llamamos el paso relajar. En Pali, es Pasam Vayam. El paso de la relajación es la clave para eliminar los obstáculos, y el deseo, a través del verdadero esfuerzo correcto, que permite que surja este tipo diferente de Hana, una Hana consciente. Tanto en el Sutta Satipatthana como en el Sutta Anapanasati se dice, cuando el estudiante inhala, sabe que inhala. Cuando exhala, sabe que exhala. No te enfocas sólo en la respiración sino que simplemente sabes que estás respirando. Simplemente entiendes que estás respirando. La palabra Pali para esto es Sati, que es observar y conocer. Sabes que es una respiración larga y sabes que es una respiración corta. Esto sólo significa observar lo que sea que esté allí de una manera ligera sin tratar de controlarlo. No tratas de hacer que una respiración corta sea larga o que una respiración larga sea corta, no respiras profundamente ni cambias la respiración de ninguna manera, y no te enfocas fuertemente en la respiración, sólo entiendes lo que está sucediendo. Si alguien te dijese, ¿sabes dónde estás?, mirarías a tu alrededor y dirías, sí, estoy en mi jardín. No te enfocas ni te concentras en el jardín, no miras dentro de los arbustos o miras debajo de las rocas, sólo sabes que estás en el jardín. El Buda hace que este proceso sea aún más claro con el siguiente paso donde dice que inhalando y exhalando experimenta todo el cuerpo. No dice que observes el aliento. Él dice que mientras respiras, estás experimentando todo el cuerpo. Es consciente de lo que está sucediendo, tanto por dentro como por fuera. Esto suaviza la atención para abarcar un mayor campo de conciencia. Pero luego viene el paso más importante en la instrucción del Satipatthana Sutta, que otros métodos y prácticas omiten o pasan por alto. El estudiante tranquiliza la formación corporal en la inhalación. Y tranquiliza la formación corporal en la exhalación, las cursivas han sido añadidas por nosotros, este es el paso crítico que te llevará a la eliminación del deseo y al logro de nirvana. ¿Por qué este paso de relajación se ignora o simplemente se trata como un paso general de relajación del cuerpo? Otros métodos no valoran la importancia de esto. No se ve como un paso activo en la práctica, solo se entiende como una relajación general, pero no una relajación activa de la tensión en la cabeza, una tensión que en realidad está contenida en el pensamiento mismo. De hecho, es un paso críticamente importante que va en contra de la concentración profunda, porque enfocar fuertemente crea tensión, no tranquilidad. ¿Qué es lo que estás relajando? Estás relajando la tensión y la contracción, que son signos de anhelo, un anhelo que da lugar al pensamiento, y a todo tipo de tendencias emocionales habituales, lo que hace que la mente se pierda con divagaciones y pensamientos. ¿Qué es todo esto? Son formaciones mentales. El Buda aborda todo este ruido de las distracciones, y nos pide que relajemos y tranquilicemos todo esto también. Aquí está la cita de la Napanasati Sutta MN 118. Este paso va después de las instrucciones de tranquilizar la formación corporal. MN 118. Él se entrena así, inspiraré experimentando la formación mental, él se entrena así, exhalaré experimentando la formación mental. Él se entrena así, inspiraré tranquilizando la formación mental, él se entrena así, exhalaré tranquilizando la formación mental. Entonces, aquí vemos que el Buda nos está pidiendo que relajemos específicamente el cuerpo y la mente como un proceso global, y específicamente que relajemos los pensamientos, que son las formaciones mentales que surgen. ¿Por qué surge el pensamiento? Todo atrae tu atención, pensamientos, sentimientos, sensaciones, etc. Los sentimientos agradables te hacen señas para que vengas a probarlos, y los sentimientos desagradables te pinchan para que no te gusten porque son dolorosos. Así nace el sufrimiento. La mente corre libre detrás de esto o lo otro sin restricción. Poco a poco llegas a darte cuenta de cómo esto realmente es el sufrimiento. Notar distracciones u obstáculos que surgen e ignorarlos o alejarlos, o seguir el consejo de apretar los dientes y poner la lengua contra el paladar. Para quitarlos y destruirlos, no es la forma de dejar ir las distracciones. ¿Por qué? Porque no has dejado de lado la causa de esa distracción, que es el deseo, la atracción de la mente hacia el pensamiento. Nuestra atención de las distracciones. No queremos rechazarlas, ya que eso solo las hace más fuertes. El Buda llamó a esto esfuerzo correcto, Sammabayama. En Tuim se llama las seis R's. Esta es la forma en que se eliminan los obstáculos, y el deseo se elimina poco a poco. Discutiremos este proceso más adelante a medida que avancemos en las instrucciones. Estaba sobre excitado y sin calma porque estaba agotado por el esfuerzo doloroso. Este esfuerzo no funcionó. Intentar controlar los obstáculos de esta manera extrema es simplemente usar la aversión para alejar lo que no quieres. En esto no hay un verdadero soltar, sino solo un rechazar. Hemos creado otro obstáculo. ¿Cuántas veces has escuchado a algunos meditadores decir, maldición, no puedo hacer que mi mente haga lo que quiero que haga, realmente me está volviendo loco? No puedes usar un obstáculo para eliminar otro obstáculo. En otras palabras, el control no funcionará. El camino correcto debe ser otra cosa. Hay un artículo en Internet en el que un maestro de meditación Hana escribió acerca de su autorretiro practicando meditación de concentración. Dijo que hizo un retiro de nueve meses, y que los primeros cuatro meses los pasó peleando con su mente para mantenerse en la respiración. ¿Qué? ¿Luchando? ¿Cómo puede producir eso tranquilidad? ¿No hay una forma más rápida de progresar? Sí la hay. Eh, espera, ¿acabas de decir cuatro meses para concentrarte? La práctica de concentración trata de controlar la mente y apartar pensamientos y sensaciones que distraen. Trata de enfocarse en el objeto, y apartarse de la mente que se distrae. El Buda en los textos nos dice que no suprimamos lo que él llama las impurezas. En el Anguttara Nikaya, en el Samadhi Sutta, en varios lugares esto aparece con bastante claridad. An 5.27, 4, Un conocimiento surge que es personalmente tuyo, esta concentración es pacífica y sublime, obtenida mediante una completa tranquilidad y que llega a la unificación, no se presiona ni se controla suprimiendo las impurezas con fuerza. Observa la palabra anterior, la concentración en pali es en realidad Samadhi, que el venerable Punaji ya ha traducido como estado de sabiduría tranquilo o un estado de recogimiento. El párrafo anterior es del Samadhi Sutta, y se le llama y se le traduce como concentración, y eso no es correcto. ¿Estás comenzando a ver que la metodología de concentración que el Buda ya había rechazado sigue intentando regresar a las enseñanzas? Como lo que estás tratando de lograr es eliminar el deseo, debes verlo y comprenderlo, no alejarlo. La absorción simplemente deja apartado en un estante de tal manera que cuando sales de la absorción jana, los obstáculos vuelven aún más fuertes, como un perro rabioso, abres la puerta, y entonces te ataca con toda su fuerza. En lugar de apartarte de la distracción, simplemente relájate y acepta que está allí. El Buda descubrió que relajar la tensión, y la rigidez de las cosas que están tirando de tu mente gradualmente reducirá la energía de esas distracciones. Finalmente, después de relajar lo suficiente la tensión y la rigidez, la distracción se desvanecerá por sí sola. ¿Por qué? Es porque no la estás alimentando. No estás reaccionando a eso. Esto es lo que significa tranquilizar, relajar cualquier tensión o rigidez que rápidamente están provocando que te pongas a pensar. Cuando reaccionas a tu mente errante con aversión, no me gusta esto, la reacción en sí es el deseo que estás tratando de eliminar. Necesitas tranquilizar esta reacción. Relájate. Suavízate en ella. Déjala ser. Deja de golpearte a ti mismo. Como ocurre en los sutas, tranquilizar es un verbo de acción. Implica eliminar, suavizando y relajándose deliberadamente, cualquier rigidez y tensión en la mente o el cuerpo. No es sólo una relajación general del estado de ánimo o del cuerpo. Ves a una hermosa mujer caminando por la calle. Tu mente tiene un sentimiento agradable y surge un ansia, me gusta. Puedes sentir tu mente haciéndose rígida en torno a la forma de la mujer. Luego vienen los pensamientos sobre ella, wow, no la he visto antes, me pregunto de dónde vino. Entonces, si cuando estamos sentados y usando la meditación de concentración, comenzamos a pensar en esta experiencia de la encantadora dama, debemos de tirar o incluso sacudir nuestra mente para que regrese a nuestro objeto de meditación. Tratamos de mantenerla allí, tratando de apartar esta distracción. Pero debido a que no permitimos a esa mente distraída que surgió que esté ahí por sí misma, y no relajamos activamente la tensión y la rigidez a su alrededor, deseo sensual, surgieron aún más pensamientos. Seguimos pensando más pensamientos porque el anhelo incrustado en esos pensamientos sigue generando aún más pensamiento. Luego comenzamos a enfadarnos porque nuestros pensamientos están fuera de control y nos frustramos y pensamos cómo sería tener constantemente pensamientos pasionales, constantemente pensando y sin poder estar quietos. Luego lo pensamos aún más y nos perdemos por completo. Un sueño podría convertirse en una pesadilla. La respuesta a este problema reside en el momento en que surgió la imagen, y surgió la agradable sensación de que desearías comenzar a relajarte de inmediato en esa percepción. Lo que haces es liberar tu atención de ese tema, relajar la tensión al respecto. Entonces el resto de los pensamientos no surgen. Tampoco te frustras porque realmente has soltado y no has reprimido nada. La palabra tranquilizar en el uso moderno a menudo se refiere al alivio del estrés. Uno podría usar una droga tranquilizante para eliminar el estrés. De la misma manera, estamos tranquilizando el obstáculo y eliminando su tensión y rigidez. Volviendo a la historia del despertar del Buda, volvió a sentarse a meditar, pero esta vez se relajó y soltó el apretado puño mental sobre el que había envuelto esos pensamientos que sacaban su mente del presente. Se relajó y tranquilizó la tensión que surgía en su mente, en su cabeza. En la primera vigilia de la noche, el Buda siguió este método. Llegó a la cuarta jana, consciente y tranquila. Cuando uno agrega el paso de relajación, el progreso en la práctica de jana es realmente rápido. El Buda llamó al progreso inmediatamente efectivo a Calico Impali. A partir de ahí surgió el triple conocimiento, recordó sus vidas pasadas, experimentó otros reinos y se dio cuenta de cómo funcionaba el karma. Finalmente, al ver con sabiduría, comprender el origen dependiente, alcanzó Nibbana esa misma mañana. El proceso del despertar del Buda fue lo que se llama los tres conocimientos, de Vija. Pero el proceso de atravesar las janas es el mismo. Hablaremos sobre esto más tarde. Sin embargo, lo que más enseñó, como en el Anupada Sutta que estudiaremos a continuación, es el camino que atraviesa las cuatro janas materiales, y los cuatro estados inmateriales hasta llegar a Nibbana. Nuevamente, estas son las janas conscientes tranquilas, no las janas de absorción del yoga u otros métodos. En el Magí Manikaya, el Buda enseña janas en cincuenta sutras de ciento cincuenta y dos. Claramente, el Buda recomienda el camino de jana para el despertar, sólo que tiene que ser el tipo correcto de jana. Además del hecho de que las janas conscientes tranquilas, tu him, te llevarán hasta Nibbana, una ventaja significativa de las janas conscientes es que se desarrollan en una fracción de tiempo menor de lo que lleva a alcanzar las janas de absorción. Considera que el Buda enseñó a muchos granjeros sin educación, así como a los príncipes. Tenía que tener un sistema simple de meditación que fuera inmediatamente efectivo, a calico. Estos agricultores no tenían tiempo ni interés en una práctica que les llevase mucho tiempo comprender y dominar. Relajar la tensión y la rigidez poco a poco elimina los obstáculos. Con la práctica de concentración en un punto, todo lo que estás haciendo es suprimir los obstáculos por un corto período de tiempo. Estos mismos siguen regresando después de que disminuya tu poder de concentración, por lo que debes apartar estos obstáculos cada vez que te sientes a meditar. Con las janas de absorción, a los meditadores no les gusta que los molesten en su meditación, por ejemplo, surge un sonido fuerte y surge la aversión. En su mayor parte, la reacción a un obstáculo es la aversión o la inquietud. Intentas vencer ese obstáculo. En tu him, estás tratando la enfermedad allí mismo, eliminando la tensión y la rigidez del obstáculo para que pierda su poder. Comparando jana consciente con jana de concentración. Mientras estamos sentados meditando en las janas conscientes, aún podemos escuchar sonidos, y si la barra el maestra barra o nos llama, lo escuchamos de inmediato y podemos responder de inmediato. Alguien podría tocarnos en el hombro y decir algo. Lo sentiremos y podremos elegir responder o no. Al mismo tiempo, cuando una motocicleta ruidosa está fuera de la sala de meditación, el equilibrio mental está presente, lo escuchamos pero no le prestamos atención. La mente usa el paso de relajar para observar, aceptar y soltar el obstáculo que aleja nuestra atención. Cuando ingresas en las janas más elevadas, experimentas una especie de alejamiento del cuerpo porque, en las janas inmateriales, Arupa, donde sólo hay mente, se está trabajando en un nivel más sutil, los sentidos han quedado en el trasfondo. Sólo cuando hay contacto te das cuenta del mundo exterior. La palabra contacto aquí significa que sucede algo que llama tu atención, algo inesperado como la llamada del maestro o el timbre del teléfono. Algunos maestros pueden aconsejarte que te mantengas alejado de las janas, de concentración, porque podrías apegarte o incluso volverte adicto a ellas. En realidad, esto puede ser cierto para la absorción, es decir, las janas de concentración en un punto, ya que pueden volverse realmente intensas. Puede que te atrapen porque algunas son muy felices y podrías quedarte detenido allí. He leído comentarios en espacios de discusión online donde las personas experimentan janas de absorción y piensan que están iluminadas. Hablan de lo maravilloso que es, sin embargo, sólo han alcanzado el primer jana, todavía queda mucho más por aprender. Pero, ¿por qué el Buda te daría una práctica que tuviera dificultades potenciales como esta? ¿Y no sería natural que un estudiante no quisiese seguir adelante y ver qué viene después? Si nos basamos en los textos de los sutas, el Buda no nos dio las janas de absorción. Ya las había rechazado en la primera parte de su viaje, Suta MN 36. No tienes nada que preocuparte en relación a apegarte a las janas conscientes. Es como decir que estás apegado al tercer nivel, y que nunca quieres avanzar al cuarto porque ya no quieres aprender nada nuevo. Con las janas conscientes, siempre estamos buscando progresar, para ver qué sigue. En los sutas muchas veces se dice que el meditador puede experimentar fácilmente este o aquel estado de jana consciente, pero que él sabe que esta no es la experiencia final, es decir, que queda más por hacer. Entonces, el meditador continúa. El progreso no se detiene. En MN 105, Sunakata Suta, dice que el meditador, al alcanzar el reino de la nada, ahora espera el reino de ni percepción ni no percepción. No quiere tener nada que ver con el estado anterior y, de hecho, incluso lo considera repulsivo. 14. Es posible, Sunakata, que alguna persona aquí pueda estar interesada en la base de ni percepción ni no percepción. Cuando una persona tiene interés en la base de ni percepción ni no percepción, sólo le interesa hablar sobre eso, y su pensamiento y reflexión están en línea con eso, y se asocia con ese tipo de personas y encuentra satisfacción en eso. 15. Supongamos que una persona ha comido una deliciosa comida y la ha vomitado. ¿Qué piensas, Sunakata? ¿Podría ese hombre tener algún deseo de comer esa comida otra vez? 15. No, venerable Señor. ¿Por qué es eso? Porque esa comida es considerada repulsiva. Es poco probable que las experiencias que tengas cuando practiques una jana consciente se repitan de la misma manera. Son etapas de progreso. Por ejemplo, cuando uno tiene una comprensión, puede conllevar un poco de alegría. Pero no esperes eso de nuevo. Ahora has adquirido esa comprensión, y no hay más que aprender de ésta. Esa comprensión ya ha pasado a la historia. 16. El progreso es increíblemente rápido cuando se usa el paso de relajar. En el Satipatthana Sutta, el Buda dice que el despertar puede ocurrir en una sola vida, en siete años, seis años, cinco años. O incluso tan solo en siete días. Cuando sigues las instrucciones con precisión, el progreso puede ser muy rápido. 16. En un retiro twin típico de diez a catorce días, la mayoría de los estudiantes llegarán a la cuarta jana, y muchos de ellos llegarán a las bases o janas superiores de Arupa, sin forma. Algunos incluso podrían tener éxito, la primera experiencia del despertar. No ocurre en todos los retiros, pero algunas personas simplemente están listas para ello. Entienden y siguen las instrucciones perfectamente y tienen un retiro exitoso en todos los sentidos de la palabra. 17. Cuando liberamos la tensión y la rigidez de un obstáculo, éste desaparece gradualmente. Cuando eso suceda, tendrás alegría. Por primera vez, te has liberado del deseo, hasta que aparezca otro obstáculo. 17. Esta experiencia es la base de la primera jana consciente y tranquila, un estado mental profundo lleno de energía, equilibrado y sublime desde el cual se pueden ver claramente los procesos mentales impersonales. Desde aquí comienzas a ver profundamente los doce vínculos del origen dependiente, y a su debido tiempo, al soltar todas las condiciones, llegarás a un estado incondicionado. 18. En resumen, Twim, Meditación de comprensión de la sabiduría tranquila, no es una práctica de meditación de concentración, es una práctica de meditación de recogimiento. Capítulo 4, Tipos de práctica de concentración. La gran variedad de métodos de práctica de concentración. Quiero resumir los principales tipos de técnicas de meditación de concentración o absorción que existen en las prácticas budistas de hoy, especialmente en la tradición Theravada. Esto no incluye todos ellas, sino los tipos genéricos predominantes. Incluyen los siguientes. Concentración de absorción total utilizando objetos de meditación como la respiración, visualizaciones, llamas de velas o discos de colores para llegar a absorberse completamente en el objeto. Comprensión árida o comprensión a secas, DreamSight, donde el meditador no se absorbe en el objeto, sino que utiliza la observación para desarrollar la comprensión, con medios áridos, sin el uso de una concentración de absorción profunda en un solo punto. Meditación de comprensión con concentración una mezcla de las dos anteriores, utilizando la concentración de absorción total para desarrollar las ocho hanas de absorción, y luego emerger y observar la mente y desarrollar la comprensión profunda, Insight Vipassana. Ya hemos discutido la meditación de absorción completa creada por la concentración, así que veamos el segundo punto tipo. Comprensión árida o a secas, DreamSight. Hoy, en la tradición Theravada, hay algunos tipos diferentes de prácticas. Existe una que se llama directamente Vipassana o Vipassana directa, también llamada comprensión árida o a secas, o meditación de comprensión, que fue desarrollada por el venerable Maasi Seyada de Birmania. Un sistema similar es la práctica de escaneo, y conciencia corporal desarrollada por Uvakin de Birmania, ahora enseñada en todo el mundo por SN Goenka de la India. Tratan de evitar la concentración-absorción jánica. Como se discutió anteriormente, a los estudiantes se les dice que deben evitarse las janas, ya que pueden apegarse a ellas como una distracción para su trabajo real, enfocado en el ejercicio de conciencia de comprensión árida. Se te dice que hay un atajo para evitar lo que se percibe como un desarrollo largo y arduo con las janas, este atajo consiste en el desarrollo de una técnica para escanear el cuerpo conscientemente. Al observar las sensaciones corporales y ver su verdadera naturaleza, se te dice que alcanzarás el despertar. En la tradición Maasi de comprensión árida, se te dice que sigas la respiración y anotes mentalmente cada experiencia que surge, lo llaman anotar, o que tomes notas mentales verbales tales como escuchar, oír o caliente, caliente siempre que tu atención se aleje de tu respiración o de la práctica de meditación caminando. Dicen que esto te llevará a nivana muy rápidamente, mucho más rápido que el uso de las janas, de absorción, que pueden tardar muchos meses o años en lograrse. Maasi Seyada dice que puedes alcanzar nivana en tan solo un retiro de 30 días con el método de comprensión árida. Es por eso que muchas personas se sienten atraídas por este sistema debido a estos beneficios que promete. Parece ser rápido y bien diseñado, con instrucciones claras y etapas de progreso. Recuerdo haber leído esta declaración en un libro del almirante Satub sobre el curso de Vipassana en Birmania hace 40 años y me emocioné mucho. Al leerlo, ya me imaginaba a mí mismo como una persona santa e iluminada que iba en el autobús en el viaje de regreso de mi primer retiro de 30 días. Entonces podría tomarme las cosas con calma. De hecho, comencé a hacer retiros en un sótano de Denver que se había dividido en secciones con cortinas. Enseñaba un hombre estadounidense entrenado en Sri Lanka que era extremadamente serio, y exigió que nos quedáramos despiertos hasta la medianoche, y luego nos levantáramos a las 4 de la mañana. Y ese fue mi primer retiro, 30 días, al final me sentí más como si me hubiesen encarcelado. Tenía 19 años, hace ahora 43 años. Intenté ese camino durante muchos años, experimentando la mayoría de los conocimientos de comprensión o ñanas, que se dice que indican el progreso en ese método. Más tarde, viví y trabajé en un centro de Vipassana en San José, California, pero las experiencias que tuve con este método no produjeron el cambio de personalidad que los sultas indican que uno debería esperar de la meditación. Esas experiencias de comprensión fueron muy intensas y sucedieron tal como escribió Maas y Seyada, pero seguía teniendo el mismo ego viejo y neurótico después del retiro. Quizás era un poco más amable, o simplemente me engañaba pensando que era más santo por haber visto estos conocimientos. Vante Vimalaramsi, de 28 años, que todavía no era monje y tenía un nombre de laico en ese momento, apareció en el centro. Siendo un carpintero experto y construyendo casas en San Francisco, se ofreció como voluntario para construir nuestra sala de meditación. Hizo un trabajo muy hermoso con alfombras blancas y vidrieras. Lo volví a ver años después, en 2006, después de un lapso de 25 años. Se había convertido en monje y se había ido a Birmania, y había pasado muchos años en el famoso centro de meditación Maasí en Yangon. Se entrenó con el venerable Upandita Seyada, y luego con el venerable Uhanaka practicando Vipassana al estilo Maasí. Llegué a saber, gracias a Vante, que incluso en Birmania, Myanmar, el progreso para los meditadores era muy difícil de lograr. Observó a muchos estudiantes mientras practicaba allí. Hizo muchos retiros de tres meses y, finalmente, un retiro de dos años. Había hecho todos esos retiros y experiencias antes de que su maestro le dijera que había logrado el resultado final. Eso es un poco más de treinta días. Más tarde, cuestionó este logro porque su experiencia no coincidía con los Zutas. Incluso después de haber completado todos esos retiros, no sintió que experimentara un cambio fundamental de personalidad. Cuando me puse en contacto con él, me contó de sus experiencias en Birmania en correos electrónicos detallados. Mi confianza en sus descripciones detalladas de lo que había logrado en la práctica de comprensión Vipassana llegó a tal punto que me di cuenta de que tal vez la propia Vipassana era el problema. No estaba produciendo el cambio que uno esperaba. Lo había llevado al límite y había experimentado los 16 conocimientos, y ahora había decidido pasar a otra cosa. Cuando miré su sitio web, me pareció muy extraño. Hablaba de sonreír y relajarse, no había ninguna charla motivadora con actitudes del tipo hay que esforzarse todavía más. Él suele decir, si no puedes sonreír, ríete. Esto no es serio. Y esta es una práctica seria, ¿verdad? Punto punto punto, ¿o quizá este es precisamente el problema? La práctica de comprensión árida o el método Vipassana de Maasime parece ser otra forma de concentración, una práctica de meditación enfocada en un punto. Lo que se logra se consegue rechazando los obstáculos, y agarrando con fuerza el objeto de meditación en lugar de simplemente conocer el objeto tal y como dicen los suttas. Se sostiene el objeto de forma poderosa y enfocada, sin el paso de relajar. Dicen, entra en tu dolor y métete justo en medio de él. Mira su naturaleza de surgir y desaparecer. Sigue mirándolo y anotándolo hasta que desaparezca, pero eso implica controlar tu conciencia, lo cual crea tensión. Goenka enseña algo similar con un ejercicio de barrido corporal, pero con el mismo tipo de atención plena que se centra en las sensaciones que surgen. El método del barrido reconoce las distracciones y las deja estar y sigue adelante, pero olvida todo el paso relajante de eliminar la tensión y la rigidez de la distracción. Esta técnica sigue siendo un tipo de práctica de concentración, centrándose en las sensaciones más que en la respiración. Con la meditación tu him, observas una sensación dolorosa, y sabiendo que está allí, liberas tu atención de ella. Relajas cualquier tensión y rigidez que esté llevando tu conciencia al dolor. No permanezcas con el dolor, es decir, no piensas en él, no lo analizas ni generas aversión hacia él. Eso no funciona. Eso no alivia la rigidez y la tensión. Al concentrarte en esa sensación dolorosa, con un estado mental ya tenso, y al tratar de observarlo más de cerca, no obtendrás más información para liberarte del sufrimiento, sólo habrá más sufrimiento. Vante describe haber hecho el proceso de maasi y finalmente ir más allá del dolor, pero era sólo una supresión temporal del dolor. Dijo que lo había sometido durante su meditación y, finalmente, lo había forzado para que desapareciese. De hecho, este tipo de meditación proporciona un progreso en los vipassanañanas, que son los estadios de comprensión árida que se explican en el Bisuddhimaga. Son muy reales y por este motivo proporcionan mucha credibilidad a esta práctica. Hay nueve, doce o dieciséis conocimientos, depende del texto que leas, que surgen cuando se siguen las instrucciones tal, y como recomiendan hacer los libros de maasi y el Bisuddhimaga. Cuando investigamos, no obstante, nos damos cuenta que estos estadios de comprensión no están en los suttas. Cuando practicamos el paso de relajación, estos estadios no aparecen. Vante explica que él sí experimentó estas comprensiones, y conocimientos hasta el punto del conocimiento de revisión del camino, que es el más elevado de los conocimientos de la comprensión profunda, y que surge justo después del logro del nirvana, sin embargo quedó triste por el hecho de que él no había experimentado el cambio de personalidad y el estado despierto que esperaba. Creo que la gente está impresionada por este sistema de comprensión árida porque da los resultados que promete, y estos resultados son muy interesantes. Pero también es cierto que es un viaje ácido, que también puede llevar a uno a ver la impermanencia, el sufrimiento y la impersonalidad si tiene unos fundamentos y un contexto intelectual budista, sin embargo, no verá el origen dependiente. El Buda describe la visión de los vínculos del origen dependiente como la puerta a nirvana. Él dice que quien ve los vínculos definitivamente verá los tres signos de impermanencia, sufrimiento y no yo, pero el que sólo ve los tres signos no verá automáticamente el origen dependiente. Ver y comprender profundamente el origen dependiente es lo que provoca el cambio de personalidad. Es por eso que cuando sales del estado meditativo de absorción en contraposición al estado consciente de Hana, tu personalidad, con todas sus neurosis, todavía está intacta, sigue siendo la misma. Sólo ves las cosas a nivel de la superficie porque todavía hay ansias allí, lo único que has hecho es dejarlo de lado temporalmente. No has visto en el nivel más profundo cómo se revelan los procesos mentales más sutiles. Muchos meditadores de Vipassana encuentran que su práctica cae después de cierto punto, y muchos pensarán que es su propia culpa que no estén avanzando. Piensan que sólo necesitan hacer más retiros, necesitan empujar aún más fuerte. Finalmente, muchos se dan por vencidos y piensan que el problema fue ellos y no la práctica. Piensan, quizás la próxima vida se obtenga más fuerza. Tendré más méritos. Yo mismo tuve estas experiencias, y no tuve ningún cambio real, y dejé de practicar. Seguí los estudios budistas, pero perdí el interés en la práctica, y siempre me pregunté si me había perdido algo que todos los demás habían descubierto. Comprensión de concentración, versus comprensión árida barra Drie Insight. Es cierto que las janas de absorción son muy intensas, y podrías apegarte a ellas. Apartan completamente los obstáculos por un corto periodo, y sales del estado jánico experimentando una gran dicha y felicidad. Pero no dura. Además, no aprendes nada con eso. Es como una droga que tomas, y después simplemente desaparece el efecto y se acabó todo. Puede ser una especie de adicción, escapar a un reino de felicidad, y alejarse de la vida por un corto periodo de tiempo. En otro giro de la práctica de absorción de concentración, aprendes la práctica de absorción jana. Pero luego se te indica que cuando salgas de ese estado concentrado, tras salir de la absorción, debes observar los estados que están surgiendo y desapareciendo en ese mismo momento, valiéndote de lo que se cree que es esta atención plena poderosa. Haces brillar esta poderosa luz sobre tus estados mentales emergentes. Se te dice que notes los fundamentos de la atención plena, que observes los tres signos inherentes en ellos de impermanencia, sufrimiento e impersonalidad. Los maestros de este método afirman que cuando ves estos signos con la poderosa conciencia de la experiencia de absorción jana, obtienes poderosas comprensiones y finalmente experimentas nirvana. Utilizan los sutas para respaldar este método de práctica, pero están malinterpretando los sutas. Los sutas explican los factores que componen las janas. Hablan sobre su naturaleza impermanente e impersonal y cómo, al observar estos factores mentales, obtendrás comprensión, pero no suprimiendo el deseo y los obstáculos con la concentración de absorción. Es al permitir que surjan los obstáculos y liberarlos suavemente o controlarlos, que naturalmente se desvanecen. Estas prácticas de concentración se basan en el Bisud y Maga. Una vez más, ahí se dice que una vez que alcanzas jana, sales de esa jana y comienzas a observar con el poder de la concentración obtenida. Usas la atención plena para observar los procesos mentales. De esta manera, al ver cómo funciona, entiendes su naturaleza de impermanencia, sufrimiento e impersonalidad, anika, dukkha, anata. El Bisud y Maga enfatiza que esta comprensión es tan profunda que alcanzas nivana. Algunos afirman que esto es lo que quieren decir los sutas cuando hablan del meditador que observa los factores y características de las janas. Usan los sutas para respaldar esta técnica cuando en realidad no va de eso. En el Anupada Suta, se dice que el meditador observa muchos factores a medida que atraviesa las janas. Pero ya está en las janas viendo estos factores y no necesita salir para observar esto. De hecho, tan pronto como la jana desaparece, también lo hacen los factores jana. No existen fuera de la jana. No puedes observarlos más tarde. El poderoso y feliz estado de jana de concentración del que acaba de salir la mente ha suprimido, en primera instancia, todo el anhelo que estaba causando el sufrimiento. ¿Cuál era el anhelo que estaba siendo suprimido? Eran los obstáculos. ¿Cuál es el objetivo de la meditación? Eliminar los obstáculos y purificar la mente. En su práctica, si dejamos a un lado los obstáculos con una fuerte concentración, ¿cómo podemos esperar comprender su causa raíz? El meditador de concentración con comprensión, usando las janas de absorción, verá los agregados surgiendo y desapareciendo. De hecho, puede ver cierta impermanencia, sufrimiento e impersonalidad, pero no verá profundamente los vínculos del origen dependiente. La mayoría de las personas que leen los suttas sólo conocen la práctica de concentración-absorción. No son conscientes de una jana tranquila y consciente. Cuando Sariputa dice en el Sutta Anupada que uno está consciente de los factores de la primera jana a medida que ocurren, es porque está en la primera jana describiéndolos tal y como están sucediendo en ese momento. Hasta ahora, no he leído a ninguna persona que proclame que ha logrado el despertar practicando este método de entrar en las janas de absorción, y luego salir y revisar los factores mentales. Muchos han descrito esta práctica, pero ninguno de los que he leído declara que hay meditadores que han tenido éxito con ella. Al final, puede que obtengas algo de comprensión al observar la mente, pero simplemente no se puede profundizar lo suficiente como para poder ver los vínculos del origen dependiente y ciertamente no podrás obtener comprensión analizando o pensando en lo que estás observando. La comprensión profunda está más allá del pensamiento. No puede dejar algo de anhelo que sea capaz de oscurecer tu visión, y esto es algo que todavía sucede con la meditación de concentración. Ser capaz de ver directamente en el interior de la mente cuando en ésta no hay deseo, tal y como sucede durante la jana consciente, conducirá a nivana. Cuidado con la concentración de absorción Unas últimas palabras sobre la meditación de concentración, la concentración en un punto puede ser peligrosa. Esa puede ser una palabra demasiado fuerte, pero sí, es verdad. Ruth Tennyson, una famosa profesora de meditación en California, hizo un retiro zen como primer paso al investigar la meditación como camino hacia la iluminación. Al hacer la meditación de la respiración de una manera concentrada, experimentó un colapso mental y terminó en un hospital. Después de esto, rechazó este método y desarrolló ella misma un estilo de atención más equilibrado que estuviese integrado con la danza y el movimiento. Ha habido muchos problemas causados por la concentración, puedes buscar en la web el peligro de la meditación de concentración y encontrarás cierta cantidad de artículos. Es un hecho poco conocido que después de su propia experiencia negativa, Ruth trabajó en su centro en Joshua Tree, California, centro de Damadena Vipassana, con personas que habían perdido el contacto con la realidad debido a la práctica de absorción o de comprensión árida. La conexión de sus mente con sus cuerpo, a varios niveles, había sido interrumpida. Ella trabajó con ellos para meter sus manos en la tierra o hacer que construyeran monumentos de piedra para que pudiesen recuperar la conexión con sus cuerpos. Estas eran personas que provenían de tradiciones que usaban la meditación de concentración como práctica. Estuve en varios retiros de Tuim, Meditación de Comprensión de la Sabiduría Tranquila, en su centro, y mientras estaba allí escuché a Ruth hablar sobre este tema. En un retiro me presentaron a una persona que había sido enviada allí. Ella se veía bastante infeliz. Estaba retraída, tenía poca energía y no tenía siquiera la capacidad de sentarse. Había una especie de desesperanza en su voz cuando dijo hola. Ruth era muy hábil en conseguir volver a equilibrar a estas personas, y ciertamente esperó que tuviese éxito con esta chica. En Vipassana, particularmente, hoy en día muchas personas hablan sobre la etapa de la noche oscura del alma de la meditación. Este es un término bastante nuevo para mí, pero se trata simplemente de las etapas superiores de la meditación donde surge el conocimiento del miedo, entre otros estados. Estos son niveles estándar de conocimiento, y yo mismo los atravesé, y se me dijo que simplemente los capeara. Nunca se les llamó de este modo, pero sé lo que son. Es el miedo a morir porque ves que no hay un yo ahí. Sin embargo no estás equilibrado, y la mente ansiosa surge y se presenta en forma de un gran miedo, debido al hecho de que estás tomando todo esto de forma personal. Nada de estas cosas desagradables suceden en la meditación tuín, y si suceden, practicas las apóstrofes e y cerres, o lo liberas y te relajas considerándolo como otro obstáculo más. Tuín implica soltar la mente anhelante, y así ganar más y más equilibrio y estados felices. Las crisis mentales no ocurren con frecuencia, pero puede ocurrir cuando el meditador presiona demasiado, esforzándose por aplastar sus obstáculos con poder mental en lugar de relajarse en ellos y dejarlos. Los maestros de meditación que usan janas de concentración señalan los suttas para verificar que lo que están haciendo es correcto, pero nuevamente olvidan que el Buda rechazó esos métodos de concentración. En una práctica popular de janas de concentración, el autor de un libro sobre janas de concentración, y de cómo desarrollarlas afirma que tres de cada mil estudiantes experimentarán la alegría o pity que se enciende y luego no se puede apagar. Esto es cuando el pity se atasca y parece que nunca desaparece. Esto puede durar semanas, meses, incluso hasta un año. Afortunadamente, esto es bastante raro ya que no hay soluciones realmente efectivas más que esperar a que se acabe. Lo que parece que es de ayuda es estar conectado a la tierra, ejercicio, trabajo manual y comer alimentos pesados, como carne. Él describe que cuando pity se queda activo y no cesa, es como una sensación de alta energía, como un zumbido, algo desagradable que continúa, ya sea que esté sentado en meditación o no. A veces lo único que crea es insomnio. Otro problema, que también se informa en el libro, es que a veces los estudiantes quieren omitir la primera jana intencionalmente porque el intenso pity trae recuerdos dolorosos. También hay cuestiones relacionadas que se recomienda superar en los estados asociados a la segunda, si la tercera jana o algo debe ser hecho a fin de evitar cierto problema. Los utas no son compatibles con los janas de concentración-absorción ni con el método de visión seca. No apoyan el surgimiento de estados dolorosos en una práctica que elimina gradualmente el anhelo paso a paso. Sus defensores dicen que es más rápido. Entonces, ¿estamos diciendo que el Buda nos dio el camino lento? El conocimiento supremo del Buda debe haber visto la manera mejor y la más rápida. Creo que podemos presuponer esto. Los utas dan soporte a tu him. Cuando se utiliza el paso de relajación, no surgen estados negativos. Los utas dicen que continúas con tu meditación, a través de las janas, y después de la base de ni percepción ni no percepción, sigues meditando sobre lo que algunos llaman un noveno jana. Este es el cese completo del movimiento de la mente. Gradualmente, el movimiento mental se vuelve más y más lento a partir de la primera jana hasta llegar a la base de ni percepción ni no percepción. Hay ocho pasos o niveles, y hay un punto donde la mente finalmente se detiene. Si piensas bien en el significado de esto, no es tanto que subas cada vez más y más alto en la meditación, más bien sucede que vas cada vez más bajo, y más lento hasta que todo se detiene. No se produce ninguna interrupción en el proceso meditativo, se va recorriendo naturalmente el proceso, e irán surgiendo comprensiones hasta que la mente se detenga y entre en la cesación. La base y el objeto de meditación para la meditación de comprensión de la sabiduría tranquila es Meta y los cuatro Brahmaviaras, siguiendo directamente los utas. Hay algunos métodos adicionales utilizados en Twin como el de romper las barreras y enviar Meta a un amigo espiritual, que son muy útiles en las etapas iniciales de la meditación. Cuando tu meditación Twin se ha desarrollado a un cierto nivel, después se pasa a seguir los utas con precisión, y se utiliza el irradiar en las seis direcciones tal, y como se enseña en el método Brahmaviaras. Una cosa que no se usa en esta práctica Meta y Twin, que es utilizada por la mayoría de los barras de más maestros barras, es repetir las mismas cuatro declaraciones una y otra vez. Esta es una forma tradicional de desarrollar la meditación Meta. Con el método Twin, traes el sentimiento sincero del deseo de bondad amorosa y pones ese sentimiento en tu corazón. Rodeas a tu amigo espiritual, tu objeto de meditación, con ese sentimiento y le inundas de este sentimiento. La forma en que la mayoría de la gente enseña Meta es un ejercicio intelectual en vez de una meditación en los sentimientos, pues se trata de repetir las mismas declaraciones una y otra vez, lo que lo convierte en un mantra o una práctica de concentración de un solo punto. En lugar de repetir el deseo de ser feliz una y otra vez, en Twin, utilizas este deseo para recordarte a ti mismo de tener el sentimiento de bondad amorosa. Más tarde, a medida que tu práctica sea más profunda, soltarás las frases por completo. El resultado de hacer esto no es una experiencia intelectual seca, sino más bien, un ejercicio de sentimientos que eleva la mente y te ayuda a ser feliz. Repetir continuamente las mismas declaraciones no deja espacio para que se desarrolle el sentimiento, debes desarrollar un sentimiento sincero y desear que tu amigo espiritual sea feliz para que Meta o la bondad amorosa puedan afianzarse. En lugar de repetir los deseos una y otra vez, Van te aconseja mostrar una sonrisa para recordar el sentimiento, una sonrisa en tu corazón, en tu mente y también en tus labios. Budismo secular Una nueva variante del budismo ha ido estableciéndose, es el llamado budismo secular. Enseña sólo las partes del budismo que podemos ver por nosotros mismos y en las que no necesitamos creer. Por ejemplo, las vidas pasadas no se consideran parte de la enseñanza del Buda en el budismo secular. No tendemos a ver estas vidas y a recordarlas por nosotros mismos, aquí y ahora, sin embargo, de hecho, hay algunos estudiantes que recuerdan vidas pasadas, y toda una industria de hipnoterapeutas de regresión de vidas pasadas ha surgido para abordar vidas pasadas, y problemas psicológicos de esas vidas que se han infiltrado en el presente. Parece que la práctica budista secular más pura intenta sacar al Buda del budismo. Ofrece una visión distorsionada de mindfulness como sólo una herramienta con la cual enfocar terapéuticamente la reducción del estrés y la curación del individuo. ¿Qué fue del Nibana? ¿Qué pasó con la profunda comprensión profunda de la impermanencia y la impersonalidad? ¿Dónde está el anhelo? El budismo secular elimina los conceptos budistas porque son vistos como extraños, y como palabrería religiosa e innecesarios para resolver los problemas de 1 barra A. Incluso hay una revista sobre mindfulness, con ese mismo título, que no contiene una sola referencia al Buda. Todos los términos del Pali han quedado fuera. Me di un paseo por la librería el otro día, y ahora la sección sobre budismo sólo ocupa un estante. Los libros de atención plena han pasado a la sección de autoayuda, dejando al Dalai Lama solo, junto a Tik Yat Han que le hace compañía en la sección de religiones del orientales. No se habla de una comprensión superior o la iluminación. La atención plena es sólo otra herramienta que se ha agregado al conjunto de herramientas psicoterapéuticas. Esto supone el debilitamiento del budismo. El MBSR o el Programa de Reducción del Estrés Basado en la Atención Plena es un programa en el que la atención plena se emplea con fines terapéuticos. Las ideas budistas de impersonalidad e impermanencia realmente no juegan un papel importante. El origen dependiente seguramente falta. Básicamente se trata de observar la respiración, y hacer meditación caminando lentamente para calmar la mente. El objetivo que se persigue es reducir el estrés y la ansiedad. Se considera que no es posible alcanzar la iluminación y eliminar permanentemente el anhelo. Ahora incluso hay aplicaciones para que tu teléfono te facilite una meditación corta de 5 a 10 minutos, sobre la respiración o de conciencia corporal, que puedes hacer todos los días para desestresarse. La práctica intensa de la meditación de atención plena se ha diluido desde el comienzo de la introducción de los estilos de meditación budista de la práctica de Vipassana, y Goenka a principios de los años 70. Hoy hay más personas meditando, sin embargo, ahora, menos personas están profundizando en su práctica. Otra combinación de budismo es un estilo de meditación llamado Advaita y se basa en prácticas Vedanta milenarias. Es una práctica no dual de raíz hindú o la práctica de una filosofía de la unidad. Algunos ejemplos famosos son Ejartole y Adyashanti. La práctica se enfoca en observar lo que surge en el momento presente y no tratar de controlar o analizar. Algunos llaman a esto atención sin elección. Simplemente se permite lo que está allí, y se deja que la mente se calme y profundice hasta llegar a un nivel de unidad. La práctica tibetana de Dzogchen es similar, ya que observa este campo abierto de conciencia sin controlar la experiencia. Esta práctica puede ser bastante útil hasta cierto punto, y está bastante cerca de lo que el Buda enseñó respecto a lo que significa estar verdaderamente consciente. Ciertamente, hace que tu práctica se convierta en un proceso de observación, en lugar de esforzarse demasiado duro por lograr un cierto estado o experiencia. Simplemente permite todo lo que hay, incluso hasta el punto de investigar, quién está meditando y, qué está tratando de lograr. Este es el primer paso para soltar al controlador. Adyashanti explica que en lugar de controlar la meditación, debes soltar al meditador. A medida que uno profundiza y la actividad de la mente se ralentiza, sus defensores explican que poco a poco llegarás a ver la esencia o espíritu subyacente a todo, algo que Tole llama lo sagrado. Adyashanti lo llama llegar a un estado de unidad inmutable y dichoso. Esta es una variación de la creencia en un alma o ser superior. Inmutable significa un estado permanente. Al final de la práctica Brahmavihara Twin que se describe aquí, el sentimiento de ecuanimidad desaparece. Ahora se le dice al meditador que tome esta mente tranquila como el objeto de su meditación. Observa cualquier movimiento y libera y relaja esos movimientos en el momento en que surjan. Vuelve a la mente tranquila. Esto suena como lo que logra la práctica Vedanta o la conciencia sin elección, y estas prácticas de meditación pueden ser útiles. Sin embargo, no pueden ir más allá de una mente tranquila, y de llegar a ver qué hay por debajo de ésta. Dado que el paso relajar, la base de tu IIM, no se emplea aquí, no entenderás cómo relajar la tensión mental para profundizar aún más. Con esa herramienta del paso relajar, pasas de un nivel en el que uno podría llegar a pensar que existe un tipo permanente de espíritu, hasta llegar a un nivel aún más profundo, y en última instancia, llegas hasta el más profundo de todos, el comienzo mismo del todo lo mental. Cuando tu mente apenas se mueve, y eres capaz de observar con una atención plena poderosa, no podrás encontrar algo así como un ser, solo momentos de conciencia que surgen y desaparecen, en una corriente interminable. De esta comprensión surge el desencanto, y luego el desapasionamiento que conducen al despertar. Ahora veamos cómo la práctica de meditación tu IIM, meditación de comprensión de la sabiduría tranquila, puede llevarnos a través de las cuatro hanas tranquilas conscientes, incluidas las cuatro bases sin forma contenidas en la cuarta jana, culminando en el logro del Nibana. Si sigues lo que dicen los sutta sin ninguna interpretación adicional esto es lo que sucederá. Así es el progreso de Tranquila Wearing Sight Meditation o tu IIM, Meditación de comprensión de la sabiduría tranquila. Las hanas descritas de aquí en adelante son las hanas tranquilas y conscientes. En este tipo de hana, eres consciente tanto de la mente como del cuerpo. El Buda dijo que nunca podemos entendernos a nosotros barras mismos barras a menos que miremos la totalidad de quienes somos, y veamos la naturaleza impersonal de todo lo que surge. No podemos controlar nada rechazando o tratando de detener lo que surge. Solo a través de la aceptación de lo que está en el presente, sin evitarlo ni controlarlo, sino viéndolo claramente sin ruido mental o anhelo podemos lograr la liberación. Un apunte aquí sobre moralidad. El sistema del Buda se basa en una visión moral del mundo. Si realizas acciones nocivas, a éstas seguirán resultados dolorosos y estados mentales que generan obstáculos. Haz cosas saludables y lo que se deducirá de ello es algo saludable. La meditación es completamente saludable. Si deseas tener éxito en tu meditación, como mínimo, debes seguir los cinco preceptos que te llevará al progreso más óptimo. ¿Qué son estos cinco preceptos? No matar, no robar, no mentir o maldecir, no involucrarse en conducta sexual inapropiada como el adulterio y no tomar intoxicantes o alcohol. No es difícil, y se cuenta que seguir estas simples pautas te proporciona una existencia próspera, y feliz en esta vida y en la próxima. Seguir estos cinco preceptos, prescritos por el Buda como su punto de referencia moral, ayudará a que tu meditación sea muy profunda. Al no cometer más actos dañinos, quedarás libre de culpa y remordimiento, y tu mente estará en paz y tranquilidad. Durante los retiros, hay tres preceptos adicionales que te ayudarán a sintonizarte, incluyendo no comer después del mediodía, no participar en entretenimiento y no usar perfumes o maquillaje. Resumen de las instrucciones de meditación El meditador principiante pasará unos días o semanas cultivando la bondad amorosa hacia sí mismo, y hacia un amigo espiritual usando frases que ayudan a que aparezca el sentimiento de la bondad amorosa, que sea feliz, que pueda estar en paz. Así como yo soy feliz, deseo que seas feliz. Este proceso te llevará hasta la cuarta jana. A medida que progreses, continuarás irradiando meta en las seis direcciones, y progresarás desde la cuarta jana hasta la base de la nada y más allá. Postura inicial Antes de meditar, es útil encontrar un lugar relativamente tranquilo y sentarse cómodamente y en posición vertical. No se requiere sentarse con las piernas cruzadas, y ponerse en loto completo realmente no es necesario. Una postura sentada que le sea familiar a tu cuerpo causará menos distracciones, y será más útil que una en la que el cuerpo se sienta incómodo o tenga dolor. En Occidente, a muchos meditadores les resulta difícil sentarse en el suelo. En ese caso, usa una silla y no te causes un dolor o una incomodidad innecesaria. En el suelo no se produce ningún tipo de magia especial. Evita recostarte pesadamente sobre el respaldo de la silla. Siéntate con tus vértebras apiladas una encima de la otra. La postura debe ser cómoda. Los objetivos son reducir cualquier causa física real de tensión, y dolor y mejorar el estado de alerta. Ya nos encontraremos con suficientes obstáculos mentales que nos mantendrán ocupados. Instrucciones iniciales de bondad amorosa Cuando practiques la meditación de atención plena a la bondad amorosa, comienza por irradiarte a ti misma barra o sentimientos amorosos y amables. Recuerda un momento en que hayas sido feliz. Cuando surge ese sentimiento feliz, es un sentimiento cálido y brillante. Algunos se quejan, lo escuchamos mucho de que no pueden recordar ningún buen recuerdo. Entonces les preguntamos, ¿te imaginas sostener a un bebé y mirarlo a los ojos? ¿Sientes un sentimiento de amor? Cuando ese bebé sonríe, ¿le sonríes tú también? Otra idea es imaginar que sostienes un lindo perrito. Cuando miras al cachorro, naturalmente quieres sonreír y jugar con él. La sensación que estás creando es una sensación cálida, brillante y sincera que irradia de tus ojos, tu mente y tu corazón. Una vez que hayas establecido este sentimiento, usa este sentimiento para desearte felicidad a ti mismo. Así como era feliz entonces, que sea feliz ahora. Continúa con frases como que esté en paz, que sea feliz, que pueda estar tranquilo. ¿Sabes lo que se siente al estar tranquilo y en paz? Luego pon ese sentimiento y a ti mismo en el centro de tu corazón, y envuélvete a ti mismo con ese sentimiento de felicidad. Cuando ese sentimiento se desvanezca, menciona otra frase para recordar el sentimiento. Que esté tranquilo, que esté contento, que esté lleno de alegría. Ahora date un gran abrazo de corazón. De verdad y sinceramente, deseate ser feliz. Amate a ti mismo y dilo en serio. Este sentimiento es tu objeto de meditación. Cada vez que el sentimiento se desvanece, repite el deseo verbalmente algunas veces en tu mente. Sólo repite lo suficientes veces como para que aparezca el sentimiento, no lo conviertas en un mantra. Decir una frase una y otra vez no traerá el sentimiento que deseamos, la frase sólo nos recuerda traer el sentimiento nuevamente. Cuando éste surge, soltamos la frase. Hay otros maestros que se enfocan en decir las frases una y otra vez, y eso no funciona. Eso sólo lo convertirá en una práctica de concentración basada en esa frase. Algunas personas visualizan fácilmente, otros no. No es importante que veas claramente tu objeto de meditación. Sólo has de saber que está ahí. Mantén la sensación de ti mismo en el centro de tu pecho, envuelto en este sentimiento de felicidad y de estar contento. Y si, de verdad queremos que te sientas bien. Siéntete en paso calmado, o amoroso, o gentil, o amable, o generoso, o alegre, o claro, o tranquilo o con aceptación. Siéntete bien estando sentado barra y sintiendo todo esto. Está bien sentirse bien, permítete estar presente sintiendo esta satisfacción. Ahora no hay ningún sitio a donde ir. Estás en unas pequeñas vacaciones de la vida ahora. No hay nada que hacer más que ser feliz e irradiarte ese sentimiento. ¿Puedes hacer eso? No trates de ser feliz. Sé feliz. Siéntete contento. Siéntete en paz, aquí y ahora. Tienes nuestro permiso para ser feliz al menos durante los próximos 30 minutos. Esta es una meditación sobre los sentimientos, pero no te enfoques en exceso en el centro de tu pecho tratando de provocar una sensación de bondad amorosa. No fuerces un sentimiento donde no lo hay. No pongas el carro delante del caballo. Sonríe y siente esa sonrisa en todo tu cuerpo. A medida que digas las frases, evoca este sentimiento y así resonará en el área de tu corazón por sí solo. Con sinceridad, deseate felicidad. Créelo de veras y sé consciente de que si deseas felicidad para ti misma barra o simplemente permanece con este sentimiento, reconoce que está ahí y sonríe con él. Es posible que surjan algunos bloqueos como decirse a sí mismo, no, no merezco ser así de feliz. Esta aversión a tu propia felicidad es una distracción. Hablaremos sobre las distracciones serán en breve. Explicaremos el método para lidiar con ellas para que puedas permitirte, y entrenarte en sentir verdadera bondad amorosa durante un período de tiempo más largo. Más tarde, cuando comiences a sentir este sentimiento hacia los demás, has de saber que pueden surgir bloqueos similares y que estos también son distracciones. No hay razón para que otros no sean felices también. El objetivo es primero aceptar y permitirse ser feliz y estar en paz uno mismo. Entonces, cuando sientas esta felicidad en tu propia mente, estarás feliz de compartir ese sentimiento con otros seres. Cuando te sientes, no te muevas, no muevas los dedos de los pies, no des sacudidas ni estés irritado, no te frotes o rasques, no te balancees de un lado a otro. No cambies tu postura en absoluto. Siéntate tan quieto como el monje de abajo. Cuando te sientas quieto, la mente se calma. Si hay algún movimiento, la mente se distraerá, igual que cuando se prepara la gelatina, ésta debe enfriarse y no hay que menearla, para que así se pueda solidificar. Sonreír. Esta es una meditación sonriente. La razón por la que debes sonreír es porque se ha descubierto que cuando las comisuras de la boca se elevan, también lo hace tu estado mental. Cuando las comisuras de tu boca bajan, también lo hace tu estado mental. Pon una pequeña sonrisa en tus labios, pero no te detengas allí. Pon una sonrisa en tus ojos aunque tus ojos estén cerrados. Notarás que puede haber mucha tensión en los ojos. Pon una sonrisa en tu mente. Y, especialmente, pon una sonrisa en tu corazón. Puede ser una sonrisa mecánica al principio, con el tiempo, se convertirá en una sincera sensación de felicidad. Debería ser una sonrisa que transmite bondad amorosa. Es importante creértelo. Sonríe con tus labios, sonríe desde tu mente y sonríe desde tu corazón. Si tu mente se aleja 25 veces en una sesión, y 25 veces lo reconoces, lo liberas, te relajas, vuelves a sonreír y vuelves a tu meditación, entonces has tenido una buena meditación. Definitivamente puede que no sea una meditación tranquila y calmada, pero es una meditación activa, y eso puede ser una buena meditación. Cada vez que tu mente se aleja y regresa, y te relajas y sonríes, estás desarrollando tu capacidad de ver una distracción y dejarla ir. Estás mejorando tu atención plena, tu poder de observación. A medida que practiques, mejorarás y tus poderes de observación se fortalecerán. Distracciones. Mientras practicas la meditación meta de esta manera, tu mente divagará. ¿Qué queremos decir con divagar? Estás con tu objeto de meditación, con esa sensación cálida y brillante en el centro de tu pecho. Estás experimentando este sentimiento y de pronto te distraes con algún pensamiento o sensación. Puede ser una sensación de picazón, un deseo de toser, una sensación de ardor o una sensación dolorosa en la pierna. Puede ser un recuerdo de una conversación con un amigo o de un viaje a un lago. O podría ser un pensamiento sobre algo que necesitas comprar en la tienda. De repente estás con esa distracción en lugar de con tu objeto de meditación. En otras palabras, tu atención está en otro lugar. No estás seguro de cómo llegaste allí o qué se supone que debes estar haciendo. Entonces recuerdas que estás meditando y que se supone que debes estar con tu objeto de meditación. Recordar, esa es la primera parte de la definición de atención plena. Si abandonas tu pensamiento sobre la distracción y te relajas un poco, puedes observar que hay un puño mental apretado envolviendo esa sensación o pensamiento. También puedes observar que no te gusta. Quieres que se vaya. Pero, cuanto más quieres que desaparezca, más grande e intensa se vuelve la distracción. Entonces tu mente está distraída en esta picazón, este dolor, este pensamiento. ¿Cómo llegó allí? No es que simplemente haya saltado y aparecido allí. Hay un proceso que sucede y comienzas a ver cómo tu mente se mueve de una cosa a otra. No pienses en eso, sino observa cuidadosamente cómo sucede el proceso. No estamos hablando aquí de analizar por qué sucede algo, simplemente observa lo que está sucediendo. Observa la forma en que la mente se mueve y reacciona en el presente, esa es la segunda parte de la atención plena. La verdad es que cuando hay una sensación, ahí está. Está bien que esté ahí. Vas a tener pensamientos y sensaciones que te distraigan, y eso está bien. Los pensamientos no son tus enemigos, son oportunidades. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada sensación que surge y distrae tu mente también causa tensión. La primera noble verdad es que hay sufrimiento. La segunda noble verdad es que el sufrimiento es causado por el deseo. La tercera noble verdad es que existe el cese del sufrimiento. La cuarta noble verdad es que existe el camino hacia el cese del sufrimiento. Este camino es el camino óctuple. Esta tensión es el modo mediante el cual puedes reconocer el comienzo mismo del deseo y, como ya sabrás, la segunda noble verdad dice que el deseo es la causa del sufrimiento. La vida no es sufrimiento, el deseo es lo que lo produce. Las distracciones te dicen lo que anhelas, las cosas a las que estás apegado. Ver y comprender lo que te gusta, y lo que no te gusta es el primer paso para dejar esos apegos. Tu cerebro tiene dos lóbulos contenidos en tres membranas llamadas meninges. Es como una bolsa envuelta alrededor de tu cerebro y columna vertebral. Cada vez que hay una distracción, hay un movimiento perceptible en el cerebro, una tensión u opresión, y el cerebro parece, algunos estarán en desacuerdo con esto, pero de hecho se puede sentir algo en primera persona, que comienza a expandirse contra esta membrana. El pensamiento hace que surja esta tensión o rigidez, que en realidad podemos observar por nosotros mismos. Cada vez que notes esta tensión y rigidez, trata de relajarte y suavemente aflojarte con intención a esta experiencia. Al relajarte, estás liberando el anhelo. Hablaremos más sobre esto cuando lleguemos a las seis R's. Cuando se libera el anhelo, hay una ligera sensación de expansión en tu cabeza. Justo después de que te relajes, notarás que tu mente está muy tranquila y en calma. Tu mente está alerta y no hay pensamientos. En este momento, tienes una mente pura. Trae esa mente pura de regreso a tu objeto de meditación, el sentimiento de bondad amorosa y el sonreír, ese sentimiento cálido, radiante y feliz. Ahora pide otro deseo para tu felicidad, pon ese sentimiento en tu corazón e irradia ese sentimiento feliz para ti mismo. No importa cuántas veces se distraiga tu atención. Los pensamientos y las sensaciones no desaparecen la primera vez que los notas, y así está bien. A medida que estas distracciones vuelvan una y otra vez, te familiarizarás cada vez más con cómo surgen. Con práctica, su intensidad y frecuencia disminuirán. Obstáculos El Buda habló sobre cinco obstáculos para la meditación. Los obstáculos son distracciones que te alejarán de tu objeto de meditación, cinco alborotadores que seguramente vendrán a visitarte. Cada distracción se basa en al menos uno de los cinco obstáculos. A menudo vienen dos o tres a la vez y se alían. Los cinco obstáculos son. 1. Deseo sensual, me gusta eso, también conocido como mente lujuriosa o codiciosa. Te aferrarás a cosas que son agradables y querrás más. Esto provocará el apego a estados mentales agradables que han surgido en el pasado, y el deseo de que surjan estados agradables en el futuro. 2. Ira, aversión, miedo, no me gusta eso. Querrás alejar estados mentales que no te gustan. O bien, puede que experimentes miedo o enojo por sentimientos desagradables o dolorosos que ya han surgido. Intentarás alejar y controlar cualquier cosa que te cause dolor. Incluso tratarás de forzar a tu mente a experimentar las cosas de una manera determinada que creas que es correcta, cuando realmente deberías simplemente observar lo que está presente. Todo esto es excesivamente controlador. 3. Pereza y letargo, tedio y somnolencia. Esto causará falta de esfuerzo y determinación ya que has perdido interés en tu objeto de meditación. Experimentarás una niebla mental. Cuando lo miras de cerca, realmente ves que hay rigidez y tensión. Incluso en la somnolencia está presente el deseo. 4. Inquietud, con la inquietud, el nerviosismo, el desasosiego, quieres moverte y cambiar constantemente, hacer algo diferente de lo que estás haciendo, estar en otro lugar que no sea aquí. La inquietud puede manifestarse como sentimientos muy fuertes, y desagradables en el cuerpo y la mente. 5. Duda, no estás seguro de estar siguiendo las instrucciones correctamente, o incluso si esta es la práctica correcta. Te hace sentir inseguro de ti mismo e incluso puede manifestarse como una falta de confianza en la enseñanza del Buda o en tu maestro o en ambos. Cuando surgen los obstáculos, tu trabajo no es ni que te gusten ni tampoco pelear con ellos. Tu trabajo es aceptarlos, invitarlos a entrar y, signo de exclamación abierta, ofréceles una taza de té. No los alimentes con tu atención. Forzar y no querer que estén allí solo les da la atención que anhelan y los hace más fuertes. Eso es lo que sucede con la meditación de concentración en un solo punto. Alejas los obstáculos practicando una concentración intensa. Sin embargo, tan pronto como dejas de meditar, regresan, a veces incluso más fuertes. Si solo dejas que los obstáculos estén allí, volviendo tu atención a algo que sea saludable, la energía inherente a ellos se desvanecerá gradualmente. Desaparecerán como un fuego que se queda sin combustible. Así es como superas los obstáculos para siempre. El fuego simplemente se apaga. En Pali, nivana se traduce como ni o no, ibana o fuego. No fuego. No antojo. Sin obstáculos. Las 6 R's. Ahora te daremos instrucciones específicas sobre cómo trabajar con los obstáculos en la forma en que el Buda enseñó. Imagina por un momento al Bodhisattva descansando bajo el árbol manzano de rosa cuando era un niño. No estaba serio ni tenso, se estaba divirtiendo, viendo el festival de su padre. En ese momento él llegó a un estado agradable, Hana, tal como se indica en los Suttas. Con una mente ligera, pudo llegar a un estado muy tranquilo y consciente. Más tarde, en la víspera de su iluminación, después de haber probado todos los métodos de meditación, y ejercicios corporales que se conocían en la India en ese momento, recordó ese estado. Y se dio cuenta de que este estado simple, este estado tranquilo, consciente y feliz, era la clave para lograr el despertar. Pero ¿cómo transmitir esto? Cuando estaba enseñando, el Buda trabajó en gran medida con granjeros y comerciantes sin educación. Tenía que tener una práctica simple, y efectiva que fuera fácil y funcionara rápidamente. Tenía que tener un método mediante el cual todos pudieran experimentar el camino, y los beneficios por sí mismos de manera fácil e inmediata. Así fue como pudo afectar a tantas personas durante su vida. ¿Quieres ver con claridad? Es fácil. Aligérate, diviértete explorando, relájate y sonríe. Relajarse y sonreír te lleva a una práctica más feliz e interesante. Eso suena como un gran consejo, pero, ¿cómo lo haces? Cuando te hayas perdido en la distracción y pierdas tu sonrisa, solo sigue estos pasos. 1. Reconocer, recognáis, que la atención de la mente se ha ido a la deriva y que estás perdido en tus pensamientos. Has olvidado lo que estabas haciendo. Ya no estás en tu objeto de meditación. 2. Liberar, release, tu apego al pensamiento o la sensación dejando estar la distracción, no préstandole más atención. Solo deja de alimentarlo. Simplemente toma distancia al respecto. 3. Relajar, relax, cualquier tensión u opresión restante. causada por esa distracción. 4. Volver a sonreír, resmile, pon esa sonrisa en tus labios y en tu corazón. Siente ese sentimiento feliz de bondad amorosa nuevamente. 5. Regresar o reorientar, return, reorientar suavemente la atención de la mente, y tráela de regreso al objeto de meditación, es decir, a meta, bondad amorosa. Continúa con una mente ligera y recogida y permanece con tu objeto de meditación. 6. Repetir, repeat, todo este ciclo de práctica. Repite esta práctica cada vez que tu atención se distraiga de su objeto de meditación. Llamamos a todo esto las 6 R's. Se deduce directamente del texto de los utas que forma parte del esfuerzo correcto. Las primeras 4 R's son los 4 esfuerzos correctos, y las últimas 2 R's te recuerdan que debes regresar y repetir si es necesario. Ten en cuenta que nunca rechazas nada. Nunca intentas controlar nada. Intentar controlar es usar el anhelo para eliminar al anhelo. Pero por favor, no hagas las 6 R's si sientes un ruido ligero de fondo o una sensación corporal menor. En tanto que sigas con tu sentimiento de bondad amorosa, quédate con ese sentimiento y deja que profundice. Ignora esas pequeñas distracciones de fondo. Como principiante, haz las 6 R's solo si tu atención se ha ido completamente del objeto. En la explicación del camino óctuple en los utas, uno de los componentes es el esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto y las 6 R's son exactamente la misma cosa. ¿Qué es el esfuerzo correcto? 1. Notas que ha surgido un estado nocivo. 2. Dejas de prestar atención a esa sensación nociva, permitiendo que esté ahí por sí misma, sin forzarla a que se vaya ni tampoco aferrándote a ella. 3. Evocas un sentimiento saludable. 4. Te mantienes en ese sentimiento saludable. Las 6 R's simplemente agregan el regresar, return, y el repetir, repeat, para completar el ciclo. Repitiendo el ciclo de las 6 R's una y otra vez practicamos el esfuerzo correcto. Vemos y experimentamos por nosotros mismos lo que es el sufrimiento y cómo aliviarlo. Te das cuenta de lo que hace que te pongas tenso y rígido, y luego cómo llega a cesar mediante la liberación, la relajación y evocando un objeto saludable. Descubres cómo ejercer el camino directo hacia la cesación del sufrimiento. Esto sucede cada vez que reconoces, recognize, y liberas, release, un sentimiento que surge, te relajas, relax, y vuelves a sonreír, resmail. Nota el alivio. Cuando observas los beneficios expuestos en el suta que habla sobre el Dhamma, hay una frase que dice que el Dhamma es inmediatamente efectivo. Cuando practicas las 6 R's, cumples con esta afirmación. Cuando relajas la tensión o la rigidez causada por una distracción, inmediatamente experimentas la tercera noble verdad, el cese del sufrimiento. En otras palabras, estás purificando la mente relajándote y dejando de lado el sufrimiento. Puedes ver esto por ti misma barra A. Después suscitas un sentimiento beneficioso sonriendo, y llevando la atención mental de vuelta a meta, que es un sentimiento saludable. No es necesario que practiques durante largos periodos, meses o años, para poder sentir alivio. Puedes verlo justo después del paso relajar, relax, de las 6 R's. Puedes notar ese instante de mente pura, libre de anhelo. Al repetir las 6 R's una y otra vez, al quitar los obstáculos de la atención, que son su combustible, al final reemplazarás todos los hábitos mentales no saludables por otros saludables. De esta manera, sólo suscitarás estados sanos y finalmente lograrás el cese del sufrimiento. Para tener éxito en la meditación debes desarrollar tu habilidad para la atención plena y el poder de observación. Además, es importante mantener el sentido de la diversión y exploración. Esto ayuda a mejorar tu atención plena. El entrenamiento de las 6 R's desarrolla estas habilidades que son tan necesarias. A veces la gente dice que esta práctica es más simple de lo que pensaban. Algunos se han quejado al maestro porque quieren que esta meditación sea más complicada. Ahora veamos cada uno de los pasos con más profundidad. Reconocer, recognize. La atención plena recuerda observar y reconocer los movimientos de la atención de la mente de una cosa a otra, es decir, del objeto de meditación a la distracción. Esta observación da cuenta de cualquier movimiento de la atención de la mente que se aleje del objeto de meditación. Uno puede notar una leve tensión o rigidez cuando la atención de la mente comienza a moverse hacia el fenómeno emergente. Pueden ocurrir sentimientos agradables o dolorosos en cualquiera de las 6 puertas de los sentidos. Cualquier forma visual, sonido, olor, sabor, tacto o pensamiento puede causar una distracción. Con una cuidadosa observación sin juicios, notarás una ligera sensación de tensión que surge tanto en la mente como en el cerebro en sí mismo. Reconocer el movimiento mental al comienzo es vital para una meditación exitosa. Luego continúas hacia. Liberar, release. Cuando surja un pensamiento sobre algo, libéralo. Permítele que esté ahí sin prestarle más atención. El contenido de la distracción no es importante en absoluto, pero la mecánica de cómo surgió sí es importante. No lo analices ni intentes averiguar por qué está allí, permite que esté ahí y no le prestes atención. Sin la atención de tu mente, la distracción pierde energía y desaparece. Cuando no mantienes tu atención en ella, cesa la distracción y la charla mental al respecto. Entonces la atención plena le recuerda al meditador que debe relajar, relax. Después de liberar el pensamiento y permitir lo que sea sin tratar de observarlo o involucrarse en él, queda una tensión o rigidez sutil, y apenas perceptible en la mente y el cuerpo. Para eliminar esta tensión restante, el Buda introdujo el paso de relajación. Los suttas llaman al paso de relajación tranquilizar la formación corporal. Esto sucede especialmente en la cabeza, que es parte de tu cuerpo. Significa relajar tu atención en el pensamiento y en torno a éste. Es más que simplemente dejarlo ir. Este relajar activamente suaviza y afloja, permitiendo que la distracción esté allí, lo cual debilita su poder. Poco a poco desaparece por completo por sí sola. Por favor no omita este paso. Es la parte más importante de esta meditación. Es el paso que falta del que hablamos en la introducción. Es la clave del progreso. Sin realizar este paso de relajación cada vez que te distraigas de tu objeto de meditación, no experimentarás en primer plano el cese de la rigidez causada por el anhelo. No sentirás el alivio mientras la tensión se está relajando. Recuerda que el anhelo siempre se manifiesta primero como una tensión o rigidez tanto en tu mente como en tu cuerpo. El paso relajar te da una especie de nivanamundano. Tienes una oportunidad momentánea de ver y experimentar la verdadera naturaleza, el alivio de la tensión y el sufrimiento, cuando realizas los pasos de liberar y relajar. La atención plena continúa recordándote de Volver a sonreír, resmail. Si has escuchado las charlas del Dama en nuestro sitio web, es posible que recuerdes haber escuchado acerca de cómo el sonreír es un aspecto importante de la meditación. Aprender a sonreír y levantar levemente las comisuras de la boca ayuda a la mente a estar observante, alerta, ágil y brillante. Ponerse serio, tensarse o fruncir el ceño hace que la mente se vuelva pesada, y tu atención se vuelva apagada y lenta. Las comprensiones se vuelven más difíciles de ver, lo que frena tu comprensión del Dama. Regresar, return. Redirige tu mente de vuelta a tu objeto de meditación. Redirige suavemente la mente y no la fuerces a que vuelva antes de que esté lista. Haz de éste un movimiento armonioso, un movimiento oportuno y no forzado. Repetir, repeat. Repite todo este ciclo de práctica tantas veces como sea necesario. Permanece con tu objeto hasta que te despistes, y luego recorre nuevamente las seis R's. El amigo espiritual. Durante los primeros diez minutos de tu sesión, irradia bondad amorosa hacia ti. Envuélvete en esa sensación feliz y tranquila usando las instrucciones anteriores. Durante el resto de la sesión, irradia pensamientos amorosos y amables hacia un amigo espiritual. ¿Qué es un amigo espiritual? Ahora seleccionaremos nuestro próximo objeto de meditación, el amigo espiritual. Es muy importante que sean personas vivas, del mismo sexo y que no sean miembros de tu familia. Cuando el amigo espiritual es de un sexo diferente puede provocar sentimientos de lujuria y esto complica tu experiencia. Esta es la forma tradicional de enseñar meta, la bondad amorosa. Si esta instrucción no te va bien, solo asegúrate de que la persona que selecciones no te genere sentimientos de lujuria cuando irradies bondad amorosa, recuerda que pasarás mucho tiempo con esta persona. Tu amigo espiritual debe ser alguien a quien respetes profundamente y que desees su bien sinceramente. Es alguien que te hace sonreír cuando piensas en él o ella. Puede ser un maestro o consejero favorito que sepa de tus metas más altas. Puede ser un amigo que siempre te respalda y apoya en todo lo que haces. Por favor, no uses a un miembro de tu familia como amigo espiritual, porque los miembros de la familia están demasiado cerca de ti. Los miembros de la familia se incorporarán a tu práctica más adelante, pero por ahora pueden plantear problemas ocultos que interfieren con la práctica. Inicialmente, queremos mantener esto fácil y sin complicaciones. No irradies a una persona que está muerta, el sentimiento no surgirá correctamente, ya que no se puede establecer una conexión personal. Puedes formular el deseo de tu amigo barra espiritual de esta manera, mientras siento esta felicidad en mí mismo barra a, que seas feliz y estés en paz. Envuélvelos en el sentimiento de bondad amorosa, colócalos en el centro de tu corazón y sonríeles mientras estás haciendo esto. Realmente sé sincero en esto. Créelo realmente. Cuanto más lo creas, más fuerte se volverá el sentimiento. Continúa deseándoles lo mejor y de verlos en tu visión interna, pero no pongas demasiado énfasis en la imagen mental real de ellos. Algunas personas son muy buenas para visualizar y otras no. Simplemente has de saber quiénes son y que les deseas lo mejor. Las frases son una forma de activar el sentimiento, evocan la sensación. Cuando pidas ese deseo, dirige tu atención al sentimiento mismo. Recuerda que tu objeto de meditación es el sentimiento. Quédate con ese sentimiento y deja que crezca. No lo fuerces, simplemente estímulalo un poco. No, no enviamos nada. Solo estamos viendo a nuestro barra amigo barra en el centro de nuestro corazón y deseamos que sea feliz. No estamos enviando, telegrafiando o mandando por correo exprés estos sentimientos. Cuando una vela irradia calor y luz, ¿está irradiando deliberadamente hacia afuera? No, irradia hacia afuera porque esa es la naturaleza del calor y la luz. Del mismo modo, rodeamos y sumergimos a nuestro amigo barra en este sentimiento, deseándole lo mismo y viéndolo sonriente y feliz. Este proceso es una combinación de tres cosas que surgen, el sentimiento radiante en tu corazón, la frase mental y la imagen de ti mismo o de tu amigo espiritual. Alrededor del 75% de tu atención debería estar en la irradiación del sentimiento, el 20% en sentir el deseo y solo un poco, digamos el 5%, en visualizar a tu amigo espiritual. Algunas personas piensan que deberían hacer que la visualización sea la parte más importante de su práctica. Luego se quejan de sentir rigidez en la cabeza. Esto se debe a que están forzando demasiado la idea de ver a su amigo espiritual. El maestro les dirá que dejen de esforzarse tanto en visualizar a su amigo barra porque la parte más importante de meta es la sensación de irradiar el sentimiento, tener un deseo sincero de felicidad para con su amigo espiritual y luego sentir esa felicidad. Si te duele la cabeza o sientes presión, estás forzando demasiado. Sonríe de nuevo y relájate un poco. Cuando imagines a tu amigo espiritual, trata de verlo sonriente y feliz. Recuerda mantener una pequeña sonrisa en tus labios durante toda la sesión de meditación. Si ves que no sonríes, eso será un recordatorio para sonreír otra vez. Formula otro deseo y envía un sentimiento amable a tu amigo. Tu cara no está acostumbrada a sonreír, así que ten paciencia. Incluso puede que te duelan un poco las mejillas, pero te acostumbrarás si ese malestar pasará. Por favor no te critiques por olvidarte de sonreír. Los pensamientos críticos sobre cualquier cosa no son saludables y conducen a más sufrimiento. Si ves que te estás sintiendo apesadumbrado contigo mismo por haberte olvidado de sonreír, entonces ríete de ti mismo por tener una mente tan loca. Comprende que todos tenemos una mente loca y que está bien tener esta locura. Ríete contigo mismo al respecto. Se supone que esta meditación es divertida, ¿recuerdas? Sonríe y ríete cuando quedes atrapado de nuevo, luego comienza otra vez con tu objeto de meditación. La vida es un juego para jugar, así que haz que todo sea ligero y diviértete todo el tiempo. Se necesita práctica, pero es por eso que estás haciendo esta práctica. Juega con las cosas y no te las tomes demasiado en serio. Esta es una meditación seria, pero no queremos que estés serio. Tu mente no debe estar demasiado seria, más bien, debe estar ligera y exaltada. Sonríe, y si eso no funciona, entonces reírte un poco debería ayudarte a volver a ese estado mental más feliz y atento. Usarás el mismo amigo espiritual todo el tiempo hasta que el maestro diga que puedes cambiar. Esto puede ser unos días o semanas. Si practicas por tu cuenta, contáctanos a través del sitio web y permítenos ayudarte, forma parte de nuestro grupo de discusión de Yahoo. Mientras más puedas permanecer en el presente feliz y contento, sintiendo felicidad con tu amigo espiritual más pronto podrás pasar al siguiente paso de la meditación. Siempre puedes contactarnos a través de nuestro sitio web para obtener orientación. Una vez que te hayas establecido en un buen amigo espiritual, quédate con esa persona. Si cambias de una persona a otra, la práctica no podrá madurar ni profundizarse. A veces los meditadores quieren enviar meta a otras personas, o a todos los seres. Esta es sólo una forma sutil de que tu mente te distraiga. Al comienzo hay que quedarse con el mismo amigo para que puedas construir tu recolección o recogimiento. Reemplazamos la palabra concentración por la palabra recolección para ayudar a aclarar que no estamos obligando a nuestras mentes a permanecer en un solo objeto de meditación de una manera forzada. Más bien, queremos que nuestra mente descanse ligeramente sobre el objeto. Si tu mente divaga, utiliza las seis R's. Cuando no hay distracciones, no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo para mantener la mente en su objeto de meditación. Simplemente se queda allí por sí sola. Este es realmente un proceso increíble de ver. Nuevamente, puede haber ocasiones en que surgen algunos pensamientos y sensaciones al azar mientras estás con tu objeto de meditación, pero no son lo suficientemente fuertes como para que aparten completamente tu atención de éste. Cuando esto sucede, ignóralos y quédate con tu objeto de meditación. Estos pensamientos y distracciones desaparecerán solos, no hay necesidad de aplicar las seis R's. Así que revisemos. Siéntate por un mínimo de treinta minutos, el por qué se explicará más adelante. Comienza irradiando pensamientos y deseos amables, y felices hacia ti mismo durante unos diez minutos. Pasa ahora a tu amigo espiritual elegido para el resto de tu sesión, al menos veinte minutos, e irradia pensamientos amables y felices durante el resto de la sesión. Quédate con el mismo amigo y no cambies a otra cosa o persona, incluso si crees que merecen tu atención. Tales deseos son sólo distracciones. La mente puede ser muy astuta. Utiliza las seis R's para superar las distracciones. Cuando el sentimiento de meta comienza a hacerse más fuerte, date cuenta y sumérgete en él. Sonríe y deja que se desarrolle por sí solo. Si te das cuenta que verbalizas sutilmente las frases, y la verbalización comienza a causar cierta tensión, suelta la verbalización y simplemente siente tu deseo. Esto permitirá que el sentimiento se haga aún más fuerte. Quédate con el sentimiento y simplemente permanece en el presente, sin presionarlo o inclinarte hacia él. Te llevará tiempo dominar esta práctica. En cierto sentido, esto es una especie de no hacer, no estás controlando o forzando el sentimiento, simplemente lo estás dirigiendo suavemente. Si hay tensión en tu cuerpo por tratar de irradiarlo, entonces estás haciendo demasiado esfuerzo. Simplemente debe existir el deseo de felicidad, de la misma manera que le deseas a alguien buena suerte en un viaje. Te pones de pie y le saludas cuando se está yendo, no te pones de pie e intentas lanzar el sentimiento para que llegue hasta él o ella. De manera similar, con la meditación meta, simplemente sonríe y desea este sentimiento de bondad amorosa. Después de hacer las seis R's y pillarle el truco, surgirá un obstáculo. Finalmente, vuelves a aplicar las seis R's, y quitas la poca tensión que quedaba y desaparece por completo. El anhelo se elimina por primera vez. Se ha ido una pequeña cantidad de anhelo, para no volver a surgir nunca más. Como resultado de la desaparición del obstáculo surge la alegría y, por primera vez, estás experimentando la primera jana consciente tranquila. Habrá más por recorrer a medida que avances en este camino. A medida que avanza tu práctica, te darás cuenta que la alegría está ahí. Puede ser en la forma de ponerse la piel de gallina, como un estremecimiento o simplemente sintiendo la emoción que surge. Un sentimiento agradable y tranquilo lo seguirá. A medida que profundizas, tu confianza se fortalece y comprendes que lo que estás haciendo es correcto. Además, notarás que hay un estado de silencio mental mucho más profundo de lo que nunca antes había experimentado. Es como si alguien hubiese apagado el refrigerador que ni te habías dado cuenta antes de que estaba encendido. Puede que te des cuenta de que no sientes parte de tu cuerpo a menos que pongas tu atención en ellas. Este es un desarrollo normal a medida que tu cuerpo comienza a perder tensión y rigidez. Y ello indica progreso. Finalmente, a medida que profundizas, la sensación de bondad amorosa puede surgir en su cabeza. Nunca trates de controlar el sentimiento, si quiere moverse allí déjalo moverse. Ahora te has convertido en un meditador avanzado. Cuando esto suceda, estarás listo para el siguiente paso de la práctica de meditación. Contáctanos a través de nuestro sitio web. No hablaremos de eso aquí, ya que esa es una práctica avanzada y requiere más instrucciones. Ahora estás en el camino a través de las janas conscientes tranquilas hasta llegar a la experiencia del despertar. Meditación del perdón Puede haber algunos de ustedes que tengan dificultades para suscitar, y mantener el sentimiento de bondad amorosa incluso después de seguir todas las instrucciones y orientación que aquí damos. Puedes estar formulando una frase, que sea feliz, que esté contento y esto hace que surja odio o aversión hacia uno mismo. No me lo merezco, no soy una buena persona, puede surgir en tu mente. Incluso pruebas con las seis R si ves que realmente no funciona. No hay bondad amorosa allí, tu corazón simplemente no puede sentir y está seco y tal vez duro. Quizá la práctica de la meditación del perdón te ayude con esto. Nos hemos dado cuenta que un porcentaje no tan pequeño de estudiantes se beneficia enormemente de cambiar al perdón, en el cual se irradia perdón hacia uno mismo, y se perdona todo lo que surge y, a medida que ciertas personas van apareciendo en tu mente, los perdonas hasta que ellos te perdonan a ti. Puedes encontrar más información sobre esta práctica en el sitio web de Damazuka, y en un libro titulado Meditación del perdón de Vante Vimalaramsi. Perdonar es dejar ir el pasado y suavizar nuestras mentes. Todos pueden beneficiarse de practicar el perdón. De hecho, el libro Guía para la Meditación del Perdón ahora está incluido al final de este libro. Meditación Caminando Una parte importante de la práctica de Meta es la meditación caminando. Por favor no la ignores. Es necesario caminar para mantener tu energía, especialmente después de sesiones que cada vez son más largas. Puedes usar la meditación caminando para desarrollar energía o poner tono en tu mente antes de sentarte si tienes sueño o poca energía. A veces, cuando tu mente está distraída, caminar hará que sea más fácil calmar una mente inquieta para que puedas volver a sentarte. La meditación caminando, por otro lado, puede agregar energía a tu sesión al hacer que tu sangre fluya. La meditación caminando es una meditación poderosa por sí sola pero junto con la meditación meta te ayuda a incorporar meta en tu vida y en tus actividades cotidianas. Recuerda que esta es una práctica a realizar todo el tiempo. Encuentra un lugar para caminar que tenga al menos 30 pasos y sea recto y nivelado. Camina a un ritmo normal como si estuvieras dando un paseo por el parque un domingo por la tarde, no lentamente como una tortuga sino a una velocidad que no es ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Tus ojos deben estar dirigidos hacia abajo, frente a ti, de 6 a 10 pies adelante. No pongas la atención en tus pies. En cambio, quédate con tu amigo espiritual. Por favor, no mires a tu alrededor, ya que eso te distraerá de tu meditación. Esta no es una caminata por la naturaleza, sino parte de la práctica en la que irradias pensamientos amables y felices a tu amigo espiritual. En la medida de lo posible, mantén esa práctica todo el tiempo que estés caminando. Es como cuando estás sentado, con la única diferencia de que estás caminando en lugar de estar sentado. Puedes hacerlo dentro o fuera, si el clima lo permite. Es mejor hacerlo al aire libre, pero trata de evitar el calor de la luz solar directa. También puedes caminar dentro, en un camino circular en una habitación o por un pasillo. Algunos meditadores progresan mucho mientras caminan, puede ser bastante profundo. No tomes esta instrucción a la ligera, ya que es una parte importante de la práctica. También nos ayuda a aprender cómo practicar meta en nuestra vida cotidiana, donde estamos más activos en el mundo. Camina durante aproximadamente de 15 a 30 minutos y nunca más de una hora, ya que caminar tanto cansará tu cuerpo. Sin embargo, camina a buen ritmo para que, al final, sientas que tu corazón late con fuerza, y puede que incluso te falte un poco el aliento. Entonces puedes sentarte a meditar y estar completamente alerta. Caminar puede traer calma, claridad o energía, dependiendo de lo que necesites en ese momento. Continúa. 30 minutos de meditación al día es lo mínimo para comenzar. Según nuestra experiencia, lleva de 15 a 20 minutos que la mente se calme. Entonces te está dando otros 10 minutos productivos donde realmente puedes mirar y observar. 45 minutos es mejor. Solo el hecho de estar sentado, y no moverte le permite a la mente calmarse. Cuanto más tiempo te sientes más se calmará por sí sola tu mente, sin que tengas que hacer nada más. Por lo tanto, sentarse más tiempo y no moverse es vital para avanzar hacia estados más profundos. Durante un retiro, al principio te sentarás al menos 30 minutos, caminarás 15 minutos, y luego te sentarás nuevamente, alternando así todo el día. Tus sesiones se harán cada vez más largas durante el retiro, y finalmente pueden durar hasta dos o tres horas. En tu vida diaria, sentarse dos veces al día es muy útil. Una vez que sientas cómodo, trata de estar completamente tranquilo durante todo el periodo que estás sentado. Si la mente insiste en moverse, aplica las seis R's al deseo de moverse. Las seis R's son muy útiles para disolver la tensión y encontrar un mayor bienestar. Si surge dolor, observa cómo surge. Puedes saber si el dolor es de verdad dándote cuenta de lo que sucede cuando te levantas de la sesión. Si el dolor desaparece muy rápidamente, es un dolor de meditación, que es, de hecho, un dolor mental y no es causado por nada dañino. Es sólo una distracción. Si regresa cuando te sientas, trata de permanecer quieto y aplicar las seis R's. Si cuando te levantas, el dolor persiste y permanece contigo, es mejor que no te sientes así en el futuro, porque entonces realmente sí es un dolor físico que se está manifestando. Si tratamos de deshacernos de los sentimientos dolorosos o desagradables con fuerza, ya sean mentales o físicos, simplemente agregamos más codicia y aversión a la mente. Esto alimenta el círculo vicioso de samsara. Sin embargo, si nos acercamos a un sentimiento desagradable abiertamente y sin tomarlo como algo personal, vemos estas cualidades nocivas con una atención saludable. Esta conciencia pura y clara diluye gradualmente ese sentimiento perturbador. Además, puede que notes que el sentimiento persiste, pero tu actitud hacia éste ha cambiado. Si tienes sueño sentado meditando dentro de un espacio cerrado, intenta sentarte afuera pero no directamente al sol. El aire libre tiende a despertarte. Incluso puedes intentar hacer la práctica de caminar hacia atrás después de caminar 30 pasos hacia adelante. En lugar de darte la vuelta, simplemente camina hacia atrás hasta el punto de partida. La meditación y sus beneficios aumentan si puedes continuar cultivando la conciencia durante todo el día. Sonríe y envía metas siempre que te acuerdes. Cuando notes que surgen sentimientos difíciles, aplícales las seis R's. Haz esto con un sentido de diversión y humor sobre lo loca que puede llegar a ser la mente. Si te pones serio y tratas de controlar la mente, eso sigue siendo anhelo. Puede que te agotes y te frustres. Entonces, haz esto con ligereza, pero con la mayor continuidad posible. Aplica meta en todo. Puedes poner bondad amorosa en todo lo que haces. En general, harás tu meditación sentada en casa, pero también puedes sonreír e irradiar bienestar, y felicidad a todos los seres cuando estés fuera de casa. Si vas a salir a caminar o ir de compras, no es necesario que sigas teniendo presente a tu amigo espiritual. Permanece con el sentimiento general de meta. Sonríe más. Sé consciente y aplica las seis R's a cualquier tristeza emocional que surja. Cuando surjan estados de ánimo poco saludables, trata de verlos como oportunidades. Permítelos y hace emerger los estados de ánimo sanos. Este es el significado del esfuerzo correcto en el noble octuple sendero del Buda. Progreso y Hana. A medida que progreses con la meditación, verás todo tipo de nuevos fenómenos. Surgirá alegría y otras experiencias agradables. Algunas de ellos bien valdrán el esfuerzo y tiempo que invertiste en la práctica. La primera vez que de verdad, y por completo dejes de lado un obstáculo de verdad y por completo, tendrás tu primera experiencia del estado jánico, y estarás en el camino hacia una profundidad aún mayor. Comenzarás a hacerte amigo de cosas divertidas como la alegría, satisfacción, ecuanimidad y demás. Los buenos tiempos están en camino. Brahmaviaras y Nibana. El Buda habló de cuatro cualidades divinas de la mente que son particularmente saludables. Se les llama Brahmaviaras y consisten en, bondad amorosa, meta, compasión, karuna, alegría empática, mudita, en realidad preferimos llamarla sólo alegría, y ecuanimidad, u pekka. Esta es la práctica que estás comenzando ahora. Gradualmente pasarás por todos estos estados de forma muy natural a medida que meta se vuelva más tranquila, y se convierta en compasión y así sucesivamente en ecuanimidad pasando a través de la alegría. No necesitas cambiar la práctica a medida que avanzas, los estados se desarrollarán y surgirán por sí mismos. Una vez que te conviertes en un meditador avanzado, sólo tienes que sostener la meditación. Los Brahmaviaras se desarrollan naturalmente, uno por uno, sin que tengas que hacer surgir cada uno de estos estados como su propio objeto de meditación diferenciado. Cuando surge el siguiente estado, entonces tomas ese estado, ya sea el sentimiento de compasión o sea el de alegría, como objeto de meditación y entonces continúas irradiando ese estado. Esta es otra diferencia importante de cómo otras prácticas hacen que desarrolles meta. El Bunda enseñó que cuando la meditación se practica correctamente, los cuatro estados divinos surgen uno tras otro. Aprenderás a irradiar cualquiera de estos cuatro estados hacia las seis direcciones, y luego en todas las direcciones al mismo tiempo. Cuando veas profundamente este proceso, comprenderás a un nivel personal profundo, que todos los agregados que te componen a ti o al yo, son en realidad impersonales y sin ningún tipo duradero de yo o de alma. Esta experiencia es tan profunda que hará surgir el Nibbana, y comprenderás la verdadera naturaleza de toda la existencia. Habrás logrado el despertar en esta misma vida. Experimentarás mucho alivio Experimentar el despertar, Nibbana, sucede a muchas personas que siguen estas sencillas instrucciones. No lleva años o décadas. El Buda dijo que esta práctica es inmediatamente efectiva. En el Satipatthana Sutta del Magi Manikaya, dice que esta experiencia puede tener lugar en tan solo siete años, o incluso siete días. Realmente puede suceder así de rápido. Lo hemos visto suceder en un único retiro de ocho días. Comienza ahora y también podrás experimentar las etapas iniciales del despertar. Solo sigue las instrucciones con exactitud. Beneficios de la bondad amorosa La práctica de la meditación de bondad amorosa tiene muchos beneficios. En los Sutta se dice que cuando se practica la meditación meta se duerme fácil y profundamente. No se tiene pesadillas. Cuando te despiertas, te despiertas fácil y rápidamente. Le caes bien a la gente. Los animales te quieren. Tu rostro se vuelve radiante y hermoso. Tienes buena salud. Estos son solo algunos de los beneficios. Cuando practicas la bondad amorosa tu mente también se vuelve clara y tranquila, y tu progreso en la meditación es muy rápido. Meta en la vida diaria Continúa sentado y practicando. Escucha charlas, lee nuestros libros y estudia más los conceptos relacionados con esta práctica. Hay muchos recursos en nuestra página web. Al comenzar cualquier práctica nueva, generalmente es mejor sumergirse en esa práctica, dejando de lado otras prácticas que hayas hecho en el pasado hasta que comprendas la nueva práctica profunda y completamente. De lo contrario, puedes llegar a confundirte con las diversas opiniones y prácticas que existen. Recuerda que no basamos nuestra enseñanza en puntos de vista u opiniones, sino más bien en el estudio de los sultas mismos, y la experiencia directa de la práctica de meditación. Te invitamos a seguir este camino también. La mejor manera de experimentar una inmersión profunda en la meditación de comprensión de la sabiduría tranquila es venir a un retiro o, si no puedes hacer una escapada, haz un retiro en línea con nosotros. Visita nuestro sitio web para más información. Una vez que tienes dominio en permanecer con el amigo espiritual, hay más instrucciones para romper las barreras e irradiar el sentimiento de meta en todas las direcciones. El maestro te dará esas instrucciones a la vez que consejos oportunos cuando estés listo. Aquí es donde la práctica de los Brahmaviaras realmente comienza a despegar. Surgirán más fenómenos, y un maestro te guiará según tu progreso. Hay más pasos en esta práctica, pero son avanzados y darían para otro libro. Por ahora, domina la capacidad de permanecer perfectamente con tu amigo espiritual y luego contáctanos, o simplemente ven a hacer un retiro con nosotros. Nuevamente, cuando estés afuera en tu día a día, recuerda sonreír e irradiar meta hacia todos los seres. Usa el esfuerzo correcto para reacondicionar tu mente. Saca a relucir la calidad saludable de la bondad amorosa en lugar de permitir que sigan presentes estados mentales de apatía. Atrapado barra A en una larga cola para pagar. Te sugerimos irradiar meta. Es un trabajo difícil ser cajero en una tienda, así que sonríe al cajero y sé amigable. Atascado en el tráfico sin poder moverte. En lugar de molestarte, irradia meta a los otros conductores. Aplica las seis R's a tu mente alterada, y reemplázala por una mente sana y elevada. Coloca un CD en el reproductor del automóvil y escucha una charla sobre el Dhamma para aprender más sobre el octuple sendero del Buda, en lugar de perder tu tiempo llevando una vida apática. Comparte lo que has aprendido con otras personas, y deja que se beneficien de tu práctica. Comparte generosamente esta práctica una vez que la entiendas. No hagas proselitismo. Solo habla de lo que te pasó con tus propias palabras. ¿Cómo te ayuda a ser más feliz? Sé el Buda en lugar de un Budista. ¿No puedes encontrar un grupo donde meditar en la zona donde vives? Comienza el tuyo propio. Tan pronto como encuentres a otra persona interesada, ya tendrás un grupo. Medita durante al menos treinta minutos, escucha una charla, tómense un té y discutan lo que habéis aprendido. Justo en ese momento, acabas de crear tu propio grupo de meditación. Poco a poco, como gotas de agua que llenan una taza, llegarás al despertar supremo. Es posible hacer esto ahora mismo. El Buda nos mostró el camino. Solo sigue las instrucciones exactamente. Ahora, entremos en los estados de Kana y veamos, finalmente, cómo surge el Nibana. Capítulo 4 Tipos de práctica de concentración La gran variedad de métodos de práctica de concentración. Quiero resumir los principales tipos de técnicas de meditación de concentración o absorción que existen en las prácticas budistas de hoy, especialmente en la tradición Theravada. Esto no incluye todos ellas, sino los tipos genéricos predominantes. Incluyen los siguientes. Concentración de absorción total utilizando objetos de meditación como la respiración, visualizaciones, llamas de velas o discos de colores para llegar a absorberse completamente en el objeto. Comprensión árida o comprensión a secas, DreamSight, donde el meditador no se absorbe en el objeto, sino que utiliza la observación para desarrollar la comprensión, con medios áridos, sin el uso de una concentración de absorción profunda en un solo punto. Meditación de comprensión con concentración Una mezcla de las dos anteriores, utilizando la concentración de absorción total para desarrollar las ocho hanas de absorción, y luego emerger y observar la mente y desarrollar la comprensión profunda, Insight Vipassana. Ya hemos discutido la meditación de absorción completa creada por la concentración, así que veamos el segundo punto tipo. Comprensión árida o a secas, DreamSight. Hoy, en la tradición Theravada, hay algunos tipos diferentes de prácticas. Existe una que se llama directamente Vipassana o Vipassana directa, también llamada comprensión árida o a secas, o meditación de comprensión, que fue desarrollada por el venerable Maasi Seyada de Birmania. Un sistema similar es la práctica de escaneo, y conciencia corporal desarrollada por Uvakin de Birmania, ahora enseñada en todo el mundo por SN Goenka de la India. Tratan de evitar la concentración-absorción jánica. Como se discutió anteriormente, a los estudiantes se les dice que deben evitarse las hanas, ya que pueden apegarse a ellas como una distracción para su trabajo real, enfocado en el ejercicio de conciencia de comprensión árida. Se te dice que hay un atajo para evitar lo que se percibe como un desarrollo largo y arduo con las hanas, este atajo consiste en el desarrollo de una técnica para escanear el cuerpo conscientemente. Al observar las sensaciones corporales y ver su verdadera naturaleza, se te dice que alcanzarás el despertar. En la tradición Maasi de comprensión árida, se te dice que sigas la respiración y anotes mentalmente cada experiencia que surge, lo llaman anotar, o que tomes notas mentales verbales tales como escuchar, oír o caliente, caliente siempre que tu atención se aleje de tu respiración o de la práctica de meditación caminando. Dicen que esto te llevará a nivana muy rápidamente, mucho más rápido que el uso de las hanas, de absorción, que pueden tardar muchos meses o años en lograrse. Maasi Seyada dice que puedes alcanzar nivana en tan solo un retiro de 30 días con el método de comprensión árida. Es por eso que muchas personas se sienten atraídas por este sistema debido a estos beneficios que promete. Parece ser rápido y bien diseñado, con instrucciones claras y etapas de progreso. Recuerdo haber leído esta declaración en un libro del Almirante Satuk sobre el curso de Vipassana en Birmania hace 40 años y me emocioné mucho. Al leerlo, ya me imaginaba a mí mismo como una persona santa e iluminada que iba en el autobús en el viaje de regreso de mi primer retiro de 30 días. Entonces podría tomarme las cosas con calma. De hecho, comencé a hacer retiros en un sótano de Denver que se había dividido en secciones con cortinas. Enseñaba un hombre estadounidense entrenado en Sri Lanka que era extremadamente serio, y exigió que nos quedáramos despiertos hasta la medianoche, y luego nos levantáramos a las 4 de la mañana. Y ese fue mi primer retiro, 30 días, al final me sentí más como si me hubiesen encarcelado. Tenía 19 años, hace ahora 43 años. Intenté ese camino durante muchos años, experimentando la mayoría de los conocimientos de comprensión o ñanas, que se dice que indican el progreso en ese método. Más tarde, viví y trabajé en un centro de Vipassana en San José, California, pero las experiencias que tuve con este método no produjeron el cambio de personalidad que los suttas indican que uno debería esperar de la meditación. Esas experiencias de comprensión fueron muy intensas y sucedieron tal como escribió Maas y Seyada, pero seguía teniendo el mismo ego viejo y neurótico después del retiro. Quizás era un poco más amable, o simplemente me engañaba pensando que era más santo por haber visto estos conocimientos. Vante Vimalaramsi, de 28 años, que todavía no era monje y tenía un nombre de laico en ese momento, apareció en el centro. Siendo un carpintero experto y construyendo casas en San Francisco, se ofreció como voluntario para construir nuestra sala de meditación. Hizo un trabajo muy hermoso con alfombras blancas y vidrieras. Lo volví a ver años después, en 2006, después de un lapso de 25 años. Se había convertido en monje y se había ido a Birmania, y había pasado muchos años en el famoso centro de meditación Maasí en Yangon. Se entrenó con el venerable Upandita Seyada, y luego con el venerable Uhanaka practicando vipassana al estilo Maasí. Llegué a saber, gracias a Vante, que incluso en Birmania, Myanmar, el progreso para los meditadores era muy difícil de lograr. Observó a muchos estudiantes mientras practicaba allí. Hizo muchos retiros de tres meses y, finalmente, un retiro de dos años. Había hecho todos esos retiros y experiencias antes de que su maestro le dijera que había logrado el resultado final. Eso es un poco más de treinta días. Más tarde, cuestionó este logro porque su experiencia no coincidía con los Zutas. Incluso después de haber completado todos esos retiros, no sintió que experimentara un cambio fundamental de personalidad. Cuando me puse en contacto con él, me contó de sus experiencias en Birmania en correos electrónicos detallados. Mi confianza en sus descripciones detalladas de lo que había logrado en la práctica de comprensión vipassana llegó a tal punto que me di cuenta de que tal vez la propia vipassana era el problema. No estaba produciendo el cambio que uno esperaba. Lo había llevado al límite y había experimentado los 16 conocimientos, y ahora había decidido pasar a otra cosa. Cuando miré su sitio web, me pareció muy extraño. Hablaba de sonreír y relajarse, no había ninguna charla motivadora con actitudes del tipo hay que esforzarse todavía más. Él suele decir, si no puedes sonreír, ríete. Esto no es serio. Y esta es una práctica seria, ¿verdad? Punto punto punto, ¿o quizá este es precisamente el problema? La práctica de comprensión álida o el método vipassana de maasime parece ser otra forma de concentración, una práctica de meditación enfocada en un punto. Lo que se logra se consegue rechazando los obstáculos, y agarrando con fuerza el objeto de meditación en lugar de simplemente conocer el objeto tal y como dicen los suttas. Se sostiene el objeto de forma poderosa y enfocada, sin el paso de relajar. Dicen, entra en tu dolor y métete justo en medio de él. Mira su naturaleza de surgir y desaparecer. Sigue mirándolo y anotándolo hasta que desaparezca, pero eso implica controlar tu conciencia, lo cual crea tensión. Goenka enseña algo similar con un ejercicio de barrido corporal, pero con el mismo tipo de atención plena que se centra en las sensaciones que surgen. El método del barrido reconoce las distracciones y las deja estar y sigue adelante, pero olvida todo el paso relajante de eliminar la tensión y la rigidez de la distracción. Esta técnica sigue siendo un tipo de práctica de concentración, centrándose en las sensaciones más que en la respiración. Con la meditación Twin, observas una sensación dolorosa, y sabiendo que está allí, liberas tu atención de ella. Relajas cualquier tensión y rigidez que esté llevando tu conciencia al dolor. No permanezcas con el dolor, es decir, no piensas en él, no lo analizas ni generas aversión hacia él. Eso no funciona. Eso no alivia la rigidez y la tensión. Al concentrarte en esa sensación dolorosa, con un estado mental ya tenso, y al tratar de observarlo más de cerca, no obtendrás más información para liberarte del sufrimiento, sólo habrá más sufrimiento. Vante describe haber hecho el proceso de maasi y finalmente ir más allá del dolor, pero era sólo una supresión temporal del dolor. Dijo que lo había sometido durante su meditación y, finalmente, lo había forzado para que desapareciese. De hecho, este tipo de meditación proporciona un progreso en los vipassanañanas, que son los estadios de comprensión árida que se explican en el Bisuddhimaga. Son muy reales y por este motivo proporcionan mucha credibilidad a esta práctica. Hay 9, 12 o 16 conocimientos, depende del texto que leas, que surgen cuando se siguen las instrucciones tal, y como recomiendan hacer los libros de maasi y el Bisuddhimaga. Cuando investigamos, no obstante, nos damos cuenta que estos estadios de comprensión no están en los suttas. Cuando practicamos el paso de relajación, estos estadios no aparecen. Vante explica que él sí experimentó estas comprensiones, y conocimientos hasta el punto del conocimiento de revisión del camino, que es el más elevado de los conocimientos de la comprensión profunda, y que surge justo después del logro del nirvana, sin embargo quedó triste por el hecho de que él no había experimentado el cambio de personalidad y el estado despierto que esperaba. Creo que la gente está impresionada por este sistema de comprensión árida porque da los resultados que promete, y estos resultados son muy interesantes. Pero también es cierto que es un viaje ácido, que también puede llevar a uno a ver la impermanencia, el sufrimiento y la impersonalidad si tiene unos fundamentos y un contexto intelectual budista, sin embargo, no verá el origen dependiente. El Buda describe la visión de los vínculos del origen dependiente como la puerta a nirvana. Él dice que quien ve los vínculos definitivamente verá los tres signos de impermanencia, sufrimiento y no yo, pero el que sólo ve los tres signos no verá automáticamente el origen dependiente. Ver y comprender profundamente el origen dependiente es lo que provoca el cambio de personalidad. Es por eso que cuando sales del estado meditativo de absorción en contraposición al estado consciente de Hana, tu personalidad, con todas sus neurosis, todavía está intacta, sigue siendo la misma. Sólo ves las cosas a nivel de la superficie porque todavía hay ansias allí, lo único que has hecho es dejarlo de lado temporalmente. No has visto en el nivel más profundo cómo se revelan los procesos mentales más sutiles. Muchos meditadores de Vipassana encuentran que su práctica cae después de cierto punto, y muchos pensarán que es su propia culpa que no estén avanzando. Piensan que sólo necesitan hacer más retiros, necesitan empujar aún más fuerte. Finalmente, muchos se dan por vencidos y piensan que el problema fue ellos y no la práctica. Piensan, quizás la próxima vida se obtenga más fuerza. Tendré más méritos. Yo mismo tuve estas experiencias, y no tuve ningún cambio real, y dejé de practicar. Seguí los estudios budistas, pero perdí el interés en la práctica, y siempre me pregunté si me había perdido algo que todos los demás habían descubierto. Comprensión de concentración, versus comprensión árida barra Drie Insight. Es cierto que las janas de absorción son muy intensas, y podrías apegarte a ellas. Apartan completamente los obstáculos por un corto periodo, y sales del estado jánico experimentando una gran dicha y felicidad. Pero no dura. Además, no aprendes nada con eso. Es como una droga que tomas, y después simplemente desaparece el efecto y se acabó todo. Puede ser una especie de adicción, escapar a un reino de felicidad, y alejarse de la vida por un corto periodo de tiempo. En otro giro de la práctica de absorción de concentración, aprendes la práctica de absorción jana. Pero luego se te indica que cuando salgas de ese estado concentrado, tras salir de la absorción, debes observar los estados que están surgiendo y desapareciendo en ese mismo momento, valiéndote de lo que se cree que es esta atención plena poderosa. Haces brillar esta poderosa luz sobre tus estados mentales emergentes. Se te dice que notes los fundamentos de la atención plena, que observes los tres signos inherentes en ellos de impermanencia, sufrimiento e impersonalidad. Los maestros de este método afirman que cuando ves estos signos con la poderosa conciencia de la experiencia de absorción jana, obtienes poderosas comprensiones y finalmente experimentas nirvana. Utilizan los sutas para respaldar este método de práctica, pero están malinterpretando los sutas. Los sutas explican los factores que componen las janas. Hablan sobre su naturaleza impermanente e impersonal y cómo, al observar estos factores mentales, obtendrás comprensión, pero no suprimiendo el deseo y los obstáculos con la concentración de absorción. Es al permitir que surjan los obstáculos y liberarlos suavemente o controlarlos, que naturalmente se desvanecen. Estas prácticas de concentración se basan en el Visuddhimaga. Una vez más, ahí se dice que una vez que alcanzas jana, sales de esa jana y comienzas a observar con el poder de la concentración obtenida. Usas la atención plena para observar los procesos mentales. De esta manera, al ver cómo funciona, entiendes su naturaleza de impermanencia, sufrimiento e impersonalidad, panica, dukkha, anata. El Visuddhimaga enfatiza que esta comprensión es tan profunda que alcanzas nirvana. Algunos afirman que esto es lo que quieren decir los suttas cuando hablan del meditador que observa los factores y características de las janas. Usan los suttas para respaldar esta técnica cuando en realidad no va de eso. En el Anupada Sutta, se dice que el meditador observa muchos factores a medida que atraviesa las janas. Pero ya está en las janas viendo estos factores y no necesita salir para observar esto. De hecho, tan pronto como la jana desaparece, también lo hacen los factores jana. No existen fuera de la jana. No puedes observarlos más tarde. El poderoso y feliz estado de jana de concentración del que acaba de salir la mente ha suprimido, en primera instancia, todo el anhelo que estaba causando el sufrimiento. ¿Cuál era el anhelo que estaba siendo suprimido? Eran los obstáculos. ¿Cuál es el objetivo de la meditación? Eliminar los obstáculos y purificar la mente. En su práctica, si dejamos a un lado los obstáculos con una fuerte concentración, ¿cómo podemos esperar comprender su causa raíz? El meditador de concentración con comprensión, usando las janas de absorción, verá los agregados surgiendo y desapareciendo. De hecho, puede ver cierta impermanencia, sufrimiento e impersonalidad, pero no verá profundamente los vínculos del origen dependiente. La mayoría de las personas que leen los suttas sólo conocen la práctica de concentración-absorción. No son conscientes de una jana tranquila y consciente. Cuando Sariputa dice en el sutta Anupada que uno está consciente de los factores de la primera jana a medida que ocurren, es porque está en la primera jana describiéndolos tal y como están sucediendo en ese momento. Hasta ahora, no he leído a ninguna persona que proclame que ha logrado el despertar practicando este método de entrar en las janas de absorción, y luego salir y revisar los factores mentales. Muchos han descrito esta práctica, pero ninguno de los que he leído declara que hay meditadores que han tenido éxito con ella. Al final, puede que obtengas algo de comprensión al observar la mente, pero simplemente no se puede profundizar lo suficiente como para poder ver los vínculos del origen dependiente y ciertamente no podrás obtener comprensión analizando o pensando en lo que estás observando. La comprensión profunda está más allá del pensamiento. No puede dejar algo de anhelo que sea capaz de oscurecer tu visión, y esto es algo que todavía sucede con la meditación de concentración. Ser capaz de ver directamente en el interior de la mente cuando en ésta no hay deseo, tal y como sucede durante la jana consciente, conducirá a nivana. Cuidado con la concentración de absorción. Unas últimas palabras sobre la meditación de concentración, la concentración en un punto puede ser peligrosa. Esa puede ser una palabra demasiado fuerte, pero sí, es verdad. Ruth Tennyson, una famosa profesora de meditación en California, hizo un retiro zen como primer paso al investigar la meditación como camino hacia la iluminación. Al hacer la meditación de la respiración de una manera concentrada, experimentó un colapso mental y terminó en un hospital. Después de esto, rechazó este método y desarrolló ella misma un estilo de atención más equilibrado que estuviese integrado con la danza y el movimiento. Ha habido muchos problemas causados por la concentración, puedes buscar en la web el peligro de la meditación de concentración y encontrarás cierta cantidad de artículos. Es un hecho poco conocido que después de su propia experiencia negativa, Ruth trabajó en su centro en Joshua Tree, California, centro de Damadena Vipassana, con personas que habían perdido el contacto con la realidad debido a la práctica de absorción o de comprensión árida. La conexión de sus mente con sus cuerpo, a varios niveles, había sido interrumpida. Ella trabajó con ellos para meter sus manos en la tierra o hacer que construyeran monumentos de piedra para que pudiesen recuperar la conexión con sus cuerpos. Estas eran personas que provenían de tradiciones que usaban la meditación de concentración como práctica. Estuve en varios retiros de Tuim, Meditación de Comprensión de la Sabiduría Tranquila, en su centro, y mientras estaba allí escuché a Ruth hablar sobre este tema. En un retiro me presentaron a una persona que había sido enviada allí. Ella se veía bastante infeliz. Estaba retraída, tenía poca energía y no tenía siquiera la capacidad de sentarse. Había una especie de desesperanza en su voz cuando dijo hola. Ruth era muy hábil en conseguir volver a equilibrar a estas personas, y ciertamente esperó que tuviese éxito con esta chica. En Vipassana, particularmente, hoy en día muchas personas hablan sobre la etapa de la noche oscura del alma de la meditación. Este es un término bastante nuevo para mí, pero se trata simplemente de las etapas superiores de la meditación donde surge el conocimiento del miedo, entre otros estados. Estos son niveles estándar de conocimiento, y yo mismo los atravesé, y se me dijo que simplemente los capeara. Nunca se les llamó de este modo, pero sé lo que son. Es el miedo a morir porque ves que no hay un yo ahí. Sin embargo no estás equilibrado, y la mente ansiosa surge y se presenta en forma de un gran miedo, debido al hecho de que estás tomando todo esto de forma personal. Nada de estas cosas desagradables suceden en la meditación tuín, y si suceden, practicas las apóstrofes seis R's, o lo liberas y te relajas considerándolo como otro obstáculo más. Tuín implica soltar la mente anhelante, y así ganar más y más equilibrio y estados felices. Las crisis mentales no ocurren con frecuencia, pero puede ocurrir cuando el meditador presiona demasiado, esforzándose por aplastar sus obstáculos con poder mental en lugar de relajarse en ellos y dejarlos. Los maestros de meditación que usan janas de concentración señalan los suttas para verificar que lo que están haciendo es correcto, pero nuevamente olvidan que el Buda rechazó esos métodos de concentración. En una práctica popular de janas de concentración, el autor de un libro sobre janas de concentración, y de cómo desarrollarlas afirma que tres de cada mil estudiantes experimentarán la alegría o piti que se enciende y luego no se puede apagar. Esto es cuando el piti se atasca y parece que nunca desaparece. Esto puede durar semanas, meses, incluso hasta un año. Afortunadamente, esto es bastante raro ya que no hay soluciones realmente efectivas más que esperar a que se acabe. Lo que parece que es de ayuda es estar conectado a la tierra, ejercicio, trabajo manual y comer alimentos pesados, como carne. Él describe que cuando piti se queda activo y no cesa, es como una sensación de alta energía, como un zumbido, algo desagradable que continúa, ya sea que esté sentado en meditación o no. A veces lo único que crea es insomnio. Otro problema, que también se informa en el libro, es que a veces los estudiantes quieren omitir la primera jana intencionalmente porque el intenso piti trae recuerdos dolorosos. También hay cuestiones relacionadas que se recomienda superar en los estados asociados a la segunda, si la tercera jana o algo debe ser hecho a fin de evitar cierto problema. Los utas no son compatibles con los janas de concentración-absorción ni con el método de visión seca. No apoyan el surgimiento de estados dolorosos en una práctica que elimina gradualmente el anhelo paso a paso. Sus defensores dicen que es más rápido. Entonces, ¿estamos diciendo que el Buda nos dio el camino lento? El conocimiento supremo del Buda debe haber visto la manera mejor y la más rápida. Creo que podemos presuponer esto. Los utas dan soporte a tu him. Cuando se utiliza el paso de relajación, no surgen estados negativos. Los utas dicen que continúas con tu meditación, a través de las janas, y después de la base de ni percepción ni no percepción, sigues meditando sobre lo que algunos llaman un noveno jana. Este es el cese completo del movimiento de la mente. Gradualmente, el movimiento mental se vuelve más y más lento a partir de la primera jana hasta llegar a la base de ni percepción ni no percepción. Hay ocho pasos o niveles, y hay un punto donde la mente finalmente se detiene. Si piensas bien en el significado de esto, no es tanto que subas cada vez más y más alto en la meditación, más bien sucede que vas cada vez más bajo, y más lento hasta que todo se detiene. No se produce ninguna interrupción en el proceso meditativo, se va recorriendo naturalmente el proceso, e irán surgiendo comprensiones hasta que la mente se detenga y entre en la cesación. La base y el objeto de meditación para la meditación de comprensión de la sabiduría tranquila es Meta y los cuatro Brahmaviaras, siguiendo directamente los utas. Hay algunos métodos adicionales utilizados en Twin como el de romper las barreras y enviar Meta a un amigo espiritual, que son muy útiles en las etapas iniciales de la meditación. Cuando tu meditación Twin se ha desarrollado a un cierto nivel, después se pasa a seguir los utas con precisión, y se utiliza el irradiar en las seis direcciones tal, y como se enseña en el método Brahmaviaras. Una cosa que no se usa en esta práctica Meta y Twin, que es utilizada por la mayoría de los barras de más maestros barras, es repetir las mismas cuatro declaraciones una y otra vez. Esta es una forma tradicional de desarrollar la meditación Meta. Con el método Twin, traes el sentimiento sincero del deseo de bondad amorosa y pones ese sentimiento en tu corazón. Rodeas a tu amigo espiritual, tu objeto de meditación, con ese sentimiento y le inundas de este sentimiento. La forma en que la mayoría de la gente enseña Meta es un ejercicio intelectual en vez de una meditación en los sentimientos, pues se trata de repetir las mismas declaraciones una y otra vez, lo que lo convierte en un mantra o una práctica de concentración de un solo punto. En lugar de repetir el deseo de ser feliz una y otra vez, en Twin, utilizas este deseo para recordarte a ti mismo de tener el sentimiento de bondad amorosa. Más tarde, a medida que tu práctica sea más profunda, soltarás las frases por completo. El resultado de hacer esto no es una experiencia intelectual seca, sino más bien, un ejercicio de sentimientos que eleva la mente y te ayuda a ser feliz. Repetir continuamente las mismas declaraciones no deja espacio para que se desarrolle el sentimiento, debes desarrollar un sentimiento sincero y desear que tu amigo espiritual sea feliz para que Meta o la bondad amorosa puedan afianzarse. En lugar de repetir los deseos una y otra vez, Mante aconseja mostrar una sonrisa para recordar el sentimiento, una sonrisa en tu corazón, en tu mente y también en tus labios. Budismo secular Una nueva variante del budismo ha ido estableciéndose, es el llamado budismo secular. Enseña sólo las partes del budismo que podemos ver por nosotros mismos y en las que no necesitamos creer. Por ejemplo, las vidas pasadas no se consideran parte de la enseñanza del Buda en el budismo secular. No tendemos a ver estas vidas y a recordarlas por nosotros mismos, aquí y ahora, sin embargo, de hecho, hay algunos estudiantes que recuerdan vidas pasadas, y toda una industria de hipnoterapeutas de regresión de vidas pasadas ha surgido para abordar vidas pasadas, y problemas psicológicos de esas vidas que se han infiltrado en el presente. Parece que la práctica budista secular más pura intenta sacar al Buda del budismo. Ofrece una visión distorsionada de mindfulness como sólo una herramienta con la cual enfocar terapéuticamente la reducción del estrés y la curación del individuo. ¿Qué fue del Nibana? ¿Qué pasó con la profunda comprensión profunda de la impermanencia y la impersonalidad? ¿Dónde está el anhelo? El budismo secular elimina los conceptos budistas porque son vistos como extraños, y como palabrería religiosa e innecesarios para resolver los problemas de uno barra A. Incluso hay una revista sobre mindfulness, con ese mismo título, que no contiene una sola referencia al Buda. Todos los términos del Pali han quedado fuera. Me di un paseo por la librería el otro día, y ahora la sección sobre budismo sólo ocupa un estante. Los libros de atención plena han pasado a la sección de autoayuda, dejando al Dalai Lama solo, junto a Tik Yad Han que le hace compañía en la sección de religiones del orientales. No se habla de una comprensión superior o la iluminación. La atención plena es sólo otra herramienta que se ha agregado al conjunto de herramientas psicoterapéuticas. Esto supone el debilitamiento del budismo. El MBSR o el Programa de Reducción del Estrés Basado en la Atención Plena es un programa en el que la atención plena se emplea con fines terapéuticos. Las ideas budistas de impersonalidad e impermanencia realmente no juegan un papel importante. El origen dependiente seguramente falta. Básicamente se trata de observar la respiración, y hacer meditación caminando lentamente para calmar la mente. El objetivo que se persigue es reducir el estrés y la ansiedad. Se considera que no es posible alcanzar la iluminación y eliminar permanentemente el anhelo. Ahora incluso hay aplicaciones para que tu teléfono te facilite una meditación corta de 5 a 10 minutos, sobre la respiración o de conciencia corporal, que puedes hacer todos los días para desestresarse. La práctica intensa de la meditación de atención plena se ha diluido desde el comienzo de la introducción de los estilos de meditación budista de la práctica de Vipassana, y Goenka a principios de los años 70. Hoy hay más personas meditando, sin embargo, ahora, menos personas están profundizando en su práctica. Otra combinación de budismo es un estilo de meditación llamado Advaita y se basa en prácticas Vedanta milenarias. Es una práctica no dual de raíz hindú o la práctica de una filosofía de la unidad. Algunos ejemplos famosos son Eijart Tole y Adyashanti. La práctica se enfoca en observar lo que surge en el momento presente y no tratar de controlar o analizar. Algunos llaman a esto atención sin elección. Simplemente se permite lo que está allí, y se deja que la mente se calme, y profundice hasta llegar a un nivel de unidad. La práctica tibetana de Dzogchen es similar, ya que observa este campo abierto de conciencia sin controlar la experiencia. Esta práctica puede ser bastante útil hasta cierto punto, y está bastante cerca de lo que el Buda enseñó respecto a lo que significa estar verdaderamente consciente. Ciertamente, hace que tu práctica se convierta en un proceso de observación, en lugar de esforzarse demasiado duro por lograr un cierto estado o experiencia. Simplemente permite todo lo que hay, incluso hasta el punto de investigar, quién está meditando y, qué está tratando de lograr. Este es el primer paso para soltar al controlador. Adyasanti explica que en lugar de controlar la meditación, debes soltar al meditador. A medida que uno profundiza y la actividad de la mente se ralentiza, sus defensores explican que poco a poco llegarás a ver la esencia o espíritu subyacente a todo, algo que Tole llama lo sagrado. Adyasanti lo llama llegar a un estado de unidad inmutable y dichoso. Esta es una variación de la creencia en un alma o ser superior. Inmutable significa un estado permanente. Al final de la práctica Brahmavihara Twin que se describe aquí, el sentimiento de ecuanimidad desaparece. Ahora se le dice al meditador que tome esta mente tranquila como el objeto de su meditación. Observa cualquier movimiento y libera y relaja esos movimientos en el momento en que surjan. Vuelve a la mente tranquila. Esto suena como lo que logra la práctica Vedanta o la conciencia sin elección, y estas prácticas de meditación pueden ser útiles. Sin embargo, no pueden ir más allá de una mente tranquila, y de llegar a ver qué hay por debajo de ésta. Dado que el paso relajar, la base de Twin, no se emplea aquí, no entenderás cómo relajar la tensión mental para profundizar aún más. Con esa herramienta del paso relajar, pasas de un nivel en el que uno podría llegar a pensar que existe un tipo permanente de espíritu, hasta llegar a un nivel aún más profundo, y en última instancia, llegas hasta el más profundo de todos, el comienzo mismo del todo lo mental. Cuando tu mente apenas se mueve, y eres capaz de observar con una atención plena poderosa, no podrás encontrar algo así como un ser, sólo momentos de conciencia que surgen y desaparecen, en una corriente interminable. De esta comprensión surge el desencanto, y luego el desapasionamiento que conducen al despertar que nos saca de este sueño del yo. Capítulo 6, Primera Jana, Alegría. Cuando tu atención permanece con el sentimiento de bondad amorosa, y tu amigo espiritual durante aproximadamente tres a cinco minutos, entonces surgirá la alegría, felicidades por haber llegado a la primera Jana tranquila y consciente. ¿Cómo surge una Jana? Primero, surge una distracción, alimentada por uno o varios de los obstáculos. Sea lo que sea, la codicia, el odio o la inquietud, cuando lo sueltas, te relajas y vuelves a tu objeto de meditación, el obstáculo comienza a debilitarse. Cuando surge un obstáculo, no es un enemigo con quien tienes que luchar. Más bien, es un amigo al que puedes invitar, y le puedes permitir que te muestre dónde se encuentran tus apegos. Cada vez que utilizas las seis R's el obstáculo se debilita. ¿Por qué? Porque has liberado el ansia que está incrustada en la distracción que surge. Finalmente, haces un último proceso de aplicar las seis R's y el obstáculo desaparece por completo. Simplemente no tiene más energía. De esta liberación y el alivio resultante surge la primera Jana, y la mente entra en un estado puro. Cuando el obstáculo se queda sin energía, tienes una verdadera sensación de alivio. Sientes que surge la alegría, que es un sentimiento emocionante y feliz. Te sentirás ligero tanto a nivel corporal como mental. Muy agradable. Los obstáculos están constantemente haciendo que nuestra conciencia esté tensa y nuestro estado de ánimo esté bajo. Llevan a que tengamos un gesto de malestar y al estrés. Ahora estás viendo surgir el comienzo de la verdadera felicidad. Es como si hubieras estado en un estado áspero, y doloroso toda tu vida y alguien simplemente te hubiese desenchufado de ese estado. Sientes la alegría, pity, en la cabeza, en el pecho y en todo el cuerpo. Puede sentirse como una sensación de plenitud o de calidez o ligereza. Puede ser como burbujas reventando. Puede ser sutil o, para algunos, puede sentirse como una alegría más extrema. Puede haber algunas actividades mentales y visuales, o incluso puede que, a pesar de tener los ojos cerrados, haya como fuegos artificiales. Esto se resolverá después de un período de tiempo, unas pocas horas o un día. El estado mental será energizado y alegre, y definitivamente será un sentimiento agradable. No habrá obstáculos en este momento. Se siente un gran alivio justo después de que la alegría se desvanezca, la mente se volverá muy tranquila y cómoda. Esto se llama felicidad o zucca. La mente simplemente permanece en su objeto de meditación casi sin ningún esfuerzo. Nunca antes has experimentado una felicidad y claridad como éstas. Insertaré algunos comentarios de antiguos alumnos que hicieron un retiro físico en línea desarrollando esta práctica. Pude generar bondad amorosa e irradiar el sentimiento a mi amigo espiritual. En unos segundos, sentí una ola abrumadora de alegría. Era como si mi amigo espiritual irradiara meta hacia mí. Lloré de alegría. De nuevo, volví a mi objeto de meditación, amigo espiritual, pero nuevamente sentí una ola de alegría y esta vez me sentí tremendamente agradecido. ¿Qué es la alegría? La naturaleza de la alegría en esta etapa inicial es el entusiasmo y un sentimiento de felicidad. Un hombre en un desierto que se está muriendo de sed, ve a lo lejos un oasis y una laguna de agua fría. Se pone muy emocionado y feliz. Este es el sentimiento de la alegría. En el momento en que lo ves, surge la alegría. Esto es lo que sucede en la primera jana. La alegría en el primer jana es seguida de un sentimiento de tranquilidad y relajación. Todavía estás en la primera jana, pero está cambiando, lo sentirás. Estarás sonriente y radiante. La jana durará un tiempo hasta que aparezca otro obstáculo. A veces la alegría no es fuerte, y los meditadores no están seguros de haber logrado algo, por lo que ni la mencionan. En un retiro, en el transcurso de las entrevistas diarias, el maestro preguntará qué te está sucediendo. Te preguntarán, ¿hay algo de alegría? El maestro tendrá más pistas cuando le digas que puedes permanecer con tu objeto de meditación durante un período de tiempo más largo. Sigamos con este símil un poco más, y demos una breve explicación de los próximos tres janas para que puedas ver cómo se desarrolla la práctica. A medida que continúes meditando, tu alegría de la primera jana se profundizará. Surgirá un sentimiento de fuerte confianza. Esta es una alegría más tranquila, y profunda donde la mente y el cuerpo se vuelven muy ligeros, casi como si flotaran. Tanto la mente como el cuerpo se vuelven muy tranquilos, cómodos y pacíficos. Esta es la segunda jana. Cuando el hombre finalmente llega a la laguna de agua fría y se mete dentro, la temperatura del agua es la correcta. Tanto tu mente como tu cuerpo dan un suave suspiro de alivio, aquí es donde experimentas felicidad y satisfacción. Este es el sentimiento de felicidad, sukha, y el creciente equilibrio mental que se produce en el tercer jana. Esta felicidad se desvanecerá simplemente dejando una estabilidad mental que es un sentimiento de ecuanimidad, upekka, que es el cuarto jana. Los suttas explican las janas. El Anupada Sutta, uno por uno tal como ocurrieron número 111, de Mahima Nikaya, MN, explica todo el proceso y todas las características de las janas hasta el logro del nirvana. Usaré este sutta para explicar en el resto del libro las janas una por una, y en subsiguiente progreso hasta el despertar. El sutta MN 111 comienza. Y los estados en la primera jana, el pensamiento y el pensamiento que examina, la alegría, la felicidad y la unificación de la mente. Has dejado ir un obstáculo y surge la alegría. Hay cinco tipos diferentes de alegría. El primer tipo de alegría es como si se te pusiese la piel de gallina, está presente por unos instantes y luego desaparece. El siguiente tipo de alegría es como un relámpago, es muy intenso por un periodo muy corto y luego se desvanece. El tercer tipo de alegría es como si estuvieras de pie en el océano, y unas olas de alegría y o gozo te fuesen bañando completamente, ola tras ola. Estos tres tipos de alegría pueden sucederle a cualquiera por cualquier motivo cuando las condiciones son las correctas. Los dos últimos tipos de alegría solo surgen mediante desarrollo mental. El cuarto tipo de alegría se llama alegría o gozo que eleva. Te sientes muy ligero barra a mental y corporalmente. Te sientes muy feliz y emocionado barra a. Esta es la alegría de la primera y segunda jana. El quinto y último tipo de alegría se llama alegría que todo lo impregna. Es como si saliese de todas partes, burbujea por todas partes e impregna toda tu mente. Este tipo de alegría también se llama el factor del despertar de la alegría y o gozo. Esta es la alegría que sientes cuando alcanzas nirvana. Entonces surge el cuarto tipo de alegría y justo después de eso, cuando se desvanece, te sientes muy tranquilo y cómodo en tu mente y en tu cuerpo. Este sentimiento es lo que el Buda llama Suka, que es la palabra pali para la felicidad. Tu mente no deambula mucho en la meditación, no se pierdes. Entonces, todavía existe la mente pensante y que examina, aún puedes verbalizar internamente pensamientos sobre tu experiencia. Todavía estás pensando, pero ahora sólo hay estados saludables, aunque este estado todavía es un poco ruidoso en comparación con los estados que vienen después. No te dejas llevar por pensamientos perjudiciales. No hay anhelo ahora. Los pensamientos que ocurren están relacionados con pensar, y examinar lo que estás sintiendo justo ahora, en el presente. Te sientes muy tranquilo y en recogimiento. En pali, la palabra para este estado es ecagata. Y si buscas la palabra en el diccionario pali, ecaga significa tranquilidad, paz y quietud mental. No significa unidireccionalidad o absorción, sino más bien recogido y unificado. El suta explica que hay cinco factores en la primera jana, la mente que piensa y examina, la alegría barra gozo, la felicidad y la unificación de la mente. El suta continúa explicando qué más está ahí presente. MN, el contacto, el sentimiento, la percepción, la volición y la mente. Los cinco agregados, cuerpo, sentimiento, percepción, formaciones, voliciones, y conciencia, también están presentes en esta jana. Esto significa que todos los fundamentos de la atención plena están ahí y serán observados. Estos componen lo que tú eres, y podrás ver todos los agregados allí sin el velo del deseo. Lo verás con poco polvo en tus ojos. Entonces el suta dice. El entusiasmo, la decisión, energía, atención plena, ecuanimidad y atención, estos estados fueron definidos por el uno por uno a medida que iban ocurriendo, le fueron conocidos esos estados mientras surgían, le fueron conocidos mientras estaban presentes y le fueron conocidos cuando desaparecieron. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la impermanencia. Comienzas a ver la impermanencia mientras estás en el jana, ves que estas cosas surgen y desaparecen una a una a medida que ocurren. Los factores enumerados en el suta no necesariamente siguen el orden que aparece aquí, surgen cuando quiera que quieran surgir. Estas son las primeras comprensiones o entendimientos, vipassana en pali, que aparecen para ti. M.N., entendió así, entonces, de hecho, estos estados, no habiendo existido llegan a existir, habiendo existido, se desvanecen apóstrofe. Un obstáculo que a veces surge aquí es que algunos meditadores intentarán aplicar las seis R's a la alegría y la felicidad que surge, pensando que podrían apegarse a estas. Piensan que deberían tratar de suprimirlas y no permitir que estén allí. No es necesario que hagas esto, sino que debes dejar que este sentimiento de felicidad esté allí con plena aceptación, no obstante, sigue regresando a tu amigo espiritual y continúa la meditación. Esta alegría es fruto de la práctica y es saludable. Simplemente permítela. Está bien que sientas alegría. Está bien ser feliz. Es como si fuese un enfoque nuevo el dejar que la felicidad esté allí y no rechazarla. E incluso desarrollarla y mantener el estado feliz que está activo, que es la última parte del esfuerzo correcto. Si tienes pensamientos excesivos y comienzas a pensar en lo que acaba de suceder, la alegría que ha surgido, puedes aplicar las seis R's a esos pensamientos y dejarlos ir, ya que has comenzado a tomar la alegría de forma personal y te estás apegando a ella. Eso es anhelo, y eso nos mantiene en la rueda de Samsara, la rueda del sufrimiento. De nuevo, nunca debes alejar la alegría, solo sigue aplicando las seis R's, permítela estar presente pero no te involucres en ella. Es un estado saludable, y los estados saludables son lo que estamos buscando. El Buda dijo que es parte del esfuerzo correcto darse cuenta de un estado no saludable y hacer surgir un estado saludable. No dijo que reemplazaras un estado sano por un estado aún más sano. Lo que es sano es sano. Solo permítelo ser. Es suficiente. Poco a poco, este sentimiento feliz cesará. O posiblemente aparezca una y otra vez en unos pocos días, estará allí el tiempo que quiera estar. Una vez hubo una persona a quien las lágrimas caían por sus mejillas, y todos pensaron que estaba triste. Sentía alegría. Finalmente, se le recomendó que tomara una toalla, y dejara que las lágrimas cayeran sobre ella. No hace falta hacer que paren las lágrimas. Ese proceso se detendrá por sí mismo. Después de un tiempo, perderás este sentimiento feliz y los obstáculos volverán. Ciertamente comenzarás a pensar, oh, si pudiera volver a tener esa experiencia. Esto es anhelo y se le debería aplicar las seis R's. A menudo, en esta etapa, si no sigues las instrucciones del maestro al aplicar las seis R's, puede que te la pases intentando averiguar cómo recuperar ese estado. Y no lo conseguirás. Como consecuencia, podrías estrellarte y quemarte, y al día siguiente sentirte frustrado por no poder volver a tener esa experiencia. Algunos meditadores son más inteligentes que otros, simplemente vuelven a la meditación como la habían practicado antes y continúan siguiendo las instrucciones. A otros les puede llevar un día extra, y eso está bien. Todos tenemos que aprender. Querer algo solo crea frustración en la mente. Necesitamos aplicar las seis R's a eso también. Instrucción de meditación. En un retiro, la maestra o el maestro ahora te dará más instrucciones. Para aquellos que estáis siguiendo este libro por vuestra cuenta, prestad atención a las siguientes instrucciones. Después de sentir que surge este sentimiento de alegría, puedes abandonar la verbalización de los buenos deseos a tu amigo espiritual, que seas feliz, que estés en paz, etc. Simplemente siente el deseo por su felicidad sin verbalizar mentalmente. No hay más necesidad para emitir frases, ya que pueden causar tensión y rigidez en tu cabeza, y ciertamente no deseamos crear más tensión. Esta es una señal de progreso en tu meditación. Tus pensamientos se han calmado y estás comenzando a experimentar la presencia silenciosa de la segunda jana. Hablaremos más sobre esta jana en el próximo capítulo. El maestro no te dirá en qué jana estás hasta que hayas llegado a la cuarta jana. En esa etapa, tendrás un control firme de la técnica, y de cómo aplicar las seis R's a las distracciones. Comprenderás que estos son simplemente niveles de comprensión y tranquilidad por los que estás pasando. A medida que avanza tu meditación, comienzas a desarrollar cierta ecuanimidad y no te importará tanto en qué estado te encuentras. En ese momento, el maestro te dirá que te has convertido en un meditador avanzado y te felicitará por tu progreso, pero todavía hay más por hacer. La meditación caminando y las janas Caminar es una parte importante de esta meditación, ya que ayuda a mantener la energía, vencer la pereza y el sopor, y mantener la salud en general cuando estás sentado durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, uno de los propósitos más importantes de la meditación caminando es permitirte practicar la integración de la meditación Twin, meditación de comprensión de la sabiduría tranquila, en tu vida diaria. El propósito de la meditación es traer cambios a todos los ámbitos de tu vida todo el tiempo, no sólo mientras estás sentado. La meditación caminando te ayudará a lograr esto. Mientras estabas meditando sentado, permanecías con tu amigo espiritual y aplicabas las seis R's cuando surgían distracciones. Ahora, la única diferencia es que estás caminando, simplemente paseando con normalidad y manteniendo tu mente irradiando pensamientos amables hacia tu amigo espiritual, así barra tal como lo hacías cuando estabas sentado, consulta a Guide to Twin para una explicación en profundidad sobre cómo hacer meditación caminando. Uno de los errores que muchas personas cometen cuando hablan de Hanas es pensar que una Hana sólo surge mientras estás haciendo tu meditación en postura sedente. Sin embargo, puedes tomar cualquiera de estas Hanas, y permanecer en ella mientras te levantas y haces tu meditación caminando. También puedes estar en este estado Hana cuando lavas los platos, incluso podrías estar tomando un baño o de pie en la fila de la caja de la tienda. Permanecer con tu objeto de meditación mientras caminas, y durante el resto de actividades te ayudará a progresar más. A diferencia de estar en Hana de absorción, cualquiera de las Hanas conscientes tranquilas puede surgir durante tus actividades diarias. Esta es una de las razones por las que mantienes tu meditación todo el tiempo. No importa lo que estés haciendo, todo es parte de la práctica. Todo lo que haces se convierte en práctica. Si te entrenas de esta manera, progresarás. Sé consciente de lo que tu mente está haciendo todo el tiempo. Recuerda permanecer con la práctica de meditación tanto como sea posible. Esa es la primera parte de la atención plena, recordar practicar. ¿Recordar qué? Observar la atención de la mente moviéndose de una cosa a otra. Capítulo 7, Segunda Hana, Noble Silencio. MN 111 Sección 5. Nuevamente, monjes, con la calma de, la mente que piensa y examina, Sariputa entró y permaneció en la Segunda Hana, que tiene a la confianza en uno mismo y la, quietud, mental que está exenta de la mente que piensa y examina, que tiene alegría y felicidad nacidas del recogimiento. La alegría que surge en la Segunda Hana es más fuerte que la primera y más profunda. Te sientes mucho más liviano en tu mente, mucho más liviano en tu cuerpo. A veces te sientes como si estuvieras flotando sobre tu silla. Hay estudiantes que dicen que se sintieron tan ligeros que tuvieron que abrir los ojos porque pensaron que iban a golpearse con el techo. Este es el tipo de alegría elevada que sucede al alcanzar un estado meditativo. La felicidad que experimentas es una tranquilidad cómoda. Hay una sensación de calma en tu mente y en tu cuerpo. La mente se calma, como cuando se apaga un refrigerador. Ni siquiera había notado que estaba encendido, hasta que el compresor se apaga. Es un nivel de silencio que nunca creíste posible. La confianza aparece. Sientes que realmente estás empezando a entender la meditación. Sientes que no tienes más. Dudas sobre cómo hacer esta práctica. Estás comenzando a entender las seis R's. Cuando estás en la primera jana, aún puedes tener pensamientos, y aún puedes tener una mente que piensa y examina, lo que significa una mente sana, y observadora que está pensando en la experiencia que está aconteciendo. Cuando entras en el segundo jana, aquí es donde comienza el verdadero noble silencio. Este es el verdadero noble silencio. No es que tenga que ver con el silencio verbal que se obtiene al escribir notas durante el retiro para evitar estar hablando todo el rato, y que mientras tanto tu mente se vaya acelerando. Es un silencio noble porque tu verborrea interna esencialmente se ha detenido. Mientras te encuentras en este estado, si intentas formular un deseo como que sea feliz, esto causará más tensión, y seguir repitiendo más frases hará que tu cabeza se tense. Entonces se te aconseja que dejes de formular deseos verbales, tal y como se explica a continuación. Instrucción de meditación Una vez más, para los meditadores que usan este libro como guía, ahora deja de verbalizar internamente los deseos. Simplemente desea bondad amorosa a tu amigo espiritual. Suscita el sentimiento sin las frases. Cuando estás en la segunda jana, y repites las frases, te darás cuenta de que causa tensión en tu cabeza y mente y no puedes hacerlo cómodamente. Esa es la señal que tendrás para dejar de lado la verbalización interna. Capítulo 8 Tercera jana Felicidad MN, 111 Sección 7 Una vez más, monjes, con el desvanecimiento de la alegría, Sariputa permaneció en ecuanimidad, atento y plenamente consciente, todavía sintiendo placer, felicidad, en el cuerpo, todavía sintiendo felicidad en el cuerpo, él entró y permaneció en la tercera jana, sobre la cual los nobles afirman, tiene una morada agradable quien tiene ecuanimidad y es consciente. Cuando entras en la tercera jana, comienzas a perder la conciencia del cuerpo. Esta es una manera de tener signos de tu progreso. Estarás sentado y de repente piensas, no siento mis manos o no siento mi pierna o mi hombro desapareció, no lo sientes a menos que conscientemente pongas tu atención allí, y entonces si lo sientes. Te sientes muy tranquilo y, a veces, puede ser una sensación pesada pero agradable. Esta es una señal de que realmente estás comenzando a comprender realmente el uso de las seis R's. Este no es un estado de absorción en el que si alguien te golpease, no lo sentirías. Este es un estado en el que tu atención no está en el cuerpo a menos que haya contacto, puede ser una fuerza externa que exige tu atención como cuando el maestro te llama o alguien que te toca el hombro. Cada vez que la atención se proyecta hacia algún lugar, eso es porque está presente el anhelo. Cuando surge un sentimiento, quieres sentirlo y echarle un vistazo. Hay un pequeño deseo en cada parte del flujo mental. Si surge una sensación placentera, surge el anhelo, y caemos en el gusto o el rechazo de ese sentir. Luego surgen los pensamientos y las historias sobre ese sentir, de qué se trata ese sentimiento, la percepción que viene aparejada al sentimiento y la historia sobre dicho sentimiento. Nuevamente, aplicamos las seis R's y continuamos. Cuando entras en el tercer jana, liberas mucha tensión mental. Cuando sueltas esa tensión mental, comienzas a soltar también la tensión física. Van te dijo una vez que una meditadora se le acercó una vez, y le dijo que sentía que su cabeza estaba sentada en el suelo. No quedaba nadie allí, más que una cabeza balanceándose. En cierto momento no podía sentir mis extremidades. No porque estaban dormidas o algo parecido. Estas simplemente desaparecieron. Estaba mucho menos distraído y podía concentrarme más. Investigué aún más las seis R's y podía usarlas realmente cuando era necesario. Se gemeseri. Puede que suene un ruido fuerte como una motocicleta afuera, y sabrás que esto ha sucedido. Tienes una mente equilibrada al respecto. Hay mucha más ecuanimidad en la tercera jana. Los sonidos no hacen tambalear tu mente. No hacen que tu mente se agite. Tu mente simplemente dice, está bien, hubo un sonido. No importa, relájate, vuelve a tu objeto de meditación. Se está produciendo un fuerte equilibrio. Te sientes más cómodo barra de lo que nunca antes te había sentido, muy a gusto en tu cuerpo. La tensión corporal casi ha desaparecido. Si bien que en la primera y segunda jana tuviste alegría, ahora comienza a desvanecerse. Usted se preguntará, ¿dónde se ha ido la alegría? A mí me gusta. La quiero de vuelta. Has ido más allá de ese nivel de entusiasmo que es más burdo, y has llegado a un estado más profundo, de más satisfacción. La palabra usada aquí es felicidad, suca, junto a la de satisfacción. Esto ya no es alegría. A veces, el estudiante necesita tener la confirmación, está bien no tener alegría. Está habiendo progreso. Tu mente está yendo aún más profundo. La mente se vuelve muy tranquila y muy unificada, no de una forma unidireccional en la que los sentidos están inactivos, sino que permanece en un objeto. Simplemente se asienta allí y no hay necesidad de control. Se siente feliz allí. Todo está bien. Estás comenzando a ver con una mente más tranquila. Puedes notar cuando comienzan a surgir los movimientos mentales. Puedes dejarlos ir y relajarte. Comenzarás a ver que la mente comienza a agitarse un poco, y luego se agita cada vez más rápido, y luego se distrae por completo. Comenzarás a observar cómo funciona ese proceso. Cuando notas por primera vez esta agitación, si te relajas en ese momento, tu mente permanece en tu objeto de meditación. A medida que profundizas, se aplican a tu mente errante las seis R's cada vez de forma más rápida. Meta te lleva a la cuarta jana. En el Samyutani Kaya, hay una sección sobre meditación de bondad amorosa que se refiere a los factores del despertar. Este suta es una verdadera revelación porque está hablando de practicar la bondad amorosa en la cuarta jana. La razón por la que esto es una revelación es que se suele creer que la bondad amorosa sólo puede llevarte a la tercera jana. Pero ahí está el suta en el que se habla de experimentar el sentimiento de Meta en la cuarta jana. Los sutas no están de acuerdo con el Bisuddhimaga en esto. Al leer el suta acompañado de bondad amorosa número 46, sección 54, 4, del Samyutani Kaya, dice que, por el contrario, Meta, o la bondad amorosa, lleva hasta el cuarto jana, la compasión lleva a la base del espacio infinito, la primera arupa jana, la alegría lleva a la base de la conciencia infinita, la segunda arupa jana, y la ecuanimidad lleva a la base de la nada, la tercera arupa jana. La práctica que se enseña aquí no es sólo la bondad amorosa. Es la práctica completa de los Brahmaviaras. Hay cuatro reinos o moradas divinas de Brahma que componen los Brahmaviaras que son, la bondad amorosa, Meta, la compasión, Karuna, la alegría empática, Mudita, y la ecuanimidad, Upekka. La bondad amorosa es la primera parte de este sistema más amplio que finalmente conduce a la experiencia de Nibbana. La meditación de bondad amorosa de la que estamos hablando aquí no es sólo una meditación subsidiaria para ayudarnos a calmarnos después de un largo día en la oficina, o para prepararnos para nuestra meditación en la respiración, sino que es un sistema poderoso por derecho propio que forma parte del camino de la meditación Brahmaviaras, y que de hecho culmina en el despertar completo. Bante Vimalaramsi habla sobre algunos de sus estudiantes de Malasia que salían de un difícil retiro de Vipassana, y solicitaban hacer un retiro de Meta con él. Solía decir que ellos le decían que los retiros habían endurecido sus mentes, y que necesitaban volver a un estado más equilibrado y feliz. ¿Quién podría pensar que un método que Buda enseñó causaría dureza, y que no conduciría directamente a la meta, y necesitaría Meta para recuperarse de dicho método? En estos otros retiros, ¿se estaba enseñando en la forma en que el Buda instruyó? Si hubieran agregado el paso de relajación, entonces esto podría haberse evitado. Meta es una práctica muy importante que el Buda enseñó y que puede llevarte directamente a Nibbana. Es necesario corregir ese malentendido de que no te llevará a la meta. Meta es sólo la primera parte del sistema Brahmaviaras que experimentas a medida que profundizas en tu práctica. Automáticamente conduce a los otros tres viaras, pero debes continuar con la práctica. Meta es, de hecho, la puerta a lo incondicionado. Al fin y al cabo, la definición de esfuerzo correcto es 1, reconocer que hay un estado poco saludable, 2, soltar ese estado poco saludable, 3, suscitar un estado saludable y 4, hacer que siga activo, este estado. 4, tiene cuatro partes. ¿Y qué es más saludable que Meta? Simplemente continúa y esto te llevará al Nibbana sin que haga falta otros métodos. Esto es lo que se dice en los textos mismos. Capítulo 9, Cuarta Jana, La Hermosa. MN, 111 Sección 9. Nuevamente monjes, con el abandono del placer y el dolor, y con la desaparición previa de la alegría y la pena, Sariputa entró y permaneció en la Cuarta Jana, que no tiene dolor ni placer y tiene la pureza de atención plena, a causa de la ecuanimidad. En la Cuarta Jana, la energía de la bondad amorosa se cambia del área del pecho y el corazón a la cabeza. Es como si la sensación de Meta comenzara a irradiarse desde la parte superior de la cabeza. El amigo espiritual te devuelve la sonrisa, y ya no hay más calor en el área del pecho debido a la bondad amorosa. En ninguna circunstancia debes intentar forzar a que la sensación vaya nuevamente hacia el área de tu corazón. Se le debe permitir ir a donde quiera en función de la sinceridad de tu bondad amorosa. Algunos meditadores cometen el error de tratar de hacer surgir un sentimiento al enfocarse en el área de su corazón y pecho. Eso no está bien. Deberían estar expresando deseos sinceros de bondad amorosa que realmente quieren decir y sinceramente creen. Entonces el sentimiento aparece por sí solo, y va a donde necesita estar. En la Cuarta Jana, la satisfacción se convierte en un sentimiento pacífico más profundo, lleno de ecuanimidad. Es un estado de equilibrio no reactivo. No significa que no pueda surgir un sentimiento doloroso o placentero, significa que no hace que tu mente se agite. Lo ves tal y como es y sientes un hermoso equilibrio hacia éste. La Cuarta Jana en algunos textos se llama La Hermosa o La Bella. Un equilibrio ultra fuerte. Cuando terminé la meditación, me quedé muy feliz no una alegría intensa simplemente muy relajada. Un fuerte sentimiento de ecuanimidad, totalmente quieto y silencioso, y mucha sonrisa espontánea. En la meditación en sí era muy fácil ver a las personas a las que enviaba bondad amorosa, sonreír. La bondad amorosa se quedó en la cabeza, y una vez más perdí la percepción o el sentido de la conciencia del cuerpo. Simplemente me sentí flotante, ligero y expansivo. Ese de California. No notas sensaciones que surgen dentro de tu cuerpo, pero sí notas contacto externo. Si una hormiga camina sobre ti, lo sabes. Tienes tal equilibrio que nada te molesta. Un mosquito se acerca y te pica, está bien, y que, no es gran cosa. La mente está en equilibrio con todos los sentimientos. En el cuarto jana, el dolor en tu cuerpo desaparecerá a medida que tu mente ya no reaccione con una actitud de no me gusta. Por supuesto, cuando ocurra el próximo obstáculo, pueda que salgas de ese estado y el dolor volverá. Además, hay personas que hablan de una luz dorada que impregna sus mentes, y una maravillosa sensación que brota de la parte superior de la cabeza. En el cuarto jana, debido a que hay contacto con el suelo mientras caminas, sentirás la sensación de tus pies. Esto se debe al contacto con el suelo. Las sensaciones corporales no llamarán tu atención. Tu sentido de conciencia de ti mismo habrá subido al área de tu cabeza ahora. Ahora ya has perdido tu estatus de principiante. Ya no eres un barra a novato barra a. Te has convertido en un meditador avanzado. Pero, curiosamente, estás equilibrado y no estás sobreexaltado. Es sólo otra cosa más que has descubierto sobre ti, y no te montas toda una película al respecto, mientras que en la primera jana podrías haber pensado que eras bastante bueno. Pero ahora lo sientes sólo como un paso más en el camino, sin mirar hacia atrás. Avanzando, derribando las barreras. Ahora te dicen que has desarrollado las habilidades de meditación a un nivel superior. Se te dice esto para que tengas confianza en la práctica y ganes más entusiasmo. Anteriormente, no se te informaba de lo que estaba sucediendo porque sólo conduciría a más divagaciones mentales. Ahora que tienes un poco más de ecuanimidad y tu mente se ha calmado, se te dice dónde estás día a día, en qué jana te encuentras exactamente, si lo preguntas. Entonces te das cuenta que el Zuta MN111 es real. Y, como Sariputa, sólo estás observando el progreso paso a paso a medida que ocurre. Instrucción de meditación. Ahora, debes cambiar de amigo espiritual. Has completado la práctica hasta este punto y ahora has avanzado. Es hora de seguir adelante. Deja ir al amigo con el que has estado trabajando, y cambia por una de las personas que figuran a continuación. Revisa cada grupo de uno en uno hasta que los veas sonrientes y felices. Elige tres amigas barra os espirituales más, de cualquier género, que estén viva barra os y no sean un miembro de la familia, y uno por uno irradia bondad amorosa hacia ellos hasta que éstos te devuelvan la sonrisa o sientas que hay una conexión de bondad amorosa con ellos. Cuatro miembros de la familia vivos, ya sean hombres o mujeres, el género ya no importa. Uno por uno irradia amabilidad amorosa hacia ellos hasta que te devuelvan la sonrisa. Cuatro personas neutrales, hombres o mujeres. Uno por uno irradia amabilidad amorosa hacia ellos hasta que te devuelvan la sonrisa. Una persona neutral es un conocido casual que ves ocasionalmente, como el conductor del autobús o el cajero de la tienda. Realmente no los conoces, pero les dices hola de vez en cuando. Los enemigos son los últimos. Envía meta a cualquier persona problemática, cualquiera que surja. Los enemigos son esas personas que no nos gustan. Podemos guardar rencor, o sabemos que no se preocupan por nosotros. Podrían ser personas famosas o cualquier persona que se te ocurra cuando hagas esto. Uno por uno irradia meta a las personas que se te ocurra hasta que no puedas pensar en nadie más. Si surge odio, o incluso aversión, mientras irradias meta a un enemigo, regresa a una persona neutral hasta que puedas soltar la aversión, y regresar a ese sentimiento de bondad amorosa. Entonces comienza de nuevo. Irradia meta a tu enemigo y continúa hasta que esa energía hostil se disipe y ellos te devuelvan la sonrisa. No tiene por qué ser algo muy profundo, solo es necesario tener un sentimiento amistoso hacia ella barra os. O incluso un sentimiento neutral en el que estas personas no te molestan. Recuerda, todo el mundo tiene buenas cualidades. Puedes concentrarte en eso. Puedes realizar el proceso anterior en tan solo 20 a 30 minutos. Pero no deberías pasar más de una hora en esto. Si no puedes superar este paso, entonces tal vez la maestra o el maestro te sugiera una meditación del perdón. La información y las instrucciones para la meditación del perdón se pueden encontrar en el sitio web de Damazuka, y se pueden practicar a partir del libro sobre este tema de Vante Vimalaramsi. El perdón es una práctica muy poderosa en sí misma y es muy recomendable para todos, pero especialmente para aquellos que no pueden generar un sentimiento genuino de bondad amorosa hacia ninguno de estos grupos de personas. Esta mañana hice mi primera sesión de Rompiendo las Barreras. Todo salió muy bien. Vi a todos sonriéndome enseguida. Luego llegué a mis enemigos. Hay una mujer de la que estoy bastante celosa. Me perdoné a mí misma por ello. Le deseé amor, paz y felicidad. Entonces vi la sonrisa. El segundo es el esposo de mi sobrina. Nunca lo había visto sonreír en la vida real, así que ni siquiera sé cómo sería eso. Pero, como deseaba paz tanto para él como para mí, sentí como si un relámpago atravesara mi corazón. Entonces supe que estaba equivocada por el odio que siento hacia él. Sólo el amor puede vencer al odio. Se gemeseri. Irradiando en las seis direcciones. Instrucción de meditación. Después de que se complete el proceso de derribar las barreras, volverás a hablar con al Maestro. O si estás trabajando solo, simplemente continúa tal y como se explica a continuación. Ahora se te indicará que irradies bondad amorosa desde la cabeza, no desde el tercer ojo o la frente, sino desde el área en el medio o la parte superior de la cabeza. Irradia a cada una de las seis direcciones, adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo, durante cinco minutos cada una, eso es treinta minutos en total. Durante el resto de la sesión, irradias a todos los seres en todas las direcciones a la vez, a todo el universo sin limitaciones. Siéntate y brilla con este sentimiento de bondad amorosa y deja que caliente todo el cosmos e incluso más allá. Como una vela, deja que el sentimiento irradie a todos los seres. No empujes ni fuerces, solo déjalo irradiar y verás como como se expande por sí solo. Ahora comienza la diversión. Estaba completamente inmerso. En un momento no había yo. Todo lo que vi fue la luz yendo en todas las direcciones. Era como una fuente que iba hacia arriba, hacia abajo y en todas las direcciones. Estaba tan absorta que cuando sonó la alarma pegué un salto. Mi esposo me dijo que tenía una apariencia radiante, llena de alegría y paz. C.G.M.S.E.R.I. Deberías poder sentarte por más de una hora si puedes. Te recomendamos que te sientes aún más rato si te sientes cómodo. No te detengas cuando te sientas bien o pienses que has progresado. Permanece más tiempo. No te detengas si te pones nervioso o quieres parar. Simplemente prueba a estar otros cinco minutos solo para ver si puedes hacerlo. Muchas veces unos pocos minutos más te ayudarán a superar ese breve período de inquietud. Irradiar los cuatro Brahmavihara sucesivamente, a medida que surjan, en todas las direcciones, será ahora la práctica que te llevará a los estados más elevados de la meditación. Ten en cuenta que estoy describiendo la técnica tal y como se presenta en los textos. Solo estoy explicando los textos aquí, y no estoy creando una nueva forma de meditación. Ahora estás practicando la práctica de Brahmavihara exactamente como la describe y enseña el Buda en los textos. Esta práctica de Meta y el resto de los Brahmaviharas en realidad se mencionan con mucha frecuencia, en doce sutas en el Mahjimanikaya, frente a la respiración o la práctica de Anapanasati que solo se encuentra en cuatro sutas. ¿Cuál crees que el Buda enseñó con más frecuencia? Él parecía favorecer a los Brahmaviharas por encima de la práctica de la respiración. Vante Vimalaramsi afirma que Meta es seis veces más rápido que la respiración, y te lleva a la Meta mucho más rápido. Él dice que le suele llevar seis semanas a alguien experimentar Hanna con la respiración mientras que solo suele llevar una semana, o menos, experimentarla con Meta. Esta ha sido nuestra experiencia, por lo que siempre recomendamos Meta primero. Vante enseñará la respiración a ciertos tipos de personalidad que tienen dificultades con el sentimiento de bondad amorosa. Pero, él siempre agrega el paso de relajar o tranquilizarse. Capítulo 10 La base del espacio infinito, compasión El Buda enseñó que hay cuatro Hanna principales, pero dividió la cuarta Hanna en otras cuatro partes. Los sutas llaman a las últimas cuatro partes bases o reinos. Principalmente usaremos el término bases, pero a veces alternaremos entre base, y a Rupa Hanna solo para asegurarnos de que estás comprendiendo la conexión. Ahora has llegado a Arupa o las Hanna sin materiales. Las primeras cuatro Hanna se llaman Rupa o Hanna materiales. Rupa significa reino del cuerpo, y Arupa significa reino de la mente, más precisamente, el A en Arupa significa no, por tanto que no son del cuerpo. La palabra reino también se usa además de base para estas partes superiores de la cuarta Hanna. Esto se debe a que el Buda declaró que si uno lograra cualquiera de estas cuatro Hannas, incluidos los cuatro reinos inmateriales, entonces el poder, mérito, de ese acto le haría renacer en un reino de existencia correspondiente a ese nivel alcanzado en la meditación. Hay treinta y un planos de existencia, y los reinos Brahma basados en Hanna son los más altos, más agradables y más duraderos. Cuanto más alto es el Hanna, más larga es la vida en ese reino correspondiente y más sublime el estado. MN, 111, sección 11. MN, 121, sección 11. Burdas, del impacto sensorial, conscientes de que el espacio es infinito, Sariputa entró y permaneció en la base del espacio infinito. Esto significa que has superado lo físico, y ahora estás entrando en los reinos mentales más sutiles. Ahora ya no prestas atención a los cinco sentidos, y estás prestando atención sólo a lo que está en la mente. Empiezas a sentir una bondad amorosa más tranquila ahora. Te darás cuenta de que hay menos calor, menos movimiento en meta. Es más suave, como el algodón. Esto es caruna o compasión. Has ido más allá del estado más burdo de la bondad amorosa, y has entrado en un estado más sublime y tranquilo. Puedes atestiguar que el sentimiento de bondad amorosa no tiene límite, sino que es muy grande. Es tan inmenso como el cielo, sientes que tu cabeza sea grande. Sientes que las cosas se están expandiendo hacia afuera. Tal vez sientas que el suelo desaparece y estás suspendido en el espacio. Incluso puedes sentir que estás volando hacia el espacio. Este es un tipo de sentimiento muy placentero. Es bastante impresionante. Hay una expansión continua hacia afuera, no se puede percibir siquiera un punto central. Puede que al explicar este delicioso estado a tu maestro se produzca una exclamación como ¡Oh, guau! ¡Guau! A medida que avanzaba a través de las cuatro sesiones de meditación de hoy, cada una de una hora más o menos, era como si la amplitud se volviera más y más grande. Hice la radiación de Meta durante los cinco minutos en cada una de las seis direcciones, y luego irradié hacia afuera durante el resto de la meditación hacia las seis direcciones al mismo tiempo. La esfera de Meta creció en tamaño y siguió creciendo sin detenerse. Meta mismo también se transformó, Era magnético, como si estuviera intensificándose, y creando un campo de fuerza energético fuerte. La sensación flotante se intensificó. Nunca sentí tanta amplitud y expansión antes. Hubo una comprensión de cómo surgía, y cesaba infinitamente la conciencia de los sentimientos, y las percepciones y de cómo yo no tenía el control. SD, California Instrucción de meditación Ahora cambiarás de Meta a la compasión como tu nuevo objeto de meditación. Expande este nuevo sentimiento hacia el exterior sin límites, a las seis direcciones, como lo has estado haciendo con bondad amorosa. Comienza cada sesión de meditación irradiando compasión durante cinco minutos en cada dirección, y luego irradia compasión a todos los seres en todas las direcciones al mismo tiempo durante el resto de la sesión. La bondad amorosa ahora ha cambiado automáticamente al estado de compasión. Bante Vimalaramsi nos dice que este es el estado al que muchos maestros se refieren cuando hablan de la infinita compasión del Buda. La opinión de Bante es que cuando el Buda se refiere a la compasión, el estado del que está hablando es la base del espacio infinito o el primer Arupahana. No es sólo un estado general de prestar cuidados o de nutrir, sino que en realidad es el estado janico de la compasión. Bante explica además que el Buda hacía esta práctica todas las mañanas, entrando en el jana del espacio infinito con la compasión como su objeto de meditación. Desde este estado, Buda examinaba el mundo en busca de personas que necesitaban su compasión y estaban listas para comprender sus enseñanzas. Luego iba hacia ellos y los instruía en el Dhamma. Vio personas que tenían poco polvo en los ojos y estaban listas para alcanzar el despertar. MN, 111 Sección 12 Y, aquí, los estados de la base del espacio infinito La percepción de la base del espacio infinito y la unificación de la mente, el contacto, el sentir, la percepción, la abolición y la mente. Todavía experimentas los cinco agregados, aunque estés en un jana-arupa o jana mental. Esto quiere decir que todavía estás practicando los cuatro fundamentos de la atención plena incluso mientras estás en el estado de arupa-jana. Ahora estás en un reino mental, y la conciencia de tu cuerpo se ha desvanecido a menos que haya contacto. Ten en cuenta que el SUT ha citado anteriormente ya no incluye experimentar placer en el cuerpo. Ahora te dicen que no tienes cuerpo. Así que por favor no le prestes ya más atención, aplica las seis R siempre que haya cualquier tirón o retroceso hacia cualquier tipo de conciencia del cuerpo. Ahora, sabes que tu cuerpo todavía está allí, sentado en silencio, pero tu conciencia está mucho más centrada en la mente. MN, 111 Sección 12 Cont. El, entusiasmo, la decisión, energía, atención plena, ecuanimidad y atención, estos estados fueron definidos por el uno por uno a medida que ocurrían, siendo conocidos por él esos estados surgieron, sabía que estaban presentes y sabía que desaparecían. Comprendió así. Y con el cultivo de ese logro, pudo confirmar que, todavía, hay más. Instrucción de meditación Continúa enviando tu compasión en las seis direcciones para ver cómo se expande hacia afuera. La meditación bramaviara se desarrolla en secuencia a través de las cuatro moradas divinas, automáticamente. Estos estados surgirán por sí solos cuando estés listo. No los hagas aparecer, aparecerán por sí mismos. Solo sigue adelante y mira qué pasa después. Capítulo 11, La base de la conciencia infinita, Alegría. M.N., 111 Sección 13. Nuevamente, monjes, al superar por completo la base del espacio infinito, consciente de que la conciencia es infinita, Sariputa entró y permaneció en la base de la conciencia infinita. Este es un estado fascinante. En primer lugar, porque el sentimiento compasivo cambia automáticamente de nuevo a un sentimiento de alegría altruista. Pero esa no es una definición tan clara como podría ser. Es un sentimiento muy diferente de la compasión experimentada previamente. Es un sentimiento que Vante prefiere llamar solo alegría o dicha. Mientras que antes la alegría era una forma emocionante de alegría, pity, ahora se convierte en algo sublime y tranquilo. Esto es pity en contraposición a mudita, alegría empática. En todo caso, pasas de un sentimiento de compasión a un sentimiento de alegría. Instrucción de meditación Ahora comienzas a irradiar alegría en todas las direcciones en lugar de compasión. La alegría es ahora tu objeto de meditación. Lo que sucede es que tu conciencia comienza a ser tan buena, y tan aguda que comienza a ver que las conciencias individuales surgen y desaparecen continuamente. Ves de primera mano lo verdaderamente impermanente que es todo. Ya no hay duda en tu mente de que todo llega a existir y que luego se desvanece. A veces, tus ojos simplemente se abren, puede haber tanta energía. Si intentas cerrarlos, permanecen abiertos, así de simple, así que simplemente permite que estén abiertos. El surgimiento de la conciencia fue automático y su sensación también fue automática. Todo era impersonal e incontrolable. La sensación de yo desapareció y reapareció una y otra vez. Hubo momentos en que la conciencia cesó por completo, no había nada entre el surgimiento y el cese. El lapso en la conciencia creció en frecuencia y longitud tan lejos como pude ver, pero tan pronto como vi esto, volví a ver el surgimiento y el cese y luego la amplitud. Cuando terminé la última meditación sentada, mi mente estaba quieta, clara y aguda. La mente y las emociones nunca antes se habían sentido tan prístinas, tranquilas y puras. Nada que pueda decir aquí, salvo que fue excelente. SD, California. Después de que te sientas con esta comprensión de la impermanencia y la impersonalidad por un momento, sucede algo interesante. Algunos estudiantes informan, bueno, sí, veo todas estas conciencias, el ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente, veo que estas conciencias surgen y desaparecen, y es realmente agotador. Lo que ves ahora no es sólo impermanencia sino el sufrimiento. Y estás viendo que no hay nadie en casa, no hay control sobre este proceso, sucede por sí solo. Ves a Nikka, impermanencia, Dukka, sufrimiento, y a Nata, no yo, tan cerca y de forma personal mientras estás en los Harupajanas. En el budismo, estos son los tres signos de la existencia. Todo lo que existe tiene esta naturaleza, y ahora lo puedes ver. No es algo que sucede a nivel del pensamiento sino de una manera directa. Lo sabes. Bante Vimalaramsi cuenta la historia de un monje que es famoso en Birmania. Lo invitan a almorzar a la casa de una persona, y le ofrecen el mejor curry a arroz. Todo el tiempo que el monje come, pronuncia las palabras Dukka, Dukka, sufrimiento, sufrimiento. Está tratando de pensar a su manera para poder ver los signos de la existencia, y eso no funciona. Todo lo que hace es crear una aversión a lo que sea que esté etiquetando o señalando, y eso está desarrollando un estado nocivo, no una comprensión en absoluto. Esta experiencia responde a muchas preguntas que puede que te hayas planteado. Antes de esto, todo el mundo hablaba de que las cosas sucedían tan rápido, y ahora tu conciencia es tan aguda que realmente ves cada parte de la experiencia. Los doce vínculos del origen dependiente están comenzando a enfocarse, y estás comenzando a verlos por separado. Además, estás comenzando a ver que uno sigue al otro, y que cada enlace depende del enlace anterior. Después de un tiempo, parece que este constante surgimiento y desaparición de la conciencia se vuelve agotador. ¿Te preguntas si alguna vez terminará? ¿Esto es todo lo que hay? No importa si estás haciendo tu meditación caminando, si estás comiendo o yendo al baño. ¿Ves todas estas conciencias continuamente? ¿Hay alguna forma de escapar de todo esto? Como me indicó, primero irradía alegría en todas las direcciones, comenzando por enviar a cada dirección de forma individual durante cinco minutos cada una, y luego expandiendo la alegría sublime hacia afuera. Se fue haciendo cada vez más grande y no paraba. Una vez más surgió una comprensión sobre la impermanencia del yo mientras éste surgía y cesaba. Las brechas entre cada surgimiento y desvanecimiento se hicieron más grandes, y mi enfoque cambió sutilmente a esos espacios en blanco, en los cuales la alegría que irradiaba en todas las direcciones se desplazó hacia la ecuanimidad. Hubo un desinterés total en la impermanencia del yo, y una comprensión sobre la tontería que supone es identificar un yo permanente e inexistente con cada sentimiento, pensamiento y acción. Hubo una comprensión existencial más profunda de que los sentimientos y los pensamientos no estaban bajo mi control, y que los pensamientos u objetos mentales en general eran como lo que los olores son a la nariz o los sonidos a los oídos. Venían y se iban sin que yo tuviese nada que ver con ellos. No obstante, seguí aplicando las seis R's SD, California. Instrucción de meditación Puede que aparezcan pequeños puntitos de luz como pequeñas estrellas que parpadean y luego se desvanecen. Estas son el comienzo del anhelo. Son indicaciones de que Tana apenas comienza a surgir. Estos son pensamientos que apenas comienzan a formarse. Sientes como un tirón desde esas luces, una tensión. Te das cuenta de que si aplicas las seis R's en el momento en que surgen, entonces los pensamientos no surgen, ves el alivio que esto supone. Las seis R's te devolverán a un estado de equilibrio y tranquilidad. Asegúrate de aplicar las seis R's tan pronto como surjan estas luces. Estas luces son pegajosas, ya que son pequeñas semillas de deseo que están naciendo. Ahora ves el deseo que existe en todo pensamiento. Y ves que es por eso que pensar constantemente es tan agotador y fastidioso para tu mente. Considera esa noche en la que no podías conciliar el sueño porque estabas pensando demasiado. Estabas sufriendo. Tener éxito en esta práctica de meditación te brinda el beneficio de dormir fácilmente y no tener malos sueños. Este es uno de los once beneficios de la meditación meta. Puede que veas luces expandiéndose como pequeños soles, estos se llaman nimita. No, no estamos hablando de la nimita o lo que algunas prácticas llaman signos que se utilizan como puntos de enfoque en la meditación de concentración, sino que estas son meras formas y figuras que surgen. Este es el verdadero significado de la nimita. Déjalas ir y aplícales las seis R's. No cambies y comiences a enfocarte en ellas. Son sólo fenómenos interesantes que pueden distraernos. No te involucre con ellas. Si tuvieras que tomar estas luces como objeto de meditación, entonces eso sería una práctica de meditación de concentración y absorción, y eso no está en los suttas. El Buda había intentado previamente todos estos tipos de meditación, y rechazó esa práctica como el camino hacia el verdadero despertar. Cuando practicas la concentración con la respiración, también pueden surgir luces de meditación, y si tomas estas luces y te concentras en ellas, entonces, nuevamente, no estás practicando lo que está en los suttas. Por favor aplícales las seis R's. Esta es la influencia de comentarios como el Visuddhimagga. El Visuddhimagga ha incluido muchas prácticas que no están en los suttas. Este conflicto debería hacernos cuestionar cuál es la correcta. En la base de la conciencia infinita, algunas personas tienen visiones de Devas, Kuan Yin, Buda, Jesús o Mahoma. Esto se basa en sus sistemas de creencias. A todo eso le debes aplicar las seis R's para que puedas progresar. Si te sientes muy feliz y alegre, a veces habrá lágrimas de alegría. Deja que salgan las lágrimas, ese es el signo del mudita o estado alegre en el que te encuentras. Puede que sientas que las cosas se están desacelerando, como si vieses una película a cámara lenta. Puedes ver cada marco de conciencia surgir y desaparecer, ya sea en la puerta del ojo o en la puerta del oído. Puede que te tambalees y te sientas mareado. No te apegues a nada de esto, aplícale las seis R's a todo esto. Ninguna de estas experiencias debe tomarse personalmente como yo o como mías, solo deben ser permitidas. Tu atención ahora se está volviendo muy aguda, lo suficientemente aguda como para ver las conciencias individuales. Instrucción de meditación. Luego se te pedirá que comiences a notar los espacios entre las conciencias. Trata de ser más consciente del silencio y de la tranquilidad que hay allí, y permanece en este silencio. Deja que todo lo demás se vaya. Pensarás no hay nada. Pacientemente permite que este estado se profundice. Esto te llevará a la siguiente base y a la última de las brahmaviaras. Esto es su peca o ecuanimidad. A veces, al llegar a este nivel, el meditador puede pensar, si no tengo un yo, entonces debería morirme. El miedo puede surgir, no tengo control sobre nada, ¿qué puedo hacer? Simplemente haces lo que siempre has hecho, dado que nunca has tenido un yo en primer lugar, nada ha cambiado. Esto es una comprensión, de ninguna manera son pensamientos suicidas, así que no te preocupes. El maestro te recordará que esto es sólo tu mente jugando a distintos juegos, ríete a gusto y aligera un poco las cosas. Tranquilo que no morirás, ni siquiera estarás cerca de eso. Pronto, te mudarás a un territorio más profundo e incluso más emocionante. Pude entrar más sólidamente en el reino de la conciencia infinita en la que observé varias cosas como remolinos de patrones geométricos de colores interrumpidos por luces estroboscópicas. A veces vi millones de pequeñas luces de colores destellando al azar. Los diseños de remolinos con luces estroboscópicas eran los más comunes. Recordé que me aconsejó que prestara atención a la quietud entre las conciencias. Miré entre las luces y apliqué las seis R's. Los colores se detuvieron y desaparecieron, pero descubrí que si miraba de cerca, había ondas sutiles en la oscuridad de la nada. Les apliqué las seis R's y encontré que se desaceleraron o desaparecieron, pero nunca por mucho tiempo. Mi mente estaba en un estado increíblemente quieto y sin embargo, no estaba muy segura de que aún estuviera en el estado meditativo. Pensé que si todavía estaba meditando debería poder volver a irradiar alegría. Entonces, volví a emitir alegría y volvieron los patrones de colores y las luces estroboscópicas. Una vez más, les apliqué las seis R's y volví a la quietud RM, Japón. Una vez más hubo una comprensión de la impermanencia del yo cuando surgía y se desvanecía. Las brechas entre cada surgimiento y desaparición se hicieron más grandes, y mi enfoque cambió sutilmente a esos espacios en blanco, después la alegría que irradiaba en todas las direcciones se desplazó hacia la ecuanimidad. S.D., California, Capítulo 12, La Base de la Nada, Ecuanimidad. M.N., 111 Sección 15. Nuevamente, monjes, al superar por completo la base de la conciencia infinita, consciente de que no hay nada, entró Sariputa y permaneció en la base de la nada. Anteriormente viste el mundo como si existiese fuera de ti mismo, ahora ves las cosas como si todo estuviera solo en la mente. Todavía ves diferentes movimientos de la mente, pero no están fuera de la mente. Has tenido un concepto de ti mismo en el mundo, y este está constantemente en el trasfondo de tu pensamiento. Todos nos vemos en relación al mundo como un yo o entidad separada. Tomar las cosas personalmente significa que en nuestra mente nos vemos haciendo cosas. Nos vemos a nosotros mismos habiendo hecho cosas en el pasado. Nos vemos haciendo cosas ahora. Y nos vemos haciendo cosas en el futuro. Nosotros solo existimos en nuestras mentes. Esta idea o concepto de yo solo existe en nuestra mente, y ahora lo vemos por nosotros mismos. Fuera de la mente pensante, solo hay ver, oír, tocar, saborear y oler. Solo sensaciones que están surgiendo y desapareciendo. Sin embargo, identificamos a estas como que pertenecen a este yo, esta existencia que está puesta encima de este, este yo que está haciendo esto, planeando hacer eso, pensando en aquello, siendo parte de un equipo para crear eso. Eres un actor en este sueño de la existencia. Todo está en tu cabeza. Estás constantemente creando esta ilusión de ti mismo, momento a momento. Son solo imágenes. Ahora finalmente comienzas a salir del sueño y solo ves lo que hay allí. El pensamiento burdo se detiene. La actividad conceptual se detiene. Ahora en el ver, solo hay ver, en el oír solo oír, etc. Nada sucede en el pasado y nada sucede en el futuro, todo está sucediendo ahora. Y en este presente claro, no hay yo. Solo hay conciencia de lo que sucede en las puertas de los sentidos momento a momento. Se vuelve todo muy tranquilo, nunca has experimentado esto antes. Esta es la conciencia y la experiencia de la base de la nada. Esta jana es como la parte de la película Matrix donde Keanu Reeves se despierta de su existencia soñada en este mundo mental creado por una máquina, y se da cuenta de que está en una cápsula solo soñando su experiencia de vida. Al igual que él, estamos despertando de nuestro sueño del yo para encontrar nada más que un proceso impersonal, una secuencia interminable de eventos. Ahora es como si tu conciencia dejara de prestar atención a la conciencia total del cuerpo, oye a las sensaciones y saltase a tu cabeza. Ya no estás prestando atención a la conciencia que tiene que ver con el cuerpo. Ves todo como si sucediera desde la mente, y físicamente desde el área de la cabeza. Solo estás atento barra a la mente. Los conceptos se detienen. Los pensamientos ahora son tan solo pensamientos que observan y no son tomados personalmente. Ya no están definiendo tu mundo. De hecho, la mayoría de los pensamientos simplemente se detienen. Dado que los conceptos provienen de los pensamientos, y las cosas provienen de los conceptos, las no cosas nos llevan al reino de la no cosa. Ahora estás viendo claramente sin ruido y sin crear historias sobre todo. Algunas personas dirán que incluso te sientes como si estuvieses en el desierto solo, en total desolación. No hay nada más que arena. Es agradable, pero diferente de cualquier cosa que hayas sentido antes. Empiezas a entender los vínculos del origen dependiente llamados Nama Rupa o mentalidad materialidad, nombre y forma. Hay una mente que depende del cuerpo. Ambos son distintos, pero trabajan juntos. Uno no puede estar sin el otro. Pero ahora ves, con una comprensión directa, que el cuerpo mismo existe separado de la mente. Por ejemplo, está produciéndose la respiración entrando y saliendo, y luego la mentalidad o mente que se compone de sentir, percepción y conciencia. Está produciéndose la respiración física, y también el reconocer, la percepción de la respiración y el saber cómo se está produciendo y cómo se siente. Este es el vínculo mentalidad-materialidad del origen dependiente. Con el abandono del concepto de las cosas ahí afuera, y del sentimiento percibido de tu existencia separada en el mundo, tu conciencia se detiene. El sueño preocupante y omnipresente del yo desaparece. Ya no hay más pensamientos que te lleven al futuro o al pasado. No más pensamientos que estén creando este o ese mundo. Sólo existes en el presente. Tu conciencia es clara y libre de tu autoimagen conceptual. Sin estos conceptos, sólo existe el presente, el surgimiento y la desaparición de sentimientos y sensaciones. Esto es todo lo que ves. No hay vidas pasadas o futuras ahora. Esta es la atención de la mente sin anhelo incrustado en ella, sin la superposición de la idea de uno mismo o de alma. En este silencio de la nada, comienzas a ver fenómenos mucho más sutiles que nuestras ruidosas mentes ocultaban. Cosas muy interesantes suceden aquí. Definitivamente no es que no haya nada. MN, 111 Sección 16. Y los estados en la base de la nada. Antes, en el segundo Arupahana de la conciencia infinita, irradiabas alegría en las seis direcciones. Donde antes sentías alegría, ahora sientes una ecuanimidad que es muy, muy fuerte, y tienes un equilibrio mental muy refinado. Ahora tomas esta ecuanimidad como tu objeto, y la irradias a todos los seres en todas las direcciones. Este nivel específico de la mente es de lejos uno de los estados más fascinantes que se experimentan en la meditación. Ahora no hay tristeza ni felicidad, solo equilibrio. Cuando se te pregunta cómo te sientes, siempre informarás de que estás bien. Todo está bien. No tengo nada que decir. Simplemente, bien. De un formulario de retiro online. Meditación sentada número 1, 1 hora, alegría durante 19 minutos. Vi patrones y bolas brillantes. Les apliqué las seis R's. Luego entré en ecuanimidad. Vi estupas doradas, estatuas de Buda y un ser celestial emitiendo una luz brillante. Les apliqué las seis R's cuando surgieron. Los siguientes 30 minutos lo pasé enviando ecuanimidad en todas las direcciones emitiendo luz dorada desde mi coronilla. Apliqué las seis R's a todo lo que surgió. 15 minutos fue lo mejor para mantener mi mente en el objeto de mi meditación. Seber y Lanka. De un formulario de retiro online. Después de unos 10 minutos, pude sentir que estaba yendo cada vez más profundo hasta que ese descenso se detuvo. Después de cinco minutos más o menos en ese nivel, comencé a descender nuevamente al siguiente nivel. Lo que aparece escrito en mis notas es que fui más profundo, a una meseta, como si bajase unos escalones y así fue. Debo haber bajado tres o cuatro escalones, pasando cinco minutos más o menos en cada uno de ellos antes de pasar a la siguiente meseta. En una meseta recuerdo haber visto un panorama como un cielo nocturno negro, y claro con miles de pequeños puntos de luz centelleando. En el siguiente nivel, vi lo que sólo puedo describir como un área realmente grande cubierta de filas y filas de formas translúcidas en forma de bola, cuyas faldas ondulaban suavemente. Las describí como medusas debido a su naturaleza translúcida. Alguna que otra bola barra medusa ocasionalmente se alejaba a gran velocidad de esta visión. Pero en su mayoría, el campo visual estaba quieto y silencioso. Después de la medusa, el siguiente descenso fue más largo, en cuyo fondo la negrura era inmóvil, absolutamente quieta. Recuerdo haberme preguntado si estaba muerta. Tanto si lo estaba como si no, no tenía ningún interés en el asunto. Y la posibilidad de que así fuera no me suscitó molestia alguna. Alrededor de este punto en el nivel más profundo, ya no seguí bajando a partir de este nivel, lo que describo como hormigueo, se movió en ondas por todo mi cuerpo. Después de un par de pases, esto se detuvo y el silencio absolutamente sereno permaneció. En este punto de la sesión, el silencio era bastante sólido. No el silencio de cuando apagas la radio y piensas que es silencio, sino más bien un silencio donde no hay absolutamente ningún punto desde el cual pueda originarse ningún ruido. Una ausencia de cualquier cosa que pudiese perturbar. Un silencio barra quietud que no pueden romperse. LM, Australia. Otros sienten que la tranquilidad proviene de uno mismo. Parece que hay un brillo en tu cara, un resplandor. Todas las arrugas del estrés casi han desaparecido. Si no pones suficiente energía en observar esa ecuanimidad, tu mente se hace opaca. No tienes somnolencia, pero puede producirse una falta de brillo. Si pones demasiada energía, tu mente se inquieta. Ahora debes estabilizar tu energía. Aquí es donde estás equilibrando los siete factores del despertar. Revisaremos esto más tarde. Si surge inquietud porque pones demasiada energía, ya no estás en la jana. Estás atrapado en un obstáculo. Y debido a la forma en que funcionan los obstáculos, no sólo viene uno a la vez. Por ejemplo, cuando tienes inquietud, no es sólo inquietud, aparece la inquietud así como la aversión hacia esa inquietud. Entonces, tienes dos obstáculos con los que te toca trabajar, los obstáculos se acumulan uno encima del otro. Es bastante fácil dejar ir la inquietud, y equilibrar tu energía en este momento si eres paciente. Es como caminar por la cuerda floja más fina que hayas visto, como caminar sobre una telaraña, es así de fina. Al estar en ese tipo de equilibrio, con tan sólo un ligero ajuste o cambio un pequeño desatino, y bup, podrías perder el equilibrio. Y luego deberías trabajar con esto nuevamente, poner un poco más de energía, un poco más de atención plena. Si esto es demasiado, retrocede nuevamente. Aquí es donde trabajar con la energía es un tema increíblemente interesante y sutil. Lo más importante aquí es usar tu atención plena para observar lo que hay en la mente, y equilibrarla quitando o agregando energía a tu práctica. Al observar estos estados, los alterarás de una forma natural, en consecuencia, la atención plena es el factor más importante del despertar. El factor de la investigación surge cuando se ve claramente el movimiento de la mente. La investigación equilibra tanto la energía como la falta de energía automáticamente, cuando percibe lo que está desequilibrado y lo transforma. En física cuántica, se postula que puedes cambiar un proceso por el mero hecho de observarlo, esto es lo que hace la atención plena. La mente se observa a sí misma y se produce el cambio. A veces es posible que no progreses porque algo te está molestando en el trasfondo de tu mente. Es un deseo sutil con el que te estás identificando, estás buscando que algo suceda tal vez deseando que Nibbana suceda y lo estás buscando pensando en ello. Deberías aplicarle las seis R's. Puede que sea un deseo fastidioso, pero finalmente, te cansarás de él. Nibbana nunca sucederá si está presente este anhelo. Nibbana sucederá cuando la mente pierda todo su anhelo y movimiento. De nuevo, puede que surja el miedo y pienses que no existes. Como antes, sólo debes aplicar las seis R's a ese miedo y continuar. Desaparecerá pronto. No es sino más anhelo. MN, 111 Sección 16. I, he aquí, los estados en la base de la nada, la percepción de la base de la nada y la unificación de la mente, el contacto, el sentimiento, la percepción, la abolición y la mente. La ecuanimidad es muy profunda aquí. Y ésta debería ser tu objeto de meditación ahora. Debes imaginarte rodeado y envuelto del sentimiento de ecuanimidad. Debes irradiar este sentimiento hacia afuera desde toda tu mente. Mantén una pequeña sonrisa, ya que esto te protegerá de la entrada de estados nocivos. Como una vela que emite calor y luz, simplemente te sientas y dejas que la ecuanimidad se irradie por sí misma. Casi la ves salir hacia afuera. Si hay estrés al enviar el sentimiento, entonces estás forzando demasiado. Deberías dejar que resumase como una niebla, pero señalando en la dirección en la que deseas que se expanda. Si hay tensión, entonces simplemente aplica las seis R's. No empujes hacia afuera la sensación de ecuanimidad. Empujarla creará más tensión. Eso es tratar de controlar los sentimientos con tus pensamientos. No funciona. Un faro emite luz en todas las direcciones. No fuerza nada, la luz solo brilla hacia afuera. Todo lo que haces es encender la luz. Si te distrae un sonido o una sensación táctil, entonces aplica las seis R's y vuelve a irradiar la sensación de ecuanimidad, pero solo aplica las seis R's si esta distracción aleja tu atención de la sensación. Si sientes pequeños movimientos, o hay pensamientos tenues en el trasfondo, pero aún sigues consciente y recogido en tu objeto de meditación, irradiando ecuanimidad en las seis direcciones ignora esas pequeñas distracciones. Eso es solo ruido. No uses las seis R's a menos que tu atención se desvíe. Instrucción de meditación. Ahora estás comenzando tu sesión usando el sentimiento de la ecuanimidad como tu objeto. Irradias el sentimiento de ecuanimidad en cada una de las seis direcciones durante cinco minutos cada una, y luego a todas las direcciones al mismo tiempo durante el resto de la sesión. Cuando haces la meditación caminando, irradias ecuanimidad a todas las direcciones al mismo tiempo, y aplicas las seis R's a cualquier distracción que surja. Siéntate más tiempo ahora, una hora, una hora y media, dos horas, tres horas. Si sientes que quieres levantarte, siéntate otros cinco minutos y trata de ver si ese impulso desaparece. La actividad mental se vuelve más y más tranquila. Solo observa lo que hay en este momento. La mente se sentirá brillante y enérgica, con poco movimiento. Comenzarás a ver el eslabón de la conciencia que surge y desaparece. Este es un potencial. Verás este comienzo del movimiento, y luego florecerá en tu conciencia como algo, ya sea ver, escuchar o un sentimiento tangible. Es como si supieras que vas a ver algo, y luego lo ves. Gradualmente verás todos los procesos de los vínculos del origen dependiente que ocurren antes del contacto. Percibes que todo lo que experimentas ocurre solo en tu mente. Lo que constituye el verdadero tú es la mente, y los objetos mentales que van y vienen. ¿Realmente tienes un cuerpo, o simplemente ves esta imagen y la llamas cuerpo? ¿Estás escuchando un sonido tú? ¿O es solo la conciencia del sonido que surge, y una percepción de que tú estás escuchando? ¿Qué es la conciencia? Ahora ves que la conciencia se conoce a sí misma. Dejas de identificarte con ella, de pensar que tú eres la conciencia. La conciencia refleja la forma que está frente a ella, como al ver una rosa roja en un espejo. Vik Kuñanananda, el autor de Concepto y Realidad, la llama una sala de espejos en la que el espejo mismo es consciente de sí mismo justo en el momento que cualquier forma visual o auditiva es reconocida. No hay nadie en la habitación, pero son los espejos mismos los que son conscientes de ser conscientes. La mente superpone un concepto de sí mismo, pero solo existen los espejos y los reflejos. La conciencia surge, y luego se va. No había nada antes de ella y nada queda después. Nunca ha habido nadie en el pasillo excepto los espejos. Solo pensaste que sí había alguien. Ahora ves lo que hay directamente sin conceptos. Puedes ver que la conciencia solo se experimenta a sí misma sin experimentador. El concepto del yo o del sí mismo ha desaparecido. Hay miles de momentos que componen cada evento del escuchar o del ver. Tú existes solo durante ese momento. Luego hay otro momento, y tú escuchas de nuevo. Hay un espacio entre estos momentos donde no hay nada, ninguna cosa. Ahora estás percibiendo el silencio y el surgimiento y desaparición de objetos en ese silencio. Si el sonido no hubiera surgido, entonces tú no habrías surgido. No habrías nacido en la atención consciente si no hubiera habido un sonido como condición. Eso es el renacer, momento a momento, ahí mismo. Y dado que no hay nada entre las conciencias, ¿cómo puede haber una idea de un alma o ser omnipresente? Vives por un momento y luego mueres. La muerte física es solo un momento de este cuerpo a otro. Realmente mueres a cada momento, que tu cuerpo muera no tiene nada que ver con que tú mueras. Instrucción de meditación. Cuando las cosas se calman, puedes intentar agregar algo, ajustar algo o tratar de ver algo. Como nada está surgiendo, puede que te aburras un poco. En este caso, observa la mente ansiosa que quiere hacer que algo suceda, queriendo controlar. Aplica las seis R's a esa mente allí mismo y déjala ir, luego simplemente permanece ahí sin movimiento. Aplica las seis R's al concepto de un controlador. Simplemente ten la sensación de ecuanimidad a medida que ésta se irradie. No te muevas en la mente en absoluto. Al igual que decía la canción de los Beatles, Let it be, let it be, déjalo ser, déjalo ser. Distracciones que surgen, cómo hacer ajustes. Demasiada energía, sientes inquietud, necesitas reducir tu energía. Toma la tranquilidad como tu objeto de meditación. Esto traerá la calma. Aplica las seis R's a tu deseo de controlar el proceso. Agrégala a la sensación de ecuanimidad. Si no tienes suficiente energía, te sientes somnoliento o aburrido, necesitas agregar más esfuerzo y aumentar tu curiosidad sobre lo que está sucediendo. Toma más interés. También puedes levantarte y caminar para despertar la energía. Haz una caminata rápida. Encuentra unas escaleras para subir y bajar. Cuanto más tiempo estés sentado, más debes caminar. Muchos meditadores evitan caminar pero luego se preguntan por qué se quedan dormidos o se desconectan cuando se sientan por largos períodos. Necesitas mantener tu sangre en movimiento y aumentar tu energía. El Buda y sus monjes caminaban a todos los lados y mantuvieron sus cuerpos muy saludables. Cuando iban a pedir limosna, las rondas podían ser muy largas y extenuantes, pero a cambio obtendrían energía para la meditación. Aplica las seis R's a cualquier aburrimiento, o reacción de aversión sutil, que aparezca y trata de superarlo. A veces, apenas sucede nada y debes ser muy gentil y paciente. Entonces irás más profundo. Usilananda, uno de los maestros de Bante, siempre le decía, la paciencia conduce a Nibana. Hay siete factores del despertar que están trabajando. Estos factores deben ser ajustados. No te preocupes demasiado por equilibrarlos en este momento. Solo deja que la atención plena haga su trabajo. Algunos meditadores controlarán demasiado e intentarán tranquilizar su mente con cualquier factor que crean que necesitan. Pero demasiado control conducirá a la inquietud. Debes equilibrar el deseo de equilibrar dando un paso atrás, y dejando que las cosas se equilibren por sí mismas. El venerable Bante Vimalaramsi a menudo recuerda a sus estudiantes avanzados que recuerden que su trabajo como meditador es simplemente observar cómo la atención de la mente se mueve de una cosa a otra. La atención plena no trata de controlar ningún movimiento. Una de las cosas más difíciles de hacer es observar sin tratar de controlar nada. Los siete factores del despertar son La inquietud es una sensación dolorosa, pero ésta está en tu mente, y debes determinar que no te vas a dejar ser bamboleado por ella, sino ablandarte en ella, dejarla ser y relajar la tensión y la rigidez que haya. Ahora sólo te interesa la mente. Debes sentarte por largos períodos de tiempo. Siéntate por una hora, dos horas e incluso tres y cuatro horas. Cuanto más tiempo permanezcas sentado, más tiempo tendrá la mente para calmarse. Hasta ahora, el récord para los estudiantes de Bante es de dos días en una sesión completada por un hombre en Indonesia, y recientemente un hombre en los Estados Unidos. Y eso realmente valió la pena, los resultados fueron fenomenales. Y él simplemente se levantó tras la sesión y se fue sin dolor ni rigidez, se sentía bien. Con el tiempo, la mente se calmará mucho y la ecuanimidad se volverá muy profunda. Luego llegamos al siguiente Arupahana en el que dejamos atrás todos los gramaviaras. Capítulo 13, La base de ni percepción ni no percepción. MN, 111 Sección 17. Nuevamente, Vikus, superando por completo la base de la nada, Sariputa entró y permaneció en la base de ni percepción ni no percepción. Ahora ya no podrás irradiar la sensación de ecuanimidad, naturalmente, se detendrá. Simplemente ya no está allí, y si intentas irradiarla, eso generará cierta tensión. Si notas que esto sucede, simplemente siéntate en silencio y observa. Si no estás seguro, intenta irradiar ecuanimidad nuevamente, y si surge este sentimiento otra vez, continúa nuevamente hasta que finalmente se desvanezca por sí solo. Si suscitas este sentimiento, pero ahora te produce una ligera tensión, en tu cabeza, incluso irradiando ese sentimiento, entonces puedes detenerte y simplemente permanece con esta mente tranquila. Instrucción de meditación. Ahora debes tomar esta mente tranquila y clara como objeto de meditación. Observa la quietud y la sensación de tranquilidad que hay. Permítete sumirte en este estado. Ahora las instrucciones cambiarán un poco. Aplica las seis R's a cualquier movimiento o vibración tan pronto como comiencen a surgir, y luego regresa a un estado mental claro y tranquilo. Toma este silencio vacío como objeto de meditación y observa cualquier movimiento que surja. Aplica las seis R's tan pronto como surjan, relaja la tensión de cualquiera de los movimientos, y regresa a este estado tranquilo y pacífico. Es posible que veas algún destello o una luz o algún movimiento allí. Aplica las seis R's tan pronto como surjan. Pronto, esta quietud exquisita se convierte en tu objeto. Antes en las sesiones anteriores, la mente se expandía, ahora se vuelve tan quieta y sutil que es difícil saber si surge algo o no. Tu atención plena ahora ha llegado a un nivel en el que no hay nada que escape a tu herramienta de las seis R's. Sobre los fenómenos emergentes, tienes una sensación de poder que nunca antes habías sentido. Al permitir que las cosas surjan y te relajes en ellas mismas, de alguna manera, has logrado el control sobre ellas. Ya no hay sentimientos. Ahora has llegado al final de la meditación de los Brahmaviaras, que tiene a las cuatro moradas divinas como objetos. Comenzaste con el objeto de meditación de meta, o bondad amorosa, progresaste automáticamente a karuna, o compasión, y luego a mudita, o alegría, y esto finalmente se transformó en upeca o profunda ecuanimidad. Ahora incluso eso se ha ido. Comienzas la siguiente fase de la meditación, solo observar los movimientos que surgen en el seno de la mente misma. A medida que el sentimiento de ecuanimidad que te trajo a este punto se desvanece, ahora serás consciente de la mente y los objetos mentales. Comenzarás a observar lo que está allí y, posteriormente, verás surgir movimientos muy pequeños. Tan pronto como ves algún movimiento o vibración, necesitarás relajarte. Tu mente se quedará muy, muy quieta por largos períodos de tiempo. Esta profunda tranquilidad mental y la falta de distracciones pueden durar 20 o 30 minutos, e incluso una hora. Este exquisito silencio es donde la mente es absolutamente pura. Cuanto más tiempo puedas sentarte con esta mente quieta, mejor. De un testimonio de retiro o online, Sesión Almohadilla 3. Entré directamente a la ecuanimidad. Vi algunas imágenes inicialmente. Apliqué las seis R's cuando surgieron. Radié ecuanimidad desde mi coronilla. Aplicaba las seis R's a lo que surgía. Se sentía como si las todo surgiera con mucha rapidez. Me sentí un poco inquieto debido a eso. Finalmente, la ecuanimidad dejó de irradiarse. Lo que noté fue que una energía dorada de la base de mi columna se elevó hasta mi coronilla. Luz dorada por todas partes. Finalmente, se disipó después de un tiempo. Estuve sereno durante unos 20 minutos. Parecía como si fuesen las 8 pm, ya que todo estaba muy tranquilo a pesar de mi rudioso entorno. Vivimos en Colombo cerca de una ruidosa carretera principal. Muchas bocinas, etc. Pero parecía que fuesen las 8 de la noche, cuando hay poco tráfico y ruido. Se ve rilanca. Gradualmente, la jana de la base de la nada da paso al reino de ni percepción ni no percepción, el cuarto harupa jana. La mente es tan sutil en este punto que la única forma de saber que has experimentado ese estado es que cuando sales, puedes reflexionar sobre lo que viste allí. Todavía había algún sentimiento, aunque es sutil, y la percepción en parte está allí y en parte no está. Ahora las instrucciones son simplemente observar los objetos mentales que están surgiendo, y desapareciendo en esta mente clara y brillante. No debes comenzar esta observación antes de que sea el momento adecuado. Comenzaste tu sesión de meditación irradiando la sensación de ecuanimidad en cada dirección. Sin embargo, es posible que no puedas. Si intentas generar algún sentimiento, puede causar tensión en tu mente. Nunca crees tensión donde antes no había ninguna. Si tienes dudas, puedes intentar generar una sensación de quietud para ver si la quietud surge y fluye por sí sola. Esta quietud se puede comparar a mirar hacia el cielo nocturno, tan tranquilo y silencioso. Si sientes que lo estás forzando, simplemente detente. Esto significa que ahora es tiempo de observar. Si, por otro lado, puedes irradiar, simplemente continúa haciéndolo hasta que se detenga nuevamente. A medida que observas la mente, y aplicas las seis R's a los movimientos o vibraciones que comienzan a surgir, toda actividad disminuirá. La actividad de la mente se reducirá hasta casi no haber ninguna en absoluto. Hay cosas en la mente, pero ya no te arrancan de tu atención consciente. Un obstáculo aquí puede ser una tendencia a involucrarse en todo lo que surge y analizar de dónde vino. ¿Por qué surgió? ¿De dónde vino? Estas preguntas no son válidas aquí. Eso es sólo pensar más. Una especie de inquietud por hacer algo. Deja que todo análisis se vaya. El análisis es para los terapeutas, y psicólogos y no es parte del camino del Buda. Nunca tiene fin. Hay un sinfín de cosas que van y vienen, y nunca puedes analizarlo todo. Uno de los maestros del venerable Vante Vimalaramsi, el muy venerable Seyada Upandita, le dijo que analizar las cosas es una enfermedad occidental. Un meditador informó que las vidas pasadas surgirían como pequeñas burbujas. Él se iba y las investigaba para ver qué había allí. Al final, esto era perjudicial para su práctica, estaba dejando que el deseo le robase lo mejor de sí mismo. Le tomó muchos años cansarse de esto, y finalmente aplicar desapasionadamente las seis R's a estas burbujas de memoria. Los psicólogos querrán ver de dónde vienen estos pensamientos, pero nosotros no. Nosotros sólo estamos observando el proceso y cómo surge. Si lo miras de esta manera, cuando comienzas a meditar, tu mente tiene grandes movimientos bruscos. A medida que profundizas en tu meditación, los movimientos se vuelven cada vez menores. Cuando entras en las arupajanas, los movimientos comienzan a convertirse en vibraciones. A medida que subes a las arupajanas, las vibraciones se vuelven más rápidas y más finas. Cuando llegas al estado de ni percepción ni no percepción, sólo hay movimientos leves que son muy sutiles. Es difícil saber si están allí o no. Tu conciencia comenzará a ir hacia adentro, o algunos dicen que la mente parece hacerse más pequeña. La mente está ahí, pero es difícil de percibir. Es como un rompecabezas que ahora comienza a perder piezas. Gradualmente, sólo hay un atisbo de lo que estaba allí. Tan pocos objetos están surgiendo ahora que parece que cada vez queda menos de ti ahí. Este es el momento en que debes asegurarte de haber desarrollado ese hábito de relajarte continuamente, todo el tiempo. De esa manera, cuando entras en este estado, lo estás haciendo como un hábito automático. Instrucción de meditación La única forma de saber que has experimentado este estado muy sutil es reflexionando lo que sucedió mientras estabas en ese estado. Cuando salgas, tómate unos minutos para reflexionar y aplicar las seis R's a todo lo que surja. No te enredes en historias al respecto, sólo reflexiona y déjalo ir. Como no has experimentado esto antes, tu mente naturalmente pensará en lo que sucedió. Sólo aplica las seis R's a esos pensamientos. No los detengas. Sólo déjalo ser y desvanecerse. Relájate en ellos. Signo de interrogación abierta ¿Qué es lo que produce el relajarse? Cuando te relajas, el movimiento de la mente se vuelve cada vez menor hasta que finalmente llegas a un estado en el que no puedes ver ningún movimiento tosco, pero todavía hay un poco de vibración. Cuanto más te relajas, más se ralentiza la vibración, porque es el deseo lo que está creando el movimiento. Relajar se elimina el deseo y la mente se tranquiliza aún más. Todavía tienes esos pequeños movimientos, incluso cuando entras en el estado de ni percepción ni no percepción. Si estás trabajando con un maestro, es probable que te pregunte, ¿estaba en un estado similar al de estar dormido pero despierto? El movimiento de la mente disminuye a actividades cada vez más pequeñas. Empiezas a tener lapsos en tu conciencia. Ya no hay una conciencia consciente totalmente consistente. La mente se ralentiza, como el hielo que se congela. Hay niveles en la no percepción. Al principio, la mente puede desacelerarse, como si estuvieras en un sueño. Puede haber una historia en curso, pero, como un sueño, cuando sales de ese estado, no tiene sentido, aunque sí tenía sentido cuando lo estabas experimentando. Por ejemplo, podría tener sentido que un pájaro te estuviera hablando, y te pareciese completamente normal en el sueño, pero cuando sales de este estado te preguntas por qué pensaste que los pájaros podían hablar. En este estado, puede haber imágenes que surgen, colores, formas, patrones. Debes aplicar las seis R's en todos estos casos si eres lo suficientemente consciente en ese momento. Pero a veces, tu conciencia no es lo suficientemente fuerte como para notarlos. Es como decirle a alguien que sea consciente en un sueño. Más tarde, durante o después de tu sesión, si comienzas a reflexionar sobre lo que sucedió, puedes aplicar las seis R's en ese momento. Aún así, tu atención consciente se vuelve progresivamente más aguda a medida que entras, y sales de este nivel más profundo y, finalmente, todas las imágenes o patrones de ensueño simplemente desaparecen. Apenas queda algo en absoluto. Incluso podría haber lo que parece ser una pantalla en blanco solo oscuridad, no obstante cuando sales de ese estado sabes que has estado allí. En realidad, nada se detuvo ya que sabías que el tiempo estaba pasando durante ese estado. Ten en cuenta que durante tu sesión, en general, puedes entrar en un estado de ensoñación y, dado que has escuchado que la base de ni percepción ni no percepción es un espacio onírico, puede que te preguntes si estás experimentando esta jana. En realidad, esto solo puede ser pereza y letargo, y debes aplicar las seis R's. Aquí has confundido el estado de apatía con el estado más profundo de la rupa jana. Este vago estado de letargo puede estar completamente en blanco. Este es definitivamente un estado de baja energía y poca atención plena. Cuando te despiertas de este estado, es más como despertarse de un sueño, habrá algo de energía, pero es débil y no dura mucho. O simplemente puedes estar somnoliento. Puedes pensar que este estado de baja energía es especial, pero es solo una ausencia de conciencia. La diferencia entre estos dos estados es que cuando entras en el estado de no percepción, lo haces desde un espacio claro, brillante y enérgico. Estarás muy atento y alerta. Puede que sea confuso para ti más adelante, pero pasar de un estado apático de baja energía a un estado de profundo letargo no es la forma de profundizar. Estate atento y cuestionate a ti mismo sobre esto. Puedes estar sobreestimando tu nivel de conciencia cuando es solo un estado de letargo. Si es así, entonces necesitas fortalecer tu atención plena y seguir usando las seis R's. Cuando ingreses en la cuarta Arupahana, tu energía será muy alta, pero la tranquilidad y la quietud serán aún más fuertes. Se te puede garantizar que al salir de este estado más profundo no tendrás sueño, tendrás más energía que nunca. Si sientes poca energía, entonces es hora de levantarse y caminar a paso ligero para recuperar la energía del cuerpo. A medida que te sientas más y por más tiempo, puedes entrar en la no percepción varias veces en una sesión, y cada vez profundizarás más que antes. Cuando salgas de este estado, por favor no te levantes de tu sesión. Simplemente continúa y aplica las seis R's a cualquier perturbación que aparezca. Continúa con tu sesión. Aplica las seis R's a lo que recuerdes que sucedió en ese estado. Tu mente estará más activa y llena de energía, pero deberías dejar que se calme. Cada vez que entres en Hanna, será más profunda que la anterior. MN, 111 Sección 18. Salió plenamente atento de ese logro. Habiendo hecho esto, contempló los estados que habían pasado, cesado y cambiado, así. Cuando te sientas durante largos períodos en una meditación más profunda, entrarás en este estado de ni percepción ni no percepción. Te sentirás muy silencioso mentalmente y lleno de energía. En este estado no habrá apenas movimiento mental alguno. Cuando estés en este nivel en tu meditación, después de tomar la comida del mediodía, almuerzo, no te sentirás somnoliento. Solo una ligera pesadez pasajera o incluso nada, así de fuerte se ha vuelto la mente. Puede que duermas menos y despiertes a menudo por la noche. Si te despiertas, puedes intentar hacer un sesión de meditación tan larga como puedas, y luego volver a dormir cuando te canses. Esto funciona para algunas personas pero no para otras, ya que interrumpe el ciclo del sueño, y el resto del día siguiente puede que estés somnoliento y apagado. Estate atenta barra hoy trata de ver qué funciona para ti. A estas alturas, algunos meditadores en retiro pueden querer levantarse más temprano, como a las 2 o las 3 de la mañana, y sentarse más tiempo por la mañana. El profesor te animará a que te sientes más tiempo. Puedes pedirle al maestro que te permita sentarte durante el almuerzo. La comida se puede reservar para que la puedas tomar más tarde. Por eso se llama la comida del mediodía. Es una comida alrededor del mediodía, lo que significa que se puede extender hasta la 1 de la tarde o tal vez a las 2 o más, pero sigue siendo tu única comida sustancial del día. Los monjes deben comer a partir de las 11 de la mañana y terminar a las 12 del mediodía, pero no pasa nada si los laicos flexibilizan esta regla. Ahora estás en un punto de tu práctica de meditación en el que tu meditación se ha convertido en un alejarte de cualquier movimiento mental. Es importante ver los estados que surgen de una manera impersonal. Responder a estos estados con más desapego, y sólo observar, sin ningún interés real, suaviza tu apego a ellos. No tienen importancia, nada que seguir o investigar. Revisemos aquí nuestros métodos preliminares y el objetivo de nuestra práctica. Estamos utilizando la meditación samatha como medio para tranquilizar y calmar la mente, es como esparcir aceite sobre el agua. Esto se hace mediante el uso de una variedad de sentimientos diferentes, meta, compasión, alegría y ecuanimida, de que surgen uno por uno cuando comenzamos con meta. Esta es la práctica de Brahmaviara. Estamos observando estados que surgen en las hanas a medida que surgen uno por uno, ya sean sanos o no sanos, y vemos su naturaleza impermanente y sin alma. La parte samatha de este proceso calma el ruido para que podamos observar mucho más de cerca los fenómenos que surgen. Esta última es la parte de comprensión o vipassana. Así que esto es samatha vipassana, ambas trabajando juntas. Entonces, ahora lo que sucede es que el movimiento gradualmente se ralentiza hasta el punto en que ya no nos estamos ahogando en pensamientos y distracciones y ahora podemos dejar ir a los Brahmaviaras como objetos de meditación, en realidad, simplemente se desvanecen. Ahora nuestro objeto de meditación es observar los movimientos, de la mente, con el contraste de una mente clara y tranquila. Estamos lo suficientemente claros y equilibrados como para no dejarnos llevar por las que ahora son pequeñas distracciones y vibraciones. Gradualmente, incluso estos pequeños movimientos se detendrán y toda actividad mental cesará. La charca de nuestra mente no tendrá ni una sola onda allí. De repente, la atención y la conciencia se detendrán por un momento. Habrá una gran claridad justo después de esto, ya que ahora vemos con más profundidad de lo que jamás hemos visto antes. Vemos el aspecto más profundo del proceso mental. Entonces, nos dirigimos hacia ahí. Continuemos avanzando. Existe este pequeño envoltorio de deseo alrededor de cada estado que surge. Es lo que piensas que eres tú. Tomará el sentimiento que está surgiendo como mi sentimiento y hay una pequeña historia y percepción sobre lo que éste es. Cuando surge algo, tu mente percibe instantáneamente que ese objeto está siendo observado por un yo. Existe el objeto y el yo que percibe el objeto. Esto es anhelo, es este sentido que tienes de ti mismo. En realidad, no hay un ti mismo ahí en absoluto. Está el objeto, está la base de los sentidos y hay conciencia, es decir, el objeto visual, el propio órgano del ojo y la conciencia del ojo. La mente interpreta estos procesos que surgen, y desaparecen como parte de un tú permanente. Pero lo que realmente está sucediendo es que surge un sentimiento, y existe la sensación de un tú sintiéndolo. Hay conciencia, pero existe la percepción errónea de que este pequeño tú es un yo que lo siente. Algunas personas incluso ven una pequeña imagen de sí mismos y la mente equivocada la identifica como si fuera el verdadero tú. Pero es sólo una imagen, no estás allí en absoluto. El yo es sólo un concepto. Piénsalo por un momento. Por la noche tienes sueños y definitivamente sientes que existes en estas fantasías de los sueños. Haces esto y aquello y reaccionas con horror o placer, dependiendo de la situación. ¿No se parece a tu vida? Sabes que realmente no existes en el sueño, pero cuando estás despierto crees que existes y reaccionas como cuando sueñas. ¿Acaso no es lo mismo? De hecho, el Buda se dio cuenta de que el concepto del yo barra sí mismo era falso, y es por eso que decimos que el Buda despertó, de este sueño del yo barra sí mismo. Además, al personalizar cada sentimiento que surge, al hacer que cada objeto que surge sea tuyo, podrías tender a pensar que hiciste que sucediese la experiencia. Es muy importante que te des cuenta de esto. Esta es la ilusión de un yo que controla cada estado que surge. Sentirás que yo hice que esto surgiera o yo controlo este o aquel estado que ha surgido. El hecho es que no controlas nada. La comprensión profunda del origen dependiente es que todo surge de una causa sin que haya ningún yo haciéndolo o llevándolo a cabo o controlándolo. No tienes nada que decir al respecto. Con una comprensión profunda de esto, sentirás alivio porque ya no tendrás esta carga autoimpuesta de pensar que tú controlas cada estado mental. ¿Qué alivio no sentirse responsable por cada pensamiento? No los pensaste, sólo ellos son responsables de su propia existencia. Cuando surge algo en mente, ya sea una imagen, luz o pensamiento, simplemente da una paso atrás muy, muy suavemente. Trata de ver cómo el estado surge de la nada. No importa por qué surgió. Simplemente lo hizo, y no lo produjiste tú. Surgió en función de las condiciones. Ningún rey está ordenando que esto o aquello surja. No hay controlador, nadie está al mando. Puede que estés observando con demasiada energía, y preocuparte por los objetos que van y vienen. Relájate y llega a un punto tranquilo, y quieto donde tu conciencia esté muy quieta. Hay simplemente vibraciones que surgen y desaparecen. No pienses que estás controlando nada. Si estuvieras controlando las cosas, podrías determinar cuándo estar feliz o triste, pero sabes que no puedes hacer eso. De hecho, trata de usar tu investigación para mirar muy de cerca esa fuerza, ese impulso, que quiere controlar. Está constantemente ahí en el trasfondo siempre que surge el sentir. Surge un sutil tú al que le gusta el sentimiento o no. Ese es el deseo o la sensación de un controlador, la falsa creencia en un yo personal. Entonces, en el momento en que surge ese sentimiento o incluso una pequeña imagen de ti, relájate y aplica las seis R's. No te apoyes en este sentimiento, déjalo y da un paso atrás. Deja que el sentimiento se desvanezca, hasta que sólo quede la quietud y nada más que la observación. El suta habla del factor de la decisión. ¿Sabías que cuando tomas una decisión esto no es sino otro constituyente de la mente que simplemente surge por sí solo, y que no tiene nadie que lo controle detrás? Cuando ves este factor surgir en tu meditación, trata de aplicarle las seis R's, y te quedarás ahí simplemente sentado. No está ocurriendo ningún tipo de acción dado que has soltado el factor de la decisión. Si de algún modo piensas que te vas a sentar, y después continúas pensando sobre qué cojín deberías usar, puede que observes justo el momento preciso de la decisión, a partir del cual tú decidiste qué cojín usar. Hay un momento en el que surge tu decisión. Si das un paso atrás y con sutileza permites que todo surja mientras estás observando con mucha atención y con tu factor de la investigación, verás que el factor de la decisión surge completamente por sí mismo. Y después también se va. Ahí aparece una llamada a la acción que surge del anhelo que es inherente a ella. Este anhelo es el empuje que sientes a llevar a cabo la acción. Ahora estás sin perturbaciones y contento con simplemente soltar todo lo que va surgiendo. No es tuyo. Son sólo historias. Ves esto con una mente que se ha purificado del anhelo que no se toma las cosas de forma personal. Esto es ver las cosas con los ojos de la sabiduría, ver las cosas como realmente son. Y es muy agradable. Finalmente, llegas a un nivel de equilibrio sin precedentes que se llama desencanto, que es seguido de un estado aún más profundo llamado desapasionamiento, que abrirá la puerta a lo incondicionado. Cuanto más tiempo pasas en la base de ni percepción ni no percepción, tanto más la mente se purifica. Bante dice que se hace mucho mérito en este estado. El mérito es como un almacén de acciones saludables que conducen a muy buenos resultados futuros. Esto es como tu cuenta bancaria kármica. Desarrollar una mente más y más pura te ayudará a avanzar hacia la realización. A medida que continúas sentado en este estado, los movimientos de la atención de la mente se han detenido prácticamente a medida que el anhelo va desapareciendo. Este es el momento de ser paciente y perseverar. Continúa observando y aplicando las seis R's, relajándote en cualquier movimiento o fluctuación de la mente. Si surge un sonido y tu atención comienza a moverse hacia éste, retira tu atención inmediatamente, relájate y vuelve a una mente clara y brillante. Si hay algún interés en el sonido, necesitas aplicar las seis R's al deseo de ver de qué se trata. A cualquier deseo de hacer algo debes aplicarle las seis R's. Llegará el punto en que sientas que tu conciencia se ha detenido. Estás sentado en silencio, no estás atrapado en la corriente mental que siempre está acelerada. El Buda habla de que eso es como detenerse en medio de un río con el agua fluyendo alrededor de ti, sin embargo, ahora eres una roca inamovible. La sensación del tú ya no se mueve, se ha separado de la corriente de los acontecimientos, y hay un alivio sublime en esto. Cualquier movimiento que observas ahora se percibe como una perturbación de tu quietud. Te das cuenta de que el movimiento es sufrimiento, Dukka. Puede que haya un deseo de rechazar cualquier movimiento leve que surja, pero aplica las seis R's a esa aversión y deja que sea. No puedes rechazar nada. Recuerda, no tienes control sobre nada. Todo lo que puedes hacer es observar y aplicar las seis R's. No debe seguirse ningún deseo de analizar lo que está sucediendo o lo que está surgiendo. Solo nos interesa el proceso, el surgimiento y el desvanecimiento. Las preguntas sobre por qué surgen las cosas nunca pueden resolverse por completo. Es posible que la causa por la que surgen ni siquiera provenga de esta vida, por lo que nunca podría saber realmente cuál podría ser la causa de un obstáculo. No necesitas entender de dónde vienen las cosas, eso se lo dejamos al psicólogo, simplemente le aplicamos las seis R's y lo dejamos ir. Los obstáculos son producidos kármicamente por acciones nocivas, es decir, la ruptura previa de preceptos, ya sea en esta vida o en otras. Todo lo que podemos hacer es dejar de romper preceptos ahora, y usar las seis R's con cualquier perturbación que surja relacionada con cuando lo rompimos en el pasado. Cuando ves una forma visual, en función de este contacto, surge un sentimiento, agradable, desagradable, ni agradable ni desagradable, neutral. Inmediatamente, ante el sentimiento que surge, hay un deseo, querer disfrutarlo o rechazarlo. Comprendes que tan pronto como ves algo, ese mismo proceso de visión tiene anhelo. Aplica las seis R's y relájate en ese proceso de visión tan pronto como entre en tu conciencia. Observa que hay una tensión muy sutil tan pronto como tu ojo se fija en la visión, eso es lo que atrae tu atención para que lo veas. En el momento en que tu mente se dirija a observar algo, debería relajarte en eso, en ese instante. No dejes que el anhelo se apodere de tu atención. Déjalo ir. En la mayoría de las circunstancias, el deseo no es muy fuerte pero, como dice Bante Vimalaramsi, definitivamente, es persistente. En realidad, no existe tal cosa como la mente atrayendo tu atención. El sonido surge, y surge el deseo. Parece que algo así como un yo está siendo atraído hacia el sonido, pero eso no es lo que está sucediendo. Sonido y deseo surgen juntos, dando la ilusión de que alguien está siendo atraído hacia estos. Esa es la ilusión del yo personal. De hecho, la vista o el gusto o lo que surja tiene el deseo incrustado en él, y el yo que surge está en la sensación misma. No existes en ningún otro lugar en ese momento que no sea en ese escuchar el sonido. ¿Por qué surges en ese momento? Surges porque tú querías escucharlo. El yo, el así llamado yo permanente, en realidad están haciendo a la existencia en ese momento de identificación. Antes de eso, sólo se estaba desvaneciendo la última conciencia que surgió. Entonces surgió la nueva vibración sonora, que provocó que el anhelo surgiera, y entonces el tú personal fue creado una vez más. Este es el proceso del origen dependiente, las causas y condiciones constantemente surgen y desaparecen. Tal vez podamos decir que renaciste de nuevo. Y una y otra vez. La naturaleza de la conciencia. Los cinco agregados surgen en cada momento, pero se ven afectados por el anhelo y el aferramiento. Esto se debe a que se les asume de forma personal. En realidad, todos los agregados surgen al mismo tiempo, creando tu mundo en ese momento. Luego se van. Sólo existes en cada momento emergente, y después desapareces, completamente, hasta que surja el siguiente contacto y sentimiento. Y todo esto sucede miles de veces en un abrir y cerrar de ojos, y esta es la razón por la que parece que nos sentimos como una entidad continua sin interrupciones. De hecho ya habías visto este fenómeno ocurrir cuando estabas en la segunda Arupahana, el reino de la conciencia infinita. Entonces, debido a alguna causa externa, naces una vez más para escuchar, ver o tocar. Si no fuera por esa vibración o contacto en la puerta de los sentidos, simplemente no llegarías a existir en absoluto. No existes fuera de ese contacto sensorial que te despierta a la existencia. Esta es una gran comprensión cuando surge. No hay un yo subyacente que experimente las bases sensoriales. Los sentidos sólo se experimentan a sí mismos. Tú no mueres cuando tu cuerpo muere, en realidad estás muriendo cada momento, y luego vuelves a la existencia sólo para acabar desapareciendo de nuevo. La conciencia es como las burbujas generadas por un arrio que fluye rápidamente. El agua golpea las rocas de igual modo que los objetos sensoriales golpean las puertas sensoriales. El rocío que surge cuando el agua salpica sobre las rocas es como los objetos visuales, visiones, chocando con el órgano sensorial del ojo, y creando las gotas o el rocío de la conciencia. Esta es tu conciencia que surge, y desaparece dependiendo de la base de seis sentidos. ¿Qué es tu cuerpo? Esta conciencia parece real y se siente como un yo permanente en ese momento, pero luego, en el momento siguiente, la burbuja de conciencia surge y desaparece. Nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, millones de veces en un solo segundo. Desde un punto de vista científico, estas son sólo neuronas que se activan en el cerebro y se pueden explicar, pero vemos por nosotros mismos a través de la meditación, a través del conocimiento directo, cómo sucede esto en el interior de la mente. Entonces podemos conocer la naturaleza verdaderamente impersonal del proceso, la visión verdaderamente científica de la impersonalidad. La ciencia ya dice que no hay yo, sólo hay elementos corporales y mentales y nada más. Pero otros científicos aún argumentan que debe existir un yo o alma más profundo que exista, está más allá de lo que pueden medir. La comprensión real del proceso psicofísico se define al creer realmente los datos que observas. En otras palabras, los investigadores dicen que sólo hay neuronas activándose dentro de una masa de materia gris, y por lo tanto no puede haber un alma real. Sin embargo, estos científicos ni siquiera creen en sus propios datos, y todavía piensan que hay un alma subyacente presente. Las opiniones populares están muy arraigadas. Veremos que el combustible real detrás del movimiento mental es el anhelo. Hay un proceso corporal y uno mental. Las partes corporales de este proceso son las sustancias químicas en el cerebro que reaccionan juntas, eso es el cuerpo. El resultado de la reacción química es la conciencia, que es mente-cuerpo y mente. ¿De dónde surge? No lo sabemos mientras lo estamos observando, pero el Buda sí lo explica. Se trata del karma y sus resultados, el residuo de acciones no saludables o saludables del pasado causadas por la ruptura o el seguimiento de los preceptos. El proceso mental simplemente surge de las condiciones que están ahí. Esto se ve mediante el conocimiento directo. A través de una vivencia experimental de estas comprensiones, la mente misma cambia. La comprensión es la causa de este cambio. El anhelo cesa, algunas neuronas no se activan y el yo, anhelo, no llegar a existir. Escuchas que tu tío favorito ha muerto. Antes habrías estado desconsolado, pero ahora, porque ves la verdadera naturaleza de las cosas, comienzas a entender que todo muere, y que así está bien. No es algo inesperado, es parte de la vida. Los neurocientíficos pueden observar cómo funciona el cerebro, pero sólo la comprensión alcanzada por la experiencia directa puede cambiar fundamentalmente la reacción condicionada en el cerebro. Es dudoso que la observación de las lecturas eléctricas en un monitor IRINF, imagen por resonancia magnética funcional, aparato que mide los niveles de sangre y oxígeno en el cerebro, pueda conducir al despertar. ¿Por qué? Porque sólo la experiencia directa puede darnos una visión profunda de cómo funcionan realmente las cosas. El Buda dijo, todos los fenómenos mentales tienen a la mente como su precursora. Si por lo tanto, primero debemos mirar la mente y ver esto claramente, entonces entenderemos la interacción entre mente y cuerpo. Cuando vemos esto correctamente, vemos el aspecto impersonal del proceso en ese momento. La ignorancia se elimina porque entendemos que, en primer lugar, nunca ha habido nadie allí que experimenta la mente del me gusta o del no me gusta. Esto es lo que significa la ignorancia. Sabemos que el yo es sólo un concepto. Y es el concepto supremo. Listado de las Hanas y los objetos de meditación. Primera Hana. Bondad amorosa, meta. Segunda Hana. Bondad amorosa, meta. Tercera Hana. Bondad amorosa, meta. Cuarta Hana. Bondad amorosa, meta. Base del espacio infinito compasión, karuna. Base de conciencia infinita alegría, mudita. Base de la nada ecuanimidad, u peca. Base de ni percepción ni no percepción mente clara y tranquila. Gráfico de Hanas y características. Número Hana características progreso meditativo tiempo en el objeto tiempo. Promedio sentado. Ser o mundana ninguna mente errante incapaz de permanecer en el objeto. Cinco segundos guión dos minutos treinta minutos o menos. Uno uno era Hana. Alegría, emoción, felicidad, tranquilidad. Sólo pensamientos sanos de observación. Tres cinco minutos treinta minutos guión cuarenta y cinco minutos. Dos segunda Hana. Alegría más grande pero más sutil. Confianza, sensación flotante. La verbalización provoca tensión en la cabeza. Tres seis minutos cuarenta y cinco minutos guión sesenta minutos. Tres tercera Hana. La alegría se convierte en satisfacción y felicidad. Creciente ecuanimidad. Se pierde la sensación corporal. Me faltan las manos. Tres diez minutos cuarenta y cinco minutos guión sesenta minutos. Cuatro cuarta Hana. Ecuanimidad, el sentimiento feliz se desvanece, sólo queda el equilibrio el sentimiento de bondad amorosa se eleva a la cabeza. Cinco ten minutes. Sesenta minutos guión una punto veinticinco horas. Cinco base del espacio infinito la mente comienza a expandirse hacia afuera la bondad amorosa ahora se convierte en compasión. Cinco ten minutes una hora a uno punto cinco horas. Seis base de conciencia infinita se ven surgir momentos de conciencia. Se ve la impersonalidad el sentimiento de compasión se convierte en alegría diez fifteen minutes. Una hora a uno punto cinco horas. Siete base de la nada conciencia en la cabeza. Luces, destellos, no hay pensamientos. El sentimiento de alegría se convierte en sentimiento de ecuanimidad. Quince treinta minutes, uno punto cinco hora a dos horas. Ocho base de ni percepción ni no percepción vibraciones sutiles, en sueño, sin pensamientos durante largos períodos. El sentimiento de ecuanimidad simplemente se detiene, el objeto es una mente tranquila que observa veinte sixty minutes. Uno punto cinco a tres horas. Cesación. Sin percepción, sentimiento o conciencia, como un interruptor de luz que se apaga. Un espacio o un apagón en la corriente mental. Nibbana. Se ven los vínculos del origen dependiente, hay un momento de alivio, luego alegría. Se percibe el mundo de manera diferente colores brillantes, etc. Capítulo catorce, la puerta a Nibbana. A medida que continúas con las sesiones de meditación, se producirá una experiencia de gran quietud y equilibrio, y podrás sentarte durante largos períodos de tiempo sin que surjan muchas distracciones. La actividad mental es muy tranquila. Observe especialmente el movimiento de la atención en tu cabeza. Recuerda que tu cerebro es el asiento de la mente, y la tensión y la rigidez están surgiendo allí mismo. Suelta y relájate de una forma suave. Con sólo un toque de las seis R's será suficiente. Aléjate rápidamente de cualquier movimiento mental. Incluso puede ser la más mínima sensación que llame tu atención. Relájate en ese momento. En esta etapa, la mente estará serena y brillante. Hay un brillo mental con una atención plena y enérgica. Estás progresando bien. Puedes ver fácilmente cualquier cosa que surja. Te relajas en cualquier distracción y aplicas las seis R's automáticamente. Tu mente simplemente no tiene pensamientos, y tu atención nunca se desvía. Los vínculos o enlaces más sutiles del origen dependiente comenzarán a aparecer en tu conciencia. Primero, están las conciencias que surgen de la mente interna profunda. Luego aún más profundas son las formaciones, corporales, verbales y mentales, que son la causa de esas conciencias. Tú no eres ese fenómeno que está surgiendo. No te identifiques con este. Eso es anhelo. Ahora, lo que estás sintiendo como más apetecible es la tranquilidad mental que está exente de estas vibraciones y movimientos mentales. Hay menos sufrimiento en esta mente tranquila. Menos es mejor. ¿Qué son las formaciones? Se definen como formaciones corporales, verbales y mentales. Son movimientos muy pequeños. Son los potenciales de las acciones que surjan, no los resultados completos. Estas son las pequeñas semillas de las cuales surge la conciencia. Estas, a su vez, conducen a la mentalidad materialidad, y luego al surgimiento de las bases sensoriales. Luego, con el contacto, explotan como conciencia consciente. No mencionaremos aquí cómo aparecen porque queremos que le digas al maestro lo que crees que estás viendo. El maestro decidirá si tienes razón. No queremos poner ninguna expectativa aquí. Es importante que veas profundamente por ti mismo y sin conceptos previos. Si no hay un maestro disponible, no importa, ya que la instrucción es siempre aplicar las 6 R's a todo lo que surja y volver a tu objeto de meditación. Aún así debes dejar ir absolutamente todo. Cuando veas lo que crees que son las formaciones o algunos vínculos más profundos, aplícales las 6 R's tal y como harías con cualquier otro fenómeno. Al aplicar las 6 R's a cualquier vínculo que surja, esto descubrirá el siguiente vínculo de la cadena, aún más profundo que el anterior. Estamos eliminando la tensión y la rigidez del deseo en los vínculo a medida que van surgiendo, y cuando lo hacemos, esto revela la siguiente parte más profunda. ¿Cómo aplicas las 6 R's a la ignorancia? No lo haces. Es una comprensión profunda de las cuatro nobles verdades. En el Suta MN 128 Imperfecciones, el Buda afirma que el meditador o la meditadora podrían sentir que el brillo y la luz desapareciesen. ¿Cuál sería la razón de esta pérdida del brillo? Por supuesto, la causa es esos obstáculos inoportunos que surgen. Son nubes oscuras que se acumulan sobre esta mente clara y brillante. A veces la mente es tan clara que puede describirse como luminosa. Muchas veces, sentado en este estado puede surgir inquietud ya que no hay mucho que observar. Es posible que desees ver algo y comiences a controlar las cosas. El aburrimiento puede surgir, junto con una disminución correspondiente de la atención plena. Debido a esto, la luz se desvanse. Equilibrar los factores de energía, tranquilidad, atención plena y los otros factores del despertar, una vez más traerá de vuelta esa mente radiante. Continúa usando la mente clara como tu objeto de meditación. Si tu atención plena es fuerte, mayormente habrá silencio. De vez en cuando surgirá una leve actividad. La mente comenzará a vibrar, y eso te alejará de la mente tranquila, ese punto de calma equilibrado donde reside tu conciencia. Aplica las seis R's en ese momento y vuelve a la tranquilidad. Tu objeto de meditación continúa siendo esa mente tranquila en sí misma. Estate atento a cualquier actividad que surja. Si sientes que estás perdiendo el silencio, puedes hacer emerger esa sensación de quietud y ser consciente de ello. Cuando tu mente se aquieta de nuevo, entonces puedes dejar ir ese sentimiento, y volver a observar y relajarte en los movimientos sutiles de la mente. La zona neutral. Gradualmente, hasta las partes más pequeñas de la actividad mental disminuirán. Será como si no hubiera nada en absoluto a lo que aplicar las seis R's. Puede que te inquietes y querer levantarte. Es como si sintieras que no queda nada por hacer. No hagas eso. Aplica las seis R's a esa inquietud y sigue sentado. Ahora es el momento de la paciencia y la persistencia. Casi nada sucede. Tienes que sentirte bien al respecto. La mente se calmará más y más si continúas. Es posible que ni siquiera te des cuenta de que se está progresando, pero lo estás haciendo. Si el desasosiego o cualquier obstáculo comienza a tomar ventaja, simplemente observa con la intención, no me importa lo que pase después, mi trabajo es sólo observar lo que hay aquí. Verás los aspectos más sutiles de la mente. En él están las semillas, o potenciales, que en última instancia conducen al nacimiento, la vejez y la muerte. La maestro o el maestro te hará preguntas para averiguar lo que estás viendo. Se te aconsejará que estés muy atento a cómo surgen los movimientos y cómo aparecen. Y no debes tomarlos personalmente. No son tus movimientos que surgen, simplemente son fenómenos que vienen de la mente. No sabemos por qué y no nos importa. Nuestro único trabajo es permitir y relajarnos en ellos mientras se desvanecen. Es importante que la atención plena y la tranquilidad continúen desarrollándose para poder ver y comprender estos fenómenos muy sutiles. Eventualmente, verás todos los enlaces excepto la ignorancia, que es algo que alcanzarás comprender, y además, verás las cuatro nobles verdades por completo. Estás trabajando hacia atrás, dejando ir cada vínculo, yendo más y más profundo. Verás el vínculo mentalidad-materialidad, y continuarás hacia atrás hasta la conciencia, y luego a las formaciones. Se te recomendará que uses las seis R's para estos objetos cuando aparezcan, descubriendo así el siguiente vínculo. En los doce vínculos, del origen dependiente, existe un vínculo específico importante para el anhelo mismo, que viene después del sentir y antes del aferramiento o apego, pero también hay una pequeña cantidad de anhelo en cada enlace individual, manteniendo en marcha de este modo la rueda de Samsara. Podrás ver todo eso. Verás todo el proceso de la mente. A medida que aplicas las seis R's más y más profundamente, se te recomendará que mantengas una distancia respecto a cada objeto que surja. Cada vez que hay un sonido, la cadena del origen dependiente se activa, y entonces has de aplicar las seis R's a todo eso. Mira los vínculos que van surgiendo cada vez más cerca para ver cómo surge cada pequeña parte de ellos. Todavía hay anhelo ahí por soltar. Debes dejar que todo lo que surja venga por sí solo, no lo busques. De este modo, puedes ver cómo puede que haya el deseo de buscar más experiencias. Tu mente constantemente quiere ir hacia adelante y, al igual que el juego del comecocos, Pac-Man, involucrar más y más a los sentidos para ver qué hay allí, para vivir más, para experimentar más. Esto sucede porque todo lo que se experimenta desaparece. En consecuencia, la mente está constantemente buscando más para reemplazar los fenómenos que acaban de desaparecer. Nota si puedes ver este saltar de un objeto a otro adoptando la actitud mental de detenerte por completo. Simplemente quédate quieto mentalmente y deja que toda experiencia pase a través de tu estado mental imperturbable, aquel estado que no reacciona ni siquiera al más mínimo soplo de una vibración. Estamos saliendo de esta existencia cíclica, samsara. Logramos esto dejando ir, viendo claramente cada vínculo a medida que surge y viéndolo como impersonal, impermanente e insatisfactorio. MN, 111 Sección 18. De hecho, estos estados, al no haber existido, nacen, habiendo existido, se desvanecen. Con respecto a esos estados, permaneció sin quedar atraído, sin aversión, independiente, separado, libre, disociado, con una mente libre de barreras. Él entendió, hay libertad más allá de esto, y con el cultivo de ese logro, confirmó que la hay. Desencanto. Mientras estás en este estado mental tranquilo y claro, lo primero que viene es el conocimiento del desencanto. Hasta ahora, has seguido observando con cierto interés fenómenos que surgen y desaparecen. Te das cuenta de que estás yendo más profundo, así que continúas. Cada vez aplicas menos las seis R's a medida que avanzas. La mente se vuelve más y más silenciosa. A medida que continúas, notas este constante surgimiento y desaparición de objetos. Notas el espacio silencioso entre los objetos que surgen y desaparecen. Piensas para ti mismo, ¿qué pasaría si pudiera deshacerme de estos objetos que van y vienen? Entonces sólo habría paz. Piensas que entonces sólo habría silencio, y no todos estos objetos y vibraciones irritantes. Percibes como sufrimiento la ausencia de calma. Este intento de controlar tiene un aspecto de anhelo. Querer hacer que algo suceda es precisamente lo que impedirá que suceda. El maestro le recordará al alumno que su trabajo es simplemente observar. Te das cuenta de que ahora estás comenzando a desarrollar una perspectiva completamente nueva del mundo. Nunca pensaste que la falta de actividad mental sería algo bueno, pero ahora sí. Puedes ver que cualquier actividad mental y movimiento es insatisfactorio, que el silencio es mejor. Ahora percibes cualquier vibración, e incluso cualquier conciencia, como insatisfactoria. Incluso intentas evitar que surjan cosas y no puedes. Nunca tuviste control en absoluto, simplemente siguen apareciendo estas cosas. Tu mente comienza a ir hacia el silencio, pero hay un problema. La corriente mental no se detiene y sigue rodando. Surge un tipo de observación sutil. Estoy realmente cansado de estas sensaciones que perturban mi tranquilidad. La insatisfacción surge junto con la realización de que sería mejor que todos estos fenómenos emergentes simplemente se detuviesen, por favor dejadme tener un poco de paz. Estás empezando a desencantarte. Buscas una razón por la cual surgen estas sensaciones constantes y objetos mentales, pero parece que no hay ninguna. Si pudieras encontrar el motivo, entonces podrías entender por qué viene o encontrar una forma de desactivarlo. Deseas analizar y resolver el problema, pero no ves una solución. Finalmente, simplemente dejas de mirar. El interés en ver este flujo constante comienza a disminuir. Te das cuenta de que realmente no tiene fin. Este es un estado emergente de conocimiento sobre tu mente y el proceso de la vida, nunca terminará. No hay paz ahí. Hubo un desinterés total en la impermanencia del yo, una comprensión de la necedad de identificar un yo permanente e inexistente con cada sentimiento, pensamiento y acción. Hubo una comprensión más profunda de la experiencia de que los sentimientos y los pensamientos no estaban bajo mi control, que los pensamientos u objetos mentales, en general, eran como lo que los olores son para la nariz, o los sonidos para los oídos. Venían y se iban sin que yo participase de ello. No obstante, continué aplicando las seis R's. SD, California. Tienes energía, observas continuamente cada pequeña vibración, forma de pensamiento, etc., y puedes estar muy decidido a relajarte y dejar ir todo lo que surja. Al hacerlo, crees que llegarás al final del proceso, pero no es así. Ahora entiendes que todo lo que surge es una perturbación. Altera el estado mental tranquilo del que estás comenzando a disfrutar, a disfrutar no de una manera ansiosa sino con aprecio. Estás comenzando a saborear la tranquilidad. Entiendes que el equilibrio es mejor que perseguir más objetos. Esta comprensión conducirá a la satisfacción, la satisfacción surgirá sin la cascada de vibraciones y movimientos que constantemente te asaltan. Es posible que tengas algún deseo de que Nibana surja y podrías pensar que está cerca. Entonces podrías poner demasiada energía y comenzar a inclinarte hacia el futuro, esperando que surja este logro. Necesita aplicar las seis R's a este deseo. Esto es el surgimiento de más anhelo. Esto es el deseo. Puede que pienses que necesitas tener el deseo de alcanzar la meta. No, ya has apuntado a tu mente en esa dirección. Deja que la meditación haga el resto. Tomas la determinación de llegar y luego simplemente vas. No piensas en el destino todo el tiempo que estás en camino. Simplemente continúas, confiando en que sucederá según lo planeado porque estás en el camino correcto. Esto es determinación. El deseo de alcanzar Nibana, ¿es algo que no deberíamos tener? En estas sesiones finales de estar sentado antes de alcanzar el despertar, necesitamos dejar ir incluso el deseo de alcanzar Nibana. Sin embargo, cuando comenzamos, no podremos siquiera comenzar la meditación sin formular algún deseo intencional que nos ponga en el camino. Entonces, es un deseo positivo, un deseo saludable. Porque después de todo, es un deseo para lograr el no deseo. No es como un deseo de helado de chocolate o un coche nuevo. Es un deseo de detenerse y quedarse quieto y conocer la paz. Este tipo de deseo saludable se llama Chanda en Pali. Como se indicó anteriormente, no sabes cómo evitar que todo esto ocurra. Quieres que cese. No hay nada más que vibración en todos los diferentes niveles. Ahora ves la paz como un objetivo más deseable. Ahora deseas estar libre de estas sensaciones. Finalmente, llega el punto en el que simplemente dejas de preocuparte por todos estos fenómenos emergentes. No puedes hacer que esta secuencia se detenga. Empiezas a rendirte y ves que al prestar atención a los fenómenos, los estás alimentando. Nunca se detendrán si estás interesado en lo que hay allí. Te das cuenta de que todo este movimiento y vibración está perturbando tu recogimiento y paz. La mente ahora se vuelve desinteresada hacia lo que surge, y hay un sentimiento más profundo de desencanto. Hay innumerables surgimientos. Esto es sufrimiento, esto es Dukkha, que es la palabra Pali para sufrimiento o malestar. El Buda dijo que la primera noble verdad de la existencia es el sufrimiento. Ahora lo ves. Ves cómo prestas atención a, y te gusta y te disgusta, todo lo que surge, lo que hace que continúe existiendo debido al anhelo, la segunda noble verdad. Ahora ves el objetivo, el cese del anhelo es el cese del sufrimiento, la tercera noble verdad. Desapasionamiento. Esto lleva a un abandono aún más profundo, surge el desapasionamiento. El desencanto te hizo más y más consciente de cómo tu interés en estas cosas sólo te lleva a más sufrimiento, ahora simplemente no te importan. No te importa lo que viene o va. Tu mente se repliega, ya no mira hacia afuera. Todo lo que surge está bien, no importa. Ya no llama tu atención. Sabes que no puedes detenerlo. Ya ni siquiera te preocupas por el Nibana. Este es un estado donde no hay más obstáculos. Tu mente ha dejado de producir obstáculos. Ahora no le interesa ninguna experiencia que surja. Ya no intentas controlar nada. Ahora estás cerca de lo incondicionado. ¿Por qué? Porque no te preocupas por nada. A través del desencanto hacia toda la existencia condicionada, surge una mente totalmente equilibrada. No siente atracción ni aversión. Sólo hay conciencias y objetos mentales que surgen y desaparecen. No se interesa por ellos. Es sólo algo que está ahí. Ahora existe la tendencia hacia una profunda paz mental. Tu mente ahora apenas tiene movimiento alguno. Eres muy consciente y tienes energía, pero de nuevo es como si nada sucediera, y surge un pensamiento en el que te preguntas si deberías hacer algo. La respuesta es, definitivamente, no. Sólo observa. Has de ver que esa misma pregunta que surge en tu mente es impersonal y aplicarle las seis R's. Es sólo cuestión de tiempo, estate atento y observa cuidadosamente cualquier movimiento como destellos, luces o simplemente vibraciones. Las seis R's están en modo automático y no estás haciendo un gran esfuerzo, simplemente se despliega enfrente de ti. Observarás esta falta de obstáculos, pero no te entusiasmará, es sólo parte de lo que está sucediendo. Sin embargo, es increíble. No tener estados dañinos en absoluto, estar libre de ansias por completo. Esta realización ha llegado a través de tus propias comprensiones profundas de verte a ti mismo desaparecer y volver a la existencia. Cuando surge el despasionamiento, estarás muy cerca. ¿Crees que no queda nada por hacer porque no hay nada a lo que aplicar las seis R's, por lo que deseas levantarte y hacer otra cosa? No hay más barreras para la meditación. ¿Por qué continuar? ¿Crees que has completado todo? Pero, simplemente continúa y sé paciente con esta mente sublimemente tranquila. Continúa observando sin siquiera preocuparte por lo que surja. Te has dado cuenta ahora que no hay nada que tú puedas hacer al respecto. La paciencia conduce a nivana. Este camino no tiene que ver con dar un paso tras otro hasta llegar a la meta. Tendrás dudas, perderás la estabilidad con respecto a tu poder de observación. Luego lo comprenderás. Das dos pasos adelante y uno hacia atrás. Si no estás progresando más y parece que tocas roca dura, debes preguntarte a ti mismo, a tu intuición, ¿qué impide que mi meditación se profundice? La respuesta puede venir la próxima hora o al día siguiente. A veces hay bloqueos que están ocultos, y que el maestro simplemente no puede descubrir, si estás trabajando con un no, o bien por tu cuenta. Con suerte, la respuesta llegará. Puede que estés aplicando demasiada energía. Es posible que debas tomar más distancia respecto a todo. O puede que no estés observando suficientemente cómo surgen los vínculos, cómo te tomas las cosas personalmente y te identificas con ellos. Puede que te estés aplicando mucha presión al proceso. Vante Vimalaramsi habla de un estudiante que se hizo a sí mismo esta pregunta. Simplemente se lo planteó a sí mismo. Más tarde, llegó la respuesta que estaba esperando. ¿Esperando qué? Esperando al Nibana. La espera fue el problema. Había anhelo allí, y eso tenía que ser liberado. Lo que sea que te esté deteniendo al final se verá a medida que tu conocimiento se profundice. Algunas veces este bloqueo puede continuar por mucho tiempo. Gradualmente, incluso si esto te lleva años de retiros, madurarás la técnica y el conocimiento sobre cómo hacer la práctica. Algunas personas entenderán fácilmente, seguirán las instrucciones y las aplicarán. En sólo cuestión de días o semanas, se abren paso hasta el despertar. Entran en la corriente de los nobles. La paciencia, y seguir las instrucciones con precisión realmente conducen a Nibana. En cierto momento, la mente estaba muy quieta y estaba cayendo en un sueño profundo y lúcido, sin embargo, la mente estaba completamente consciente y alerta. Luego, hacia el final, me quedé completamente blanco, como si perdiera el conocimiento, y no hubieron sentimientos ni percepción. Parece que fui consciente de que me quedé en blanco sólo después de salir de ese estado. Pero ese lapso fue sólo por un corto espacio de tiempo, ya que después volví a este estado lúcido de sueño profundo. Al salir de esta meditación, la mente estaba totalmente quieta, alerta e irradiando ecuanimidad automáticamente. Todo lo que hice después de la meditación tenía una cualidad muy tranquila, suave y consciente. La gente notó que me tomaba un tiempo a la hora de hablar y de responderles, y que parecía muy relajado. De hecho, me sentí muy relajado. La mente estaba totalmente equilibrada. Sentí una ecuanimidad muy fuerte durante todo el día. SD, California Vayamos al Mahjimanikaya para ver aún más claramente cómo el Buda describió este proceso en el Suta 148, los seis conjuntos de seis. En el primer 80% del texto, el Buda describe la impersonalidad de cada base sensorial a medida que surge y desaparece. Nada eres tú, la conciencia no eres tú, tu cuerpo no eres tú, y así sucesivamente. Hacia el final, les dice a los estudiantes que, a medida que observan, llegarán a entender ciertas comprensiones y también por qué surgen. Liberación Dice que ahora el estudiante comienza a alejarse, comienza a comprender que no hay nada en este espectáculo emergente y pasajero. Con lo que deleitarse. ¿Qué ve realmente el estudiante aquí? El Suta nos dice. MN 148, sección 39 Estudiantes, dependiendo de la mente y los objetos mentales, surge la conciencia mental, la reunión de los tres es el contacto mental, con el contacto mental como condición, surge un sentimiento mental que se siente de forma agradable o dolorosa o ni agradable ni dolorosa. Cuando uno se encuentra con un sentimiento mental agradable, si uno no se deleita en él, le da la bienvenida ni se aferra a él, entonces la tendencia subyacente a la codicia no reside en su interior. Cuando uno se encuentra con un sentimiento mental doloroso, si no se apena, se acongoja ni se lamenta, no llora golpeando el pecho ni se consterna, entonces la tendencia subyacente a la aversión no reside en su interior. Cuando uno se encuentra con un sentimiento mental ni agradable ni doloroso, si uno lo entiende como es, el origen, la desaparición, la gratificación, el peligro y el escape con respecto a ese sentimiento mental, entonces la tendencia subyacente a la ignorancia no reside en su interior. Mientras observas la mente y los objetos mentales yendo y viniendo, estás interesado en este proceso, te deleitas en esta observación, al ver cómo funciona todo. El sentimiento de deleite es tan sutil que es posible que no lo entiendas como tal, pero te gusta mirarlo y tratar de descubrir por qué surge el proceso y qué significa todo esto. A veces es divertido ver la mente. A través de esta gratificación, que se define como fuente de placer, observas e intentas llegar a la meta, pero no puedes. Entonces, existe la tendencia a la codicia que va tras estos objetos que surgen y desaparecen. O bien los rechazas porque interfieren con tu calma o te son indiferentes y no te importan. Es la mente ansiosa la que toma a esta indiferencia personalmente. Te dices a ti mismo, es mi indiferencia. Esta no es una mente clara y pura. En otras palabras, ves el surgimiento y el paso de muchos objetos, y te sientes atraído. Entonces, sólo si ves que estos objetos son fuentes de placer o aversión, verás el peligro que supone para tu mente el perseguirlos y desearlos, ya que esto conduce al sufrimiento, la vejez y la muerte. Cuando surge el desapasionamiento, el Buda continúa diciendo. MN 2.148 SECCIONES 35 A 39 Monjes, ese, discípulo, debe terminar aquí ahora con el sufrimiento abandonando la tendencia subyacente a codiciar sentimientos mentales agradables, aboliendo la tendencia subyacente a la aversión por los sentimientos mentales dolorosos, extirpando, quitando de raíz, la tendencia subyacente a la ignorancia con respecto a la sensación mental ni placentera ni dolorosa, mediante el abandono de la ignorancia, despertando el verdadero conocimiento esto es posible. Al renunciar a la tendencia a deleitarse en esto o aquello, a la tendencia a codiciar estos deleites, al ver el peligro en todo ello, y así sucesivamente, llegas al final del deseo. Ya no quieres seguir persiguiendo estos sentimientos, ya que sólo conducen al sufrimiento. Y no es porque te estés reprimiendo, sino porque ya no estás encantado por este espectáculo pasajero. Ya no te importa. Por lo tanto, el desapego a todos los fenómenos surge a través del conocimiento del deseo, las cuatro nobles verdades, y de cómo el deseo conduce al sufrimiento. Se experimenta la libertad de la rueda de Samsara. Todo lo que tenía que hacerse está hecho. La puerta a Nibana se está abriendo. Entrar en la corriente Ahora, llegamos a los logros y cómo se experimenta Nibana. Primero, describiré los cuatro niveles de logros nobles que se experimentarán. Debes pasar por los cuatro para alcanzar el despertar y estar libre de anhelo. El anhelo cae por niveles. En total, hay cuatro niveles de santidad, Sotapanna, Sakadagami, Anagami y Yaraant. Cada una de las cuatro etapas tiene dos componentes. El conocimiento del camino, Maga, y el conocimiento del fruto, Fala. El conocimiento del camino es el primer atisbo del Nibana, pero aún puede perderse si no se siguen los preceptos. Una vez que se obtiene el conocimiento del fruto, el logro es sellado y no se puede perder. Hay ocho logros en conjunto para el despertar final, dos para cada una de las etapas principales de la santidad, camino y fruto. En el último, se destruye el último grillete de los diez grilletes o cadenas del anhelo. Tres se eliminan en Sotapanna, dos más se atenúan en Sakadagami y, finalmente, las primeras cinco cadenas se sueltan en Anagami. El resto que falta de los diez se elimina en Aaraant. ¿Cuáles son los grilletes o cadenas? Con el despertar, los obstáculos se abandonan de una vez por todas. Pero quedan en todos nosotros tendencias más sutiles, tendencias innatas poco sanas que nacen del anhelo. La palabra grillete se define como algo que nos restringe. Estas son las cadenas finales que nos unen a este infinito ciclo de existencias. Los grilletes o cadenas son los últimos estados mentales potenciales que pueden llevar a estados no saludables. Los enumeraré a medida que avancemos por los caminos nobles, y señalaré cuando se eliminen. Capítulo 15, Primera etapa del despertar, Sotapanna. MN, 111 Sección 19. Nuevamente, monjes, superando por completo la base de ni percepción ni no percepción, Sariputa entró y permaneció en el cese de la percepción y el sentir. Alcanzando nivana, conocimiento del camino, maga. Finalmente, después de permanecer con esta mente tranquila, enérgica e imperturbable de la base de ni percepción ni no percepción, aplicar las seis R's a cada pequeño movimiento hasta que la mente apenas se mueve, dejas ir la última condición, el último enlace de la ignorancia, y toda actividad cesa. Todo se detiene y surge un estado incondicionado. Existe el cese de la percepción, el sentir y la conciencia, por unos momentos o minutos. No sabes que estás en ese estado hasta después que sales de él. Algunos dirán que experimentaron un espacio en blanco o un vacío en la conciencia. Esto no se parece en nada a ninguna de tus experiencias anteriores de Hannah. No es un lapso en el que hayas sentido del tiempo ya que no falta nada en él, el tiempo no existe cuando nada está sucediendo, sólo se detiene la corriente de la conciencia, es como un parón. Sólo te das cuenta después de salir de él. El mundo se detiene, ya no estás en samsara, y durará tanto como quiera durar. ¿La vida existe todavía? La vitalidad y la continuidad de tu flujo vital aún continúan. Tus funciones autónomas como los latidos cardíacos y el bombeo de sangre continúan, pero tu proceso mental se ha detenido por completo. Cuando terminé de irradiar ecuanimidad a cada uno de los puntos, sucedió algo extremadamente nuevo, un sentimiento que había sentido en una meditación hacía un par de días, pero ahora era mucho más claro y definido, en un segundo fue como si fuera una membrana a mi alrededor que se rompió totalmente y me liberó. Sólo un segundo. A partir de ahí, se abrió un gran espacio ante mí, la sensación de que había tanto espacio, que no había barreras. En el mismo momento, mi rostro comienza a desvanecerse. Como si algo literalmente lo estuviera borrando. Y me dejó sin piel ni músculos. Había felicidad, pero sin emoción. Tranquilidad y una atención muy, muy refinada. Barcelona, España. Antes, sólo existían ligeros movimientos de la mente. Pero ahora con este cese temporal de toda actividad mental surge inmediatamente después de eso una poderosa claridad mental. Acabas de tener el descanso más profundo de tu vida. Cuando regresas, ahora estás viendo los movimientos más sutiles, más profundos que jamás hayas experimentado. La mente aparece como una pizarra totalmente borrada. No hay nada escrito en ella. Luego, cuando la mente se vuelve a encender, el primer proceso mental se ve claramente reflejado sobre este fondo negro como la tinta. Al salir de la cesación, la mente está radiante y observadora. Has llegado a la completa parada. El efecto del cese es tan poderoso que, mientras que antes el estanque de tu mente tenía pequeñas ondas, ahora está tan quieto y plácido que puedes ver cualquier cosa allí, puedes ver en cada nivel de profundidad lo que hay. No hay anhelo en absoluto. No hay polvo que oscurezca la visión. La mente es tan pura que ves hasta el más mínimo detalle de todo lo que comienza a surgir, con una claridad cristalina. Lo que estás a punto de ver es el primer surgimiento de la conciencia, el primer momento de actividad mental. A medida que tus procesos mentales comienzan de nuevo desde este punto inmóvil, lo siguiente que sucede es que ves surgir, y desaparecer muy rápidamente los vínculos del origen dependiente. A veces se presentan en forma de vibraciones o pequeñas luces, destellos o corrientes eléctricas. Verás esto en tu mente y a veces incluso lo verás en el aire frente a ti. No sabrás qué es, muy probablemente, y no lo esperarás. Este es el primer proceso mental condicionado en el que tu mente comienza a vibrar nuevamente y vuelve a estar enchufada. Cuando esto sucede, el ojo de la sabiduría, la mente sin anhelo, ve la impersonalidad total del proceso. No hay yo allí. Tu observación profunda comprende que no hay nadie en casa, que lo que tú eres es sólo un proceso de momentos que surgen y desaparecen. Como resultado de esta profunda comprensión, surge el nirvana supramundano incondicionado. A esta experiencia les seguirá una sensación momentánea de alivio, como si te quitaras una carga. Acabas de experimentar nirvana. Te has convertido en un sotapanna. En la meditación, las cosas comenzaron a ralentizarse. Las vibraciones disminuyeron a una onda que terminó en luz brillante. Fui más profundo y las cosas parecían más lentas, parecía haber algo rompiéndose en la luz. Fui aún más profundo hasta que las distracciones se detuvieron abruptamente, como si el enchufe hubiera sido desconectado. La actividad mental se detuvo abruptamente, lo que quedó fue como un apagón, el centro parecía más oscuro que los bordes. Por un momento pareció que faltaba algo. No sentí alegría, sino más bien un alivio tranquilo. Se ve, si y lanca. Nibvana no vendrá cuando lo desees, vendrá cuando estés listo, cuando los siete factores del despertar se alineen en perfecto equilibrio, es como acertar a pasar por el ojo de la cerradura de la puerta. No pensaste que podría ser posible, pero sucedió. Tú ves que, en este proceso psicofísico aparentemente permanente y eterno, cuando la mente se detiene, realmente no hay nada que persista entre cada momento de pensamiento. Ese conocimiento te lleva a comprender que lo impersonal subyace a todo. No hay nada continuo entre cada momento, nada que sobreviva. Ni siquiera Dios. Nada. Todo está absolutamente vacío de sí mismo o alma. M.N., 111 Sección 19 Cont. Y sus manchas fueron destruidas porque él vio con sabiduría. La palabra aquí es sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? Después del cese de la percepción, el sentir y la conciencia, y la duración de este estado no depende de ti, cuando el sentir, la percepción y la conciencia comiencen de nuevo, tendrás la oportunidad de ver exactamente, claramente, con una atención muy aguda, cada uno de los enlaces del origen dependiente. Verás como cuando esto no surge, eso no surge, que cada enlace depende del enlace anterior. Verás que todo tiene una causa para surgir. Has descubierto el último eslabón de la ignorancia. También verás que si algo surge, llegará a un fin. Verás la impermanencia claramente. Todo lo que surja pasará, ya sea placer o dolor. Esto es sabiduría. Es el conocimiento que obtienes al ver directamente surgir, y desaparecer los vínculos de origen dependiente, y al ver que no hay un yo duradero. Esta sabiduría no es una especie de filosofía conceptual, un principio o dogma religioso, sino que es el resultado de ver directamente. Cuando veas la palabra sabiduría en los suttas, debes comprender que esto siempre significa ver los vínculos de origen dependiente directamente, y ver todo lo que surge como impersonal. No es aprender una filosofía, es observar directamente la realidad. Con el siguiente proceso mental que surja, verás que todos los enlaces del origen dependiente surgen y desaparecen durante un instante. Luego está el abandono final de la ignorancia y el ver las cuatro nobles verdades, es entonces cuando ocurre nivana. Es sólo un evento momentáneo y sólo un grupo de enlaces se activan. Los enlaces se ven con el ojo de la sabiduría. Esto tiene lugar a un nivel más profundo que la conciencia normal. Quienes lo experimenten dirán que no saben bien lo que vieron, no obstante ellos sabrán que lo han visto. En sus mentes, en mayor o menor grado, surgirán comprensiones sobre cómo existen las causas que generan resultados. Este constante surgimiento y desaparición de la existencia condicionada es el contenido mismo de lo que nos constituye, y eso es todo lo que hay. Ahora comprenderán a un nivel intuitivo cómo funciona el origen dependiente. Cada enlace está condicionado por el enlace anterior. Cada proceso está condicionado por la desaparición de otro proceso, como la llama de una vela que enciende otra vela. Una vela se quema, pero la siguiente vela se enciende, siendo ésta a su vez encendida por la vela anterior. Parte por parte tú surges y desapareces. Vas cambiando poco a poco con el tiempo. Como una gran ciudad que surge a partir de un terreno vacío, los edificios se van construyendo uno a uno. Cada pala de tierra que se lleva y se va a montona, se lleva una a una. Esta gran ciudad se construye mediante el constante surgimiento y desaparición de causas. La siguiente pala de tierra que se extrae la cambia una vez más. No ha habido una persona particular que la haya construido, sino tan sólo una multitud de palas y personas trabajando. Es un proceso que no tiene un principio real ni tampoco un final real. Damos nombres a las ciudades, pero estos son sólo conceptos para etiquetar estos conjuntos de edificios. El agregado de la percepción de los cinco agregados es parcialmente memoria y en parte etiquetado. La percepción es lo que pone un nombre a este grupo de edificios. Lo etiqueta como Nueva York o San Francisco dependiendo de que, por ejemplo, surjan formas visuales. En nuestro propio caso, se nos da un nombre, como John, y luego nos identificamos personalmente con ese nombre como si alguna entidad subyacente estuviera al control de todo. Pero no es así. Es sólo un concepto. La ciudad en sí no es una cosa sólida. Es el resultado de todas estas causas lo que la convierte en lo que es, pero sólo en este instante. En el siguiente momento, se ha transformado en otra cosa. Del mismo modo, tú eres un proceso completamente impersonal, no hay nadie ni ningún alma detrás de este proceso. Está sucediendo automáticamente y continuará por siempre en el futuro hasta que te despiertes completamente y salgas de la rueda de samsara. Esto es tan profundo que después de que estos vínculos desaparecen, Nibbana surge sólo por un instante. En los Suttas dice. Y sus manchas fueron destruidas con sabiduría, lo que significa que Nibbana surge justo después de que veas los vínculos de origen dependiente, y destruye una cierta cantidad de anhelo. Destruye los tres primeros, lo que se llama las cadenas. Logro paso a paso del Nibbana. Se produce el cese de los agregados del sentir, la percepción y la conciencia. Esto significa que todo lo que consideramos que compone a una persona se detiene. Hay un estado en blanco, un apagón o vacío. Toda actividad mental se detiene. Con un electroencefalograma, uno podría deducir que el indicador ha quedado en línea plana por un momento. Después del cese, debido a la increíble claridad creada por la experiencia del cese, la primera actividad mental, un conjunto de doce vínculos, surge y desaparece. Pueden percibirse como burbujas o pequeños destellos de luz. El ojo de la sabiduría observa la completa y total impersonalidad en este primer proceso mental a medida que los vínculos surgen y desaparecen. Al no estar presente el anhelo que enturbia la mente, los enlaces son considerados simplemente como un proceso impersonal sin un yo inherente. Solo un grupo de neuronas activándose. Eso es todo lo que eres tú. Después de que desaparece el último eslabón de ignorancia, surge Nibana. Hay un sentimiento de alivio por un momento, un sentimiento único de que la mente ha liberado una gran carga. La alegría comienza a surgir, alegría que todo lo abarca y que puede durar hasta varios días. Puede continuar por más tiempo, pero a veces simplemente te acostumbras al estado y ya ni lo notas. Ten en cuenta que el alivio, y la alegría que surgen son sentimientos diferentes. Deberías notar esta diferencia. Definitivamente, había alegría, pero sucedió después fue que la mente saltó por un breve momento, o, wow, lo que acaba de pasar. Porque no era como la nada que hay entre cada destello de la conciencia, y no obstante, una alegría omniabarcante persistió después del cese total de la conciencia y continuó incluso después de la meditación. No podía comparar este tipo de alegría con el emborracharse, aunque puedo comprender por qué la gente podría hacer algo así ya que si me hubiese mirado en el espejo, mis ojos estaban muy relajados y tenía una gran sonrisa en mi rostro. Es de una calidad diferente, esta alegría. Creo que Bante una vez lo llamó alivio, y definitivamente podría aplicarlo a eso. La mente estaba totalmente ecuánime, relajada y equilibrada, y sólo se enfocaba en lo que el cuerpo estaba haciendo, sin importar lo mundano que esa actividad fuese. Por ejemplo, cuando fui a poner pizza en el horno, no hubo reflexiones ni pensamientos, ni nada en la mente. Me enfoqué en desempacar la pizza, lentamente, casi como un autómata, sin involucrarme, no obstante estaba totalmente presente y consciente de cada acción que ocurría. S. de California La primera vez que ocurre Nibbana, muchas personas no reconocerán ni verán los doce vínculos, no obstante, tendrán la experiencia de Nibbana. En el siguiente nivel llamado fruición, es probable que sean testigos más claramente de los vínculos que surgen y desaparecen, el conocimiento de fruición es mucho más profundo. Sucede de esta manera, para muchas personas, cuando experimentan el primer camino. El conocimiento del camino de Sotapán no puede tener cese más alivio, pero los vínculos en sí mismos no están claros. Las personas que lo experimentan pueden informar más a menudo de un apagón en el que simplemente desaparecieron y luego regresaron. La fruición se alcanzará más tarde después de que hayan practicado un poco más. Esto consolidará el logro de una manera más profunda. Nuevamente, cuando surge la sabiduría, los primeros tres de las diez cadenas son eliminados en el logro del primer camino. Todas las cadenas son abandonadas completamente después del logro del despertar completo, que es el estado de Arahant. ¿Qué es Nibbana? Nibbana se describe en los textos de Pali como un datu o elemento, la tierra, el aire, el fuego, el agua, el espacio y la conciencia son los elementos tal y como fueron enseñados por el Buda. El Nibbana datu también es un elemento, y sus otras cualidades son descritas por Bhikkhu Boudiaki. El Buda también se refiere a Nibbana como una yatana. Esto significa reino, plano o esfera. Es una esfera donde no hay nada que corresponda a nuestra experiencia mundana y, por lo tanto, debe describirse mediante negaciones como la negación de todas las cualidades limitadas y determinadas de las cosas condicionadas. El Buda también se refiere a Nibbana como un datu, un elemento, el elemento inmortal. Compara el elemento de Nibbana con un océano. Él dice que así como el gran océano permanece en el mismo nivel, sin importar cuánta agua vierte de los ríos, sin aumentar ni disminuir, el elemento Nibbana sigue siendo el mismo, sin importar si muchas o pocas personas alcanzan Nibbana. También habla de Nibbana como algo que el cuerpo puede experimentar, una experiencia tan vívida y tan poderosa que puede describirse como tocar el elemento inmortal con el propio cuerpo. El Buda también se refiere a Nibbana como un estado, pada, como amatapada, el estado inmortal, o akutapada el estado que no perece. Otra palabra utilizada por el Buda para referirse a Nibbana es Saka, que significa verdad, una realidad existente. Esto se refiere a Nibbana como la verdad, una realidad que los nobles han conocido por experiencia directa. Por lo tanto, todos estos términos, considerados en su conjunto, establecen claramente que Nibbana es una realidad que existe de veras, y no la mera destrucción de las impurezas o el cese de la existencia. Nibbana es incondicionado, sin ningún origen y es atemporal. Cuando el elemento Nibbana toca al anhelo, es como el agua del gran océano apagando el fuego. P.S.S.S.S.S. No más fuego. Ni significa no, Nibbana significa fuego. No fuego. Nibbana. El Venerable Buda Dasa Vikku en un artículo titulado Nibbana for Everyone, Atrusmesi From Swan Mok, adaptado y traducido por Santikaro Vikku, también define a Nibbana como un elemento. Es el frescor de cuando terminan las impurezas. Nibbana es una cuestión completamente distinta de la muerte. Por el contrario, es un tipo de vida que no conoce la muerte. Nibbana es lo que sostiene la vida, evitando así la muerte. Él mismo nunca puede morir, aunque el cuerpo debe morir eventualmente. El cese y la experiencia de Nibbana son dos cosas diferentes. Algunos dicen que cuando la mente se detiene eso es Nibbana. No, es lo que sucede después de ver cómo surgen los vínculos lo que hace que surja la profunda comprensión de la existencia. Eso es Nibbana. No podemos describir las experiencias de Nibbana que ocurren en cada camino de la santidad mediante palabras condicionadas, ya que es algo a percibir que está más allá de nuestra mente conceptual. Pero es lo que viene después de la experiencia lo que te da una pista de lo que acaba de suceder. Como se describió antes, algunos explican que sienten un momento de alivio después de que sucede. Algunos experimentan una comprensión profunda del origen dependiente. Algunos dicen que simplemente cayeron a un agujero negro o desaparecieron. Luego, lentamente, surge una euforia que puede oscilar de leve a fuerte. Llevo cuidado de no usar la palabra alegría aquí, ya que está más allá de eso. Algunos lo describen como un vapor que asciende lentamente en la mente o tal vez un sentimiento refrescante como la menta. Esto es lo que llamamos alegría omniabarcante, resuma de cada poro de tu cuerpo. Es posible que al principio no lo notes, pero pronto te sientes muy animado y elevado. Es un sentimiento de felicidad pero basado en una ecuanimidad muy fuerte. Te das cuenta, en un instante, que no hay quien controle. No hay ego. No hay yo, todo es impersonal. Se dice, si no hay yo, no hay problema. ¡Qué alivio! No hay nada de qué preocuparse o controlar. Todo es impersonal, surge y desaparece por sí solo. Todos estos estados mentales surgen de causas. Solo están condicionados por acciones previas. De hecho, el significado de Kama, Pali, o Karma, sánscrito, es acción. Existe la acción y luego el resultado de esa acción, Vipaka. No hay un yo mismo que necesite psicoanalizar hasta llegar al verdadero problema de esta depresión o neurosis. Una vez que el concepto de sí mismo desaparece, no queda nadie que se deprima, o más claramente, nadie queda para tomarse de forma personal un sentimiento doloroso. Es solo un sentimiento y no es tu sentimiento. Puedes notar que todo se ve un poco diferente ahora. Tus sentidos parecen estar más elevados de lo que la meditación normal podría hacerlos. Los colores son más brillantes, o simplemente te encuentras mirando los árboles con asombro y fascinación. Te das cuenta de que la mente está sublimemente tranquila. Se te preguntará si notas un cambio en tu personalidad. ¿Te sientes diferente? ¿Tienes un cambio de perspectiva? Para algunos, es un cambio dramático, y para otros, es más sutil. En términos de percepción, sí, puedo ver un cambio notable, en todo lo que sucede a mi alrededor ya no hay una implicación emocional, sea algo bueno, malo o indiferente. Hay una naturaleza impersonal visible y experiencial en los eventos que me rodean, y mi mente ya no reacciona a las cosas. Me estoy tomando mi tiempo con las cosas, no tengo prisa, no hay a dónde ir, ¿cuál es la prisa? Si hay un placer que impregna mis acciones, calmado, recogido y feliz. S. de California Dirás que tu mente se siente muy aliviada y feliz. Hablas de cómo entiendes ahora cómo surge todo debido a causas y condiciones. Estás comenzando a comprender profundamente cuáles son los enlaces y cómo dependen unos de otros. En lugar de comprenderlos intelectualmente, ahora los comprendes directamente. Puedes usar el símil de la tela como lo hizo el Buda, como todo, con sus causas y condiciones, se entrelaza para hacer una tela. Todo es impersonal. Sutta significa hilo en pali, todos los suttas están entrelazados para formar una tela. La tela representa tu sabia comprensión de todo el proceso de la enseñanza del Buda. Antes de esta, experiencia, sentí cambios graduales después de cada sesión, como la reducción de la ira, y la captura de algunos pensamientos a medio camino. Después del apagón, la ira, las preocupaciones, el estrés, etc. Parece que se han reducido enormemente, paz mental. De vez en cuando surgían cosas negativas, y podía sentir una ligera tensión que entonces relajaba, pero no requería demasiada intervención manual. Además, a diferencia de antes, donde los pillaba cuando ya estaban a medio hacer, ahora los podía reconocer mucho antes. Mis sentidos parecen más agudos, los olores son más fuertes, los colores parecen más brillantes y veo detalles que no había visto antes. Se ver y lanca. Puedes que recuerdes haber visto parte de esto o quizá no, pero sabrás que sí, este es el ojo de la sabiduría. El profundo conocimiento de ver directamente. La mente profunda ve lo que sucedió y ha entendido lo que significa. Esto es sabiduría, ver los vínculos del origen dependiente. Este es el conocimiento del camino. Ahora estás en el camino hacia la experiencia completa de la primera etapa del despertar. Las decisiones surgen en tu mente, y cometes una acción que tiene un resultado, como un sentimiento doloroso o agradable que surgirá en el futuro. Romper los preceptos tiene consecuencias dolorosas. Seguir preceptos produce resultados sanos y agradables. ¿Qué resultados quieres? Ahora ya sabes lo que es saludable y lo que conduce a la salud. La mayoría de las personas experimentarán el primer conocimiento del camino en una meditación sentada, pero algunos han informado que sucedió después de lavar los platos o incluso al darse la vuelta para ir a dormir. Nibbana ocurre cuando tu conocimiento está maduro y estás listo. En el centro de meditación en Meserí, vemos que las personas obtienen el logro del camino de vez en cuando, y una de las principales formas en que puedes darte cuenta es porque sus caras cambian. Es como si toda la tensión de toda una vida simplemente desapareciera. Parece que la cara decayese, la frente arrugada sea plana. Puedes ver la ecuanimidad burbujeando, hay una aureola y un resplandor que está ahí, su discurso es más comedido y menos emocional. Muchas veces, Bante, después de salir de las entrevistas, puede que me señale un meditador y me diga, mírales la cara. Cuando miro, si miro lo suficientemente de cerca, veo una expresión angelical sin emociones pero pacífica o simplemente una gran sonrisa con un resplandor brillante que no estaba allí antes. Después de unos días, incluso el más dramático de estos efectos desaparece a medida que los obstáculos vienen de regreso, solo que ahora no son tan fuertes como antes. Comenzó irradiándose ecuanimidad, que fue fuerte justo después de haber estado caminando con una radiante ecuanimidad. Inmediatamente entró en ni percepción ni no percepción. Sin deseo, sin ansias de nada, solo permitiendo que la mente se relajase más y más profundamente mientras permanecía en quietud mental. Se produjo un cese, en blanco e inmediatamente después de emerger, se quedó en la octava jana por un tiempo, luego salió y continué aplicando las seis R's. La alegría y la ecuanimidad que siguieron fue refrescante. La visión del mundo que me rodea ha cambiado drásticamente. No hay apego ni aversión, ya que me suelo quedar simplemente con la mente tranquila, sonriendo sin esfuerzo e irradiando compasión hacia los demás. Me he dado cuenta de que no puedo romper los preceptos, ya que los sigo automáticamente sin pensarlo dos veces y sin esfuerzo. El sentido del yo simplemente se ha desvanecido. El mundo es muy diferente en la forma en que lo he experimentado desde que comencé este retiro. Los placeres sensuales no son nada en comparación con la meditación y ser infeliz parece una imposibilidad. Hay un silencio tremendo en la mente, y las interacciones con los demás son alegres, y felices con muchas risas y palabras encantadoras, mientras irradió bondad amorosa hacia ellos. El apego o la aversión no tienen ningún sentido cuando no hay nadie que esté apegado o sintiendo aversión y sin pensamientos en la mente. El sentido de la propiedad también se ha desvanecido. No hay nada que poseer o conservar. Lo que viene, viene y lo que se va, se va. Si llega, está bien. Si se va, está bien también. Estoy en modo de felicidad automática, todo lo que sucede a mi alrededor puede ser bueno o malo o nada en absoluto, y puedo sonreír, reír y ser feliz sin ningún motivo. No hay sensación de cansancio o letargo, ¿quién está cansado? Además, salir de la meditación parece generar mucha energía para el día, es mejor que cualquier bebida energética o el café. El anhelo se ha vuelto minúsculo, simplemente ya no se registra como algo que la mente puede hacer. S de California Fruición de Sotapanna, Fala El conocimiento del primer camino, que se experimenta una vez, es seguido por el conocimiento del primer fruición o fruto. El conocimiento del camino te hace cruzar la puerta, el conocimiento de fruición cierra la puerta y sella tu comprensión. Todo esto sucede cuando tienes otro momento de cese que surge en tu meditación, y experimentas Nibana nuevamente. Después de experimentar el logro del sendero Sotapanna como se describe anteriormente, si te sientas y continúas meditando exactamente como lo hiciste antes, experimentarás ese proceso de un punto en blanco y de destellos nuevamente, con otra sensación de alivio. Este es el fruto o la fruición de Sotapanna. Puede que se te diga que tu mente es muy fuerte ahora. No pierdas el tiempo. Aprovecha este tiempo para progresar aún más. Tú estás comprensiblemente contento con tu experiencia del camino. Pero ahora que tu mente es brillante y muy clara, es útil continuar hacia el fruto de la primera etapa del despertar. Tu mente está abierta y preparada, así que continúa con tu práctica. Ganar el fruto es lo que cambia la personalidad de una manera importante. Ganar el primer camino es un paso preliminar para obtener el pleno logro y la fruición de Sotapanna. El meditador con sólo la experiencia del camino puede retroceder debido al mal comportamiento al romper preceptos. Puedes perder tu logro. Es por eso que se llama el conocimiento del camino. Te has convertido en un Kula Sotapanna, uno que ha entrado de la corriente de forma menor, todavía estás en el camino todavía no lo has recorrido, debes mantener los preceptos completamente, meditar y alcanzar el cese una vez más. Una vez que se alcanza la fruición, el camino se ha recorrido completamente, y ahora eres un noble que nunca romperá los preceptos. Has alcanzado el primer nivel de santidad. A Bante Vimalaramsi le gusta decir que has dejado un océano de sufrimiento. Un Sotapanna purifica y elimina de su mente las primeras tres cadenas del ser, hay diez en total. 1. Sakaya Diti, creencia en la personalidad. Ahora sabes, sin ninguna duda, que no hay un ser o alma permanente. 2. Visiquicha, duda escéptica sobre el Dhamma. No tendrás dudas sobre el camino. Sabrás cómo lograste lo que realizaste y cómo continuar la práctica. 3. Tienes total confianza en el método del Buda. Tienes plena confianza en el Buda, el Dhamma y la Sangha. 3. Silabata para masa, aferrarse a los ritos y rituales, pensando que, por sí mismos, conducirán al despertar. 4. Comprenderás que inclinarte, cantar o adorar al Buda no te llevará a la experiencia del Nibbana, no importa cuántas veces hagas esto. Debes hacer el trabajo de meditar y estudiar para alcanzar Nibbana. 5. Con el segundo paso de fruición alcanzado, ya no podrás romper preceptos. Puedes intentar hacerlo, sólo como prueba, pero no podrás hacerlo. Si sólo tienes el conocimiento del camino, todavía podrías romperlos potencialmente, y este es el peligro de no alcanzar el fruto. Con sólo el primer conocimiento del camino, aún es posible que si continúas rompiendo preceptos y portándote mal, podrías perder tu logro. Tendrías que pasar por el proceso de nuevo, y tener la experiencia de ver el origen dependiente. El Suta MN-105 Sunakata Suta aborda esta posibilidad con el símil de la herida y la curación. Si uno no cuida la herida, es probable que se infecte, sin embargo, con el cuidado adecuado, la herida se curará por completo sin que haya posibilidad de infectarse. De la misma manera sucede con el cuidado apropiado del conocimiento del camino, tu logro no se perderá. Con la fruición, tu logro está sellado. No hay vuelta atrás al estado del mundano, Putujana. Como Sotapanna, estás destinado a no tener más de siete vidas antes de que salgas del ciclo, del Samsara, convertirte en un Arand completo con las diez cadenas destruidas y alcanzar el Parinibana final. Además, cuando vuelvas a nacer, en el peor de los casos, no caerás por debajo del reino humano. También es seguro que tu próxima vida será placentera, donde podrás continuar haciendo tu trabajo de salir del ciclo. Hay treinta y un planos de existencia. No caerás en los reinos dolorosos e infernales ahora. No volverás como un animal o un fantasma. Puedes regresar al reino humano, o a uno de los seis reinos de vao celestiales, donde sólo hay diversión y placer. Si alcanzaras Hana, y ciertamente lo conseguiste practicando tu him, estarías destinado al menos a uno de los reinos de Brahma con vidas increíblemente largas, donde para sostenerse los seres se alimentan sólo de alegría. O puedes ir aún más arriba a uno de los cuatro reinos Arupa donde sólo hay mente, no hay tacto ni sabores. Son reinos exclusivamente mentales sin cuerpo físico. En estos reinos, se dice que la esperanza de vida se mide con un un seguido de millares de ceros. Así pues, son muy largos. Si por alguna razón sólo has alcanzado el conocimiento del camino y no has roto los preceptos, pero no continuaste tu meditación en esta vida, los suttas dicen que alcanzarás la fruición en o antes de tu muerte. La mayoría de las veces vendrá mucho antes. En un retiro, la fruición podría llegar en sólo unos días, o incluso horas, si continúas practicando sin descanso. Recientemente, un hombre en Chicago experimentó el camino a la hora del almuerzo, y la fruición surgió en él a la 1 y 20 am de esa noche. No vio los vínculos la primera vez, pero con la fruición sí que los pudo atestiguar. Todos los caminos superiores se alcanzan simplemente continuando la práctica de la misma manera. Habrá cadenas más profundas y sutiles para ver y abandonar. Tu meditación será más fácil, pero aún así, todo el elenco de cadenas que todavía persisten seguirá surgiendo. Ahora tu confianza será muy fuerte, y no tendrás dudas. Los suttas también describen otra forma de convertirse en un sotapanna. Simplemente escuchar un pasaje de texto puede provocar los senderos sotapanna o sakadagami. En una traducción, sota significa oído y pana significa sabiduría, sabiduría a través del oído. Esto es raro, pero sucedió para muchos de los discípulos del Buda, como Sariputta y Mogallana. Pero para que esto suceda, el maestro debe decir exactamente lo adecuado y el estudiante debe estar preparado. Nuevamente, este es un hecho muy raro. Y suele requerirse ser un Buda para poder lograrlo. Ahora has tenido las dos primeras experiencias de Nibbana, y te has convertido en un sotapanna con éxito. Este es el objetivo de los ocho hanas y el camino que he estado describiendo. Te has convertido en un noble, uno que ahora se ha escapado del ciclo de la existencia samsárica, pero aún hay más por hacer. Existen los cuatro niveles de los nobles, y tres más que describiré a continuación que aún debes atravesar para eliminar completamente todos los anhelos en tu mente si deseas lograr todo esto en una sola vida. Capítulo 16, Segunda etapa Sakadagami Instrucción de meditación Ahora que has alcanzado el primer camino y la fruición de sotapanna, ¿cómo has de continuar? Eso es fácil, solo sigue haciendo lo que estás haciendo. Cada etapa del despertar es solo un paso más en la escalera para eliminar el deseo. Ahora el meditador pasa dos minutos en cada dirección irradiando ecuanimidad, y después a todo su alrededor como antes. Y nuevamente, cuando el sentimiento se desvanece, observas la mente tranquila y clara, y aplicas las seis R's a cualquier fenómeno que surja. Eso es todo, simplemente sigue adelante. Y este es el proceso hasta llegar al logro más alto. La segunda etapa del despertar es una profundización continua en la práctica de meditación. Te conviertes en un Sakadagami cuando ves que los vínculos del origen dependiente surgen, y desaparecen dos veces en vez de solo una vez, tal y como aparece al sotapanna. Hay una cesación, y ves rápidamente los doce vínculos del origen dependiente una vez, y luego surgen y desaparecen una segunda vez, justo después de la primera aparición. En total, veinticuatro vínculos surgen y desaparecen de una vez, como vagones de tren, uno tras otro. A esta visión de los vínculos le sigue un momento de alivio. Esto no sólo se basa en los textos del Suta, sino que se ha podido observar en la experiencia del estudiante. Después de alcanzar el camino de Sakadagami, Maga, la fruición de Sakadagami, Fala, se produce cuando una vez más experimentas el cese, y los vínculos del origen dependiente surgen y desaparecen dos veces. A veces, en la experiencia del camino, el estudiante realmente no ve las burbujas, es decir los vínculos, pero las verá en el momento de la fruición. Como antes, es en la fruición donde la personalidad cambia permanentemente. El conocimiento del camino significa que realmente estás en el camino hacia el fruto o la finalización de la etapa Sakadagami. En esta etapa, se debilita, pero no elimina por completo, las cadenas de 1. Cama raga, deseo sensual o lujuria. 2. Yapada, mala voluntad, odio, ira, aversión y miedo. Estas cadenas se han aflojado. A veces, estos estados nocivos seguirán surgiendo si la circunstancia se presenta. 3. Tendrás la tendencia a evitar la ira y la lujuria, viéndolos como estados burdos. Si surgen, sabrás cómo aplicarles las seis R's, te sorprenderás si permanecen mucho tiempo. Estarás motivado a continuar con tu meditación para eliminar por completo estos estados mentales perturbadores. Pero aún estarán presentes, aunque no serán tan fuertes. Es en la fruición donde hay una fuerte liberación y el abandono de los deseos sensuales. Esto no necesariamente significa el deseo sexual, sino los deseos burdos de placeres sensuales como el entretenimiento, el salir a comer y el placer corporal. El deseo sexual es más profundo y se suelta más tarde. Una nota aquí es que si la fruición de cualquier camino no se experimenta en esta vida, sucederá en el momento de la muerte. Como Sakadagami, sólo tendrás que regresar una vez más al reino humano o a los reinos superiores antes de que alcances el Parinibbana final y te liberes de Samsara. Como Sotapandna, eran siete veces. La calidad de la sesión fue muy diferente de la primera sesión de hoy, siendo ésta la meditación final de hoy. Comencé con la mente tranquila como objeto después de haber hecho la meditación caminando con ecuanimidad como objeto. No había ideas preconcebidas de lo que vendría en la meditación. Se aplicaban las seis R's de forma automática, algo que se ha convertido en un proceso impersonal y automático. Se produjo un vacío, y hubo un fuerte equilibrio, pero más aún, la calidad de la mente misma se transforma. Es como si, y la mejor manera en que puedo describirlo es usar una metáfora, tuviese la mente de un bebé, no sabría exactamente cómo funciona la mente de un bebé, y lo que quiero decir con eso es que la mente está vacía, vacía de conceptos, vacía de pensamientos, vacía de identidad, vacía de tristeza, vacío incluso de dicha. Ciertamente, la dicha surgió después del vacío, pero la mente es, después de ésta meditación, totalmente libre. No hay anhelo, no hay querer, desear o esforzarse por ser o no ser. La mente funciona de acuerdo con las necesidades de un momento dado, pero por lo demás es total y profundamente silenciosa. Incluso el concepto de estar en el momento presente desapareció por completo, ¿quién está allí para estar en el momento presente? Guión, libertad total respecto a todas las ideas, nociones, creencias, pensamientos. Una pizarra fresca y limpia. S. de California. Tres caminos a Nibbana. Como se describe en este libro, la primera, y más fácil, forma de llegar a Nibbana es a través del camino de Hana, lo que estoy describiendo en este libro. Sin embargo, hay otras dos formas de alcanzar Nibbana. La segunda es la forma como se desarrolló el propio proceso de despertar del Buda. Alcanzó la cuarta Hana y luego, 1, recordó sus vidas pasadas. 2, visitó otro reino si vio cómo y por qué los seres renacieron allí. Y finalmente, 3, vio cómo funciona el Kama, cómo las causas crean más causas, en una rueda interminable que conduce a la vejez y la muerte. El desencanto y el desapasionamiento surgieron a través de este conocimiento, y se logró Nibbana. A esta forma de alcanzar Nibbana se le llama el conocimiento triple o Tevija. Es decir, 1, conocimiento de vidas pasadas. 2, conocimiento de seres en otros reinos. Y, 3, conocimiento de la destrucción de las impurezas, Nibbana. La tercera forma es a través de alcanzar todos los poderes psíquicos o irdis y después alcanzar Nibbana. Esta práctica es más adecuada para las personas que son sensibles a los sentimientos o son emotivos. Ser sensible a los sentimientos significa que eres una tipo de persona que se rige por los sentimientos, es decir, se rige por su corazón. El otro tipo de persona es una persona intelectual regida por la lógica y las decisiones pragmáticas. Estas personas son las más adecuadas para atravesar las Hanas. Las personas que son una mezcla de ambos tipos, pueden tomar el camino del Buda del triple conocimiento o atravesar las Hanas. Se te puede enseñar a recordar tus vidas pasadas, pero no entraremos en esta práctica aquí. Puedes preguntarle al maestro si te sería útil, y él o ella puede decidir si te lo enseñará en función de tu progreso y tu tipo de personalidad. La ruta del poder psíquico es un camino difícil y puede llevar muchos años. Trae consigo el peligro de apegarse a estos poderes y no querer continuar. Puede generar mucho orgullo y arrogancia por tener habilidades tan especiales. En opinión del Bante Vimalaramsi, es la forma más difícil. Él dice que puedes aprender esto, pero te llevará diez años, y tendrás que quedarte con él todo ese tiempo. Capítulo 17, Tercera etapa, Anagami El Buda consideró que la primera, y segunda etapa de los logros eran estados de aprendizaje. El fruto de la meditación comienza a desarrollarse en la siguiente etapa de Anagami, donde el odio y el deseo sensual se eliminan junto con las tres impurezas anteriores que se eliminaron en Sotapanna. Estas son las cinco cadenas inferiores. Este es realmente un estado del ser digno y elevado. Arahant, que es la cuarta y última etapa, elimina por completo el resto de las diez cadenas. Para alcanzar los caminos superiores de Anagami y Arahant, uno debe practicar la meditación. Mientras que antes uno podría haberse despertado a los dos primeros caminos simplemente escuchando una frase, ahora requerirá una práctica de meditación intensa pasando completamente a través de las Hanas. Se necesita una meditación profunda para ver aún más claramente la naturaleza de los vínculos del origen dependiente y cómo funciona la mente, que lo toma todo personalmente. Después de más meditación y devoción a la práctica, experimentarás el cese nuevamente. Luego verás los vínculos del origen dependiente aparecer, y desaparecer tres veces después de un momento de cese, en rápida sucesión. Este es el Anagami Maga o conocimiento del camino de la tercera etapa del despertar. Después de experimentar Anagami Maga, si vuelves a experimentar lo mismo, entonces Anagami Fala o el conocimiento de fruición surgirá tres veces. Un Anagami tiene una ecuanimidad muy fuerte. Nada te perturba, excepto que a veces surge una sensación de inquietud. Mientras que antes hubieras reaccionado con un grado de deseo sensual, lujuria, odio o aversión, este ya no es el caso. Además ahora, debido a la eliminación del odio, no existe el menor temor. El miedo es parte del odio. Habrás destruido las primeras cinco cadenas por completo. 1. Sakaya Diti, creencia de la personalidad en un yo o sí mismo o alma personal. 2. Visiquicha, dudar escépticamente que el dama sea el verdadero camino. 3. Silabata para masa, aferrarse a los ritos y rituales. 4. Kamarraga, deseo sensual, lujuria. 5. Yapada, mala voluntad, odio, ira, aversión y miedo. Ahora estás muy equilibrado en mente. Este no es un estado de conciencia muy elevada, sino simplemente la eliminación de la mayoría del deseo, Tana, de tu mente. Tú todavía eres tú, y todavía tienes tu personalidad, pero las influencias del ser ansioso, neurótico y temeroso no están ahí ahora. Puedes seguir trabajando y vivir en el mundo. El tipo de trabajo que implica actividades honestas y éticas te resultará atractivo. Serás completamente sincero y justo en tus tratos con tus clientes y compañeros de trabajo. Tratarás a tus compañeros de trabajo con amabilidad y no perderás la ecuanimidad con los arrebatos del jefe. Notarás que ya no te molestan los miedos y enganches triviales que experimentan la mayoría de las personas. Te convertirás en un mejor empleado y un mejor jefe. No tendrás miedo a nada y nunca te sentirás intimidado. Seguirás instrucciones a la perfección, pero no tendrás problemas para rechazar órdenes insensatas que te hayan dado, y no temerás hablar con el jefe de una manera serena y no emocional. No te quejarás ni cotillearás con otros empleados sobre lo que está mal, e incluso podrías ascender de rango. Verdaderamente, el éxito mundano vendrá a medida que alcances un profundo éxito espiritual. El interés romántico se elimina de manera importante en la fase del conocimiento del camino, y se elimina por completo en la del conocimiento de fruición de Anagami. Ya no desearás el matrimonio o una familia. Sin embargo, si actualmente estás casado o tienes una familia, tu sed por el romance será reemplazada por una fuerte y pura bondad amorosa. Vivirás con tu pareja como si fuerais los mejores amigos o hermano y hermana. No tendrás más hijos porque tu deseo sexual se perderá. Serás el padre más maravilloso que se pueda pensar. Nunca te enojarás. Y siempre amarás y tendrás mucho tiempo para tu hijo. Tu hijo de dos años ya no te sacará de quicio porque sabes que esa es la naturaleza de un niño de dos años. Está bien así. Adquirirás lo que necesitas y no lo que quieres. No tendrás grandes deseos de hacer otras cosas más que ser feliz con lo que tienes, y con lo que estás haciendo en este momento. Querrás compartir lo que has aprendido en tu meditación y enseñar, pero no estarás apegado a promocionar nada. Si sucede, sucede. Tu felicidad con lo que has logrado será algo que, naturalmente, deseas compartir con los demás. Si estás trabajando, gradualmente pasarás de simplemente hacer un trabajo para ganar dinero, a buscar formas de ayudar a las personas directamente iniciando un grupo de meditación o enseñando meditación a tiempo completo. La gente te preguntará qué es la depresión o qué es el sufrimiento, y podrás responderles sin dudas. Sabrás cómo funciona tu mente y podrás explicárselo a los demás. Y lo mejor de todo, ir al dentista no te preocupará. Nunca volverás a nacer en los reinos sensuales. Si no llegas a ser un arahante en esta vida, renacerás en uno de los cinco reinos altos de Brahma llamados las Moradas Puras, donde sólo hay otros anagamis y arahants. Desde este reino, estás destinado a alcanzar el estado de arahant y salir del ciclo de la existencia. Pero aún queda mucho por hacer. Hay diez cadenas, y has eliminado cinco. Todavía hay cinco más. Estos son los obstáculos finales para el despertar total, y estar libre de tener siquiera una pizca de deseo. Capítulo 18, Cuarta etapa, Arahant Cuando te conviertes en un arahant, no hay nada más que pueda perturbar tu mente. Experimentarás Arahatamaga y Arahatafala, el camino y la fruición. Con cada camino y cada experiencia de fruición, serás testigo del surgimiento y desaparición de los vínculos del origen dependiente cuatro veces muy rápidamente. Ahora habrás soltado por completo las diez cadenas del ser, se acabará todo sufrimiento mental para ti de cualquier tipo. 1. Sakaya Diti, creencia en la personalidad de un yo o sí mismo o alma personal, la realización de la impersonalidad total de toda existencia. 2. Visiquicha, escepticismo que duda de que la práctica correcta del esfuerzo correcto es el verdadero camino al despertar. 3. Sílaba taparamasa, darse cuenta de que los ritos, y rituales por sí mismos no conducen al despertar. 4. Kamarraga, ansia de placeres sensuales. 5. Yapada, mala voluntad, odio y miedo. 6. Ruparraga y Aaruparraga, el deseo por la existencia material e inmaterial. El deseo de renacer en cualquier reino de la existencia. Esta lista de cadenas tiene estos dos deseos de existencia combinados en uno, algo que es diferente de la forma en que normalmente se enumeran. 7. Mana, vanidad, compararse con alguien más. Pensar en tu mente, soy mejor que tú o soy menos que tú, compararte con los demás. 8. Tinamidda, pereza y letargo, aunque la pereza y el letargo no se incluyen clásicamente como parte de las cadenas, la pereza y el letargo se consideran como uno de los obstáculos, por lo que Bantevimalaramsi los agrega aquí. Los sutta se enumeran con bastante claridad estos como un obstáculo. 9. Uddaka, inquietud y preocupación. 10. Abija, ignorancia de las cuatro nobles verdades y el funcionamiento del origen dependiente. Se te buscará por tu sabiduría, ya que no queda ningún deseo en tu mente y tu mente es completamente transparente. Verás cómo funciona tu mente y podrás explicarlo fácilmente a los demás. El Buda era un arahant y pasó por todas las janas, y pasó por todas las etapas del despertar. Se dice que podías hacerle una pregunta al Buda y él te daba la respuesta perfecta. Siempre decía exactamente lo que se requería en un momento dado. Puede que no tengas esa profundidad de comprensión del Buda, o el don del habla, pero te aproximarás mucho. Habrás experimentado Nibana la misma cantidad de veces, pero tu comprensión de lo que viste o tu habilidad para explicarlo puede que sea menor. La diferencia entre un Buda y un arahant es que el Buda ha pasado por innumerables vidas de purificación, y puede compararse con una botella que está completamente vacía, clara y brillante, no habrán impurezas ni olores de lo que había ahí antes. En un arahant, puede que haya tan sólo una pizca de la personalidad que estaba allí antes, como una botella de leche que se vacía, y se limpia pero que contiene un ligero remanente de lo que estaba allí. Sin embargo, tanto un Buda como un arahant están vacíos de deseo y ego. Ambos tienen los mismos logros. Otra diferencia aquí es que un Buda llega a la sabiduría únicamente a través de sus propios esfuerzos, mientras que un arahant alcanza el despertar al escuchar las enseñanzas de un Buda. Cuando alguien te pregunte si tienes algún apego a familiares o a tu familia, responderás que no. No hay nada que haga que tu mente pierda su ecuanimidad. Sin embargo, los arahants no son autómatas. Difícilmente se puede decir del Buda que fuese un autómata. No sólo atendió a las personas que necesitaban su ayuda, sino que fue de un lugar a otro para encontrar seres con poco polvo en los ojos que él sentía que podrían entender sus enseñanzas. Inició conversaciones, buscando seres que pudiera ayudar a despertar. Invitó a otros maestros a venir, y discutir sus puntos de vista con él para enseñar a más estudiantes, y convencer a más personas de que él conocía el verdadero camino. Se dijo que él enseñó a los Tebas, y a los seres en otros reinos mientras todos los demás dormían por la noche. Con compasión, te encargarás de cualquier problema que encuentres. Siempre ayudarás a otros a superar sus problemas, pero nunca forzarás tu ayuda sobre ellos. Serás compasivo con todos los seres por igual, y no sólo con los miembros de tu familia. Tu bondad amorosa ahora no conoce barreras ni límites. Tratarás a la hormiga más irrelevante de igual modo que tratas a tu amigo más cercano. No harás proselitismo sobre el budismo. Contestarás preguntas y mencionarás el Dama en el momento adecuado. Es poco probable que alguien sea consciente de tu logro, ya que ya no hay presunción o deseo de decir que eres mejor que nadie. Y en lo que a ti respecta, tu mente es simplemente clara, y eso es todo. Pueden surgir en ti algunos poderes psíquicos, como leer la mente o alguno más, pero sólo depende de tus acciones kármicas pasadas. Sariputa tenía poco poder, pero era un gigante intelectual y se le llamaba el general del Dama. Mogallana tenía todos los poderes psíquicos posibles y mucho más. Pero su intelecto no era tan agudo, ya que tenía una personalidad más de tipo sentimental o emocional. Las personalidades de tipo emocional tienen una fuerte tendencia a desarrollar poderes psíquicos. Tu intuición sobre las cosas será exquisita. Tu práctica de meditación será muy profunda, sin distracciones. Puedes decidir entrar en un Hana, o incluso en la cesación, Nirooda, a voluntad. Podrás hacer la resolución de sentarte en el estado de cesación de la percepción, el sentimiento y la conciencia por un periodo de hasta siete días. Si vas más allá de este tiempo, tu cuerpo perderá su calor y vitalidad y morirá. Debes tener cuidado. Entrar en un estado de cesación prolongada es de gran beneficio porque, cuando sales de este estado, tu mente estará extremadamente enérgica y despierta. Necesitarás mucho menos sueño. Se decía que el Buda solía dormir sólo una hora por la noche. Las personas con el fruto de Anagami también tienen una capacidad limitada para entrar en la cesación, y hoy día hay estudiantes que pueden tomar esta determinación, y sentarse estando en cesación todo el tiempo que deseen. Teóricamente, según los suttas, puedes sentarte durante siete días completos, y levantarte como si te acabaras de sentar, sin dolor, lleno de energía. Este estado de cesación es diferente de lo que se menciona en los suttas, cuando dicen que logró la cesación de la percepción, el sentimiento y la conciencia y sus impurezas fueron destruidas al ver con sabiduría. Cuando se alcanza este estado, no sucede que ves surgir los vínculos y alcanzas Nibbana. Es simplemente una quietud y un detenerse de la mente. No puedo decir por qué uno no vuelve a ver los vínculos y alcanzar Nibbana otra vez. Todo lo que podemos decir es que hay una cesación, y de hecho hay una cesación. Que de algún modo es diferente a la anterior. También hay una diferencia entre el estado de cesación de un Anagami por contraposición al de un Araant. La cesación o Empalip, Niroda, es una interrupción de la corriente mental. De igual modo que sucede cuando cierras el agua del grifo, que gotea un poco y luego se detiene, no hay más agua. Niroda es la interrupción de toda actividad mental. Es cuando la mente se vuelve tan tranquila que simplemente se detiene. Sin embargo, la mente del Araante es tan pura que cuando decide entrar en esta experiencia de cesación, es un estado muy cercano a Nibbana, un estado incondicionado. No es sólo una parada, sino algo más. En lugar de que la mente condicionada se detenga, la mente ahora se mueve hacia lo incondicionado. Vik Kuñanananda, en su serie La Mente Calmada, en el sermón 16 aborda este tema, y llama a este estado por su nombre Pali Aratafalasamadi. Lo explica aquí. Pero el despertar en Nibbana no tiene un carácter tan temporal. ¿Por qué? Porque todos los influjos que lo llevan a uno al letargo samsárico con sus sueños de nacimientos recurrentes, se extinguen a la luz de ese perfecto conocimiento de la realización. Es por eso que el término Asabakkaya, la extinción de los influjos, se usa en los discursos como un epíteto de Nibbana. Los arahants logran esta hazaña en la concentración sobre la fruición del estado del arahant, Aratafalasamadi. Bante Vimalarant si ha viajado por el mundo, y ha hablado y estudiado con muchos de los maestros de meditación reconocidos de nuestro tiempo. Inevitablemente se le suele preguntar si ha conocido a algún arahant. ¿Qué piensas de guión bajo? ¿Llena la línea en blanco, es dicho monje un arahant? Él dice que no, que hasta ahora no ha conocido a nadie que sintiese que era un barra a arahant. Él dice que uno necesita pasar tiempo evaluando a alguien para asegurarse de que no tiene más cadenas. Pero tiene la esperanza de que tendremos uno barra a pronto. Te encuentras al final del camino óctuple. Has eliminado la ignorancia y el anhelo al comprender a fondo las cuatro nobles verdades. Has recorrido el camino óctuple hasta llegar al final del sufrimiento. Vivirás tu vida actual pero no volverás a nacer en la vorágine de samsara y no estarás sujeto a su malestar. Has encontrado la libertad. Te has convertido en otro noble en la enseñanza que promulgó el Buda. MN, 21. Monjes, hablando con razón, si se dijera de alguien, ha alcanzado el dominio y la perfección en la noble virtud, ha alcanzado el dominio y la perfección en el noble recogimiento, ha alcanzado el dominio y la perfección en la noble sabiduría, ha alcanzado el dominio y la perfección en la noble liberación, es de Sariputa, de hecho, que con razón esto debería decirse. 22. Monjes, hablando con razón, si se dijera de alguien, él es el hijo del bendito, nacido de su pecho, nacido de su boca, nacido del dama, creado por el dama, un heredero en el dama, no un heredero de las cosas materiales, es de Sariputa, de hecho, que con razón debería decirse esto. 23. Monjes, la inigualable rueda del dama que rueda por el tatagata se mantiene rodando correctamente gracias a Sariputa. Eso es lo que dijo el bendito. Los monjes estaban satisfechos y encantados con las palabras del bendito. En un vic cucuyas impurezas se destruyen, estas, lujuria, odio, ilusión, se abandonan, se cortan de raíz, se hacen como un tocón de palma, se eliminan para que ya no puedan surgir en el futuro. Capítulo 19, El Poder de Hana. Experimentar el estado de Hana en esta vida es un evento muy poderoso y de gran alcance que puedes lograr, de forma bastante rápida, en esta vida. De hecho, queda solo en segundo lugar por detrás del logro del propio nivana. ¿Por qué es tan importante? Es importante porque cuando alcanzas incluso un momento de Hana, los suttas dicen que si mantienes tus preceptos, y continúas llevando una vida relativamente moral hasta tu muerte, estarás destinado, como mínimo, a renacer en un reino llamado Brahma Loca. Este es un reino celestial muy alto que corresponde al último, y más alto Hana que has alcanzado en tu práctica. Por ejemplo, si la última y más alta Hana que experimentaste durante tu vida fue la tercera Hana, entonces renacerías en el tercer reino Hana o Brahma Loca. En el estado grado más alto en este reino, se llama Devas de Gloria Refulgente, su Baquina Deva. Debido al gran mérito o energía saludable de la Hana, nunca volverás a un reino humano o al reino de los cielos inferiores, mucho menos al infierno, fantasmas o animales. Ahora bien, por si esto no fueran suficientes buenas noticias, todavía hay un hecho aún más interesante que los suttas describen, y que se encuentra en el Anguttara Nikaya. Alcanzarás Nibana allí, en ese reino, sin que tengas que retornar a un reino inferior. No sólo renaces en un Brahma Loca, sino que nunca renacerás en un reino inferior, incluso si no has alcanzado Nibana. Y todo lo que se necesitó fue experimentar Hana sólo una vez. Esto debería motivarte a sentarte a meditar. Está ampliamente escrito en la mayoría de los libros sobre budismo que si logras Sotapanna, o un logro superior, regresarás, como máximo, siete veces a cualquier reino, antes de alcanzar el Nibana o el estado final de Araant. Pero en realidad no puede ser apenas una vez si lograste Nibana a través de la práctica de Hana, nota, este es el estado de Hana consciente y tranquila de la que estamos hablando. Sólo renacerás una vez en el reino de Hana más elevado que has experimentado y lograrás el despertar final allí. Hay referencias en los suttas para respaldar esto, pero primero, debemos abordar un malentendido habitual que dice que debes estar en el estado de Hana, mientras estás muriendo, para renacer en ese reino superior. Alcanzar Hana sólo una vez. Los suttas dicen que si alcanzas un Hana, entonces renaces automáticamente en el reino bramaloka correspondiente, y nunca vuelves a un reino inferior. Sin embargo, la mayoría de la gente piensa que cuando mueres tienes que estar en el estado de Hana. Se piensa que si alcanzas la primera Hana, entonces el renacimiento será en el primer reino de Hana. El renacimiento allí es muy placentero y tiene una duración de un eón. Si alcanzas la segunda Hana, entonces este reino es aún más alto, y así sucesivamente hasta el octavo nivel de la base de Arupade ni percepción ni no percepción. Usaré el sutta que hay más abajo. Es una traducción de suttacentral.net, pero voy a cambiar parte del texto, por la versión de Vic Kuboudi. Esto se vuelve más claro con su traducción de Langutara Nikaya, impresa por Wisdom Publications, en 2012, en la página 507. Este es un sutta titulado Buena Voluntad, Bondad Amorosa, el libro de los cuatro, sutta 125. Esto es para dirigirse a los escépticos que piensan que renacer en un bramaloka requiere que estés en ese estado de meditación Hana en el momento de tu muerte. Angutara Nikaya 125, 5, Libro de los cuatro, Bondad Amorosa. Monjes, existen estos cuatro tipos de individuos en el mundo. ¿Qué cuatro? Se da el caso en que un individuo sigue impregnando la primera dirección, así como la segunda dirección, la tercera y la cuarta, con una conciencia imbuida de bondad amorosa o meta. De este modo, él sigue impregnando arriba, abajo y alrededor, en todas partes y en todos los aspectos del cosmos que lo abarca todo con una conciencia llena de buena voluntad, bondad amorosa, abundante, expansiva, inmensurable, libre de hostilidad, libre de mala voluntad. Él saborea eso, anhela eso, encuentra satisfacción mediante eso. Pero, permaneciendo allí, fijado en eso, morando allí a menudo, sin alejarse de eso, es decir, que con facilidad es capaz de regresar a esa Hana, luego, cuando muere, reaparece junto con los Devas del séquito de Brahma. Primer reino Hana, los Devas de la comitiva de Brahma, monjes, tienen una vida de un eón. Si miramos el Suta, esta idea de tener que estar en el estado Hana al morir parece no ser el caso, por suerte. Solo se requiere poder experimentar en el período de tiempo cercano a tu muerte, en una sesión normal, la capacidad de volver a ese Hana nuevamente. Con esta condición, has cumplido los criterios. La única excepción sería si hubieras cometido alguno de los cinco crímenes atroces, matar a un Araant, matar a tu madre o padre, causar un sisma en la sanga o herir a un Buda, todo lo cual es imposible o extremadamente improbable. Mientras cumplas con estos criterios, renacerás, por ejemplo, en ese primer reino de Hana que es muy agradable. Y si eres capaz de alcanzar la primera Hana en el período de tiempo cercano a tu muerte, entonces puedes estar seguro que renacerás en ese reino. No dice que tienes que estar en el Hana en el momento de la muerte. ¿Quién podría lograr eso de todos modos? Estás muriendo. Puede que estés enfermo y débil, pero para esto se requiere ser un Buda, y él ya está completamente iluminado, y de todos modos, no se le aplicaría este proceso de renacimiento en un Brahma Loca. La mayoría de los estudiantes de meditación Twin, Tranquil Wisdom Insight Meditation, meditación de comprensión de la sabiduría tranquila, probablemente entrarán en una Hana con bastante facilidad, y más adelante en sus vidas, si han mantenido su práctica, o al menos han llevado una vida moral y han mantenido los preceptos. Sería como montar en bicicleta. La siguiente parte que viene ahora depende más de interpretaciones, y haré todo lo posible para ayudar con esto. El Suta dice que sea cual sea el reino de Hana en el que vuelvas a nacer, después de haber llegado a ese reino mediante tu práctica de Hana, alcanzarás Nibbana en ese reino, para nunca volver a ningún reino inferior, o en este caso, cualquier reino en absoluto. Pero comienza diciendo que alguien, que no sea discípulo barra del Buda, irá a los reinos inferiores inmediatamente después de haber disfrutado de ese renacimiento elevado. Continuación, Anguttara Nikaya 125, 5, Libro de los Cuatro, Bondad Amorosa. Una persona común y corriente, mundana, que ha estado allí, que ha agotado todo lo que dura la vida de esos debas, va al infierno, al útero animal, al estado de las sombras hambrientas, fantasmas. Pero un discípulo del bendito, abajo dice discípulo noble, así que esto significa que sigue el entrenamiento del Buda de las Hanas conscientes no de las Hanas de concentración, habiéndose quedado allí, habiendo agotado todo lo que dura la vida de esos debas, se libera, alcanza el Nibbana final, justo en ese estado del ser. Esta, monjes, es la diferencia, esta es la distinción, este es el factor distintivo, entre un discípulo educado de los nobles, aquellos que han practicado el camino Hana que el Buda encontró, y una persona común y corriente, un discípulo de otro sistema de meditación, como la concentración de absorción, el Buda los probó todos antes de encontrar el sendero de las Hanas conscientes, en lo que respecta a la destinación futura y al renacimiento. El Sutta implica que si alcanzas Hana, si has aprendido la verdadera práctica de meditación del Buda, entonces renacerás en el reino de Hana, y lograrás el Nibbana final en ese reino, y saldrás del ciclo de la existencia allí mismo, sin más nacimientos. Sin embargo, existe esta advertencia bastante ominosa, y créeme, a la mayoría de la gente no le gustará en absoluto, acerca de tu siguiente renacimiento después de haber renacido en un reino Hana si no aprendiste tu meditación del Buda. Si alcanzas Hana usando métodos de concentración enseñados por otros maestros, El Buda rechazó los métodos de concentración, en los comienzos de su búsqueda, de hecho, renacerás en este Brahma Loca y vivirás tu vida allí, pero sorprendentemente, no caerás con gracia de ese Brahma Loca a un reino celestial o deva, para luego renacer suavemente en un nacimiento humano, ya que tu buen cama y mérito se agotarán. Por el contrario, caerás directamente en los planos inferiores de la existencia, como los reinos animal o infernal. Esto no está de acuerdo con el Abhidhamma, que la mayoría de los monjes consultarían para este tipo de investigación. En realidad, hay desacuerdo sobre si el Buda habló del Abhidhamma. En general, muchos estudiosos teorizan que se agregó a la canasta de textos en el tercer concilio de monjes, unos 200 años después de la muerte del Buda. Entonces, ¿cómo pudo haber dicho esto? Entonces, si sólo seguimos los suttas, entonces necesitamos cambiar nuestros puntos de vista. Después de explicar este sutta a uno de nuestros estudiantes más avanzados en los Estados Unidos, dijo que sí recordaba una de sus vidas pasadas en un reino celestial de Brahma Loca, y recordaba haber muerto en ese reino. Se sorprendió al descubrir que había caído hasta convertirse en un animal en su próximo renacimiento de un dios a un perro. Un estudiante de Sri Lanka que vino a Damasuka para un retiro, estuvo de acuerdo con esta idea y citó una referencia de un sutta, que no recuerdo ahora, donde se le pregunta al Buda sobre una corriente de hormigas que caminaban por el suelo. Dijo que estos seres habían caído de un Brahma Loca. Y no se habían salido del ciclo de la existencia y alcanzado Nibana. El Buda señaló esto, como una reprimenda a Sariputa, que había conseguido que alguien, en su lecho de muerte, alcanzase un estado lo suficientemente saludable como para renacer, después de la muerte, en un reino celestial de Deva. La reprimenda fue porque sólo le había llevado a un reino celestial, y no le había proporcionado suficiente sabiduría como para que pudiese obtener el conocimiento del Nibana allí mismo, y así salir del ciclo de la existencia, ya fuese en esta o en sólo una vida más. Si logras unas pocas ganas de absorción entonces, con el tiempo, ese Kama se consume y realmente se consume. Puede que te conviertas en una hormiga después de haber estado en un palacio celestial. Destaco aquí que es mi creencia que, podría ser que el ejemplo anterior sea de un estudiante que alcanzó Brahma Loca sólo mediante un acto de buen mérito, sin alcanzar ningún Hana. Él sólo estaba escuchando a Sariputa y mediante ese poner la oreja, su mente se elevó lo suficiente como para llegar a un Brahma Loca sólo por el hecho de haber escuchando un Suta. Debido a que no fue mediante una práctica de Hana, no pudo encontrar ninguna forma de evitar caer de ese reino. Hay historias de personas que adquirieron el suficiente mérito en los tiempos del Buda como para renacer incluso en un lugar tan alto como los Brahma Loca, pero debido a no tener ninguna práctica de Hana que pueda protegerlos, ya sea de concentración o de Hana consciente tranquila, cayeron directamente al reino de nivel inferior, ya que ese era el único mérito bueno que los mantenía en el reino superior. No lo sé. Todo esto es especulación. Pero vayamos al Suta. Página 347, Imperturbable 116, 4, Anguttara Nikaya Bb 2012. Monjes, hay tres tipos de personas que se pueden encontrar en este mundo. Uno, aquí, monjes con el logro de la base del espacio infinito. Esta persona lo disfruta y encuentra satisfacción en él. Si es firme en. Y no lo ha perdido cuando muere, renace en compañía de los Tebas del espacio infinito. La duración de la vida allí es de veinte mil leones. Este ser mundano permanece allí toda su vida, y cuando ha completado toda la duración de la vida de esos Tebas, baja al infierno, al reino animal o a la esfera de espíritus afligidos. Pero, el discípulo del bendito permanece allí toda su vida, y cuando ha completado la duración de la vida en esos Tebas, alcanzan y van a en ese mismo estado de existencia. Esta es la diferencia entre el discípulo del noble instruido y el ser mundano. El Suta continúa repitiendo lo mismo para la base de la conciencia infinita y la nada. Así pues, esto significa que si eres capaz de entrar en un Hana, en este caso específico, un Harupajana al morir, y has llegado a este reino por una concentración incorrecta o por una gran cantidad de méritos mundanos, esto te haría propenso a caer bruscamente, desde ese reino, directamente a un reino inferior, sin caer gradualmente primero en un reino Deva, y luego aún más bajo, en un reino humano. En este Suta, no se dice un noble discípulo, se dice el discípulo del bendito. Simplemente un discípulo, eso es todo. Esto significa que es alguien que sigue el camino de práctica de Hana establecido por el Buda. No tiene ningún logro, ya que si lo tuviera, se le llamaría un discípulo noble. En resumen, te dejo con algunas citas de los Sutras para sugerir, la decisión depende del lector, que si continúas con tu práctica de meditación, y eres capaz de entrar en un Hana cuando estés cercano al momento de tu muerte, entonces no sólo renacerás en el Brahma Loka correspondiente, sino que lograrás Nibbana allí, sin volver a un renacimiento más bajo. No está mal. Una vez más, comúnmente esto se piensa que pertenece sólo el dominio del que entra en la corriente o un discípulo noble superior. Se pensaba que tenías que tener la experiencia de Nibbana de la tercera etapa para nunca volver a este mundo o algo más bajo, en realidad, todo lo que tienes que hacer es lograr una Hana. Este es un descubrimiento maravilloso, y si es cierto, tenemos mucha suerte, incluso para aquellos que han avanzado sólo un poco en la práctica, con sólo el primer Hana alcanzado. Dicho esto, el Buda siempre advertía a los seguidores que nunca se detuvieran, y que continuaran la práctica hasta que se lograra el despertar final, aquí y ahora. Tenía grandes expectativas y exigía el mayor de los logros, o eras un arahanto todavía eras un novato. Hananagami o Hananagamita. Leer el Anguttara Nikaya es bastante interesante, ya que hay algunas perlas en estos textos que no aparecen en ningún otro lugar de los otros Nikayas. Lo que encontré, específicamente, es una comprensión o definición diferente de los discípulos nobles Sotapanna y Sakadagami, es decir, quienes han alcanzado el primer y segundo nivel. Se cree que sólo un logro de Anagami, tercera etapa del despertar, te dará mérito suficiente, para que tu renacimiento en tu próxima vida sea en Umbra Maloka, y en el caso del Anagami, Umbra Maloka muy especial llamado las Moradas Puras, donde sólo renacen los Anagamis porque han eliminado las primeras cinco cadenas del anhelo. A partir de ahí, alcanzan el estado de Arante en ese reino y nunca vuelven a nacer. Es un logro increíble que ésta sea tu última vida en los reinos inferiores, incluso en los reinos humano y Deva, esto es lo que logra el Anagami. Sin embargo, encontré algunas buenas noticias para los dos primeros niveles inferiores de los nobles. En el Anguttara Nikaya, en el caso de los dos primeros discípulos nobles, si alcanzas Sotapanna o Sakadagami, y lo hiciste a través de la práctica de meditación Hana, renacerás en los Brama Maloka para nunca volver, como sucede con los Anagami. El primero y el segundo camino se puede lograr al escuchar un Suta, sin embargo, cuando los alcanzas con la práctica de Hana, tu ventaja es que renaces en el reino más alto disponible para un meditador. No volverás a ningún reino inferior. Alcanzarás Nibbana en ese reino y abandonarás el ciclo de la existencia allí mismo. Ninguna vida más, no siete vidas para un Sotapanna, y una para un Sakadagami, como es el caso descrito en tantos comentarios. Aquellos nobles discípulos que tienen el logro de Sotapanna o Sakadagami que se logró a través de la práctica de Hana reciben el título especial de Hananagami o Hananagamita según las notas de Vikkubo Udi, de un comentario que él cita, en su traducción de las notas Angutara número 53, y número 2193 que reproduzco más tarde. Vayamos a los Sotas, aquí hay una cita parcial del Suta con respecto al estado de no retorno del Sotapanna o Sakadagami. Página 1541 El cuerpo nacido de Hecho 219, 9, an. Este noble discípulo comprende. Cuando la liberación de la mente mediante la bondad amorosa se ha desarrollado de esta manera, quien ha logrado los Hanas a través de los Brahmaviaras, conduce al no retorno para un Vikkubo sabio aquí que no penetra a una mayor liberación. Un Suta similar se encuentra en la página 327 Otoño 94, 3, an. Vikkubo así como en el otoño, cuando el cielo está despejado y sin nubes, el sol, ascendiendo en el cielo, disipa toda la oscuridad del espacio al brillar, destellar e irradiar, también, cuando el ojo del dama sin polvo, y sin tacha surge en el noble discípulo, junto con el surgimiento de la visión, el noble discípulo abandona tres cadenas, la visión de la existencia de la persona, la duda y apego a los ritos y los rituales. Después, cuando se aleja de dos estados, del anhelo y la mala voluntad, estando entonces apartado de los placeres sensuales, apartado de los estados no saludables, entra y habita en la primera jana, que consiste en el éxtasis y el placer nacidos de la reclusión, acompañados de pensamiento y análisis. Si Viccus, el noble discípulo falleciera en esa ocasión, no hay ataduras que lo obliguen a regresar a este mundo. La persona anterior claramente se libera de las tres cadenas y se ha convertido en un sotapanna. Viccubo Udi explica en una nota número 539, página 1663, relacionada con el pasaje anterior, él llama a este tipo de individuo un hananagami o como en la nota duplicada número 2193, un hananagamita. Aquí está la nota, número 2193, página 1859 de Viccubo Udi. Esta frase normalmente denota el logro del no retorno. M.P., comentarios, sin embargo, identifica a este discípulo como un hana que no retorna, hananagamita, que es uno que ha entrado en la corriente o uno que retorna sólo una vez que también alcanza hana. Aunque tal practicante aún no ha eliminado las dos cadenas del deseo sensual y la mala voluntad, al alcanzar hana, él o ella seguramente renacerá en el reino de la forma y alcanzará nivana allí, sin tener que renacer en la esfera de los sentidos. Voy a señalar aquí, yo mismo, que no sé cuáles son las diferencias entre los dos tipos de hananagamis, Viccubo Udi no lo explica. Entonces, ahora tenemos un nuevo tipo de persona noble, uno que ha alcanzado Sotapanna y Sakadagami, logrado al seguir el sistema de meditación hana, que es diferente de lograrlo escuchando una frase o mediante cualquier otro método. Se ha ganado el logro de no tener que nacer de nuevo en los reinos inferiores de vaho humanos, y renacerá en un brahmaloka y alcanzará el nivana final allí. El suta habla del reino de la forma, y yo teorizaría que esto es el reino de las moradas puras, ya que este es el reino de la forma más elevado. De lo contrario, lógicamente, si logras el arupajana lo que ocurriría si practicas usando el camino de los hanas entonces renacerías en los arupas superiores o brahmalokas mentales donde sólo hay mente, es decir, la base de la nada, etc. Esto no sería un nacimiento en un reino de la forma, sino más bien, un reino sin forma. Esto parece bastante lógico, ya que no tendría sentido que alguien que logró sotapanna renaciera nuevamente como un ser humano con las mismas personas con las que creció, la misma fiesta de baile de la escuela secundaria a la que asistieron, las mismas personas que nunca conocieron o siguieron los preceptos. No, no creo que tenga sentido. Un sotapanna es un ser muy elevado, llamado santo en muchos lugares, y sería muy dudoso que el barra ella renaciera en la compañía de los seres mundanos. Incluso renacido como un monje normal entre monjes que, ellos mismos, siguen siendo mundanos. Muchos monjes en estos días son monjes de estudio o sirven a laicos realizando ritos y rituales, y ellos mismos no han meditado. Dejaré todas estas ideas para contemplarlas en el último capítulo, pero me pareció bastante interesante y esperanzador. Puede ser bastante confuso, pero parece que me he convertido en un verdadero friki budista, ya que estoy interesado en los niveles de logro más sutiles, tal vez, realmente, muy sutiles. Esta investigación, por supuesto, se basa únicamente en lo que dicen los suttas, lo cual tengo la esperanza de que sea cierto y correcto. La interpretación, por supuesto, es sólo mía. Biografía. David Johnson ha residido en el Centro de Meditación Damazuca desde 2010. Es estudiante de Bante Vimalaramsi y ha participado en muchos retiros. Actualmente, él es un capilla, asistente personal, de Ben. Bante Vimalaramsi, cuando reside en el Centro. David también hizo una ordenación temporal en 2012 bajo Bante Vimalaramsi. Se puso los hábitos por un corto periodo. Historia. David fue alumno de muchos retiros de Vipassana utilizando el método Masi, a partir de sus 19 años. Pasó casi 20 años tomando retiros anuales. También ha completado más de 12 retiros con Bante Vimalaramsi y ha sido su alumno desde 2006. David grabó y acumuló material videográfico sobre Dipa Ma y Masi Seyada, quienes también ha conocido. Anteriormente meditó con Joseph Goldstein, Jack Kornfieldius y Lananda. Él ha subido a Internet material gráfico de estos grandes maestros para que todo el mundo lo pueda disfrutar. David es de Bellevue, cerca de Seattle, Washington. De 1973 a 1978, fue gerente de los retiros en el Centro de Meditación del Instituto Steel Point, un centro de Vipassana con sede en San José, California. Ayudó en el crecimiento del centro y gestionó sus asuntos financieros y administrativos. Desde la década de 1980 hasta 2010 trabajó en el área de la Bahía de San Francisco en varias compañías de actividades relacionadas con Internet, como gerente de producción y logística. Luego decidió unirse a Bante en su misión de traer Tuim al mundo en 2010, y se mudó a Meseri de forma permanente. En 2015 escribió, usando las charlas introductorias y las experiencias de meditación con Bante Vimalaramsi, el reciente libro de instrucciones, una guía para la meditación de la sabiduría tranquila. Sus deberes actuales en Damazuka incluyen servir como secretario tesorero y miembro de la Junta, guiar retiros mensuales en línea desde 2015 y ahora retiros presenciales. Administrar el centro de retiros. Mantener el sitio web y las cuentas de las redes sociales. Producción de libros, publicación de todos los libros recientes de Bante. Producción de vídeos, producir todas las imágenes de Bante que se encuentran en el sitio web y en YouTube. Puedes ponerte en contacto directamente con david en david arroba damazuka punto org o comunicarte con él a través del sitio web de Damazuka, que aparece en el siguiente apartado de recursos. Gracias por escuchar esta copia de El Camino al Nibbana.